Gracias. ¿Pide la palabra? Sí, diputado. Sí, presidente, buen día. Creo que ya hemos pasado 40 minutos o 10 de la tolerancia y no hay quórum. Pido que levante la sesión. Hay que cumplir los horarios, presidente. Tenga paciencia, diputado. No, yo tengo... No griten. Ahora sí. Respeten los horarios, por favor. Bien, con la presencia de 133 señores diputados, queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado por los señores diputados en número reglamentario. Invito a la señora diputada nacional por el Distrito Electoral de Buenos Aires, doña Marcela Campagnoli, y al señor diputado nacional por el Distrito de San Juan, don Gualberto Enrique Sallende, a izar la bandera en el mástil del recinto. Gracias. 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 Se muestran en secretaria los mensajes y decretos del Poder Ejecutivo, por los cuales se prorrogan las sesiones extraordinarias hasta el 28 de diciembre del corriente año y se amplía el temario a tratar durante dicho periodo. Por Secretaría se dará lectura de la resolución dispuesta por esta presidencia convocando la sesión especial. Visto la presentación efectuada por el señor diputado Mario Raúl Negri y otros señores diputados y señoras diputadas, y la posterior solicitud de ampliación de temario por la que se solicita la realización de una sesión especial para el día 18 de diciembre de 2018 a las 12.30 horas y, considerando los artículos 35 y 36 del reglamento de la Honorable Cámara, el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve, artículo primero, citar a los señores diputados y a las señoras diputadas para el día 18 de diciembre de 2018 a las 12.30 horas, a fin de considerar los siguientes expedientes. Proyecto de ley por el cual se crea un régimen penal y procesal para la prevención y represión de delitos en espectáculos futbolísticos. Modificación de los códigos penal y procesal penal de la Nación, orden del día 984. Proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Acuerdo de Complementación Económica Número 35, celebrado entre los estados partes del MERCOSUR y la República de Chile. Sexagésimo primer protocolo adicional, suscripto el 4 de enero de 2018 en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Expediente 93-S18. Proyecto de ley. Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Establecimiento. Orden del día 811. Artículo segundo de forma. Es todo, señor Presidente. Gracias, señor Secretario. Para un homenaje tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Sí, señor Presidente. Buenas tardes a todos. Quería hablar hoy, dado que esta semana se produce un nuevo aniversario, el aniversario 17 de la jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001, que han tenido esa denominación del argentinazo y que ha tenido como principales protagonistas a los que integran el movimiento piquetero. Este homenaje tiene una importancia porque hoy también se cumple un año de aquella sesión tremenda donde bajo la represión y los palos se aprobó la reforma previsional. Bueno, hoy hay un fallo de la Corte que no resuelve de fondo el problema de los jubilados, pero ha empezado a decir que esa reforma previsional no estaba para nada al servicio de los jubilados. Pero justamente quiero volver al tema del argentinazo porque esas jornadas pusieron fin al hambreador gobierno de De la Rúa y abrió paso a una situación tremenda que terminó volteando cuatro gobiernos y que marcó un hito fundamental para las y los trabajadores de este país. Esas jornadas del 19 y 20 que desafiaron el estado de sitio, que tuvieron 36 muertos resultado de los francotiradores que disparaban contra la movilización popular, no nacieron de la nada. Fueron el resultado de enormes procesos de organización contra la creciente política de privatizaciones, despido y hambre que tuvieron sus antecedentes en el santiagueñazo y luego en la organización de los trabajadores despedidos de YPF y de otras empresas del Estado, de los que muchos saludaron su privatización, como fue el caso de los trabajadores petroleros de Mosconi y de Tartagal. Justamente esa rebelión popular hermanó los reclamos de los trabajadores ocupados y desocupados, colocó en un signo igual el enfrentamiento contra los planes del FMI y las refinanciaciones permanentes de las deudas externas contraídos, uno tras otro gobiernos capitalistas y que una y otra vez se han decidido pagar con el ajuste y el hambre de la población, es bueno traer el tema nuevamente aquí, miren si no tendrá actualidad cuando estamos acá en esta Cámara discutiendo una y otra vez esas consecuencias. Justamente tenemos que decir que los despedidos y los desocupados del menemismo luego fueron los trabajadores precarizados de la década kirchnerista y hoy son los nuevos trabajadores despedidos de la era macrista y justamente ha quedado marcado a fuego esas jornadas del 19 y 20 de diciembre porque tienen que ver con el enfrentamiento a un régimen social agotado y esto no es menor en un cuadro internacional donde vemos a los chalecos amarillos en Francia enfrentando las políticas de ajuste de Macron o vemos la rebelión de las mujeres autoconvocadas en Brasil contra el fascista Bolsonaro con el cual algunos acá se reúnen y prontamente se va a reunir Macri pero que tenemos que tener claro que tiene un programa riguroso de ataque a los reclamos de la población trabajadora, la juventud y las mujeres. Justamente la bicicleta financiera del 2001 nos tiene que llamar la atención en relación a la bicicleta financiera de la actualidad y por eso como la clase capitalista ha tomado nota proliferan y se multiplican los mecanismos de contención social, vemos por qué entonces hay algunos movimientos piqueteros que se dejan cooptar por el Estado que van a negociar con la Ministra Stanley, otros sectores que se dicen opositores pero que negocian rápidamente con el Vaticano y con las iglesias la política de contención social en lugar de desenvolver la rebelión popular. Y como saben que no alcanzan tampoco las medidas de contención social, han aprobado ese protocolo que habilita para matar a la Ministra Patricia Bullrich contra los cuales hoy se va a producir una enorme movilización convocada por el Espacio Memoria Verde y Justicia desde la cual vamos a reclamar la anulación de ese protocolo. En ese sentido y para terminar quiero reivindicar también el rol que las mujeres han tenido en esas jornadas y en todo ese proceso de organización y de rebelión del argentinazo y del movimiento piquetero, reivindicando que en el año 2004 la Asamblea Nacional de Trabajadores se aprobó reclamar el aborto legal seguro y gratuito entre todas las reivindicaciones de la mujer trabajadora. Y hoy tienen una actualidad brutal cuando vemos que esas mujeres mujeres que luchan contra la flexibilidad laboral y contra el hecho de ser las primeras víctimas del ajuste y los planes de hambre del Gobierno Nacional de Macri, de los gobernadores, del FMI, hoy nos vemos también reflejadas en la enorme organización de la mujer contra los abusos y las violaciones como se ha denunciado de la mano de las actrices argentinas con Telma Fardín y como también se ha denunciado en esta Cámara y desde ya nuestra solidaridad con las trabajadoras de esta Cámara y las trabajadoras de cada ámbito laboral que sufren como parte de los instrumentos de dominación y de disciplinamiento los mecanismos de abuso como parte intrínseca en ese sentido. Esta Cámara tiene que dejar de barrer bajo la alfombra esas acusaciones y colocarlas en el centro de la escena como hemos hecho nosotros en el 2016 solidarizándonos con Agustina Poch y colocando el apoyo al proyecto que en ese momento reclamaba que el diputado Orellana tenga que dar respuesta de la misma manera que tiene que dar el senador Marino. Es por eso que cierro este homenaje planteando que está el espíritu del argentinazo más presente que nunca en este momento en que estamos enfrentando a fondo esta política de ajuste del Gobierno Nacional, de los gobernadores y del FMI y que en ese sentido todas las medidas que se tienen que impulsar desde los trabajadores están al servicio de plantear una alternativa de los trabajadores frente a esta política de ajuste. Muchas gracias. Gracias señora diputada. Con las palabras vertidas por los señores diputados queda rendido el homenaje de la Honorable Cámara. Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias señor presidente. La cuestión de privilegio está dirigida al señor presidente de la Nación. Hace pocas horas antes de ingresar a esta sesión nos enteramos de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación alrededor de la problemática del sistema previsional argentino. En ese fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte le indica al Congreso de la Nación Argentina resolver sobre el índice de actualización de las jubilaciones entre el año 1995 y el año 2008, específicamente sobre lo que significa el cálculo de la vera inicial que se toma a la hora de definir quienes se jubilaron en ese periodo de tiempo. Y le indica al Congreso de la Nación que esa atribución no puede ser una resolución de ANSES y que esa atribución es una atribución del Congreso de la Nación. Que el Congreso de la Nación retomó sus facultades cuando en el año 2008 sancionó la primera ley de movilidad jubilatoria. Y también la Corte, sin decirlo, opina sobre qué índice de movilidad jubilatoria es el índice que es más beneficioso para el conjunto de los jubilados y pensionados. Porque la Corte lo que está diciendo es que hasta tanto el Congreso defina qué índice de movilidad jubilatoria se va a tomar al momento de calcular el avión inicial de las jubilaciones y las pensiones, el índice que se tiene que tomar es el índice de movilidad jubilatoria que existía hasta diciembre del año pasado y que fue reformulado y derogado por la nueva ley de movilidad jubilatoria que aprobó este Congreso. Es decir que claramente a nuestro entender la Corte ha opinado sobre dos temas. Uno explícitamente en donde le dice al Congreso de la Nación construyan un índice para las jubilaciones entre 1995 y 2008, para el cálculo de la vera inicial de las jubilaciones entre 1995 y 2008. Y por el otro lado también la Corte le está diciendo que el índice de movilidad jubilatoria que existía antes era más beneficioso para los jubilados y pensionados que el índice de movilidad jubilatoria que existe ahora. Pero por sobre todas las cosas a lo que mi intervención quiere hacer referencia acá, señor Presidente, es que le pide al Congreso que se aboque a definir ese índice. Y nosotros estamos ahora en periodo de sesiones extraordinarias y volveremos a estar en periodo de sesiones extraordinarias en el mes de febrero y hasta el mes de marzo no vamos a volver a tener sesiones. Entonces me parece importante que así como el Presidente definió un temario que es un temario que le puede ser importante para él, que puede tratar de tapar algunas cosas que sucedieron en la Argentina, como que no se pueda jugar el segundo clásico entre River y Boca y que entonces ahora estemos tratando, salas apuradas, mal, un proyecto sobre el tema de Barra Bravas, que un proyecto tan sensible, que una cosa tan sensible como es el ingreso de cientos de miles de jubilados en la Argentina, sea tratado por este Congreso de la Nación en el periodo de sesiones extraordinarias. Entonces mi pedido es que el Presidente incorpore este tema en los periodos de sesiones extraordinarias. Lo puede hacer el Presidente y decirle a todos los argentinos que nuestro bloque está dispuesto a sesionar cuando sea alrededor de este tema. Que nosotros tenemos que darle una respuesta, que la Corte Suprema de Justicia ya dio una respuesta y que ahora la otra parte de la respuesta la tiene que hacer el Congreso de la Nación. Y que el Congreso de la Nación no puede mirar hacia el costado. Y si muchas veces este Congreso se reúne porque se crea un microclima en los medios de comunicación para dar respuesta a determinado tema, también ahora el microclima lo generan cientos de miles de jubilados que están esperando una respuesta del conjunto del Congreso de la Nación Argentina. Hace un año atrás sancionábamos una ley que nosotros dijimos claramente que era inconstitucional, que le quitaba derechos a los jubilados y pensionados en la Argentina. ¿Por qué? Porque como efectivamente se comprobó esa ley de movilidad jubilatoria perjudicó los ingresos de los jubilados y pensionados en la Argentina. Le quitó derechos a los jubilados y pensionados en la Argentina. La Corte hoy implícitamente reconoce que eso es así, porque si no lo lógico sería que la Corte le diga calculen el haber entre el 95 y el 2008 con el índice de movilidad actual. Y no dijo eso la Corte, dijo calculen el haber con el índice de movilidad que existía hasta diciembre del año pasado cuando fue modificado. Me parece que es imperioso, imperativo, que este Congreso además de asumir la agenda de algunos, asuma la agenda del conjunto de la sociedad argentina. Y hay una agenda hoy que es la agenda de los jubilados y pensionados en la Argentina. Dije en el debate sobre la ley de reforma previsional que a veces lo que sucedía en la calle no coincidía la agenda de la calle con la agenda del palacio. Quedó demostrado que es así. Lo que sancionó este Congreso de la Nación en diciembre del año pasado fue hecho a espaldas de la gente. Tenemos una oportunidad de rectificarnos. La Corte nos manda a definir un nuevo índice de movilidad. Hagámoslo cuanto antes, señor Presidente. El Presidente de la Nación tiene todas las posibilidades de convocarnos ahora en enero, en febrero, cuando sea necesario para tratar este tema y este bloque está dispuesto a analizarlo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Pablo Kossiner. Gracias, Presidente. La cuestión de privilegio que quiero plantear en representación del interbloque Argentina Federal es contra el embajador argentino en Londres, Carlos Cersal. El embajador argentino en Londres, en el día de ayer, en su cuenta de Twitter, dice, haciendo mención a una reunión en las Islas Malvinas, colaboración, agradecimiento y reunión cumbre en Malvinas, Eduardo Eurekian fue recibido por las máximas autoridades en las Islas. Y cuando se advierte cuáles son las máximas autoridades de las Islas a criterio del embajador argentino, vemos al gobernador ilegítimo de Malvinas, Robin Christopher y al embajador inglés en la Argentina, Mark Kent. Señor Presidente, ese es un tema muy grave para la política exterior de nuestro país, para las políticas de Estado en cuanto a los reclamos de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur. Lo que hizo el embajador argentino en Londres es una irresponsabilidad y creo que este Congreso no puede convalidar un falso reconocimiento de soberanía sobre las Islas Malvinas por parte de un embajador adjudicándosela al Reino Unido. Que un embajador argentino en Londres diga que la máxima autoridad es un gobernador ilegítimo del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, institucionalmente no puede ser sostenido ni convalidado por este Congreso Nacional. La máxima autoridad que tiene nuestro país sobre las Islas Malvinas son las autoridades electas por el voto popular de los argentinos. La gobernadora de las Islas Malvinas es la gobernadora Roxana Bertone. Los legisladores nacionales de las Islas Malvinas son los legisladores nacionales, diputados y senadores de los distintos bloques de este Congreso electo por los argentinos. Con lo cual, señor Presidente, queremos rechazar, por más que este embajador haya borrado de su cuenta de Twitter este tuit, creo que lo debemos rechazar, lo debemos condenar y por eso la cuestión de privilegio contra el embajador que no tiene ningún derecho a comprometer los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Alejandro Grandinetti. Gracias, señor Presidente. Es en el mismo sentido del diputado Pablo Cossiner, pero iría un poco más allá. No solamente la condena a una actitud irresponsable. ¿Cómo, diputado? Diputado López, Langan, Smith, Iglesias. A la diputada. Y creo que también le va a interesar a la diputada Carrió, porque fue presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y discutimos mucho el tema Malvinas en su momento. La actitud de Cersales no es la primera vez que la tenemos. La de nuestro embajador en el Reino Unido. Pero no solamente es una moción de repudio a los dichos en su cuenta oficial del embajador, sino a pedir la inmediata cesación de ese representante porque no representa los intereses argentinos, porque además, como bien dijo el diputado preopinante, reconoce la soberanía de los ingleses o del Reino Unido en Malvinas al decir que un empresario argentino fue recibido por las máximas autoridades. Eso no es un error que puede ser pasado por alto por este cuerpo. No solamente nosotros venimos pidiendo en la Comisión de Relaciones Internacionales, señor Presidente, que el mencionado acuerdo, que no es acuerdo según, o trato de proteger las formas del comunicado conjunto con el Reino Unido, es lesivo a los intereses de la República Argentina, sino que esta acción irresponsable que compromete el reclamo histórico de la República Argentina sobre las Malvinas, debe ser sancionado en forma inmediata. Y así como el Senado de la Nación le otorgó el reconocimiento en su momento a ese funcionario, debiéramos votar en este momento también una moción de censura y apartamiento de esa embajada de Carlos Cersales. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Daniel Filmus. Carmona, por este tema. Sí, señor Presidente. En la misma dirección de los diputados preopinantes, quiero adherir a la idea de que votemos una declaración de censura a las palabras del embajador argentino en Reino Unido. Si no lo hacemos, estaríamos dando por sentado que lo que planteó el embajador es lo que plantea la Argentina, que es totalmente contrapuesto al artículo 1, a la cláusula transitoria 1 de nuestra Constitución. Argentina, nunca un funcionario argentino en toda la historia, invito a revisar, nunca un funcionario argentino en toda la historia se refirió a las autoridades de las islas sin agregarle las ilegítimas autoridades, porque como se dijo acá, no reconocemos otras autoridades que las que tiene la República Argentina. Ese territorio es tan nuestro como el obelisco, el territorio de las Islas Malvinas es claramente parte de la soberanía nacional. Creo que una declaración fuerte de este Congreso va a colocar esta declaración del embajador en el lugar que le corresponde. Yo lo quiero decir porque estuve dos años a cargo de la discusión del tema de Malvinas en la Cancillería. Estas palabras del embajador, sepámoslo todo, las anotan los británicos. Y van a ser usadas como antecedentes. Si no hay una respuesta categórica o del Ejecutivo o del Congreso de la Nación, van a ser usadas en el futuro como una base, como una prueba de que Argentina acompaña la idea de que hay autoridades legítimas en las islas. Por eso, señor Presidente, adhiriendo a las dos intervenciones anteriores, también sumo desde nuestro bloque la idea de que tomemos la decisión de votar esa declaración. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el diputado Carmona. Gracias, Presidente. Nosotros habíamos pedido la palabra desde nuestro bloque para hacer referencia a este lamentable hecho que el diputado Cossiner, el diputado Grandinetti, el diputado Filmus han referido. Y lo quiero plantear, Presidente, como una cuestión de privilegio de esta Cámara de Diputados contra el embajador argentino en el Reino Unido, pero también plantear esta cuestión de privilegio, Presidente, respecto de las autoridades del Poder Ejecutivo que no han rectificado al embajador. No ha existido... Yo le pido, Presidente, si podemos hacer silencio... Diputada Smith, Mamadeo, Echegaray, por favor, pueden tomar asiento y hacer silencio. Continúe con el uso de la palabra. Gracias, Presidente. No ha habido rectificación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, Presidente. Y quiero recordar, mire, nosotros comenzamos este año... Diputado Carmona, la diputada Carrió le pide una interrupción. No le voy a acotar el tiempo. Yo, si me permite, termino y... Diputada Carrió, termina y le doy la palabra. Bien. Quiero decir, Presidente, que nosotros comenzamos este año legislativo las sesiones ordinarias planteando la cuestión Malvinas como un tema que requería una especial atención de parte de esta Cámara. Y planteamos reiteradas cuestiones de privilegio. La última fue planteada por el diputado Martín Pérez la sesión pasada. Esto está ocurriendo, Presidente, esta liviandad ofensiva contra la histórica posición argentina de parte del embajador Cersale está ocurriendo porque el Poder Ejecutivo está avanzando en un sentido que ha sido duramente objetado por este Congreso sin ninguna reacción del Poder Ejecutivo, Presidente. Esta Cámara, en el año 2016, en ocasión del acuerdo del 13 de septiembre del 2016, emitió una resolución donde reafirmó sus competencias constitucionales en materia de aprobación de tratados relativos a cuestiones vinculadas con el Atlántico Sur, pesca, hidrocarburos, vuelos, etcétera, Presidente. Y a pesar de esa resolución, el Poder Ejecutivo nos ha negado en su última comparecencia el Canciller Forí nos volvió a negar el envío que corresponde a esta Cámara. Han celebrado un acuerdo vinculado con la cuestión aérea, la cuestión aerocomercial. Tampoco lo han enviado a este Congreso, Presidente. Esta Cámara de Diputados, tiene que levantar su voz frente a lo que está ocurriendo con lo que entendemos que es una permanente sesión de soberanía en relación con la cuestión Malvinas. Los dichos del embajador Cersale, Presidente, no están descontextualizados. No están descontextualizados, Presidente. Los dichos del embajador Cersale están en el marco de una política, de una política de desmalvinización que pone en riesgo presente y futuro la reivindicación de soberanía de parte de la Argentina sobre Malvinas. Por eso, Presidente, yo me voy a sumar al repudio que aquí se ha expresado. Le voy a pedir, Presidente, que usted, en su carácter de representante de esta Cámara, asuma la tarea de hacer valer las competencias constitucionales de esta Cámara en materia de aprobación de tratados. Y voy a proponer, Presidente, que lo que ha sido mencionado aquí como una moción de censura hacia el embajador que creo que en términos legales, reglamentarios, no corresponde, se transforme en una votación de la cuestión de privilegio que ha sido planteada contra el embajador Cersale. Creo que lo que corresponde es que en esta sesión, no que pase a Comisión de Asuntos Constitucionales. Que en esta sesión, Presidente, la cuestión de privilegios planteada por el diputado Cossiner, diputado Grandinetti y el diputado Filmus, se ponga a consideración y a votación y que el llamado de atención llegue a este funcionario, Presidente. No puede ser que sigamos en esta situación con absoluta aliviandad, violando los más básicos códigos en materia de representación diplomática. Nos encontremos con un representante argentino que después de una larguísima carrera diplomática demuestra no estar a la altura de las circunstancias, Presidente. Por eso, hago moción de que se ponga a consideración y se proceda a votar la moción que ha sido planteada por el diputado Cossiner. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Carrió. Señor Presidente, a efectos de poder facilitar esta cuestión, yo propondría lo siguiente. En primer lugar, todos sabemos los antecedentes del embajador argentino ante Inglaterra. La verdad que yo lo conocí cuando era embajador en Sudáfrica. Es un embajador de carrera sumamente competente, lo cual agrava su declaración. Digo, porque no la está diciendo alguien inexperto designado, sino que lo está diciendo alguien con absoluta conciencia de lo que escribe. Entonces, a mí me parece que lo que nosotros podemos hacer es citar al embajador, hacer una declaración de repudio y citarlo al embajador para una sesión que se haga en relaciones exteriores. Y efectivamente después podemos llegar a la interpelación del ministro. Digo, me parece que aún ahí con el embajador y en la interpelación al ministro vamos a tener que resolver la cuestión de qué área incorpora, entra en los tratados y qué área no. La una cuestión que el observatorio, que creo que lo tiene ahora la presidenta, mi adorada presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, incluso que la posición del experto de la coalición cívica es más estricta incluso que la mía. Lo que sí yo me gustaría que en esas conversaciones ustedes tengan en cuenta y todos pensemos en el tema de la marruza negra. Porque es un tema de pesca, pero es tan importante que parece una cosa sacada de los pelos y les voy a decir, la merluza negra es en el mundo lo del atún rojo, que se puede llegar a vender en el mercado a competir en un millón seiscientos mil dólares en Japón, estoy hablando del atún rojo. Esta merluza negra está en las zonas de conflicto con Inglaterra, están siendo robados por los barcos rusos, por los barcos chinos, por barcos de toda especie. Entonces, ahí va a tener que encontrarse una solución. Y esto no significa reconocimiento de nada. Lo que estoy diciendo es que en la situación donde estamos, estamos perdiendo fortunas en materia de exportaciones con esto que es realmente como si fuera caviar. Nada más que eso, así que si estarían de acuerdo, se puede abrir, mientras tanto se negocia la declaración y se cita al embajador para cuando la Comisión de Relaciones Exteriores queda y el pedido de interpelación al Ministro para cuando también se pongan de acuerdo las autoridades de la Comisión de Relaciones Exteriores. No sé qué piensa la Presidenta de la Comisión. Gracias, señora diputada. Diputada Smith, le pide al diputado Carmona una interrupción. Quisiera, primero, con el permiso y escuchando a nuestros colegas, la cuestión es de suma importancia. Esta Cámara, este Congreso sabe y representa la voluntad de todos los argentinos de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Considero igualmente importante poder citar al embajador para que dé explicaciones. Creo que lo importante sería, y ahí tomo tanto el ofrecimiento de la doctora Carrió de tratar de trabajar en una resolución que la podemos ir trabajando durante esta sesión y en todo caso poner la votación al final en el texto de la misma. Pero sí creo que es un tema de reafirmar nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas desconociendo a cualquier autoridad allí que no sea argentina es de trascendental importancia. Así que me sumo al pedido de hacer una resolución. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Carmona. Presidente, desde nuestro bloque habíamos presentado un proyecto de resolución que obra en el expediente 76-24 del 2018. Quiero decirle que en el primer punto expresamos el más categórico rechazo y repudio a las expresiones del embajador. En el segundo punto solicitamos al embajador la inmediata retractación y una rectificación por parte de la Cancillería. En el tercer punto, considerando de gravedad a los hechos, solicitamos que se inicie el procedimiento disciplinario correspondiente de acuerdo a la Ley de Servicio Exterior de la Nación. Y por último, proponemos disponer la citación del embajador para que comparezca ante la Cámara de Diputados. Lo ponemos a disposición, presidente. Me parece bien la propuesta de que se revise un texto y que se consensúe y que se vote en esta sesión. Lo que sí le pedimos, vamos a hacer moción de orden. Creo que coincidiremos con los diputados que han hecho uso de la cuestión de privilegio para proponer un tratamiento en esta sesión de esta resolución. Bien. Diputado Grandinetti. Para seguir efectivamente con lo propuesto por el diputado Carmona, me parece que está muy bien. Me hubiera gustado también una voz de la Cancillería oficial al respecto, más allá del funcionario. Pero bueno, me parece que podemos votar esta moción. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Ivana Bianchi. Presidente, nosotros desde nuestro bloque creemos también que es fundamental sacar esta resolución ya. Me parece que amerita que sea ya, no al final, la votación. Diputado Graña... Creo que tenemos que tener la tranquilidad de poder en este recinto sacar esto ya y no hasta el final. Así que me parece que amerita eso. Así que nosotros vamos a acompañar lo que ha planteado el Frente para la Victoria y queremos la votación ya, no al final. Gracias, señora diputada. Diputados, mientras continúa la sesión, le pido al diputado Carmona con su proyecto que busque el consenso con el resto de los bloques. Sí, pero en cuanto lo tenga diputada consensuado yo lo hago votar. Sí, sé que hay una moción pero yo ni siquiera tengo el texto acá, diputada. Si me acerca el texto y creo que corresponde buscar el consenso que creo que está por lo que veo desde este lugar, lo hacemos votar después de dos o tres cuestiones de privilegio que continúen. Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Rosa Rosario Muñoz. Gracias, señor presidente. Mi cuestión de privilegio está dirigida al presidente de la Nación Mauricio Macri y al señor jefe de gabinete Marcos Peña. ¿Por qué, señor presidente? Porque el presidente de la Nación Mauricio Macri nos ha mentido y nos sigue mintiendo. Y producto de esta obstinación y esta falta de cambio de políticas tenemos hoy una triste postal de lo que es nuestro país. Y con respecto al jefe de ministros Marcos Peña porque sentado acá frente de todos nosotros los diputados de este país en cada una de las veces que les tocó asistir mirándonos a la cara nos dijo este es el camino este es el mejor camino vamos por el buen camino las opiniones de los diputados de la oposición son opiniones de la oposición y tan bien que íbamos por ese camino que terminamos en el Fondo Monetario Internacional con un gran problema el hambre de todos los argentinos señor presidente ¿por qué? porque no solamente perdieron el trabajo los que perdieron el trabajo los que tienen hoy trabajo no les alcanza no les alcanza porque las políticas públicas que se fueron llevando a cabo y que según estas dos grandes personalidades de este gobierno eran elaboradas por el mejor equipo de los 50 años porque era el mejor equipo económico de los últimos 50 años entonces señor presidente la situación que hoy vive el pueblo argentino y en particular los patagónicos es muy triste señor presidente independientemente de los que tienen trabajo no les alcanza subieron los servicios el combustible los servicios públicos la mayoría no los puede pagar ¿por qué? porque los salarios no acompañaron a la inflación por lo tanto quedaron atrás quedaron licuados señor presidente y con muy pocas posibilidades de actualización porque la inflación aparentemente terminaría en un 47% y no la inflación que según el presupuesto de 2018 estaba programada porque hoy los argentinos no les alcanza para comer porque hoy los argentinos tienen hambre porque hoy hay más pobreza el observatorio de la deuda social argentina de la UCA dice que tenemos un 33,6 de pobres en la Argentina y la pobreza hace más hincapié en los niños esos niños que hoy no comen porque no tienen para comer y si los padres tienen un trabajo no les alcanza tienen que hacer un tatetí para ver qué compro o qué pago porque hoy ya no se compra las primeras marcas las segundas y terceras marcas y aún así no alcanza señor presidente por lo tanto yo creo que más que importante es que entre todos los argentinos entre todos los que tenemos esta gran responsabilidad para el pueblo argentino nos reunamos en un gran acuerdo para ver cómo cómo entre todos le buscamos el camino para que les sea menos leve esta situación que están atravesando porque el futuro que tenemos adelante es más triste todavía porque tenemos la deuda con el fondo monetario internacional y esa deuda hay que pagarla por lo tanto la gran responsabilidad es nuestra es nuestra de ver cómo entre todos los partidos políticos de esta gran argentina concluimos en un gran acuerdo nacional para sacar este país adelante gracias señor presidente gracias señora diputada para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Horacio Pietragala Corti señor presidente la voy a hacer rápida esta semana hubo una sentencia histórica en lo que es la llamada causa FOR hubo tres condenas y dos a responsables civiles una condena a Pedro Muller de 10 años y él era el jefe de manufactura 12 años a Héctor Civila y era seguridad de planta y 15 años a Santiago Rivero militar el único militar condenado en esta causa lo que se comprobó en esta causa que esta responsabilidad civil fue partícipe necesaria en la desaparición de esos trabajadores de esa planta prestando las instalaciones los vehículos algo similar como lo que pasó con el ingenio Ledesma hago esta cuestión de privilegio y es referida a esta cámara a la presidencia a las autoridades porque dentro de este recinto se creó hace más de dos años una bicameral para investigar los delitos económicos de esa dictadura y la responsabilidad civil que no se está llamando a conformación y que no está funcionando esa bicameral se conformó es necesario para la historia de nuestro país es necesaria para la reparación de los que no están es necesaria para la reparación de los organismos de derechos humanos que exigen justicia para los familiares que esa comisión funcione porque sabemos que de casi todos los condenados digamos por delitos de lesa humanidad el 7% de los civiles condenados son empresarios que tuvieron responsabilidad directa con esa dictadura así que para una reparación completa histórica necesitamos que esa bicameral funcione y exigimos que el año que viene se pueda conformar gracias señor presidente gracias señor diputado para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Martín Charchora muchas gracias señor presidente la cuestión de privilegio va a estar dirigida al poder ejecutivo al presidente Macri volvemos a plantear lo que planteamos la anterior sesión nos parece que es un tema indispensable importante y urgente resolver la situación de fabricaciones militares fabricaciones militares para la Argentina ha sido y es parte de la columna vertebral de su industria el general sabio estructuró las planificó y para los que somos del interior del interior sabemos en que en cada lugar donde ellas fueron radicadas surgieron complejos industriales que beneficiaron muchísimo a las comunidades que tuvimos una de ellas yo hablo desde la tristeza porque San Francisco tuvo fabricaciones militares la misma fue cerrada y nosotros y nosotros vivimos el impacto de la alegría de contar con ellas de cómo creció nuestra industria y de la tristeza de ver que tras su cierre nos costó muchísimos puestos de trabajo y nos costó muchísimo tiempo poder reestructurar condiciones para que crecieran otras industrias similares hoy Villa María en el caso de Córdoba que fue nada más y nada menos una de las primeras que el general sabio sino la primera que el general sabio allá en 1942 inició Río Tercero en Córdoba están sufriendo despidos no saben si los mismos van a seguir existiendo hay gran incertidumbre y el Senado se abocó a esta a este problema que estamos teniendo nosotros en Córdoba también lo están teniendo en Santa Fe se abocó y generó un proyecto que fue votado en el marco de los acuerdos de las votaciones de presupuesto no entendemos por qué en estas sesiones extraordinarias no están incorporados este proyecto de ley que como vuelvo a decir es un proyecto indispensable porque plantea la reincorporación de los trabajadores de Santiago de Villa María de Río Tercero plantea por supuesto que se acaben los despidos que se acaben las cesantías de la misma y plantea una mesa en la cual se puedan sentar las autoridades nos podamos sentar también con comisiones de las cámaras y todo para buscar alternativas de solución para defender a fabricaciones militares en este caso de Villa María y de Río Tercero así que solicitar esta cuestión de privilegio pedir al Ejecutivo Nacional al Presidente y por supuesto a través de su lo habla intermedio para que tratemos este proyecto que es esencial cientos de familias van a pasar la Navidad y el Año Nuevo cesanteados cientos de familias van a pasar la Navidad y Año Nuevo bajo la incertidumbre de no saber si van a tener o no empleo y la verdad esto es increíble que suceda porque hoy tendríamos que estar tratando esta ley muchas gracias gracias señor diputado para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Mirta Tundis apartamento del reglamento apartamento del reglamento lo hacemos al final diputada de las cuestiones de privilegio gracias bueno como no para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Laura Alonso sí diputada ahora sí gracias gracias señor presidente voy a ser breve es para presentar una cuestión de privilegio a esta cámara a sus autoridades particularmente a usted este bloque nuestro bloque hace más de un año exactamente desde el 26 de abril del año pasado tiene un diputado menos esta cámara votó un desafuero sumamente injusto al diputado nacional Julio De Vido que no respetó ni el reglamento interno ni siquiera la constitución nacional ya que al día de hoy sigue sin existir sobre este diputado una sentencia firme que justifique esta situación quiero decir quiero decir que este diputado que sigue privado de su libertad hace ya más de un año las causas que supuestamente generaron esta situación hay una que se cayó y la otra hace más de un año que no tiene ningún tipo de avance señor presidente hay una familia que va a pasar una navidad más una segunda navidad sin su esposo sin su padre sin su abuelo señor presidente sabemos que la señora Alessandra Minicelli le presentó a usted una nota pidiendo que esta cámara trate esta situación con urgencia que la trate con la responsabilidad que amerita sabemos que esta cámara señor presidente le debe una respuesta a esta familia le debe una respuesta a este bloque y le debe una respuesta al conjunto de la sociedad señor presidente queremos decir con mucho énfasis señor presidente que este bloque no quiere una navidad más con presos políticos gracias señor presidente gracias señora diputada para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Pablo Carro sí gracias señor presidente la moción de privilegio va la cuestión de privilegio va dirigida al diputado Laspina presidente de la comisión de presupuesto me mira sorprendido ahora seguramente lo va a entender a continuación hace exactamente un año estábamos citados aquí para tratar la reforma previsional yo lo tengo presente porque fue mi primer sesión en la cámara lo tengo presente porque fueron jornadas de muchas movilizaciones de represión y fue una jornada de despojo a los jubilados lo tengo presente también porque muchos diputados cordobeses que se auto perciben como opositores votaron a favor del despojo a los jubilados en esa oportunidad el miembro informante del oficialismo el diputado Amadeo dijo afirmo esta es la versión taquigráfica afirmo que a fines del 2018 las jubilaciones crecerán un 22% o sea un 5% más que la inflación proyectada que estamos llegando al 50% pero me quedo y dirijo a la cuestión de Laspina porque me parece importante quiero leer un fragmento muy breve de lo que dijo porque me parece que es importante y creo que todo nuestro bloque se sintió dañado por esto él dijo lo siguiente según nuestras proyecciones esta fórmula va a explicar un crecimiento de aproximadamente un 5% por encima de la inflación el próximo año es decir este año para que sepan los jubilados que nos están viendo les mienten cuando les dicen que les vamos a bajar las jubilaciones no tengan miedo eso no va a pasar es parte de una mentira aplausos que creo fueron de la bancada oficialista sí diputada aquellos que mintieron sí no puede tiene razón la diputada no podemos usar eso es un exceso en la cuestión de privilegio lo que pasa es que en 4 oportunidades en un fragmento no importa pero usted no puede cuestionar un discurso anterior pero la cuestión de privilegio no tiene sentido en ese caso yo puedo hacer excepciones pero no puede estar mirando diarios de sesiones anteriores a ver qué es lo que dijeron los diputados y corroborarlo con la realidad tiene razón entonces termino pido disculpas si es incorrecto en verdad yo me sentí ofendido porque 4 veces dijo que mentíamos bueno no pero diputado le agradezco listo señor presidente gracias diputado gracias diputado tiene la palabra la diputada Cristina Brites gracias señor presidente señor presidente antes de tomar la cuestión de privilegio quiero denunciar un hecho muy triste que está pasando en la ciudad del dorado en mi pueblo y no me puedo quedar callada señor presidente que es el despido de más de 170 trabajadores en la ciudad del dorado en este momento de la fábrica DAS la fábrica de zapatillas una de las fábricas más importantes que tiene el norte el norte del país señor presidente en estos 3 años de gobierno de Mauricio Macri más de 550 trabajadores de la empresa DAS se han quedado sin trabajo hacemos responsable directo al gobierno interno nacional al presidente Mauricio Macri a los representantes que tienen en mi pueblo en la ciudad del dorado a los radicales y al pro por las consecuencias devastadoras económicas y sociales que va a traer esto señor presidente diputado podemos hacer silencio y la cuestión de privilegio señor presidente es dirigida nuevamente al presidente Mauricio Macri al secretario de turismo Gustavo Santos al secretario de medio ambiente Sergio Berman por una situación señor presidente que se está viviendo en la ciudad de Iguazú específicamente en el parque nacional de Iguazú que ha generado la movilización de los vecinos de toda la comunidad me estoy refiriendo a la intención allornada de querer instalar villas turísticas dentro de las áreas protegidas dentro de las reservas naturales que nosotros tenemos el deber y la obligación de preservarlas para las futuras generaciones y cuando hablo señor presidente esta diputada misionera no lo hace a título personal nosotros estamos trayendo acá al recinto a la casa la preocupación de toda una comunidad del pueblo de Iguazú la incertidumbre que están viviendo los vecinos la fundación amigos de los parques el señor Cacho Barrios el presidente de la fundación debe ser escuchado en este recinto debe ser recibido así como señor presidente lo han recibido nuestros pares en el consejo deliberante de la mano de los concejales Lucio Schreiner y Juan José Reinoldi y se ha declarado señor presidente y lo tengo acá un proyecto de resolución donde se declara en estado de alerta a la ciudad de Puerto Iguazú y por qué le digo esto señor presidente porque el parque nacional de Iguazú que ha sido declarado en 1984 por la UNESCO como patrimonio mundial de la humanidad no ha sido creado señor presidente para oportunismos empresariales que estamos viviendo hoy en la Argentina no ha sido creado para estas ambiciones desmedidas sin conciencia ambiental sin tener en cuenta los desastres que se va a producir en el futuro y nosotros señor presidente estamos de acuerdo con las inversiones por supuesto que estamos de acuerdo con las inversiones pero las inversiones de desarrollo para los destinos turísticos dentro del tejido urbano de la ciudad no dentro del parque nacional entonces señor presidente y también quiero aclarar algo ellos los funcionarios nacionales han venido a querer darnos las explicaciones le quiero decir que no le tomen el pelo a los misioneros porque vinieron y quisieron relativizar y minimizar el daño ambiental sin tener conocimiento porque dijeron bueno son 10 hectáreas que son 10 hectáreas sobre 65.000 hectáreas que tiene el parque nacional vamos a hacer dos hosterías y un glamping que es un glamping un campamento de lujo señor presidente que son tres proyectos tres hectáreas y media solamente sin conocer señor presidente que ya la superficie del parque nacional de Iguazú es escasa ya en este momento es escasa para todas las especies y su supervivencia entonces les digo que así como les gusta mirar a los otros países y tomar como ejemplo que miren que miren al país hermano a Brasil que su superficie es casi tres veces mayor a la que tiene el parque nacional de Iguazú pero su servicio para los turistas es mucho menor entonces le digo señor presidente que hacemos pública la denuncia del pueblo de Iguazú de la fundación de los amigos del parque y le decimos que los parques nacionales las áreas protegidas no se negocian no se venden se defienden gracias señor presidente gracias señora diputada para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Luis Basterra gracias señor presidente bueno hace cuando iniciamos la sesión el presidente de nuestro bloque el diputado Gustín Rossi hizo mención a la importancia de tratar otros temas dentro de las sesiones extraordinarias y ese es el caso de mi cuestión de privilegio que se la hacemos al titular del poder ejecutivo el presidente Macri que es quien debe confeccionar y proponer los temarios a ser tratados dentro de nuestra casa en sesiones extraordinarias lo concreto es que hubo una urgencia injustificada cuando se emitió el decreto para terminar con el fondo Sojero un decreto de necesidad y urgencia que no tenía urgencia y probablemente la necesidad estaba acotada al pago de los intereses de la deuda externa y que tuvo el tratamiento correspondiente en la comisión bicameral donde se emitieron dictámenes de mayoría y minoría es la resolución 5705 que obra en nuestra secretaría y que atento a la responsabilidad que le cabe a este cuerpo de tratar con urgencia con rapidez con diligencia los decretos de necesidad y urgencia es que la cuestión de privilegio la hacemos por no haber sido incorporado dentro del temario de estas sesiones extraordinarias como dijo nuestro presidente de bloque nosotros estamos dispuestos a trabajar el tiempo que sea necesario lo hemos demostrado estamos viniendo cuando haya que venir y entendemos que iniciar este año próximo sin lo que significan los fondos del fondo sojero para más de 2.000 municipios y para el conjunto de las provincias de la Argentina es algo que debe ser tratado en este recinto es por este motivo que además de la cuestión de privilegio señor presidente en el día de hoy le hemos presentado una nota para que usted tramite ante la presidencia la inclusión de este tema en estas sesiones extraordinarias tal fue el caso de lo ocurrido con lo que vamos a discutir en el día de hoy la ley denominada Micaela para nosotros es de absoluta relevancia dado que este fondo de distribución federal que llegaba a todos los municipios requiere de una posición de este congreso así que además de la cuestión de privilegio le voy a pedir de sus buenos oficios para que sea incluido dentro del temario de sesiones extraordinarias muchísimas gracias señor presidente gracias señor diputado para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias gracias señor presidente detesto las cuestiones de privilegio me son antipáticas desde el nombre pero no me parece justo dejar pasar por alto las afirmaciones de la diputada del PLA me parece vergonzoso que en la sede de la democracia argentina donde estamos los representantes del pueblo se reivindique de alguna manera lo que fue la interrupción de un periodo democrático bueno malo pésimo horrible el gobierno del doctor de la Rúa era un gobierno democráticamente elegido y en su derrocamiento hubo una mano negra muy clara yo me he dedicado a recoger las afirmaciones al respecto inclusive en varios libros y artículos inclusive de personas que hoy que forman parte del Frente para la Victoria por ejemplo la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner o el señor de Lía que describe con profusión de datos cómo fue que la policía bonaerense liberó zonas para que fueran saqueadas con el objeto con la complicidad de funcionarios que con la excusa de que no tenía que haber violencia hicieron una liberación y a usted diputada que le parece que seguramente le interesa la cuestión clasista le aviso que todos los saqueos fueron sobre pequeños mercados no hubo un solo saqueo ni uno solo sobre ninguna de las cadenas de supermercados grandes ni uno todos contra los coreanitos contra el chino del barrio llamar a eso argentinazo diputado llamar a eso argentinazo me parece una vergüenza la reivindicación de la violación de la ley la reivindicación de la violencia no deberían formar parte de lo que los diputados discutimos en esta cámara este país empezó a perdón joder cuando en 1930 un partido el partido militar decidió que el control de la calle era la decisión tenía el poder de decisión sobre la duración de los mandatos constitucionales en una república democrática es la constitución presidente le pido por favor sentate Pietragala ya te conocemos en un país democrático es la constitución y es la ley la que establece la duración de los mandatos y desde 1928 no ha habido un solo gobierno civil no peronista que haya terminado su mandato yo que repudio con todo mi alma los golpes del 55 y del 76 que se dieron contra el peronismo y que me parecen los más graves de la historia no por eso me olvido los que se dieron contra los presidentes no peronistas como Frondizi como Ilía como Alfonsín y como De la Rúa soy orgulloso miembro del gobierno y de la alianza política Cambiemos que va a ser la primera el año que viene en terminar un mandato por parte de un gobierno civil no peronista el año que viene diputada 2019 va a haber elecciones y los argentinos y los argentinos libremente vamos a decidir quién queremos que nos gobierne y el actual gobierno como corresponde entregará su mandato bastón de mando incluido si corresponde a sí mismo o al presidente elegido por los argentinos de otro gobierno ese señora diputada es el argentinazo que todos queremos gracias señor presidente gracias señor diputado para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada María Emilia Soria gracias señor presidente señor presidente me llama la atención que no le llame la atención tiene que dirigirse a la presidencia no a los diputados podría proponer un poquito de cordura dentro del recinto señor presidente señor presidente esta cuestión de privilegio es contra el presidente Mauricio Macri y contra su ministro de transporte por las resoluciones 1085 y 1086 publicadas la semana pasada este bloque se opuso férreamente a la eliminación de los subsidios por parte del gobierno nacional el subsidio de transporte público de pasajeros señor presidente en nuestras provincias advertimos que las municipalidades no tenían suficientes recursos para hacerse cargo de ese gasto en sus presupuestos señalamos que la mayoría de los casos iban a ser los pasajeros los que vean una vez más abultados sus pasajes incluso hasta más del doble de lo que pagan ahora la otra cara del tarifazo señor presidente cuando el gobierno propuso un fondo de 6.500 pesos para compensar a las provincias y a los municipios le dijimos que era un placebo que no iba a alcanzar que eran migajas porque en la realidad estamos hablando de que se necesitan por lo menos 42.000 millones de pesos para compensar el transporte público en todo el país señor presidente como si ello no fuera suficiente para la angustiante situación de los usuarios el gobernador de mi provincia el gobernador Beretinec socio número uno de Mauricio Macri fiel admirador y aprendiz de las políticas de ajuste y de recorte dijo que la provincia no se iba a hacer cargo no iba a poner el dinero comprometido y mandó a los intendentes a negociar directamente con las empresas de transporte como si fuera un mero espectador como si estuviera viendo una serie en el living de su casa bien señor presidente ahora ahora está negociando a ver qué localidad sí y qué localidad no en esta Argentina señor presidente vamos a pasar a tener vecinos de primera y vecinos de segunda como consecuencia de estas resoluciones señor presidente el transporte público de pasajeros es un derecho fundamental que se desprende del derecho de circulación comprendido por el pacto de San José de Costa Rica con jerarquía constitucional es un derecho que escinda el derecho a trabajar a la educación a la salud al esparcimiento es un gran medio para el efectivo cumplimiento de otros derechos por eso insisto que es un derecho fundamental hoy este derecho está siendo menos cavado hay una amenaza latente del presupuesto del 2017 6.500 millones señor presidente no alcanza la gente no va a poder pagar su boleto para ir a trabajar a estudiar al hospital ustedes conocen la distancia de la Patagonia conocen las bajas temperaturas no va a ser posible hacer frente a ese boleto sin el subsidio de transporte señor presidente en este contexto el ministerio de transporte publica hasta dos resoluciones 1085 y 1086 que pretenden explicar aportando más oscuridad que claridad cómo se va a distribuir esos famosos 6.500 millones de pesos que si mal no recuerdan nosotros en este recinto les pedimos que se establezca por ley ese mecanismo de distribución sin embargo el ministerio de transporte al que unilateralmente decidió a quien le toca y a quien no para sorpresa de todos los vecinos de mi provincia y vecinos de otras provincias también que también van a ser afectadas como la mía como las del norte por ejemplo Salta y Jujuy una buena parte de ese fondo se la va a dar a los municipios siempre y cuando siempre y cuando las provincias aporten un porcentaje señor presidente nuestro bloque advirtió que eso es una aspirineta para un infarto masivo no va a alcanzar señores este es el último mes que se paga el subsidio al transporte lamento lamento muchísimo que no vean lo que está sucediendo en la calle señor presidente es un derecho fundamental el transporte público lamentablemente estamos una vez más violentando la constitución nacional nada más señor presidente gracias señora diputada para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado carlos selva diputados se podrían correr carmona indetti señor presidente muchas gracias ahora sí bueno en lo particular ha habido temas muy importantes pero en este caso particular me quiero referir a un proyecto que está como punto de fundamentación a un proyecto que está en la comisión de transporte que no se trató que marca tiene que ver con los horarios pico de los peajes una trampa que se utilizó y con la concomitancia del gobierno nacional se pasó de lo que eran dos horas vespertinas y dos horas matutinas a ocho horas por día y pareciera que este congreso no lo ha medido la dimensión de impacto que tiene sobre el quehacer diario de cada uno de los trabajadores de la argentina que tienen que transitar por ese tipo de rutas o sea hoy de las horas útiles de la jornada laboral que uno podría llegar a estimar en 12 ocho tienen horario pico lamentablemente este proyecto quedó en la comisión de transporte no fue tratado pero me quiero referir específicamente a lo que nos ha pasado en el corredor de la ruta nacional número 5 una de las horas consideradas por el estado nacional como la hora más importante la hora vial más importante realmente los que vivimos en el oeste aplaudimos el paso de la eliminación de la rotonda el puente de Luján todo eso estamos totalmente de acuerdo pero en el marco de ubicar las cosas en su lugar y en su tiempo y sus consecuencias los mercedinos empezamos esta autopista Mercedes Luján que son 33 kilómetros empezó a construir en el año 1991 mejor dicho en el 91 se pusieron las cabinas de peaje los mercedinos y todo el oeste pagaba 3 dólares con 60 después 3 con 30 2 con 80 2 con 70 2 con 30 2 con 10 hasta el momento que se terminó la concesión circunstancia esta en el año 2003 quien le habla había sido recién electo intendente en septiembre del año 2003 y en el octubre del 2003 justamente se terminaba la concesión fue la quinta movilización que cortamos la ruta siendo con todos los vecinos de Mercedes por el atropello que habíamos recibido y logramos en ese momento un acuerdo firmado en ese momento por el OCOVI que era un ente autárquico no pertenecía a Vialidad como en el caso actual firmamos un acuerdo donde se reconocía a los mercedinos que había si hacía 15 años que veníamos pagando peaje sin tener una sola beneficio con un promedio de muertes muy importante lamentablemente de esos 30 kilómetros firmamos un beneficio que hacía que los mercedinos originalmente pagábamos 25 centavos y hace ya varios años era hasta oneroso para la empresa los 25 centavos emitir un ticket por los 25 centavos así que hace más de 6 años creo que estamos en ese mismo acuerdo los mercedinos pasábamos por el peaje de la ruta nacional número 5 a la altura del corredor de Olivera sin pagar peaje porque el acuerdo era hasta que se terminara la autopista cambió la concesión señor presidente hace poco tiempo fue uno de los anuncios dentro del régimen de los PPP una empresa nueva concesionaria se hizo cargo esa empresa sin ningún tipo de aviso previo subió el 66% el costo del peaje y eliminó los beneficios a partir del día de ayer para todos los mercedinos por lo tanto decimos esto el grado de desprotección la falta de contacto que tenía originalmente lo COVID con los municipios pero todo el oeste se ha visto perjudicado por este aumento pero particularmente los mercedinos además de todo haber perdido su beneficio así que la cuestión de privilegio señor presidente es dirigida a vialidad nacional para que a través de lo COVID interfiera a una posición que hasta tanto porque la autopista no está terminada esto también lo quiero decir no hay nadie en el oeste que tenga vía alternativa los mercedinos por nuestra relación comercial e institucional con Luján es diario el pasaje no tenemos ningún tipo de beneficios en este caso y no tenemos ruta alternativa así que la moción de privilegio señor presidente es dirigida a vialidad nacional para que a través de lo COVID interponga un recurso para que no se cambie el estatus quo que los mercedinos particularmente teníamos como beneficio en el peaje de Olivera así denominado muchas gracias señor presidente gracias señor diputado para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Sergio Levy gracias señor presidente en esta cuestión de privilegio quiero realmente resaltar lo que está pasando en el norte argentino quiero comentar a los que no saben que la cuenca del noroeste una cuenca petrolera y gasífera que dio mucho calor y mucha energía a los argentinos desde la década infame que se privatizó YPF y quedaron 3.500 personas sin trabajo viene en declive llegamos a producir 33 millones de metros cúbicos diario de gas en el año 2003 2005 nuestra producción había bajado a 23 millones de metros cúbicos de diario de gas y no hay reinversiones de los 3.500 empleados que había en el petróleo y en el gas hoy quedan sólo 800 480 en una empresa privada que se llama Refinor refinería del gas del norte una empresa que hoy el sindicato de petroleros acaba de convocar un paro general porque el señor Iguacel secretario de energía acaba de anunciar que se va a dejar de comprar gas boliviano un gas que entra enriquecido a la Argentina de ahí la planta Refinor le saca todos los gases ricos como el propano el butano y el GLP una empresa que es líder en el norte todo el NEA hablo de Misiones Corrientes Entre Ríos Formosa se van a quedar sin el mayor proveedor de gas en una región que todavía no se hizo el gasoducto no a NEA era una inversión que se hacía pensando en reactivar nuestras reservas nuestros pozos petroleros más el gas boliviano pensaban poner gas domiciliario en todo el país olvidado que está en el norte argentino bueno dicho sea de paso el gasoducto se frenó también se frenaron obras del ferrocarril y ahora con esto realmente están sumiendo una zona que realmente fue siempre floreciente con más políticas de exclusión solamente pensando en un gobierno neoliberal como el que fue la década infame muy parecido a este que dejó a muchos argentinos sin trabajo por eso creemos que esta resolución tiene que reverse seguramente va a tener consecuencias muy graves para todo el NEA que no tiene gas domiciliario y se nutre de esta refinería que dicho sea de paso la central está en Tucumán y también deberíamos pensar en la reactivación de toda nuestra región no solamente en la Argentina y energía en vaca muerta sino la la cuenca del NOA ENEA es una cuenca que con mucho potencial el gas que estamos importando y venimos importando de Bolivia se produce en la misma cuenca ¿no? es la misma zona de los monos y todas las bases que hoy producen ese gas así que le pedimos señor presidente que le haga llegar al presidente de la nación y a todos los organismos de energía que revean esto hay un contrato entre el vecino país Bolivia y Argentina para seguir importando ese gas y dándole trabajo a los más de 480 empleados que hoy tiene Refinor pero también en pensar en como le decía al principio reactivar una zona que ha sido muy floreciente con un YPF que ha dejado y ha dado los mejores empleados que puede tener el sector en la Argentina hoy en la Universidad Nacional de Salta tenemos ingeniería en perforación en Tartagal que realmente muchos chicos de toda Latinoamérica están estudiando porque tienen los mejores profesores en la zona norte se perfora 5.000 metros de profundidad con pozos que son también verticales realmente creo que es un despropósito lo que se está haciendo con todos los empleados con todos los argentinos que vivimos en el norte nos vinieron a prometer un trabajo genuino y de calidad nos dan desempleo y planes de 6.000 pesos sin contraprestación muchas gracias señor presidente gracias señor diputado todas las cuestiones de privilegio se harán traslado a la comisión de asuntos constitucionales diputada tundis sugiero que plantee el apartamiento de reglamento cuando tengamos quórum y tratemos el proyecto de resolución que están buscando consenso en este recinto si está si está de acuerdo si está de acuerdo presidente le agradezco porque veo que los diputados seguramente tomaron el horario del refrigerio y el tratamiento del apartamiento del reglamento necesito la votación nominal creo que va a tener más sentido bueno muchísimas gracias señor presidente gracias señora diputada para considerar el orden del día 984 por el que se establece un régimen penal y procesal para la prevención y represión de delitos en espectáculos futbolísticos tiene la palabra en su carácter de miembro informante la señora diputada María Gabriela Burgos gracias presidente hemos alcanzado una propuesta de consenso respecto de la resolución que fue propuesta en relación con los dichos del embajador argentino ante el Reino Unido si fuera posible como se había emocionado presidente que antes de comenzar con el temario se ponga la consideración de manera tal de que este tema quede saldado tengo un problema no alcanzaron el proyecto me dice la secretaria pero además no tengo el número diputado Carmona si se lo acerco no sé como usted quiera presidente yo sugiero que convencemos porque hay que votar apartamientos sobre tablas bueno va a ser votado con prioridad pero en cuanto tengamos el número para hacerlo bien gracias continúe con el uso de la palabra diputada Burgos gracias señor presidente necesitaría hacer alguna aclaración respecto de lo que vamos a tratar en este momento ya que hubieron desde el momento del dictamen hubieron algunas modificaciones consensuadas en esta semana y el texto definitivo fue circulado a los distintos legisladores incluso a la secretaría y que consta en su poder o sea que lo que vamos a trabajar y tratar acá es el último o la última redacción enviada en el día de ayer gracias diputada de acuerdo a lo informado por la miembra informante y que los bloques tienen copia de texto consensuado esta presidencia solicita que se trabaje sobre ese texto y que las modificaciones que se propongan sean referenciadas al mismo continuo en el uso de la palabra la diputada Burgos gracias señor presidente la verdad que desde el proyecto original venido desde el ejecutivo al que vamos a trabajar en el día de hoy y vamos a tratar de aprobar en el día de hoy hubieron numerosos cambios producidos gracias a la participación de la mayoría de los bloques que hicieron sus aportes y eso sin lugar a duda enriquece notoriamente al proyecto hubo un acercamiento si se quiere decir hubo una apropiación del proyecto y eso lo debo y le debo agradecer nobleza obliga a reconocer la participación de la mayoría de los bloques en este enriquecimiento particularmente quiero agradecer al presidente de la comisión de deportes que hemos trabajado conjuntamente tanto en las comisiones o en los momentos que hubo comisiones como de cada uno de los integrantes acá lo veo al diputado Graña al diputado Castagneto lo veo a la diputada Carla Pitiot la diputada Vanessa Macetani al diputado Bayonne que me hizo y me acercó también algunos cambios a la diputada Ivana Bianchi en fin fueron quizás peco de no nombrar a todos pero eso por detrás al diputado Pablo Kossiner eso por detrás de los legisladores y legisladoras que están en cada uno de los bloques también debo reconocer que esto no es una novedad que el proyecto original estuvo presentado en la Cámara de Senadores ya en el 2016 y que lamentablemente por cuestiones que a veces uno no entiende no fue trabajado correctamente escuché decir o en algún momento expresaron que esto era como una consecuencia de lo ocurrido o del evento no subsitado o el partido que no se pudo concretar entre Boca y River y las imágenes que la mayoría de los argentinos y argentinas apreciamos y que fueron lamentables los legisladores nos nutrimos de lo que pasa en la sociedad y eso no es ninguna novedad no creamos cosas vemos que es lo que está faltando y vemos las necesidades y las cosas que pasan y de esa manera tratar de legislar para evitar máxime aún cuando se produce un daño y esto no ha sido solamente el daño material esto ha producido un daño en la sociedad el poder o el no poder llevar a cabo en nuestro país un partido de fútbol entre dos equipos quizás preponderante dentro de nuestro país pero que no lo pudimos hacer que no lo pudimos hacer en nuestra jurisdicción y que lamentablemente se fue a otra jurisdicción a otro continente donde vimos con cierta envidia señor presidente como los hinchas o los que participaban de poder ver ese espectáculo futbolístico de cada uno de los equipos pudieron estar presentes disfrutando del espectáculo futbolístico sin ningún hecho de violencia sin ninguna valla sin ningún alambre y pudieron disfrutar eso es lo que queremos aspirar que ocurra aquí en la Argentina creo que la violencia algunas organizaciones o algún grupo de violentos fueron cercenando espacios ocupados por la sociedad por las familias que disfrutaban de los clubes de fútbol y que estas organizaciones no sé por qué señor presidente fueron ocupando esos espacios si nosotros tenemos la obligación quizás no quizás no tenemos la obligación de empezar a hablar de esos temas no son novedades en lo que está pasando yo creo que los clubes tienen que volver a la esencia real que tiene que forma parte de su naturaleza de que sean espacios de contención social de encuentro de unión de las familias de disfrutar todos de las experiencias que se hacen en los clubes sin que convivan o sin que se introduzcan organizaciones delictivas que entorpecen justamente este este normal funcionamiento dicho esto debo aclarar como para partir de que este proyecto ha sido como lo dije anteriormente modificado sustancialmente porque hemos recibido aportes los aportes principalmente estaban relacionados con medidas preventivas que muchos de esos aportes fueron realizados por el frente para la victoria del proyecto presentado por el diputado Scioli que quizás faltaban dentro del proyecto enviado por el ejecutivo y las aplicamos y los incorporamos porque consideramos que más allá de las sanciones punitivas o sancionatorias que planteaba el proyecto del ejecutivo había que hablar sobre medidas preventivas medidas preventivas que establecen un registro de base unificada de datos y antecedentes relativos a espectáculos futbolísticos donde van a estar asentados aquellas personas que están imputadas y procesadas en donde va a haber una comunicación permanente con el Ministerio de Justicia y de Seguridad en donde además van a impedir el ingreso a aquellas personas que posean algún tipo de impedimento de tipo administrativo porque lo que queremos es que las personas violentas que no disfrutan del espectáculo deportivo no sean las causantes de que la mayoría de los argentinos y argentinas puedan ir a ver ese espectáculo deportivo y eso es una decisión política de este gobierno por eso es que lo estamos tratando y que ha sido y que ha sido acompañada por la mayoría de las bancadas de este congreso lo cual habla de que entendemos lo que está pasando en la sociedad en alguna medida también hablamos de una política criminal que tiene que ver con incorporar algunas contravenciones que por el daño que se producen en la sociedad adquieren hoy la calidad de delitos algunos decían son contravenciones no tienen por qué ser modificadas señor presidente nosotros tenemos la facultad para hacerlo la facultad es constitucional entonces queremos elevar a la categoría de delito algunas contravenciones porque consideramos que el daño que se produce es altamente gravoso lo podemos hacer no estamos haciendo algo que no nos corresponde también dentro de esas medidas se introdujo que el consejo el consejo federal de seguridad de espectáculos futbolísticos si bien está creado se le establecen algún tipo de medidas o otras funciones quizás más específicas en donde hay una relación directa con el ministerio de seguridad que es en definitiva el que interviene o participa directamente introducimos nuevos tipos penales pero antes de eso quiero decir que muchos de los artículos que están dentro de este proyecto de ley sobre todo en el artículo 5 son tipos penales que en circunstancia o en ocasión o vinculados con espectáculos futbolísticos van a tener un agravante porque consideramos que deben tener ese agravante y además hablamos de nuevos tipos penales por ejemplo la falsificación de entradas si bien si bien puede estar tipificada dentro del código penal como estafas o falsificación consideramos que debemos especificar o darle una especificidad particular a cuando esas falsificaciones de entradas a estos espectáculos deportivos el tema de armas tampoco es ninguna novedad porque está establecido dentro de nuestro sistema legal dentro de nuestro marco legislativo pero consideramos que cuando la utilización de estas armas es o se introducen o se las utilizan en vinculación o en relación a espectáculos futbolísticos tiene que tener un agravante lo que hicimos también es mantener un equilibrio coherente dentro de nuestro sistema penal y eso es precisamente teniendo en cuenta la penalidad por eso se establece dentro de muchas de las figuras vuelvo a decir señor presidente que está establecido en nuestro normativo en nuestro código penal pero por lo específico que es esto tenemos que aumentarles las penas entonces ponemos la figura típica y luego de acuerdo a la gravedad por ejemplo en el tema de armas no todas las armas tienen la misma peligrosidad o el mismo daño que puede infundir a terceras personas o la misma intimidación que puede producir a terceras personas vamos subiendo las escalas penales agregándolo justamente por eso no es lo mismo una bengala que un arma de fuego o un elemento explosivo entonces justamente por eso hacemos esa diferenciación se introduce también la figura del arrepentido la figura del arrepentido quizás muy cuestionada durante el tiempo o a partir del momento en que este congreso la sancionó la introdujo dentro de nuestro sistema normativo con resultados para la justicia y para la sociedad altamente positivos la introducimos también dentro de este sistema o dentro de esta ley ¿por qué? porque básicamente consideramos y creemos que lamentablemente dentro de el espectáculo deportivo y todos los agentes o sujetos que intervienen en ellos existen bandas delictivas que se aprovechan de eso y generan o ensucian algunos con la corrupción otros con tráficos de influencia otros con beneficios que nada tienen que ver con los clubes de fútbol y lo que queremos es desarticular desarmar a esas organizaciones delictivas y por eso se introduce la figura del arrepentido otra de las figuras que se introducen es la del juicio abreviado tenemos dentro de nuestra legislación con resultados positivos el hecho del funcionamiento del juicio abreviado y queremos especificarlo justamente para este tipo de hechos porque no queremos más puertas giratorias para aquellos violentos que entorpecen el normal funcionamiento de un espectáculo de fútbol también dentro de esos que se complementan es con otras leyes que hoy en día están vigentes lamentablemente creo que nos tocó y nos marcó lo que ha pasado hace tres semanas aproximadamente y que nos motivó a que esto lo pongamos en tratamiento que estemos trabajando todos juntos por eso y creo que tenemos que dar una respuesta pido disculpas porque hasta el día de ayer estuvimos incorporando cosas y que muy generosamente los legisladores han aceptado quizás reciba algunas críticas cuando les toque hablar pero me parece que sinceramente esto ha sido una co-construcción y que más allá de las diferencias que podamos tener en algunos puntos la idea central está plasmada en este proyecto yo invito a los clubes yo invito a los clubes para que también formen parte de esta nueva nueva visión que queremos respecto a los espectáculos futbolísticos cuando escuchaba previo al al desenvolvimiento del partido allá en Madrid en una jurisdicción extraña la nuestra incluso en otro continente escuchaba algunos dirigentes que decían que esa situación de violencia que nos marcó a la Argentina y que lamentablemente vamos a ser recordados por mucho tiempo como el país que no pudo llevar adelante un partido de fútbol por un grupo de inadaptados y de violentos que no entienden que el fútbol es un deporte y que el fútbol es un espectáculo que debe ser gozado por todos ellos decían que los clubes fueron hacia el Estado y le pidieron colaboración para que juntos puedan erradicar definitivamente a la violencia dentro del fútbol nosotros somos los que vamos a dar ese paso como cuerpo legislativo donde va a intervenir el Estado donde vamos a intervenir nosotros y solicitamos que los clubes también se sumen a esto porque los clubes sí son responsables de muchas cosas no directamente pero sí quizás en algunas ocasiones indirectamente porque tienen que tener un mayor control dentro de lo que pasa dentro de sus instalaciones los clubes tienen la facultad a veces lamentablemente facilitan el ingreso de personas que tienen ciertas prohibiciones legales para ingresar a las canchas de fútbol o a los espectáculos futbolísticos es altamente llamativo que muchas personas prófugas de la justicia fueron encontradas en canchas de fútbol fue el otro día no tengo los números lamentablemente acá pero el Ministerio de Justicia dio un informe en donde dijo la cantidad de personas que habían sido detenidas prófugas de la justicia y que habían sido detenidas justamente porque iban a apreciar o a ver estos encuentros futbolísticos a la Argentina 519 detenidos o prófugos de la justicia me parece que el informe que tenemos de la Argentina como uno de los países de Latinoamérica con una mayor anomia habla muy mal de nosotros y a la vez somos uno de los países que más normativa tiene lo que es contraproducente porque tenemos que tipificar todo cada vez tenemos que tipificar más las conductas muchas de las cuales no tienen por qué estar tipificadas porque forman parte de una conducta normal que tenemos que tener como ciudadanos y digo la norma soluciona todo no no soluciona todo es un paso es un elemento más es una herramienta más es un escalón más para seguir trabajando y quizás esto tenga que ver con una reformulación de lo que somos como argentinos porque eso nos tocó también lo voy a hablar en forma personal a mí me tocó mucho mucho ver cómo no lo podíamos hacer acá es por esto que se motiva la sanción de esta ley una ley que nos va a proveer también de mayor credibilidad de mayor firmeza de decir que ciertas conductas no queremos que pasen en los espectáculos deportivos que ciertas conductas sí van a estar altamente sancionadas cuando se realizan en ocasión o en vinculación de espectáculos futbolísticos tenemos una ley de espectáculos deportivos no significa que esa ley ha sido derogada lo que queríamos dejar bien en claro era que respecto al deporte quizás más popular que tiene la República Argentina que ese es fútbol queríamos establecer una normativa específica para todos aquellos delitos o acciones que se cometen en ocasión o en vinculación con él nuestra responsabilidad es dar esas herramientas a la justicia para que puedan accionar tratando en lo posible de disminuir este tipo de conductas y devolver a todos los argentinos la cultura de un fútbol como deporte como entretenimiento y como una diversión que habíamos perdido durante este último tiempo yo creo que podemos hacerlo y se lo lo digo a todos los legisladores sinceramente creo que podemos hacerlo estamos a punto y creo que el Senado nos tiene que acompañar con esto luego de que la aprobemos porque estoy convencida que la vamos a aprobar y esto no es una chicana lo digo sinceramente porque he recibido vuelvo a decir la colaboración de todos y sin lugar a duda señor presidente de 29 artículos que eran los primeros a casi 45 artículos que son los que resultan de este proyecto eso evidencia con números reales que hemos avanzado en la construcción de esta normativa a medida cuando vayamos al tratamiento en particular voy a hacer lectura de algunos algunas modificaciones que tienen que ver con redacción que quizás en el tipeo se cometieron estos errores o se agregan algunas cosas que no cambia sustancialmente en nada lo que fue enviado el día de ayer y que es el que estamos poniendo en este momento en tratamiento simplemente agradecer y con la esperanza y con la convicción de que estamos haciendo un buen trabajo y que podemos convertir en ley algo que nos está pidiendo la sociedad porque esta ley señor presidente esta ley no va destinada a los violentos si la tipificamos a las conductas si les agravamos las penas pero esta ley es para la sociedad en general que quiere disfrutar sanamente y sin violencia de un partido de fútbol para ellos es eso para evitar que esos violentos vayan cercenando y vayan cooptando esos espacios que queremos nosotros recuperar vuelvo a decir esto no va a cambiar definitivamente todo es una herramienta es un paso es un escalón más que tenemos que hacer como construcción de una sociedad libre de violencia muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Valdazzi bueno está bien gracias señor presidente bueno como muy bien lo explicó la diputada Burgos sobre todo lo que significa esta ley creo que erradicar los violentos puede ser la gran oportunidad que decididamente la gran mayoría de la sociedad pueda avanzar en la recuperación de los espacios sociales comunes que que fueron liberados o liberándolos también nosotros como espacios de la contaminación de los violentos y de los delincuentes señor presidente el fútbol de nuestro país es sin duda el evento público masivo de mayor convocatoria uno que ha estado muy cerca y ha convivido con las masas del fútbol así lo sabe el amor por el club la pasión por la camiseta por el equipo y la adrenalina propia que genera este tipo de espectáculos deportivos pareciera constituir un campo fértil para quienes lejos de cualquier exteriorización emocional ven este espacio como un ámbito marginal que muchas veces imponen códigos propios que muchas veces están al margen de la ley y por ende contrapuesto con cualquier norma de convivencia social señor presidente avanzar sobre la violencia en el fútbol no implica desconocer que está pero afecta a buena parte de la sociedad y eso implica decididamente avanzar y creo que esto es lo que hemos hecho en este congreso cuando la diputada proponente hablaba y decía del consenso que se logró de los artículos que tenía esta ley al principio de los cuales fueron agregando eso muestra del consenso en el cual hay y queremos empezar a dar el puntapié inicial para trabajar con esta ley y erradicarla avanzar sobre los delincuentes y los violentos requieren acotar sus espacios prevenir sus acciones y someterlo a la justicia para que paguen el daño que ocasionan para que paguen el daño con la pena que corresponda por eso creo que todos los que estamos acá la mayoría puede tener o desarrollar su propia teoría sobre esto desde la connivencia de la política como también la protección de los dirigentes pero no hay más margen no hay más margen para esto señor presidente por esto creo que como cualquier otro delito los que hacen los daños tienen que pagar y tienen que pagar con la ley con el rigor de la ley siempre digo ahora presidente que se hagan cargo que se hagan cargo esos los que se acostumbraron a vivir del daño de ocasionarle al otro de también de que estos que protegen a los violentos en forma de querer o creer que protegiendo a los violentos van a tener y van a construir poder que se termine por eso señor presidente creo que es bueno también destacar algunos aspectos centrales de la ley del proyecto de ley como por ejemplo que convertir en delitos ciertos cuestiones y conductas que actualmente se consideraban con con faltas o contravenciones que dotar de herramientas a la justicia para que para poder evitar así la puerta giratoria y que no y que no recupere la libertad de inmediato la incorporación de la figura del arrepentido para poder llegar así al núcleo central y a los denominados jefes de las barras bravas y que haya tolerancia cero para los clubes y los dirigentes que colaboran en este tipo de agrupaciones violentas señor presidente también quiero así mismo destacar la colaboración de otros partidos que hicieron el aporte necesario y han enriquecido este proyecto como por ejemplo la creación de una base de datos y de antecedentes el funcionamiento de un consejo federal de seguridad en espectáculo futbolístico para trabajar en políticas de prevención y que optimizar así la seguridad en el deporte el enriquecimiento ilícito de los dirigentes que no puedan justificar su patrimonio hasta dos años de haber cesado su cargo por eso señor presidente y volviendo haciendo un poco de recordando lo acontecido y lo que realmente fue muy lastimoso para nosotros los que estamos en el fútbol o los que venimos del fútbol ese River Boca de la Libertadores que nos ridiculizó frente a un mundo ávido de ver el talento la pasión la adrenalina cómo se vive un fútbol en la Argentina fue un punto de inflexión y me parece que no se puede permitir más ni un solo hecho de estos acontecimientos ese día creo yo que en la cancha de River había 60.000 violentos no había perdón no había 60.000 violentos dispuestos a a a bajar el pulgar para que muera algún gladiador si no señor presidente eran unos pocos eran unos pocos que 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 fueron los que hicieron imposible poder ver que el mundo nos vea como un partido que lo estaba esperando y que realmente la irracionalidad le gane a la pasión por último señor presidente quiero terminar expresando obviamente mi apoyo hacia esta ley convencido de que es un gran avance de que es un gran avance para para recuperar el protagonismo de las familias como lo decía recién la diputada que poder volver cada una de sus familias a la cancha me parece que es importante poder recuperar esa posibilidad y me parece que recuperar que las familias vuelvan a todos los estadios y que de una vez por todas todos juntos podamos disfrutar en paz de este hermoso deporte que forma parte de la idiosincrasia de nuestro país de nuestra Argentina muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Ketlas gracias señor presidente el ejecutivo ha remitido este régimen penal y contravencional para su tratamiento el supuesto por detrás de esta iniciativa es la insuficiencia de herramientas para garantizar el cuidado de los ciudadanos en los espectáculos futbolísticos en ese sentido se propone incrementar penas y generar tipos penales nuevos como resultado de una observación sobre el modo de proceder de estos grupos violentos una observación que sobre todo hacen los agentes que trabajan en terreno hasta allí las cosas voy a acompañar esta iniciativa y valoro que mayoritariamente el congreso haya perfeccionado el proyecto a sancionar de una manera colaborativa ahora bien del mismo modo que creo necesario y oportuno brindarle al ejecutivo esta herramienta con idéntica convicción creo que las condiciones para que la misma pueda funcionar bien no son suficientes en políticas públicas corresponde intentar analizar sin sesgo señor presidente y no es ocioso repetirlo la violencia en el fútbol es más que un problema penal y si hasta hoy con políticas recurrentes los resultados son los que son nos corresponde intentar ampliar nuestra visión contrariando aquella frase atribuida a Einstein nos estamos repitiendo una y otra vez buscando resultados distintos las organizaciones criminales denominadas barras bravas hace mucho que tienen poco que ver con el fútbol desarrollan sus negocios extorsivos en ese contexto pero podrían hacerlo en cualquier otro que les garantice influencia y rentabilidad lo peor es que su accionar dilatado en el tiempo crecientemente eficaz y diversificado ha generado un sinnúmero de marcas culturales que los excede y que se han instalado en el mundo del fútbol los hinchas comunes padecen a los barras pero es innegable que la cultura barra brava ha ido extendiendo sus prácticas y generando una escenificación que facilita o posibilita la acción de las mismas xenofobia homofobia cultura del riesgo ritos iniciáticos zonas de exclusividad amedrentamiento monopolios forzados dentro y fuera de los estadios estos son el paisaje de los partidos y pueden hacerlo no sólo por sus modos crueles y su capacidad organizativa sino y sobre todo porque han tejido una red difusa de beneficiarios múltiples que tiende a ser estéril todo esfuerzo por desmantelarlas las barras son un fenómeno cultural organizacional y económico complejo que han llegado a integrarse de tal modo al negocio del fútbol que pueden condicionarlo absolutamente una verdadera epidemia de violencia nos corresponde reflexionar sobre qué condiciones hacen posible su reproducción y qué soportes impiden su eliminación como están hoy las cosas casi todos los argentinos perdemos a costa de que algunos ganen dinero o poder sea por miedo por connivencia por negligencia o por conveniencia decenas de actores involucrados directivos jugadores policías fiscales jueces periodistas no quieren o no pueden hacer un aporte que permite revertir esta verdadera lacra social y también la política porque no debemos patear la pelota afuera ha sido usual que personajes que enturbian la escena pública hayan apañado o consentido a barras a sabiendas que lo eran muchas veces con la intención de entre comillas contenerlos otras veces a cambio de servicios de intimidación no al adversario deportivo sino político las barras echan técnicos apuran contratos entre comillas garantizan elecciones muchos de ellos no casualmente gozan de contratos públicos cada tanto nos escandalizamos porque en tal legislatura o en tal municipio hay barras que aparecen en posición de protegidos es doloroso decirlo pero la cultura barra brava es también un modo de hacer política y de gestionar un holding de negocios sucios es una estructura económica urbana que recluta agentes fideliza reparte dividendos expande y multiplica negocios e impide otras actividades lícitas son un parapoder y en esa clasificación hay que enfrentarlos no solo desde las acciones policiales específicas argentina lamentablemente no ha tenido un juicio ejemplar a la cultura barra brava como se ha tenido en otros planos no hay muchas alternativas a la vista señor presidente o las autoridades del estado en todos sus niveles la dirección del fútbol la fuerza de seguridad y los responsables judiciales pactamos un modelo de actuación orientado a retirar la violencia del sistema o de lo contrario lo que estará vigente es un pacto de opacidad que garantizará la impunidad de las barras ¿es esta ley una buena ley? es mejor de lo que hasta ahora tenemos ¿puede revertir lo que está sucediendo? es un punto de partida tenemos que sumar inteligencia para desmantelar estos grupos hay que insistir en cambiar la cultura beligerante por otros modos de celebración y por supuesto debemos romper esa red de silencio y de miedo que los violentos han tejido señor presidente ya son 328 víctimas fatales en el mundo del fútbol no hay modo de salir de este verdadero hoyo en que nos hemos hundido sin compromisos compartidos sin responsabilidades políticas sin estrictez y sin aceptar que no se trata solo de un problema penal sino de un problema político y sociocultural con implicancias penales tendemos tendemos a naturalizar muchas situaciones unidas por el mismo hilo putrefacto desde que una gaseosa en un estadio que intuplique su precio al exterior hasta que un reconocido productor de espectáculos diga que no produce en Buenos Aires porque no quiere tratar con barras desde ausencia de público visitante hasta la confesión de aportes de los jugadores para garantizarse paz en los entrenamientos nuestra legitimidad como congreso nos obliga a poner en consideración estas cuestiones no podemos permitirnos ni una ingenuidad más pagamos con angustia nuestra impotencia ante esto no debemos dejar pasar la oportunidad la lucha contra la violencia debe ser un punto de encuentro porque los argentinos podemos y nos merecemos vivir mejor gracias diputado tiene la palabra el diputado Scioli muchas gracias señor presidente mi concepción del deporte es y ha sido siempre muy clara considero que es una gran escuela de vida y promoción de valores el deporte porque a través de la práctica del mismo se puede mejorar la salud la educación el deporte como un factor de integración social donde mujeres y hombres de diferentes edades orígenes y lugares se unen y comparten un estadio muchas veces para superar sus diferencias sin embargo estamos hoy aquí para discutir algunas consecuencias indeseables que vienen en particular en este caso de una visión deformada de la práctica profesional del fútbol es la problemática de los barra bravas y la comisión de delitos en ocasión de espectáculos futbolísticos que no es nuevo lo ha acontecido en las inmediaciones del estadio River Plate hace un mes fue solamente la gota de agua que rebalsó el vaso por eso quiero en primer lugar destacar y respaldar la iniciativa de todos los bloques y la tarea realizada por la presidenta de legislación penal la diputada Burgos quien en reunión conjunta de ambas comisiones hemos buscado discutir y contribuir y aportar ideas superadoras para lograr la mejor solución posible y más allá de los métodos para atacar este flagelo sé que todos mis colegas hoy aquí reunidos están comprometidos a hacer su aporte para resolver esta grave situación existe una incompatibilidad natural entre el deporte y la violencia y es responsabilidad siento de los tres poderes del Estado junto a la dirigencia de los clubes que no puede ser indiferente ni mirar para otro lado como así mismo la AFA y comprometerse porque son estas instituciones y el máximo organismo del fútbol argentino quienes conocen muy de las entrañas estos comportamientos mafiosos de estas organizaciones extorsivas que debe tener por parte de esta gran casa de la democracia una respuesta contundente pero sensata que desaliente fundamentalmente y eso es lo que buscamos y neutralice a estos delincuentes violentos en el fútbol es el Estado quien debe tener y debe ser el principal garante promoviendo políticas públicas y teniendo una presencia fundamental en la prevención de la violencia en el fútbol junto a nuestro bloque hemos firmado como usted sabe un dictamen de minoría si bien todos coincidimos en que el objetivo es erradicar la violencia en el fútbol y en todo otro deporte donde pueda aparecer tenemos algunas diferencias con respecto a cuál es el mejor enfoque para hacerlo y lograr este objetivo el dictamen de mayoría del oficialismo apunta básicamente a incrementar las penas de ilícitos cometidos en ocasión de espectáculos deportivos coincidimos en la necesidad de que aquellos por ejemplo que ingresen con arma de fuego a un estadio vayan presos cómo nos vamos a coincidir en eso cuando la violencia dentro de los estadios se cobra un promedio de nueve muertes por año sin embargo en otros aspectos creemos que el dictamen de mayoría si bien con una finalidad loable apunta a los labones más débiles de la cadena sin atacar en muchos casos los problemas más graves que se encuentran detrás y es insuficiente pensamos para abordar de manera integral esa es nuestra visión esta problemática de que sirve por ejemplo pretender enviar a los trapitos de un mes a cuatro años a la cárcel mientras que los que lo financian y los que organizan a estos sectores van a seguir en libertad como dijo el diputado propinante sabemos esos métodos extorsivos que tienen estos individuos que muchas veces son los que organizan de merchandising los puestos de gastronomía etcétera nuestra propuesta señor presidente se basa principalmente en la prevención creemos que la solución de fondo es atacar los problemas antes de que se origen y no solamente aumentar la penalidad de los hechos ya cometidos muchos de los cuales tengamos presente que ya tienen la consabida respuesta en el código penal vigente una sociedad más justa no se construye solamente con más penas sino con más cultura y más educación las propuestas señor presidente de nuestro bloque han sido incluidas en el dictamen de mayoría y agradecemos la predisposición que hubo por ejemplo algunas de ellas no todas que se han incorporado la creación de una base de datos unificadas de antecedentes para que todos los clubes y la autoridad de aplicación cuenten con información acerca de aquellos individuos que han cometido ilícitos en ocasión de los espectáculos deportivos y la ratificación y delimitación de las funciones del Consejo Federal de Seguridad en los espectáculos deportivos sin embargo señor presidente consideramos que se han dejado afuera otras iniciativas valiosas para tener en cuenta cuando se dé el debate en particular que nuestro bloque ha planteado y que forman parte de la concepción global de la prevención esos son los temas que nos gustaría discutir luego cuando se abra esperemos que así sea el debate en particular por ejemplo delimitar de manera correcta el derecho de admisión para que sea una herramienta efectiva en la prevención de la asistencia de los violentos a los estadios que los clubes deban privar de la condición de socios abonados o similares a aquellos individuos que entren en la base de datos de antecedentes que los clubes con la correcta supervisión de la autoridad de aplicación readapten su infraestructura para que este apunte a prevenir los hechos de violencia muchas veces vemos con sana envidia como se ha logrado en otros países radical la violencia del fudu y tiene que ver con una combinación no solamente de actualización de leyes sino también inversión en los temas que yo hacía referencia esto significa por ejemplo modernizar los controles de acceso el sistema de venta de entradas y las especificaciones técnicas de los estadios esto va a llevar un tiempo lo sabemos y va a ser costoso pero no debemos mirarlo como un gasto sino como una inversión la creación de programas también de capacitación que enseñen que el deporte es un camino de elevación y mejora personal y no un lugar de violencia exacerbada también hay que discutir señor presidente la necesidad del trabajo articulado de las instituciones con las fuerzas de seguridad y los órganos correspondientes del poder ejecutivo como parte de la solución de fondo que buscamos los reiterados episodios de violencia de saltación de odio han producido mucho daño todos coincidimos no solamente al fútbol sino también al deporte en general y a la imagen de Argentina especialmente que venía nuestro país y la ciudad de Buenos Aires en particular de protagonizar y organizar uno de los eventos de la historia del deporte más grande y mejor de todos los tiempos como fue los Juegos Olímpicos de la Juventud que demostró la solidaridad y la integración del deporte como no un punto importante y voy terminando es la diferenciación entre los hinchas genuinos y las mafias violentas y organizadas que buscan sacar provecho personal de los partidos de fútbol explotando en muchos casos personas con problemáticas sociales y laborales no hay que perseguir al elabón más débil de la cadena el seguidor del club al hincha genuino sino a las cabezas de estas organizaciones delictivas que lucran con los enfrentamientos causantes de tanto daño y dolor no son todos iguales un gran ejemplo lo ha dado la gran hinchada de River fueron los propios hinchas que repudiaron a los barrabrabas cuando ingresaban al estadio y colgaron sus banderas al revés en señal de descontento en el partido luego de la fallida final de la Libertadores repito presidente para finalizar mi compromiso es claro debemos entre todos erradicar la violencia del deporte y garantizar que las familias sean el eje central de los espectáculos deportivos y vuelvan a poder disfrutar de la sana pasión del fútbol argentino por todo lo expuesto acompañaremos en general al proyecto de ley y espero que podamos tener una constructiva discusión artículo por artículo en donde todos estos argumentos sean considerados logrando el mayor consenso posible y así poner punto final al ilícito accionar de estas organizaciones mafiosas muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Castañeto gracias presidente bueno estamos tratando un proyecto de ley que como dijo el diputado Rocioli y la diputada Burgos tuvo modificaciones nosotros hemos hecho aportes y consideramos que tres puntos fundamentales en este proyecto de ley es tener la seguridad física a los que concurren a un espectáculo público o mejor dicho a una cancha la prevención y después las penalidades uno que estuvo la suerte de hacer la actividad profesional del fútbol creo que a través de los años los barras bravas fueron mutando primero cuando uno le tocó jugar la barra se peleaba con con la otra hinchada atrompada solamente era por conseguir el trofeo que era un trapo y mostrar el trapo en la tribuna como objeto de un triunfo y después digo que fue mutando porque los dirigentes fueron utilizando las barras primero para apretar los jugadores y después para tener algunos negocios y llegó un momento que no lo pudieron contener más y es lo que está ocurriendo ahora en la Argentina no pueden controlar las barras bravas por eso cuando trabajamos en las comisiones y lástima que esta semana no pudimos profundizar más allá que nuestro bloque hizo una reunión con dirigentes con clubes con hinchas no con barra brava porque nosotros no acompañamos a las barra bravas para nada al contrario siempre luchamos contra las barra bravas hubiese sido bueno la participación de los dirigentes de los jugadores de la AFA de la Superliga y por último del Ministerio de Seguridad porque la prevención en este caso es fundamental podemos mejorar la ley en todos los aspectos ahora esta ley no se va a aplicar porque ya hay muchos casos de muchas leyes deportivas que no se aplicaron y no se ponen a la práctica porque no están los actores fundamentales en las comisiones para saber qué piensan hay dirigentes muy honestos que tienen miedo de venir y hay otros dirigentes no tan honestos que no quieren venir entonces consideran a las barras como algo que los defienden como algo que le dan un resguardo ante el resto de los hinchas ante cualquier contingencia si no es inentendible como barras bravas acompañan y lo saben y acompañan a los clubes hasta la puerta de Ezeiza o hay jugadores que lamentan que algunos barras no estén en Europa entonces esos son los actores que tienen que estar acá porque si no detrás de un escritorio o detrás de una banca no vamos a solucionar este problema porque hoy lo estamos poniendo en un debate en extraordinarias cuando terminó el campeonato y el campeonato recién se inicia en el fin de enero o febrero y podríamos tener comisiones como dijo Agustín Rossi que nosotros queremos venir acá y que el presidente ponga en extraordinaria el tema de las jubilaciones esto debatirlo de otra manera no para cumplir con los medios de comunicación que mañana salga el título se aprobó una media sanción contra las barras bravas y en enero el 28 de enero cuando empieza el campeonato vamos a seguir teniendo los mismos problemas y lo generan muchos de los dirigentes por eso por eso el partido de River y Boca no se jugó en la Argentina a propósito porque esto es como la economía argentina se prometió un partido para todas y todos que iba a ser una fiesta que era la super final del mundo hecho por dos equipos argentinos que llegaban a la copa a la final de la copa libertadores de América por única vez porque después se jugaba en cancha neutral un tweet del presidente dijo va a ser una gran fiesta con el público visitante que lindo todos nos entusiasmamos parecía el debate presidencial íbamos a mejorar lo que habíamos hecho bien íbamos a hacer bien lo que se había hecho mal pasaron los días se jugó un partido pasaron cosas como dice Cristina lamentablemente el público visitante no pudo ir se jugaba en cancha de River la seguridad que tanto insistió estos días acá viniendo acá al Congreso el Ministerio de Seguridad porque esta ley es más punitiva que otra cosa más allá que se hacen incorporados algunos artículos preventivos pero hay tres títulos que nosotros vamos a querer incorporar que no se tuvieron en cuenta que forman parte de la seguridad a través de la prevención el Ministerio de Seguridad viene acá a decir que tiene que ser todo punitivo ahora resulta que la hinchada de River el micro de Boca iba a la cancha de River y sin querer no sé qué pasó hubo violencia un violento o varios violentos que se comprobaron que no eran de la barra de River y qué pasó ese espectáculo que era para todo y que venía la lluvia de inversiones en la Argentina por ese gran partido se suspendió para el otro día porque pasaron cosas y la gente que son los 44 millones de argentinos comparando con la economía esperando la lluvia de inversiones esperaron el otro día por la lluvia y por lo que había pasado y qué ocurrió se rieron desde el presidente hasta la AFA y hasta todos los involucrados no, mejor dicho la AFA no la Superliga la Superliga y la Comebol y se suspendió el partido se suspendió la Argentina entonces el tiempo que me dejan ya termino tranquilo porque te escuché cuando hablaste mal de una compañera y acá adentro somos todos compañeros más allá de que tenemos que respetar no dialogue por favor no, la verdad tiene razón no tengo que perder tiempo lo que digo es que termina como la economía y no sabe por qué porque lo que iba a ser una fiesta acá quedó una fiesta para pocos como hoy está el país para pocos y un partido y un partido entre River y Boca por la Copa Libertadores de América y me vino a la memoria el Bicentenario cuando el presidente le pidió perdón al rey de España ahora le paga con llevar la Copa Libertadores de América a España miren que lindo lo que estamos tratando hoy acá las barras bravas y no logramos nada porque barras llegaron a España y fueron deportados el proyecto para terminar para que se quede tranquilo que no decimos nada de Macri el proyecto que estamos tratando que nosotros pusimos en consideración es un proyecto que lo hemos estudiado a través de las distintas políticas que hay en todo el mundo en España en Inglaterra en todos lados por eso consideramos que no tiene que ser punitivo sino tiene que ser preventivo y que queremos que vengan a las distintas comisiones todos los sectores involucrados para que este proyecto de ley se pueda poner en la práctica muchas gracias 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 diputado tiene la palabra el diputado Brana gracias presidente voy a tratar de ser complementario a lo que dijeron mis compañeros de bloque y no repetirme pero si destacar que me parece que este debería ser el primer paso de una discusión muy profunda alrededor de lo que es la problemática de la violencia en los espectáculos deportivos aunque hoy estamos tratando exclusivamente los futbolísticos no nos es ajeno que además de lo que pasa en el fútbol hay otras disciplinas que empiezan a tener situaciones similares y que tenemos que atender y que quizás tengan que ver con la misma problemática yo creo que si no llegamos a mayores consensos en este momento tiene que ver con que en principio hay un diagnóstico que no es común acá se habló mucho de violentos y de barras bravas y obviamente eso es lo más evidente del problema pero no es quizás el problema más grave porque y voy a explicar brevemente por qué ya en el año 85 se trató por primera vez una ley penal para el fútbol a ese proyecto de ley en dos ocasiones distintas se lo modificó para también ser más específico en las penalidades ahora resulta ser que en todo este tiempo desde esa primera ley penal del fútbol del año 85 el problema ha crecido aquí hay un colega que decía que parafraseando al revés a Einstein acá se intenta hacer siempre lo mismo para obtener distintos resultados y obviamente me parece que hay que no hacer lo mismo es complejizar la mirada y entender y sacar o bajar la careta de una gran hipocresía que hay alrededor de esto el problema no es solamente las barras bravas el accionar violento y mafioso dentro de los espectáculos deportivos específicamente del fútbol tiene que ver con hinchas que se hacen llamar barras bravas y que ejecutan algunas cosas con policías no todas como en el caso de los hinchas con algunos policías que se están comprometidos con esas prácticas mafiosas con jueces y fiscales que están comprometidos con esas prácticas mafiosas con políticos que están comprometidos con esas prácticas mafiosas es decir no es un problema estrictamente deportivo o del fútbol sino que es un problema del conjunto de nuestra sociedad y que para eso evidentemente hemos fracasado en todos estos años pensando solamente que es un problema punitivo a ver a partir de esta ley si es aprobada como está una persona que acomoda autos en las inmediaciones en la cancha de fútbol puede ser penada hasta cuatro años con cuatro años de prisión resulta ser que sabemos que muchas veces esos denominados trapitos algunas veces son integrantes de una red que tributa en otro lugar que no es un microemprendimiento como lo que decía Bullrich de hacer cerveza artesanal aunque los hay que no tributan en ningún lado y que muchos hinchas de fútbol van a la calcha sabiendo que en una esquina está una persona con nombre y apellido que lo conocen de hace muchos años y que se colabora con él no toda la situación de los trapitos se encuadra en el mismo lugar por eso me parece que hay que ser muy específico en este sentido y sabiendo de lo que estamos hablando y no solamente asustarnos en función de algunos titulares también así como hay gente con nombre y apellido hay violentos grupos de grupos mafiosos que son parte del espectáculo del mundo del deporte de algunos de los actores que se tributan y que tributan esa plata para esa organización mafiosa que después comete delitos esto de esta manera no lo estamos pudiendo atacar de la misma manera que en esta euforia puritiva para tratar de dar algún nivel de respuesta en términos mediáticos estamos llegando a comparar la venta ilegal de entradas que puede llegar a tener hasta 8 años de prisión en ser castigada hasta con 8 años de prisión que es la pena mínima que puede llegar a tener un homicidio por lo tanto estamos manipulando el código penal sin tener una mirada integral que permita empezar a magnificar el tipo de problemas que estamos afrontando nunca ha sido bueno para nuestro código penal y para el ejercicio efectivo del castigo a los delitos que agarremos puntualmente una sola cosa y no la pongamos en el marco del conjunto de acciones penales que tiene que tener una sociedad que quiere reprimir el delito con justicia y eso me parece que es una de las principales responsabilidades que nosotros debemos llevar adelante ahora y vamos a votar a favor como decía el compañero Daniel Sigli porque entendemos que esto tiene que ser el puntapié inicial de un gran debate que permita transparentar la situación de los espectáculos deportivos y puntualmente los del fútbol no existen barras bravas sin complicidad en la justicia no existen barras bravas sin complicidad en la fuerza de seguridad no existen barras bravas sin complicidad en la política y esa es la careta que tenemos que bajar porque resulta ser que acá nos hacemos los distraídos con fenómenos que son casi conocidos por todos nosotros el presidente de la nación llegó a ser presidente de la nación entre otras cosas por lo que fue su ejercicio dentro de una de las instituciones más importantes del fútbol argentino que es Boca Junior ahora resulta ser que en ese periodo donde el actual presidente de la nación fue presidente de la institución Boca Junior nos enteramos que existió el debut de las barras bravas o de la barra brava como accionario de la compra venta de jugadores ¿Puede redondear diputados? ¿Cómo no presidente? Entonces la responsabilidad de la situación que hoy estamos abordando y que afortunadamente hay una fuerte decisión política de todos de asumir y de avanzar hay que hacerla y digo esto que no se entienda mal no quiero es transversal a la política el problema de los barras bravas no estoy queriendo solamente responsabilizar ahora resulta ser que este presidente fue presidente de Boca Juniors y pasaron cosas no lo hago culpable únicamente porque sería también de un nivel de hipocresía que no quiero ser parte entonces es transversal al conjunto de las acciones de la política de la justicia y de la seguridad por lo tanto presidente y para finalizar saludo que estemos haciendo este debate y que demos este punto inicial nuestro bloque va a trabajar para que de acá en adelante podamos sentar a todos los actores del fútbol y empezar a pensar una ley que dé solución de verdad a esto porque como decía mi compañero Castañeto cuando en febrero arranque el nuevo campeonato no vamos a tener herramientas para enfrentar lo que hoy queremos enfrentar y muy cortito lo digo porque creo que va a ser más específico de compañero Filmus hay una ley en la ciudad autónoma de Buenos Aires que tenía todos los elementos para llevar adelante para que por ejemplo el superclásico se pueda dar con absoluta tranquilidad ¿sabe por qué? no se aplicó porque no está reglamentada desde hace más de dos años este es el problema no tenemos que discutir y gritar solamente cuando aparece el evento periodístico casi delictivo trabajemos seriamente hagámoslo de conjunto como intentamos hacer esto pensemos en la cuestión preventiva cómo hacemos para que se identifique a todos los que están entrando en la cancha cómo hacemos para que haya medidas de seguridad que prevengan las acciones y no estemos solamente pensando en cómo después las penamos sino que las podamos prevenir porque es la única manera de que la familia pueda volver al estadio de fútbol previniendo los delitos no castigándolos solamente muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Filbus muchas gracias señor presidente ya lo han dicho los diputados de nuestro bloque preopinantes que nosotros vamos a acompañar en general el proyecto y quería enfatizar la razón por la cual vamos a acompañar en general el proyecto lo vamos a hacer para que la sociedad tome cuenta de que todos los diputados de todas las fuerzas políticas de todo el país estamos dispuestos a dar la pelea para que no haya más violencia en el fútbol y para que no haya más barras bravas para que no haya un malentendido respecto de qué posición tenemos frente a las barras bravas y lo decimos como han señalado mis compañeros anteriormente a pesar de que nosotros creemos que este no es el proyecto que resuelve este tema de fondo pero queremos acompañarlo en general y lo hacemos con un alto nivel de generosidad y le vamos a pedir al oficialismo como días pasados también en otro proyecto de ley en el tema educativo que acompañamos y le pedimos al oficialismo y así lo hizo el oficialismo que cuando vayamos a discutir punto por punto y tema por tema se tomen en cuenta aquellas propuestas que estamos haciendo que son para mejorar no creemos no somos los que creemos que simplemente aumentando las penas se resuelven los problemas yo recuerdo haber dado este debate porque fui uno de los autores de la ley contra el femicidio y parecía que si aumentábamos las penas se iba a terminar si uno mira los comportamientos humanos no se rigen de acuerdo a lo que plantean las leyes sino a las transformaciones concretas que desde las políticas públicas se hacen para generar condiciones que permitan abordar integralmente y no solo a través de lo punitivo los grandes problemas sociales decía recién el diputado grana la cantidad de actores que intervienen para que haya violencia en el fútbol y para que haya para bravas obligatoriamente tienen que estar los dirigentes del fútbol tiene que haber dirigentes políticos tiene que haber sectores de la seguridad sectores de la justicia a veces sectores de empresas que están incluidos en este tema necesitamos y lo vinimos haciendo convocarlos a todos para hacer un debate profundo y tener una ley de fondo si hoy no logramos que nuestros temas muy vinculados a la prevención sean incluidos retomaremos este tema una y otra vez lo haremos con todos los sectores que deben participar porque si no es entre todos esto no se va a resolver no nos podemos ir tranquilos a casa porque el titular del diario de mañana se aprobó la ley contra los barras bravas primer partido del próximo campeonato vamos a tener el mismo problema si no ya podríamos tener visitantes desde el primer partido no lo vamos a tener porque los problemas son de fondo son sociales son más profundos y están involucrados actores muy diversos digo esto porque tiene que haber mucha voluntad política de quienes conducen el Estado de quienes conducen la Nación de quienes conducen la Justicia y la Fuerza de Seguridad para que esto se lleve adelante nosotros votamos en la ciudad de Buenos Aires la ley 5.847 quiero decirlo fue una ley sobre la base de un diputado local de Gabriel Fuchs pero que se logró unanimidad se logró que todas las fuerzas políticas coincidan y es una ley integral la diputada Ocaña acá probablemente haya estado en el momento del debate y del voto fue un ejemplo de ley y se convocó a todos los sectores pero como decía el diputado Adrana recién teniendo casi dos años la ley todavía no se reglamentó y la ley preveía y algunos de estos temas los estamos proponiendo nosotros para esta ley que discutimos hoy 10 temas de los cuales hay uno solo y parcialmente que se está aplicando el primero es que no se reglamentó se creó el comité de seguridad el comité de seguridad es importantísimo casualmente para los partidos de la super final no se convocó el comité de seguridad que podía haber tomado las medidas necesarias se obvió el comité de seguridad se creó una unidad ejecutora para los estadios que pudiera definir las condiciones de cada estadio no se cumplió está en la ley no se creó ni una sola unidad ejecutora se pidió una base de antecedentes de violencia para dar derecho de admisión esa base sería fundamental la base no está funcionando todavía podía haber funcionado el día del partido del superclásico y como no está la base el otro punto que es el derecho a admisión tampoco está funcionando se dio lugar a una nueva reglamentación respecto de la infraestructura y no se pudo evaluar esa reglamentación en ningún solo estadio ni uno está completamente de acuerdo a las nuevas normas que se establecieron se propuso como estamos proponiendo también nosotros acá que se genere responsable de seguridad por cada uno de los estadios no se designó responsable de seguridad en ninguno de los estadios tema imprescindible que el otro día también hubiera resuelto esta cuestión se propuso y se le dio para la reglamentación la creación al ejecutivo de un protocolo de acción de las fuerzas de seguridad en particular de la policía ese protocolo todavía a dos años no existe cómo tiene que actuar la policía el otro día hubiera habido un protocolo y claramente se podría haber cumplido y evitado este problema y por último ni siquiera se resolvió un tema básico que ya lo discutimos muchas veces que es que el 75% de las graderías en los estadios tiene que ser con asiento y solamente el 25% para personas paradas ni siquiera ese tema tan básico y tan fácil de controlar está puesto adelante termino pidiéndole con la buena voluntad que tiene seguramente el bloque oficialista de integrar esas cosas que mejoren algunas se han integrado no hubo tiempo para el debate es verdad que tenemos que dar hoy una muestra a la sociedad y por eso acompañamos para que sea por unanimidad el voto y que no haya duda de que no hay ningún sector de la política que está en contra de este tipo de leyes pero les pedimos apertura hoy para ver si hay nuevos temas que nosotros podemos incluir en base a un acuerdo cuando se discuta artículo por artículo y como señalaron los diputados propinantes si es el puntapié inicial este debate esta ley para discutir con los actores concretos un acuerdo más global que nos permita una ley no solo para la violencia en el fútbol sino para la violencia en todos los espectáculos deportivos que ese es otro de los temas que también tiene una falencia esto que estamos votando hoy muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Kociner gracias presidente bueno nuestro interbloque está totalmente de acuerdo en debatir hoy este proyecto de ley para la prevención y sanción de delitos en espectáculos futbolísticos de hecho tal como lo planteó la presidenta de la comisión de legislación penal hemos ido sugiriendo permanentemente distintas iniciativas para modificar este proyecto de ley gran parte de ella fue tomado otros todavía no veremos cómo se desarrolla el debate en particular coincidimos claramente con el objetivo que plantea el artículo primero de esta ley de trabajar la prevención de hechos violentos y la sanción de delitos cometidos como motivo o ocasión vinculada a la realización de espectáculos futbolísticos ahora también queremos ser muy claros y en esto no hemos esforzado en el debate y en incorporar algunos elementos en la ley que hagan entender que es importante una ley para todo el país en materia de violencia en el fútbol pero una ley que contemple la realidad del país y en esto yo quiero ser categórico no todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires pasa en el resto de la República Argentina no pasa en el resto de la República Argentina de la modalidad o de la manera que pasa en la ciudad de Buenos Aires porque los actores son distintos porque las realidades son distintas porque las medidas que se han ido tomando son distintas es necesaria esta ley claramente porque hay un hecho de la realidad que indica que hay cosas que se han ido definitivamente de las manos que hay responsabilidades que no se aplican que hay necesidad de aumentar las penas y en esto no hay que tener temor en decirlo hay veces que es necesario mandar señales contundentes en mayor nivel de responsabilidad de penas para que no quede claro que el que comete un delito en ocasión de un espectáculo futbolístico sea dentro de la cancha o fuera de la cancha en las inmediaciones de la cancha yendo a la cancha en un servicio público debe pagar las consecuencias de ese hecho delictivo y que no quede impune ahora no es tarea solamente de la ley es tarea también de la justicia porque leyes hemos ido teniendo leyes hemos ido modificando han sucedido hechos de tamaña envergadura y gravedad como los que pasaron en la cancha de River y a las 24 horas no teníamos ningún detenido entonces coincidimos con la necesidad de batir la ley coincidimos con la necesidad de modificar muchas cuestiones pero también planteamos la necesidad de dar un debate también realista y tener en cuenta un montón de visiones que hacen a la diversidad de nuestro país nuestro país no es solamente la ciudad de Buenos Aires esto dicho desde la buena fe desde a veces pensar que lo único que pasa en el país es lo que se ve por televisión porque aunque muchos se sorprendan en la mayoría de la República Argentina el fútbol se juega con locales y visitantes porque no es de sorprenderse que no se ha podido organizar un partido de River y Boca en la cancha de River pero el partido de River y Boca se juega en Córdoba se juega en Mar del Plata se juega en Mendoza se juega en Salta con hinchas de Boca y con hinchas de River entonces ¿qué quiero decir? que no es verdad que lo que ha pasado en la cancha de River haya sucedido porque no hay ley y esto creo que vale la pena decirlo porque si no también es como que solamente se ve parte de la realidad si yo tengo un micro con una delegación de un club de fútbol y no soy capaz de detectar desde un dron desde un helicóptero desde un comando central de operaciones que a 3 cuadras a 4 cuadras hay 400 hinchas del equipo visitante esperándolo lo que falla no es que no hay una ley ha fallado el operativo de seguridad el operativo de seguridad entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires fue desastroso lo vio todo el país entonces creo que también no hay que utilizar el debate de esta ley como maquillaje para no asumir responsabilidades lo que está faltando todavía es que los funcionarios que han tenido responsabilidades la suman y no se hace solamente sacando a un funcionario del lugar porque esto ya olía mal cuando el presidente un día en un tweet dice se tiene que jugar con público local y visitante pero casi inmediatamente el funcionario que hoy ya no está en la Ciudad de Buenos Aires dijo no se puede en la Ciudad no podemos qué casualidad que haya terminado todo como haya terminado cuando uno ve que todavía no hay nadie que diga esa esquina de quién era responsabilidad cuidarla si era de la Nación si era de la Ciudad si era zona liberada entonces vuelvo a este tema porque es importante debatir la ley pero no es justo castigar a todo el país por la inoperancia de las fuerzas de seguridad nacional o de la Ciudad de Buenos Aires ¿sabe qué? no hacía falta cruzar el Atlántico para jugar River y Boca hacía falta cruzar la General Paz para jugar ese partido gran parte de las provincias de Argentina están acostumbradas a organizar este tipo de espectáculo y hoy un ejemplo una provincia vecina a la mía Tucumán una semana después del fallido River y Boca jugó Atlético Tucumán San Martín Tucumán en Tucumán a cancha llena ganó el visitante sin ningún problema y todo lo que conocemos de fútbol sabemos lo que representa para Tucumán ese clásico es un River y Boca y no hubo problemas entonces vamos a discutir esta ley vamos a aportar esta ley estamos de acuerdo con gran parte de esta ley hemos hecho aportes para que esta ley se mejore pero creemos que también es justo en el debate poner las cosas en su lugar la Argentina completa los argentinos completos que van al fútbol las familias argentinas completas de todo el país que van al fútbol no son los hechos que vivimos ese día en el estadio de River esos son delincuentes son barrabrabas a los cuales tiene que caer el peso de la ley pero también hay que hacerse cargo que ha fallado el sistema de seguridad por inoperancia o porque algunos pueden haber querido que fallen para resolver problemas o de discusiones internas hay cosas que todavía no tienen explicación y en el marco de esta ley señor presidente nos parece importante tener en cuenta algunos cambios que se hicieron nosotros estamos de acuerdo y vamos a plantear algunas modificaciones sobre las redacciones pero estamos de acuerdo en el artículo quinto sobre el incremento de penas estamos de acuerdo en tener mucho mayor claridad en la punibilidad de aquellas personas que ingresen no solamente armas blancas artefactos químicos de pirotecnia inflamables asfixiantes tóxicos este detalle que hoy quede perfectamente claro que es tan peligroso el ingreso como una arma blanca como también con una pirotecnia mal utilizada porque el daño también puede ser letal y que lo que está prohibido realmente debe ser penado y debe ser castigado y estamos también de acuerdo con el artículo que establece de agresiones o intimidaciones grupales no solamente la violencia en el fútbol pasa por el daño material pasa por las intimidaciones por las amenazas por los grupos que se organizan para ir a robar para amenazar que van a robar para robar a la vuelta de los estadios para los daños que se generan lo hemos visto ese día creo que también es un avance y estamos de acuerdo en separar en la redacción final como ha quedado respecto a a los famosos trapitos esto quiero destacarlo porque lo hemos discutido mucho incluso en nuestro interbloque en la ciudad de Buenos Aires o en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires los trapitos forman parte de las barras y de organizaciones delictivas en algunos casos en otros no en el fútbol del interior no es así no es necesariamente así puede llegar a suceder entonces cuando se incorpora en el artículo 12 los que ofrecieren servicios de cuidados de vehículos sin autorización reglamentaria establecidos por organismos locales del lugar donde se desarrolla el evento es un avance importante creo que en ese sentido es dejar a las autoridades locales a las organizaciones locales este tipo de análisis porque no es lo mismo vuelvo a decir aquel que cuida el auto formando parte de una organización de barra que es delictiva que aquel que en un torneo como hoy se llama Federal Amateur o argentino B hace 10 años cuida la misma calle le cuida el auto al mismo vecino y no forma parte de la organización delictiva entonces tendrá que ser el club la autoridad local la que reglamente ese tipo de situaciones vamos a plantear algún tipo de modificaciones en algunas redacciones pero creemos que en el artículo 17 cuando hable de la pena que debe sufrir aquel funcionario público que es la inhabilitación a funcionarios públicos al final del artículo 17 habla sufrirá además pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos en realidad lo que habla aquí o lo que debe hablar es la inhabilitación especial porque habla de la inhabilitación no para ocupar cargos públicos sino para ocupar ese funcionario público cuando ha cometido un delito volver a ser autoridad de ese club autoridad de ese establecimiento deportivo cuando uno ve cuando uno ve a lo largo y a lo ancho de la experiencia del mundo como se ha ido desterrando el tema de las barras bravas no es solamente a través de un sistema legislativo que volvemos a decir estamos de acuerdo que había que avanzar y que había que mejorar pero es necesario además de la ley si uno repasa algunos antecedentes primero que el Estado debe entender que debe atacar el problema de raíz no solamente a través de la ley a través de todos sus establecimientos o todas sus instituciones la justicia los organismos administrativos involucrar a los servicios públicos a los servicios privados que trasladan aquellos que van a este tipo de espectáculos en donde también tienen que tener un listado de aquellas personas que son excluidas de ir a ver este tipo de espectáculos y saber que no deben transportarse a determinadas organizaciones o a determinados espectáculos deportivos de fútbol las personas que están vedadas de poder acceder a ese espectáculo la creación de cuerpos de elite de policía la capacitación de los cuerpos de seguridad de los clubes la unificación de criterios de seguridad de los estadios no puede ser que en la Argentina siga habiendo estadios de primera estadios de segunda y estadios de quinta de acuerdo al lugar de la geografía argentina o de la capacidad económica creo que hay que darle la misma posibilidad de modernizarse en materia de seguridad a los grandes estadios como también permitir avanzar en estándar de seguridad a los clubes también más pequeños la posibilidad para redondear y las experiencias que han tenido éxito en distintos lugares del mundo la identificación de aquella persona que habitualmente va a ver espectáculos futbolísticos al comienzo del año y que tenga validez en un año creo que la tecnología y la modernidad la modernización también se debe aplicar si hay un fan ID para el mundial de Rusia porque no puede haber una identificación de un asistente normal a los espectáculos futbolísticos en la República Argentina entonces la identificación de los asientos aquí se dijo la identificación de todos los asientos con número en todos los estadios lo que las cámaras te van a permitir saber que en ese lugar que ya está identificado con un número se sienta fulano de tal entonces digo son normas es la actuación de la justicia pero también desde las organizaciones administrativas responsables de organizar el fútbol de controlar el fútbol hay medidas que se pueden ir tomando para cerrar señor presidente volver al comienzo del debate es buena esta ley seguramente que si se puede mejorar es la única solución no pero no nos olvidemos al momento de debatirla que debemos encontrar la solución de la diversidad que hace al contexto general de nuestro país que no solamente es el que se ve por televisión y que sucede aquí en la ciudad de Buenos Aires nada más señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Brugge gracias señor presidente que ese tranquilo no vamos a decir que en Córdoba lo hicimos ya como siempre usted me resalta cuando hacemos referencias o autorreferencias pero si comparto lo que acaba de decir el diputado Koziner de que efectivamente en el interior del país hay situaciones que no se reflejan como se reflejan en la ciudad de Buenos Aires que las autoridades provinciales en coordinación con las asociaciones deportivas y las autoridades municipales toman las medidas pertinentes para evitar los hechos de violencia y cuando hablamos de medidas pertinentes es porque queremos decir de que tenemos la voluntad de avanzar en una ley como la que estamos tratando pero una ley que sea útil fijar reglas de juego por solo hecho de fijarla no tiene ningún sentido si no se busca resolver la raíz de los problemas en este caso concretamente la violencia en el fútbol lamentamos en primer término de que solamente se trate de la violencia en el fútbol porque esta ley tendría que ser para todos los deportes quedarnos solamente con el fútbol quizás podamos quedarnos cortos el día de mañana en este aspecto debo ya adelantar de que si vamos a acompañar en términos generales la sanción de esta norma pero que en lo particular tenemos observaciones propuestas y también artículos que entendemos que deberían sufrir modificaciones en su redacción si no va a provocar quizás el rechazo en las omisiones esta ley señor presidente está desbalanceada pone toda la responsabilidad en cabeza del estado en las fuerzas de seguridad en la punición se están olvidando de lo que dan motivo a la existencia de la barra brava la barra brava no existen por una generación espontánea sino que existen porque hay un club que le da el carnet hay un club que lo reconoce que le da espacio que le da poder que le da financiación sin la existencia de esos clubes estimados diputados y diputadas no existirían las barra brava serían delincuentes comunes y cometen los delitos de los que estamos hablando entonces este proyecto tiene ese problema no ataca las responsabilidades de aquellos que abren la puerta a la existencia de estos clubes por eso en el proyecto de mi autoría que acompaña todo el bloque Córdoba Federal es que señalamos la necesidad de establecer primero mecanismo de prevención exigiéndole a los clubes que tengan el código de conducta del hincha en donde se van a establecer de qué manera se tiene que comportar el hincha en el estadio no solamente es necesaria la infraestructura que bien señaló recién el diputado Cossiner sino también la posibilidad concreta de identificar aquel hincha que está alterando el normal desarrollo de un evento deportivo y esa identificación no es menor no es por la punición del Estado que lo queremos identificar sino por el control social que se tiene que activar dentro de los clubes para que sean los mismos clubes que la inmensa mayoría de sus socios y afiliados quieren verlo crecer los encargados de expulsar bien se mencionó aquí el ejemplo de la hinchada de River que si bien tenuamente pero con decisión tuvo un acto de desaprobación para con aquellos que habían sido los causantes de que la final más esperada a nivel continental no se puede realizar ni siquiera en el continente americano sino que se tuvo que ir a Europa por eso señor presidente decimos de que hay que establecer en esta ley normas de prevención y de sanción administrativa hacia los clubes sanciones que van no solamente de que no puedan jugar el partido posterior como lo hemos previsto en uno de los artículos sino sanciones que puedan significar la suspensión de la continuidad en el torneo la baja de la categoría como ha sucedido en Europa como han sucedido en aquellos países que en serio han ido a las causas y los motivos de la violencia en el deporte especialmente en el fútbol y que ha permitido ver el espectáculo que vimos los otros días entre Boca y River en el estadio de Real Madrid en donde no podían poner alambrado no podían poner fosa no podían poner vidrio tuvieron que poner una barrera humana que eran aquellas personas que nosotros veíamos de ambos sexos con una campera amarilla mirando siempre a la tribuna no mirando al campo de juego esa situación lleva a que efectivamente los clubes tengan que articular con las fuerzas de seguridad todas las medidas concernientes lo que sucedió en el Boca y River en esto del ataque a lo que es el micro que traía al equipo visitante fíjese señor presidente en esta ley no se trata con la profundidad del caso la causal prevista que es el entorpecimiento en lo que respecta al transporte sigue teniendo la misma punición que tiene la ley 24.192 el texto está idéntico si ese fue el motivo por el cual estamos aquí tratando esta ley ese punto esa falta esa contravención ese delito no tiene una pena mayor por eso en que insistimos de que hay que incorporar un capítulo destinado a las sanciones administrativas no solamente a los clubes sino también a las ligas y las ligas y las confederaciones tienen que establecer puniciones concretas dentro de su reglamento para sancionar aquellos clubes que son cómplices de aquellos que están llevando adelante este tipo de perjuicio a toda la sociedad argentina y perjuicio a los simpatizantes de sus respectivos clubes en lo particular señor presidente tenemos algunas críticas el artículo 5 cuando hace la enumeración de los delitos se está olvidando el 292 del código penal que es la adulteración de documentos que es la entrada que es la entrada de trucha es la adulteración de un documento y no está prevista ni incorporada otro aspecto también que nos lleva a la crítica es la incorporación de esta figura del enriquecimiento ilícito para aquellos dirigentes de los clubes mire señor presidente el enriquecimiento ilícito está previsto en el código penal y está previsto para los funcionarios públicos y empleados públicos porque manejan fondos públicos los clubes manejan fondos privados incluirlo en esta figura me parece que es desvirtuar cuál es el sentido y la razón de ser por la cual nace este tipo penal y además si estamos hablando de las circunstancias de hecho fácticas del tipo que se describe ahí y mire señor presidente tenemos el 303 del código penal que habla del lavado de activos aquel que no pueda justificar el origen de los fondos está previsto el lavado de activos que tiene una pena mayor que tiene una pena de 3 a 10 años y aquí en el enriquecimiento estamos llevando de 2 a 6 años por eso si queremos ir a fondo tenemos que ser claro en establecer estos criterios que ya tiene el código penal el otro aspecto la figura de la avalancha generar avalancha no está conceptualizado lo que es la avalancha la avalancha está como un término genérico como un término irregular amén de que su determinación si no se dan las condiciones de identificación de la que mencionó mi compañero Interbloque el diputado Cossiner va a ser muy difícil identificar a quienes son los autores de la avalancha y el otro aspecto que podemos criticar y fuertemente y que realmente no lo entendemos y creemos que quizás hubo buena voluntad pero quizás el texto no es el adecuado es cuando habla en el artículo 18 de las inhabilitaciones y cuando habla de las inhabilitaciones a los jugadores profesionales que pueden ser dispensados por el juez en la aplicación de la inhabilitación cuando por cuestiones estrictamente de contrato laboral así lo refiere fije lo leí lo consulté con varios penalistas nadie entiende cuál es el alcance de esta inhabilitación primero que un contrato laboral no puede estar por encima del código penal y segundo porque efectivamente la ley la RUA la que mencionamos recién la 24-192 tiene especificado una inhabilitación en el artículo 10 inciso B la ley 23.184 habla de inhabilitación expresa para aquellos jugadores de fútbol que no es menor son los protagonistas del espectáculo y son los que con sus actitudes pueden provocar algún tipo de violencia otro artículo el 19 señor presidente que habla de la prohibición de la concurrencia que establece una restricción administrativa que no nos parece mal pero que no tiene pautas objetivas y claras deja librado la reglamentación que determine estas pautas objetivas esperemos que las pautas objetivas tengan en cuenta los antecedentes penales o los antecedentes contravencionales que son las únicas pautas objetivas y no otros criterios subjetivos para impedir que alguien pueda concurrir a una cancha y por último y parís cerrando el artículo 22 habla como dijimos recién de la clausura del estadio solamente por un encuentro siguiente fíjese y referenciando a una ley que rige actualmente la 23.184 que establece en el artículo 11 una clausura de 60 días al estadio y acá estamos diciendo que el partido siguiente puede ser que sea suspendido con esto que queremos decir acompañamos en términos generales vamos a hacer propuestas en particular hacemos estas críticas también criticaremos algunos otros artículos que por cuestión de tiempo no se pueden dar pero señor presidente la violencia en el fútbol se va a erradicar cuando todos nos comprometamos y no le dejemos el fardo ni a la justicia ni a la policía sino que los dirigentes los socios y la gente que concurre a la cancha sepa identificar a los violentos y los sepa expulsar como corresponde gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Pitiot gracias señor presidente tal vez me repita pero una vez más el escándalo aceleró el tratamiento de una problemática que a diferencia de lo que tal vez se planteó en los medios no es una ley de barra bravas esta no es una ley para combatir a los barras bravas es una ley que pretende por lo menos nosotros desde el frente renovador combatir una profunda problemática que atraviesa lo social que atraviesa la política desde nuestro espacio lo que pretendemos con esta ley y si no posiblemente habremos fracasado si no lo logramos es dar los primeros pasos para la erradicación de la violencia en el fútbol en las canchas en los clubes en la sociedad erradicar a los barras bravas sí por supuesto pero aquellos que se esconden detrás de camisetas de fútbol de escudos de fútbol porque tienen la connivencia y el apoyo de los dirigentes porque queremos perseguir a los que conforman las asociaciones ilícitas que bancan con un negocio a los barras bravas y a este negocio que está detrás de lo que pretendemos sea un espectáculo futbolístico y como decían muchos compañeros míos que las familias vuelvan a ver los espectáculos sin temor a ser presionados intimidados o agredidos y es por eso que nos pusimos a trabajar en un proyecto que presenta al poder ejecutivo y que entendemos como importante y urgente lo entendimos desde el frente renovador desde el primer momento pero también entendimos que no es un problema de un riverboca ni de coyuntura es un flagelo que está azotando a la sociedad argentina desde hace muchísimos años que el estado no tiene estadísticas oficiales pero sí nos dan una mano en esto las organizaciones de la sociedad civil y que apuntan que la argentina tiene una dolorosísima historia en violencia en el fútbol y que se lleva cobradas más de 300 víctimas a raíz de la violencia desde el año 1922 y hay que decirlo los procesos delictivos sabemos que mutan y es por eso que nos pusimos a trabajar en un régimen específico de violencia en el fútbol porque entendemos que quedó chica la ley o el régimen de espectáculos deportivos en el 2013 se trató de dar una solución y que se logró en el 2013 que los visitantes no pudieran nunca más ir a ver los espectáculos y que no existiera más público visitante este año lo entendemos es necesario pero no podemos dejar de decir que fue una iniciativa particular de coyuntura vuelvo a insistir de River Boca no nos podemos quedar con esto y de un presidente también que hay que decirlo que con la tal vez muy buena voluntad pero que propuso por Twitter la final del River Boca sin saber si realmente podíamos desde la seguridad hacernos cargo de esto en España se pudo hacer tal vez el presidente tiene la esperanza de que seamos España pero somos Argentina asumimos esto queremos desde el Frente Renovador agradecer muchísimas de las incorporaciones que se pudieron dar desde la semana pasada hasta esta creemos necesario y prioritario fortalecer en el régimen el capítulo de prevención y también queremos reconocer algunas incorporaciones que se le hicieron al proyecto y que quiero mencionarlas porque lo han enriquecido desde ya el agravamiento de penas para el caso de la participación de los organizadores es decir quienes son los organizadores según la definición de este proyecto los que están y que dirigen los clubes el incremento en el artículo quinto para muchos de los delitos que como decía el diputado Brugues ya están en nuestro código penal pero a ver diputado casi todos los delitos que están tipificados y que hemos agravados están en el código penal también está la asociación ilícita pero entendimos que tenía que haber un tipo especial de accionar por asociación y por banda y por eso es que especialmente lo estamos legislando y estamos elevando las penas y estamos tipificando más especialmente estos delitos con relación a la tipificación de la aportación de armas nosotros entendimos que la definición que quedó y la enumeración que quedó en el proyecto definitivo es mucho mejor que la descripción es la adecuada que no es lo mismo arma blanca que bengala que un arma de fuego pero que tenía que tener una graduación de las penas y así está específicamente mencionado con relación a la agresión e intimidación que es el artículo 7 nosotros propusimos y fue aceptado que la figura se dividiera en una acción individual y en una acción colectiva es decir todos sabemos que muchas veces un solo barra brava puede intimidar y agredir de la misma manera que lo puede hacer en grupo un grupo violento que quiera presionar no solo a los jugadores sino también a los espectadores o a los dirigentes y el hecho de que también se haya agravado por el uso de arma nos parece lo adecuado respecto del accionar de grupo o el accionar de barra nosotros entendemos que habría que ampliar en este caso a quienes hayan facilitado o ayudado o contribuido a la formación sustento y financiación creemos que en este artículo que es el artículo 15 queda solo se ciña la contribución a la financiación y entendemos que este tipo penal debería ser más específicamente descripto con relación al artículo 14 nosotros también entendemos que la avalancha no está descripto de la manera que debiera sino o hay que hacerlo tras la acción o directamente quitarlo porque hay una imprecisión en el tipo penal y una dificultad de prueba si uno va a la Real Academia Española lo primero que te aparece como avalancha en realidad es la nieve la avalancha de nieve con lo cual entendemos que o debe quitarse o debe especificarse a qué se refiere este tipo penal con relación al artículo 18 que también fue mencionado por otros colegas nosotros al revés nosotros entendemos que no solo amerita inhabilitación también que el funcionario público y acá también se incluye a las fuerzas de seguridad a la policía debe ser agravada la pena y que también por supuesto debe ser un tipo penal de agravamiento y de inhabilitación lo mencionábamos y lo charlábamos con la con la diputada que es la presidenta de la comisión de penal que tal vez estaríamos cometiendo un error también en este en este artículo y lo llamo la reflexión porque se habla de instigación instigación en forma de instigación cómplice o autoría y la instigación es un delito autónomo con lo cual no es una forma de autoría debe eliminarse del artículo 18 la instigación tal vez cuando hagamos el análisis artículo por artículo nosotros lo vamos también a señalar y lo vamos a proponer con relación al juicio abreviado y este es el artículo 26 desde el frente renovador nosotros proponemos que no se desnaturalice un procedimiento que ya está dando buen resultado en la Argentina no debe desnaturalizarse y por eso debe remitirse directamente a lo que ya está sancionado a lo que está vigente y si bien cuando nosotros hicimos este reclamo en la comisión se adecuó la escala penal porque es verdad que hay que reconocer eso nosotros entendemos que la sola remisión debe ser al código de procedimientos la que debe primar en este caso estamos proponiendo y esto sí nos parece un avance enorme la figura especial de enriquecimiento ilícito a dirigentes de fútbol y por qué lo estamos proponiendo lo estamos proponiendo porque si bien lo sabemos como decía otro colega que existe en nuestro código penal en el artículo 268 la tipificación del enriquecimiento ilícito está el enriquecimiento para funcionarios y nosotros entendemos que tenemos que empezar a terminar con las asociaciones ilícitas que hacen que los funcionarios por supuesto pero en algunos casos los dirigentes de fútbol se enriquezcan a costa del negocio que hacen ellos y en connivencia con otros con el fútbol así que nos parece más que preciso el haber incorporado la figura del enriquecimiento ilícito del dirigente de fútbol también estamos proponiendo y estamos viendo con la presidenta de la comisión de penal cómo hacemos para incorporar la incompatibilidad del funcionario judicial y quienes cumplen tareas en el ejecutivo con la conducción dirigencial en los clubes nos parece enorme este paso que podemos llegar a dar porque esto terminaría o empezaría a terminar con la connivencia de muchos funcionarios judiciales que también cumplen funciones en los clubes de fútbol asociaciones o federaciones así que nosotros lo que estamos ahí proponiendo ya sea es modificar o los decretos o la ley de ministerios o el decreto ley 1285 o una propuesta que también hicimos en estos últimos días que tiene que ver con la modificación de la ley de ética pública que es la 25188 incorporando algo muy sencillo que es un inciso en el artículo 13 ojalá que se pueda dar esta incorporación hay algunos artículos del último dictamen que nosotros entendemos que han quedado tal vez desvirtuados con algunas penas lo vamos a proponer de hecho la asociación ilícita o el accionar de grupo nosotros habíamos advertido que se había bajado la pena de este delito y se había subido en algunos en que no entendíamos por qué así que nosotros entendemos que tal vez el delito quedó por debajo de lo esperado y vamos a proponer tal vez un aumento de la pena en ese caso y de alguna manera quiero terminar mencionando una propuesta que nosotros desde el Frente Renovador hicimos y que no no es antojadiza no es caprichosa tiene que ver con la creación de una herramienta más que es la creación de una comisión bicameral que en este sentido nosotros entendemos que hay muchas bicamerales pero esta bicameral tendría un sentido especial tendría un tiempo específico de vigencia porque en este caso estamos discutiendo delitos que son complejos delitos que todavía no conocemos en su implementación en los que intervienen muchos protagonistas y actores y factores y que entendemos que de antemano no sabemos cómo va a reaccionar ni la justicia ni los tipos penales que estamos incorporando y es por eso que nosotros entendemos que sería bueno no sólo contar con una ley sino que determinar con un tiempo y con informes a los que se abocaría esta comisión bicameral cómo ha reaccionado la ley si los organismos de seguridad y justicia han podido valerse de esta ley si han podido ver que sus previsiones han sido las adecuadas esta comisión lo que hará es justamente no sólo desde el poder legislativo dar una herramienta a la justicia y al código penal sino también seguir involucrándonos como poder legislativo y saber que el congreso puede conocer despacio y tiempos reales para ver cómo se desenvuelve la ley así que en este caso nosotros propusimos no fue aceptado pero entendemos que lo vamos a vamos a insistir en esta iniciativa termino presidente diciendo que que nosotros lo que queremos desde el frente renovador y entendemos que muchos diputados es poner realmente fin a las mafias que queremos poner fin a la connivencia que sabemos que existe entre el poder y la delincuencia que cuando hablamos de delitos vinculados con el fútbol hay que decirlo con todas las letras no son delitos simples son son un entramado de delitos que están promovidos apañados por dirigentes políticos por la justicia por dirigentes sindicales sindicales y en este caso haciendo abuso de poder y de su posición crean un entramado que hace tiempo desde la Argentina nos hemos propuesto desenmarañar y la verdad que no sabíamos cómo tal vez no va a ser suficiente esta ley pero va a ser un paso enorme porque tiene que ver con un gesto político porque de una vez y para siempre todos nos vamos a poder de acuerdo y esperemos que así sea en que no queremos más mafias en el fútbol que tenemos que ser firmes con los barras que tenemos que ser firmes con los cómplices de las barras que tenemos que ser firmes con los que se enriquecen a costa del fútbol que tenemos que darle a los argentinos espectáculos y no negocios para poquitos porque esto es un negocio para poquitos hace muchos años yo tal vez no soy muy asidua concurrente al fútbol pero tal vez lo que a mí me ha alejado y ha alejado a mi familia o por lo menos a mi hijo que tiene 15 es que a mí me da miedo que vaya a la cancha y a mí siempre me ha dado miedo la cancha porque siempre hemos relacionado el fútbol con la violencia y con los aprietes y con que uno nunca sabe qué puede pasar ni en la cancha ni en las inmediaciones porque nos quedan en nuestra memoria las bengalas perdidas que nadie controló y que se llevó vidas de inocentes que iban a ver un partido yo no quiero más eso para mi Argentina ni para mis hijos yo quiero que el fútbol sea un evento futbolístico que sea una salida familiar que sea una fiesta y creemos nosotros que podemos desde desde nuestro espacio político aportar para que esta ley salga y que salga de la mejor manera porque no queremos más cómplices porque también nos sentimos cómplices si esto no cambia porque estar acá es un honor estar en esta cámara si uno no puede hacer cambios sociales volvámonos a nuestras casas que la Argentina sea como lo es para muchos un país que le diga no a la violencia que sea el fútbol argentino un orgullo y no una vergüenza como hemos sido en estos últimos tiempos que la Argentina sea un orgullo y no una vergüenza gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Solá gracias señor presidente señor presidente permítame ser autorreferencial porque mientras fui gobernador tuve una lucha dura contra los barrabrabas en los primeros seis meses del año 2002 hubo seis muertos en cancha de fútbol y a partir de ahí me di cuenta que no basta con las leyes si no se militan y si no hay acciones concretas y compromiso permanente de quienes gobiernan contra los delincuentes el compromiso es todos los días cualquier día que frena que se frena que se olvida o que se deja a un costado por más leyes que tengamos se produce la violencia se producen las muertes y se produce también algo que últimamente hemos sentido masivamente la vergüenza a través de la creación de un comité provincial de seguridad deportiva nosotros pudimos clausurar estadios que no tenían la infraestructura necesaria pudimos suspender canchas donde había habido incidentes pudimos controlar el número efectivo de policías que iban y terminar con la trampa la trampa de las policías de la provincia y de la policía federal no sé no puedo hablar de la policía de la ciudad pudimos también hacer un archivo de aquellos delincuentes que se repetían en sus acciones y empezar a prohibir su ingreso a partir de eso en la provincia por suerte debo decir que este proyecto de ley lleva incluido una base de datos unificada que se compartiría con las autoridades de seguridad de las provincias argentinas lo cual me parece un acierto ahora lo más importante de esta autorreferencia que yo recuerdo que yo recuerdo es que nosotros resistimos absolutamente todas las presiones que iban en contra de la acción digamos que iban en contra de la acción que limitaba rechazaba impedía el normal desenvolvimiento entre comillas el normal del negocio alrededor de la cancha y en la cancha unido a la violencia es decir de los grupos de Barra Bravas es decir ahí comprobamos al resistir las presiones la enorme cantidad de socios pasivos que tenía esto y hasta donde llegaban llegué a recibir de las máximas autoridades de la AFA el consejo de sacar a un policía porque era insobornable y poner a otro y le contesté mi acuerdo a esa máxima autoridad el día que inauguramos el Estadio Único de La Plata en abril 2003 a partir de esto que usted me dice que esa persona queda inamovible en octubre del año 2016 la ministra de Seguridad Bullrich trajo un proyecto de ley y lo explicó en el Senado era la base de este proyecto de ley que se trata hoy tenía casi todo lo que se trata hoy y creo que los cambios que se están proponiendo son buenos ¿por qué cito que en octubre del 2016? porque no salió no se trató en el Senado nunca el proyecto el gobierno no apuró el proyecto de ley lo presentó y después se cruzó de brazos solo en el año 2018 señor presidente y acá los tengo citados uno por uno hubo ocho hechos serios la mayoría de ellos en la provincia y algunos en la capital provocado por Barra Bravas el último de ellos el de el 24 de noviembre es decir River Boca ¿por qué hago mención a esto? porque el día 28 de noviembre con un apuro fenomenal se revive este proyecto y se presenta de urgencia es decir no se hizo por los siete hechos anteriores más algunos que me puedo haber olvidado más algunos pueden haber habido en las provincias de hecho de tono menor aunque coincido con la idea que expresó el diputado de Salta que habló aquí Cossiner en relación a que las cosas son más graves acá se hizo a las apuradas se hizo exprés se hizo sin escuchar ni víctimas ni especialistas ni actores para nada encerrados el día 4 y el día 6 funcionaron las dos comisiones legislación penal y deportes hoy lo estamos tratando nosotros y mañana ya tiene que ser ley para que el presidente se vaya de vacaciones pensando que ha solucionado el problema de los barra bravas no va a ser así no ha solucionado el problema de los barra bravas por esto apoyamos esta ley la vamos a votar el tema es cuál es la actitud el tema es cuál es la actitud cuál fue la actitud frente al problema de River Boca cuál fue la actitud frente a algo que la única verdad de la realidad impactó enormemente sobre millones de argentinos la actitud fue lavarse las manos y sorprenderse indignarse y sorprenderse y después después del problema enviar la ley con un tratamiento exprés es decir es una actitud oportunista no es una actitud que debió tener no es la actitud de decir el Estado está metido en esto del primer día coincidimos en que los barra bravas son un conjunto en el cual también está el conjunto de la gente implicada en la venta de droga en el cual también está el conjunto de la gente implicada en otros delitos coincidimos en que la violencia tiene también una periferia que la fomenta que está vinculada a la situación social y a la situación de los más jóvenes y a la situación de los más jóvenes en los barrios pobres todo eso tiene relación con la violencia la misma violencia en los barrios es la violencia de los partidos de fútbol solo que allí hay organizaciones que lucran con la violencia y que la utilizan para ganar plata ahora no era necesario hace dos años tener esta ley o hace tres años tener esta ley es la falta de ley lo que impidió el Boca River el problema de Boca River no es la falta de ley es la falta de compromisos señor presidente es la falta de actitud permanente la falta de actitud consciente de donde se estaba ¿no es cierto? y el presidente conoce perfectamente el problema porque ha sido nueve años presidente de Boca y porque el presidente que lo sucedió tiene mucha relación con este tema tiene relación con lo judicial tiene relación con los servicios de inteligencia tiene relación por lo tanto el presidente no puede hacerse sorprendido vamos a votar esta ley pero no nos digan nunca más oportunistas porque más oportunismo que esto no hemos visto nunca muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Moyano muchas gracias señor presidente como lo dije en el tratamiento en comisión celebro el hecho de que discutamos sobre la violencia en el fútbol y dije también que tenemos que aprovechar el debate para transformar el oportunismo político evidente la respuesta mediática y política que busca el gobierno con este proyecto en una oportunidad es bueno que la sociedad argentina debata la cuestión de la violencia en el fútbol algo que viene sucediendo hace décadas y que nunca se dio lugar a una solución integral y también decir que no podemos hacernos los distraídos más allá de que entendemos el alcance que tiene el Congreso de la Nación la Cámara de Diputados los senadores esto es un tema que trasciende la cuestión de endurecer las penas el que crea que la violencia en el fútbol existe porque hay penas suaves o leves está mirando para otro lado y se está haciendo distraído como recién decía el diputado Solá tanto el presidente de la Nación como la mayoría de los que estamos debatiendo este tema sabe cuál es la verdadera causa y la ley el proyecto de ley que estamos debatiendo sobrevuela la idea de que las barras recién también lo decía un diputado que me precedió en el uso de la palabra con total desconocimiento que las barras existen porque los dirigentes las acompañan o las cubren y a mí me gustaría referirme a esto y le agradezco a la diputada Burgos que me dio la posibilidad de incluir un artículo que habla de la protección de los dirigentes que colaboren para juzgar a los barras a las asociaciones ilícitas en torno a la institución deportiva más otros artículos más y quiero para esto poner un ejemplo un ejemplo que lo viví no quiero ponerme de ejemplo yo pero realmente quiero describir una situación que revela de qué se trata el entramado que cubre la violencia en el fútbol fui presidente de un club de ascenso Alvarado de Mar del Plata en el 2013 y terminé mi mandato en el mismo año por violencia en el fútbol un episodio de tiros entre dos facciones de la barra dentro del estadio y fuera del estadio José María Minela en Mar del Plata en ese momento acudimos al aprevido recién constituido antes era coprocede y Morales nos dio la posibilidad del derecho a admisión en donde los dirigentes tenían que decir qué hinchas estaban implicados en los hechos e identificarlos para que después la seguridad la policía no permitiera el ingreso al estadio llamativamente a los tres partidos estaban nuevamente todos los que habían participado de ese hecho de violencia en el estadio renuncié a las dos semanas como presidente vuelvo a ser dirigente de esa institución esta vez como vicepresidente segundo después de discutir con los socios que me pidieron por favor que acompañara la institución y volvemos a tener un hecho de violencia esta vez fue en el club en la sede del club cuando estábamos presentando al director técnico Gustavo Noto en el año 2017 el 4 de enero del 2017 estaba haciendo una entrevista a 5 metros uno de los jefes de una facción de la barra le disparó al otro jefe que venía con una 9 milímetros amenazando disparar contra todos los ahí presentes nombrándome como el principal objetivo lategó el nervio que es el que dispara con una 9 milímetros también por supuesto sin portación sin legítimo usuario sin tenencia sin nada estuvo 6 meses detenido la justicia lo dejó libre porque dice que hizo uso de legítima defensa el que recibió el disparo que ingresó a la sede con un arma de fuego con una 9 milímetros también estuvo libre a los 2 meses estuvo en el hospital salió libre en ese momento que se suscita la situación la policía de la provincia fuera de la sede los dirigentes presidente vicepresidente y algunos vocales dentro recibiendo a hinchas a barras de la facción del que había recibido el disparo amenazando con un arma de fuego a los dirigentes diciendo que si le pasaba algo al que había recibido el disparo los iban a matar y le mostraron el arma a uno lo golpearon estos dirigentes colaboraron para identificar a esos que hoy están todavía en la cancha entran sin ningún tipo de impedimento y los dirigentes que fueron que estuvieron en el juicio oral que los dejó libre a todos estuvieron expuestos a una situación de inseguridad que gracias en ese momento a Lugones de la Previde pudimos sostener con seguridad con seguridad privada y demás una vez que el hecho salió de los medios de comunicación de Mar del Plata y algunos nacionales esa seguridad desapareció y el dirigente queda expuesto y para no poner solamente de ejemplo a los dirigentes del club Alvarado del club del cual soy socio también puedo poner de ejemplo a Cantero Independiente más allá del desastre deportivo e institucional al que llevó al club también enfrentó a la Barra Brava también lo vimos estuvo visibilizado en los medios de comunicación el Barra Brava el jefe de la Barra Brava amenazándolo con una máscara delante de todos los argentinos o pongo de ejemplo a los dirigentes de Newell's o pongo de ejemplo al dirigente de Temperley que tuvo que renunciar por la misma situación entonces afirmar o dejar dejar ver como que los dirigentes son siempre cómplices me parece que es un error y me parece que es un error por desconocimiento puede ser por mala intención pero es un error por desconocimiento porque los dirigentes pueden ser cómplices de los Barra Brava pero en muchos casos son víctimas el caso que acabo de contar los dirigentes son víctimas y hoy en día siguen siendo víctimas porque el Barra Brava no es un delincuente dentro de la cancha y deja de serlo cuando se acaba el espectáculo deportivo es un delincuente siempre y no solamente está relacionado con el delito de la violencia del fútbol sino con otros delitos que tienen que ver con el narcotráfico que tienen que ver con otras cuestiones entonces yo le agradezco a la diputada Burgos que me dejó introducir un cambio respecto a los dirigentes que colaboren con el juzgamiento de los Barra Bravas y quiero también así como afirmé que el dirigente muchas veces es cómplice y otras veces es víctima decir que la justicia y la fuerza de seguridad en el caso de que hay violencia en el fútbol comprobada y reiterada no son nunca víctimas son siempre cómplices siempre son cómplices estuve hablando la semana pasada con el presidente Alvarado y le decía ¿cómo te está yendo la gestión? porque está yendo gente y más o menos no va mucha gente pero el otro día había 3.000 personas si me dice había 3.000 personas ¿sabés cuánta gente pagó? 1.700 y las otras las otras hacen un arreglo entre los empleados más la fuerza de seguridad de 500 pagan 20 y entran todos todos delincuentes todos delincuentes que andan como si nada porque la justicia los deja libre y porque la fuerza de seguridad los deja como si nada como si no hubieran cometido ningún delito entonces yo lo que quiero decir más allá de que por supuesto como lo afirmó el diputado Felipe Solá vamos a acompañar este proyecto de ley porque creemos que es necesario pero no nos no nos hagamos los distraídos discutamos en serio si no hay voluntad política si el Estado no define una política una política acertada para combatir este flagelo social que no se acaba y que no se limita en el fútbol difícilmente podamos endureciendo las penas terminar con este mal del fútbol muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Ivana Bianchi gracias presidente al momento de pensar en lo que quería transmitir en este recinto en relación a este tema la primera pregunta que me surgió es si realmente queremos erradicar a los violentos del fútbol argentino o si solo somos un grupo de legisladores con buena intención y nada más porque esta ley no puede dejar de decirse que es una ley de ocasión tuvimos la oportunidad hace dos años de que estuviera ya funcionando y todo este bochorno que se ha vivido a nivel país y a nivel internacional no ocurriría tampoco nos hagamos los asombrados diciendo que la violencia no existe la violencia en el fútbol existe hace décadas en el país y ha existido en todos los gobiernos por múltiples complicidades en este caso señor presidente creo y voy a disentir con el diputado preopinante creo y lo manifiesto así que parte de la diligencia del fútbol es un problema que ayuda a las barras bravas ¿por qué? porque los camufla porque los oculta porque hasta en ocasiones brindan asesorías y apoyos legales y de cualquier índole a estas agrupaciones por supuesto que habrá excepciones no nos hagamos los desentendidos tampoco hay dirigentes que financian estas seudas barras y a sus líderes a favores que luego se cobran con seguridad personal o no hemos visto que tienen seguridad personal los sindicalistas los políticos los dirigentes de los clubes incluso también sirve para presionar y apurar a los jugadores y a los técnicos cuando no se está de acuerdo con la política que se lleva adelante queda demostrado entonces que los clubes no son las víctimas frente a la barra por el contrario hay miles de investigaciones periodísticas que demuestran lo que yo estoy diciendo sabemos que también son los responsables entonces de que el fútbol llegara hasta acá además obviamente de los políticos inescrupulosos y de los sindicalistas del 2003 al 2014 en esa época murieron 91 personas en el fútbol del 2015 al 2018 24 esto nos da el termómetro que tenemos como sociedad hoy en este tema existe las barras bravas en otro país sí existieron con diferentes nombres los hooligans en Inglaterra los tifosis en Italia los ultra en España los barras bravas en América Latina pero sabe lo que nos diferencia como sociedad que ellos quisieron combatirlo fue un acuerdo político pero también un acuerdo social de terminar con estos violentos llegamos a un momento donde los violentos desbordaron la familia del fútbol desbordaron la familia del deporte y hoy como decía un diputado pero opinante se están metiendo y se están enquistando en otros deportes ha desbordado también al propio Estado Nacional por eso hemos tenido que llegar a estas instancias detrás de estos supuestos amores señor presidente se esconden hechos delictivos y hablo de las barras bravas y no del hincha no es fácil separar la paja del trigo pero acá debo hacer el esfuerzo para explicarlo en las tribunas populares existen también los hinchas y líderes de barra que solo buscan un clima festivo y de celebración los otros los barras bravas son los que buscan recursos económicos laborables pero sabe que también tenemos que decir que son víctimas de una educación elitista no exclusiva víctimas de un trato desigual impulsados a la marginalidad usados por cuanto organización existe cerca no quedan fuera de esta organización las fuerzas de seguridad que también permiten la corrupción por las llamadas cometas que reciben estos barras buscan su identidad y reconocimiento social porque al asociarse a políticos de turno le da territoriedad le da complicidad con políticos importantes con dirigentes y pasan de barras bravas en épocas eleccionarias a ser militantes y punteros políticos aunque para eso deban involucrarse en actos de violencia en aprietes para lograr zonas dominadas un tema no menos importante y preocupante es las adicciones me atrevería a decir que es el problema más importante en este tipo de violencia y que incide abiertamente en el comportamiento violento de estas barras y me pregunto como la ingresan al estadio ¿qué pasa con los controles? ¿hay zonas liberadas? ¿habrá complicidad? interrogantes que deben tener su respuesta para terminar con la impunidad con que estos personajes se manejan en la vida y dentro de la cancha señor presidente es importante ante este tipo de problemática tener la eficiencia en los límites no sirve que en la teoría condenemos la violencia y que en la práctica la probemos y esto lo digo porque muchas señoras y señores diputados hemos denunciado este flagelo por años yo sin más lejos cuando fue el mundial de Sudáfrica denuncié a hinchadas unidas argentinas que estaba dirigida en ese momento por Marcelo Mayo hoy Marcelo Mayo está preso por la fuga de Martín y Cristian Lanatta y sabe quién era su líder Bebote Álvarez ¿les dice algo ese nombre? ¿qué querían? querían convertir a los barras en empleados de dependencia dentro de los clubes para que fueran conductores de ideas políticas para que fueran fiscales custodios y apretadores seriales en el mundial de Sudáfrica en el 2010 Mayo llevó 235 barras al mundial en ese momento le solicité al ministro de justicia de derechos humanos de la nación que brindara un informe sobre la personería jurídica de hinchadas unidades argentinas ¿cuál era el rol que contataba en su instrumento de constitución? ¿de dónde provenían los fondos? ¿si tenían antecedentes penales? ¿cómo hicieron para viajar? ¿sabe cuál fue la respuesta presidente? ninguna esta ley no sirve si la justicia no se hace cargo si algunos medios de prensa tampoco se hacen cargo cuando utilizan expresiones descalificantes ante la narración de un partido con la estigmatización de cuerpos técnicos jugadores no sirve no sirve si AFA no hace un mea culpa dándose cuenta que árbitros hay árbitros que dirigen sobornados un partido de fútbol también estos árbitros son cómplices de violencia y lo digo con fundamento en el 2011 tuve sentado en mi presidencia de deporte al ex árbitro Ruiz ¿sabe qué denunció? denunció nombre apellido clube fechas de partido y monto que cobran algunos árbitros inescrupulosos bancados por AFA para modificar el resultado deportivo ¿usted cree? eso pedí que esa taquigráfica fuera elevada a la justicia usted cree que se investigó nada nadie es responsable sé que las utopías señor presidente no existen pero déjeme soñar que en algún momento la AFA se va a hacer cargo de esto y va a modificar el reglamento donde no solo le haga a los clubes montos pecunarios sino también que pierdan el campeonato que se quite la categoría y que no se permita a clubes violentos representarnos en el exterior en el 2010 en la presidencia de Porte también lo invité a Julio Grondona quien era en ese momento presidente de AFA que no venía a la Cámara hacía 20 años hay muchos diputados que me acompañaron ese día que todavía están acá le preguntamos si conocía de la reventa de entradas dijo no conoce de la coima de los arbitrajes respondió no conoce de la existencia de las barras bravas dijo no claro después encontré la famosa frase que se llevaba en su anillo que todo pasa pues quiero decirle con tristeza señor presidente que esa frase es el causante del problema que vive el fútbol hoy en la República Argentina y se cambió esa frase de todo pasa por todo empeora hay cosas que no nos gustaría decir presidente y que tal vez me produzca un poco de miedo pero para cambiar la realidad debo animarme y debo decir lo que muchos saben y por ahí ocultan obvio que me da miedo porque no tengo custodia personal como muchos señores diputados de este recinto pero creo que hay que decirlo y lo voy a decir con todas las letras ¿sabe qué hacen los barras bravas señor presidente? primero sacan provecho de parte del club de los jugadores y los técnicos que religiosamente le deben dar todos los meses de sus sueldos un dinero para la causa le llaman comercializan y distribuyen la droga dentro y fuera del estadio son punteros políticos son trapito son reventa de entrada trafican indumentaria banderas y bombos está comprobado que son los que marcan en las salideras bancarias tenemos un barra de river últimamente juzgado por esta causa son las seguridades famosos de sindicalista de clubes los carros de comida y ¿sabe lo que me llamó la atención presidente? ¿qué hacen tour para extranjeros? Adrenalina Tour se llama Adrenalina Tour lo cobran en dólares y arman también sus propias cuentas y son también sus propias cuevas en dólares esto no se lograría si no tuviera complicidad de la policía de los empleados y los dirigentes esta Adrenalina Tour llamativamente se realiza en el estadio de Boca presidente son también acomodadores de estadio además cobran un plus por exhibir banderas referidas a canto político ¿se acuerda cuando en River se soltaron globos que decía Clarín miente? bueno esos hinchas recibieron un plus también reciben un plus cada vez que un hincha canta en contra de un jugador de un técnico o de un político lo que más me preocupa presidente es que se naturaliza esto que como sociedad estamos viviendo debemos tener una real voluntad para poder combatirla esta ley no es lo que yo pretendía en relación al accionar de estos violentos pero estoy convencida que la impunidad ante la violencia genera más violencia soy una diputada que sabe de lo que estoy hablando lo viví desde adentro pude ver su involución pero también soy de esas personas que pertenecen al sector de la resistencia de aquella de la que no nos resignamos a ver el fútbol sus canchas sus banderas manchada de sangre sucia de corrupción mafiosa y de complicidad del poder político sea ley presidente muchas gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Gustavo Sadi muchas gracias señor presidente desde este bloque vamos a acompañar en forma afirmativa el proyecto en general vamos a realizar algunas observaciones en particular también nos vamos a oponer a algunos artículos que que no estamos de acuerdo y que consideramos que que lindan con lo absurdo pero también advertimos que este que este proyecto por sí mismo no es suficiente para erradicar la violencia en los espectáculos deportivos en este caso el fútbol si tenemos una oportunidad histórica sobre todo el poder ejecutivo nacional este congreso de poder realizar o pensar un plan serio de seguridad deportiva para toda la república argentina con amplios esquemas de prevención como aquí se dijo y que no tomen en cuenta solamente el castigo el aumento de pelas o la creación de nuevos delitos y digo esto señor presidente porque del articulado del proyecto se desprende que que hay pocos artículos que hacen referencia a la prevención que es algo fundamental quizás solamente lo encontramos en el artículo 31 en la base de datos que quizás tengo entendido que existe pero que no se cumple de ahí el resto del articulado es aumento de pena y creación de nuevos delitos remedios que ante la violencia en el fútbol prácticamente han fracasado estos remedios se aplican desde el año o desde la década del año desde la década del 80 hay que recordar que la primera legislación de seguridad deportiva la ley 23 184 sancionada en 1985 y cuál fue el eje de esa ley la duplicación de las penas que estipulaba el código penal para aquellos delitos cometidos dentro de los estadios del fútbol y el aumento punitivo siguió continuó creciendo en las legislaciones posteriores la ley 24 192 de 1993 el decreto 1466 de 1997 y la verdad que ese aumento de pena la creación de delitos no solucionó en absolutamente nada la violencia en los espectáculos deportivos creo que tiene que trabajarse mucho más en la prevención en un plan serio y también en una policía especializada para estos espectáculos deportivos la verdad que quienes han tenido la oportunidad de ir a un estadio de fútbol a una cancha en un partido importante aquí en la república aquí sobre todo aquí en la en la ciudad de buenos aires la capital federal pareciera que que es una odisea pareciera que vas a la guerra a 20 cuadras tenés todo vallado tenés camiones hidrantes que te están esperando tenés caballeriza tenés motociclista y si te equivocaste equivocaste el camino aparece un policía con un garrote y te pega por más que seas hincha que seas barra entonces si la propia policía no está especializada y trata prácticamente como animales a la gente que va a un estadio de fútbol y bueno tampoco esperen que se lo trate con dulzura creo que todo eso se tendría que haber previsto en este en este proyecto quizá tratado a las apuradas sin convocar a todos los actores que intervienen en un espectáculo futbolístico en lo particular creemos que hay algunas cuestiones que deben resolverse el proyecto eleva las penas de un modo desproporcionado e incluso lleva a lo absurdo de tener mayor gravedad el que vende entrada sin autorización que el que intenta ingresar con armas a un espectáculo la verdad que es un despropósito el delito de los trapitos o cuidadores de coche mire señor presidente lo del interior no entendemos bien este tema la verdad que acá parece ser mafias organizadas en nuestra provincia quizá son algunos muchachos algunos vecinos que producto de la situación económica quieren quieren cuidando algún coche llevar el pan a su casa y no creemos que sea reprimirlo con pena de prisión a quien cuida un coche no entendemos ese odio esa bronca que hay aquí en la capital federal con esa gente el fin social de la pena es rehabilitarlo la verdad que no entendemos que que algún cuida coche o algún trapito tenga que ir a prisión para rehabilitarse de poder cuidar un coche la tenencia de la entrada falsa creo que que por ahí se puede confundir el delito de una tenencia de entrada falsa se termina persiguiendo a quien adquirió algo o alguna entrada que puede haber sido estafado la gente no anda con un con un escáner cada vez que que tiene que comprar una entrada coincido con un diputado que habló del del delito de enriquecimiento ilícito de los dirigentes de clubes esto es algo absurdo los clubes no son el estado ni los dirigentes son funcionarios públicos los dirigentes están sometidos a todas las responsabilidades civiles y penales por conducir asociaciones la denegatoria de la suspensión del proceso a prueba creo que resulta un abuso de punitivismo hoy creo que volvemos a ese ciclo donde hay un populismo punitivo y enmarca una contradicción pues si el objetivo del proyecto es prevenir los hechos de violencia el que está sometido a una probation se debe cuidar en su conducta pues si no será juzgado por todo también creemos que el proyecto se inmiscuye inconstitucionalmente las atribuciones de las provincias todo lo normado sobre el juicio abreviado se trata de jurisdicción ordinaria la creación y funcionamiento del consejo federal ojalá no sea un órgano burocrático más por lo tanto señor presidente creo que debe hacerse un trabajo en serio pensar en un proyecto de seguridad de espectáculo deportivo no para un partido de River y Boca sino para los espectáculos deportivos futbolísticos de toda la República Argentina como dijeron varios vamos a acompañar quizás es el puntapié inicial no es suficiente y ojalá este proyecto no sea una nueva cortina de humo que se pretenda hacer creer falsamente a la gente que se está preocupado por la seguridad en los espectáculos deportivos mientras tanto no se preocupa el ejecutivo nacional de los verdaderos hechos de violencia porque la violencia no solo está en los espectáculos deportivos sino también que están en la sociedad y eso se combate con mayor educación evitar las desigualdades con mayores oportunidades de trabajo etcétera así que señor presidente ojalá que se pueda llevar a cabo lo que estamos pidiendo vamos a hacer algunas observaciones en particular y desde ya planteamos una oposición a varios artículos en particular muchas gracias muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño gracias presidente lo primero que quiero decir es que alrededor de este proyecto creo que hay un debate o hay una hipocresía enorme digo esto porque como se ha dicho también acá por parte de algunas diputadas y diputados hay un entramado indivisible alrededor de las denominadas barras bravas o los barras en el que están involucrados desde miembros de los partidos de los partidos políticos de la justicia dirigentes sindicales empresarios y por supuesto dirigentes de los clubes entonces presidente me parece que lo primero que hay que señalar es que este proyecto no va a terminar con las barras sino que directamente está planteando encubrir a todo este entramado toda esa connivencia de distintos sectores y creo que en este debate una palabra un nombre que se mencionó muy poco creo que lo dijo el diputado Grana pero quizás algún otro diputado se me pasó la palabra y el nombre Mauricio Macri presidente de la nación que durante dos décadas fue amo y señor junto con sus amigos del club Boca Juniors yo pregunto porque realmente creo que piensan que somos tontos o que la mayoría del pueblo trabajador no se da cuenta de estas cosas que no sabían no conocían a a Diceo no conocían a los barra de boca no sabían todo lo que había alrededor de la barra brava de boca durante todos esos años digo me parece que acá esta hipocresía enorme nos lleva también a mencionar otros nombres que tampoco se han dicho o creo que no sé si se me está escapando pero Angelisi Angelisi actual presidente de boca con claras ligazones a Cambiemos Bursaco el actual secretario de seguridad que fue parte de la directiva de River bueno Santilli y su familia la vinculación también con con el club River Play estoy poniendo algunos ejemplos y digo esto porque los barras nosotros los conocemos muy bien desde la izquierda desde los sectores combativos de la clase trabajadora sufrimos a esas barras que son verdaderos grupos de choque utilizados contra el movimiento obrero en innumerables huelgas en innumerables conflictos quizás el más conocido fue cuando en connivencia con las fuerzas represivas que liberaron la zona patotas con barra bravas ligadas al sindicato de la unión ferroviaria de pedraza asesinaron al compañero mariano ferreira del partido obrero entonces la verdad que nos da mucha bronca que nos vengan a decir que con este proyecto van a ir contra las barras es un chiste parece verdaderamente un chiste de mal gusto sobre el hecho que trajo este proyecto acá que fue lo que sucedió en el River Boca además de Ocampo del Ministerio de Seguridad de la ciudad que ya lo lo limpiaron hay una 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 entrevista en un programa de radio a la ministra Bullrich donde un periodista le señala que había una orden para que la prefectura seis minutos antes hay un audio de seis minutos antes de que saliera el micro del club Boca Juniors para que no sucediera lo que sucedió digo esto nos hace pensar que ahora nos traen un proyecto que dice que va a aumentar los atributos del Ministerio de Seguridad de la Nación que está sospechado de haber tenido responsabilidad en lo que sucedió además presidente ya se mencionó aquí el tema de la demagogia punitivista que nada nada resuelto con los aumentos de las penas absolutamente nada voy a esto porque también ya se 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 mencionaba acá distintos distintos penas que se van a grabar que nada tienen que ver directamente con el espectáculo del fútbol el espectáculo deportivo como el consumo o la tenencia de estupefacientes por ejemplo lo de los cuidacoches una aberración verdaderamente inclusive se llega a dejar la puerta abierta a la posibilidad de criminalizar la protesta social en el marco de un espectáculo futbolístico con penas más graves aún de las que ya están estipuladas o sea que si se realiza por ejemplo una protesta un piquete en el marco de un espectáculo futbolístico que pueda entorpecer como dice el proyecto el transporte pueden tener penas mayores a las que existen actualmente además presidente quiero decir que hay estadísticas hay ONG que dicen que las muertes o gran porcentaje de las muertes ocasionadas por hechos de violencia en las canchas de fútbol están relacionadas con la propia policía o en el marco de la represión policial entonces presidente para ir cerrando creo que acá está clara toda esta hipocresía que señalaba anteriormente alrededor de este proyecto donde no se apunta a terminar con este entramado donde los empresarios junto con distintos sectores del estado lucran lucran con la diversión con la recreación de millones y millones a los que nos gusta un deporte como el fútbol por eso señor presidente nosotros no vamos a acompañar este proyecto que va a encubrir a los verdaderos responsables que hay detrás de las nefastas barras a las cuales amparan todos estos sectores del poder político muchas gracias presidente muchas gracias tiene la palabra la señora diputada Romina del Pla muchas gracias señor presidente mire en la misma sintonía que que mi compañero del frente de izquierda Nicolás del Caño acá lo primero que quiero mencionar nosotros hemos escrito una observación al proyecto que está junta en sus bancas pero quiero marcar primero un problema de forma acá reiteradamente inclusive la diputada informante de la comisión penal dijo que se había enviado ayer el proyecto que está en debate nosotros no recibimos ningún borrador justamente acá se está produciendo una anomalía en tres meses van a venir a decir que hay que votar correcciones porque como nadie tiene estrictamente la certeza de qué es lo que están por votar ni cuántas modificaciones son las que le van a introducir en tres meses van a venir que hay que hacer la corrección de tal o cual capítulo porque ha quedado completamente fuera de armonía con el conjunto del código penal entonces realmente ya hay una cuestión de forma que merece ser tenida en cuenta pero vamos al problema de fondo acá todos los medios presentan que se está discutiendo la ley de barras y sin embargo no se está discutiendo ninguna ley de barras porque lo único que están hablando es de qué pasa en las inmediaciones de los espectáculos deportivos entonces nos quieren contar que el problema de las barras bravas es sólo lo que pasa cuando se realiza o se pretende realizar un partido de fútbol y entonces dejar por fuera el entramado de la relación entre política clubes de fútbol dirigentes negociados patotas delito organizado fuerzas de choque como acá bien se decía es claro que el sano deporte del fútbol tan popular y tan caro a las mayorías populares del país a la mayoría de la población ha sido completamente desvirtuado de la mano de la mercantilización capitalista es una demostración más que lo que el capitalismo toca lo destruye ya no se puede ni siquiera disfrutar ni de un partido de fútbol pero en ese punto justamente no podemos eludir que las barras cuentan con el amparo de los poderes del Estado y de las fuerzas de seguridad que en realidad actúan en connivencia para determinadas acciones acciones acá ya lo mencionó el diputado del Caño nosotros del partido obrero conocemos perfectamente esto porque el asesinato de Mariano Ferreira el asesino directo de Mariano Ferreira Cristian Favale era un integrante de la hinchada de defensa y justicia que actuó en la patota de la unión ferroviaria de José Pedraza en una zona liberada por la policía federal y provincial como se ha demostrado en el enjuiciamiento entonces acá no podemos eludir esa cuestión y entonces de la mano de hacer una mezcla entre punitivismo una cosa por acá una cosa por allá están pretendiendo decir que se va a atacar el problema de ninguna manera no hemos escuchado absolutamente nada de cómo van a desmantelar el poder de la relación entre el oficialismo acá ya se mencionó Boca Juniors sus dirigentes la influencia que algunas diputadas del oficialismo dicen que tiene por ejemplo Angelisi sobre la justicia dice que es un operador judicial o sea no hay ninguna independencia del estado pero al gobierno anterior también le cabe porque recordemos que bajo el kirchnerismo estuvo lo de las hinchadas unidas y todo ese festejo y amparo también o sea que en realidad tenemos un verdadero encubrimiento de todas esas relaciones que no es casual en un momento en el que como acá ya se mencionaba se le pretende dar todavía más poder a las supuestas fuerzas de seguridad que en mi definición son las fuerzas de inseguridad ciudadanos nos vamos a distraer de que el desastre que ocurrió en la final de la libertadores también tuvo que ver con una zona liberada de ninguna manera entonces nosotros no podemos acompañar esta operación de maquillaje y de impostura ante la población por supuesto que acá se está tratando de presentar que se va a solucionar algo con lo cual van a seguir conviviendo porque ni van a atacar el amparo del poder político ni van a atacar los verdaderos negocios ni van a desarmar ninguna de las relaciones entre Estado gobierno poder político barras y negociados es por eso que no vamos a acompañar este proyecto muchas gracias señor presidente muchas gracias señora diputada tiene la palabra el diputado José Luis Ramón imperdible es un reportaje que le hace el periodista a la nata la semana pasada creo que el día jueves o viernes a los dos presidentes de los clubes de River y de Boca haciendo alusión al grave problema que se vivió en la final de la copa de libertadores y la verdad que en ese en esa entrevista y en esos conceptos que se escucha de esos dos presidentes de esos dos grandes clubes se nota donde está la verdadera raíz del problema que se trata de combatir con este proyecto de ley y dictamen que tiene un consenso bastante importante y que lamentablemente por nuestra por nuestra visión que queremos que tenga todos los ciudadanos del país de nosotros como diputados es muy probable que tenga un porcentaje muy grande de votos al final de la jornada cuando se tenga que resolver la sanción de este proyecto de ley y la verdad que yo quiero adelantar que desde mi bloque nosotros vamos a apoyar la sanción de esta ley porque cualquier herramienta que tenga la pretensión de mejorar esta situación que se vivió bueno siempre va a ser mejor que no tener nada para evitar estos hechos de tremenda violencia que ocurrieron pero por qué hacía referencia a esta entrevista de estos dos presidentes de los clubes se sacan el collar del cogote como dicen los paisanos en mi pueblo ellos dicen que toda la responsabilidad del estado es probable de aquellos que dirigen la política deportiva y cómo debe y cómo debe ser la política deportiva en nuestro país este proyecto genera una gran cantidad de nuevos delitos equipara faltas que yo escuchaba recién algunos colegas diputados del interior del país como es mi caso a los trapitos los quieren hacer delincuentes personas que hacen falta claro lo que pasa que acá en la capital federal de gran buenos aires la ineptitud de las autoridades que permiten que ocurran todas estas barrabasadas nos lleva a que en el interior del país una familia que se gana unos pesitos del fin de semana yendo a acomodar los vehículos en la cancha corre el riesgo de ser detenido y penado por 3 a 4 años de prisión por ser un trapito en el interior del país no ocurre nada de eso es una ley lamentablemente pensada para corregir un problema de esta capital pero que va a involucrar a todos los habitantes de la Argentina tremendo entonces yo quiero hacer breve mi exposición y la quiero hacer breve porque ya está resuelto que esto va a salir aprobado yo quiero hablar del deporte de los orígenes del deporte es como una introducción que nadie quiere hablar este tema esta ley este proyecto esto que queremos resolver tiene que ver con el espectáculo el show una actividad económica que se confunde con el deporte el deporte por las razones de verdad en la historia de los países nacen como una necesidad de apaciguar las ansiedades de los soldados que volvían de las guerras y está bien y empezó a calmar esas ansiedades en juegos violentos fuertes con contacto pero con reglamento lo que permitió establecer que los deportes en todo país tienen tres objetivos que no tienen nada que ver con lo económico que estamos tratando hoy acá el principal objetivo es hacer que aquel deportista que se incluye en la práctica deportiva lo primero que se tiene que lograr es la mayor cantidad de educación que se le pueda aportar a esa persona de hecho yo tengo un maestro el ingeniero Francisco Beco Villegas un maestro de un deporte espectacular que me tocó practicar desde muy chiquito que decía la cualidad y calidad de un deporte la da la cantidad de educación que recibe una persona y eso marca un camino de los deportes que tienen que ser para relacionarse para educarse y para divertirse muy a contramano de la consideración de que el deporte lo sea para que sea un show en donde algunos ganen dinero y cómo ocurre todo esto en los años 70 empieza y aparece esto de hacer que los deportes aten su desarrollo su mejoramiento a partir de la televisión entonces ya los jugadores no tenían como objetivo el relacionamiento con sus compañeros con los oponentes el mejorarse física y mentalmente para entender de qué trata una contienda y cuando hablo de contienda no hablo de una batalla hablo de una disputa deportiva y por sobre todas las cosas para divertirse cuando aparece atado el desarrollo del deporte a la televisión empieza a aparecer todos estos problemas que hoy estamos padeciendo en nuestra Argentina yo quería hacer referencia a este a este objetivo que tiene el deporte que es inclusivo que es en cada pueblo de nuestro interior y nuestra capital cuando allá en los años 40 comenzaron a aparecer los clubes de barrio fue lo que permitió ser un accesorio del sistema educativo en nuestra Argentina porque todo aquel muchacho de chiquitito joven o adulto que se involucra en el deporte se relaciona como corresponde una persona respetuosa el que juega el que arbitra el que viene de visita el que es anfitrión el que es árbitro y espectador y las cosas que pasan en la cancha se arreglan entre los jugadores todo este merequetunque en el que estamos hoy involucrados es propio de un negocio en el que nosotros no podemos seguir siendo cómplices por eso nosotros como conclusión desde nuestro bloque protectora vamos a apoyar la sanción de esta ley porque creemos necesaria que sea una herramienta más que tenga que tener el Estado para combatir a este flagelo que nosotros hoy tenemos pero creo que nos queda un camino muy largo para seguir desarrollando la idea de qué se trata el deporte y cómo se deben combatir las malas prácticas del mismo muchas gracias señor presidente muchas gracias tiene la palabra para el señor diputado Juan Manuel Pereira gracias señor presidente la presente ley que estamos tratando tiene como objeto la prevención de hechos violentos y la sanción de delitos cometidos con motivo en ocasión de realización de espectáculos futbolísticos en todo el territorio nacional voy a votarlo afirmativo en general señor presidente me pregunto y se lo pregunto el tratamiento apurado en extraordinarias de esta ley de penalizar a los barra bravas tendría que haber sido la primera ley que enviara el señor presidente Mauricio Macri a esta cámara de diputados ¿por qué él esto? porque hoy la tratamos él conoce más que nadie porque fue presidente de una gran institución del fútbol argentino y eso hay que agregar a esto que la actual presidente de este club como el presidente de la AFA son sus amigos yo también fui dirigente de fútbol varios años y podría decir muchas cosas de eso señor presidente esta importante ley porque ¿por qué tuvo que pasar tres años para que se trate en este recinto? esa es la pregunta tres años lo lógico proyecto del ejecutivo claro que sí lo bueno debía haber sido invitar a varias reuniones de debates en comisiones y a los actores realmente que administran este deporte en Buenos Aires y en todo el país como bien se ha dicho federal los presidentes de todas las ligas de cada una de las provincias argentinas lo mismo los presidentes este de las principales clubes afiliados a la AFA la gente de la AFA por lógico tendría que decir lo suyo cuál es el compromiso que van a hacer para para poner este en práctica esta ley que sea que tenga el éxito que todos aspiramos claro que sí porque valga la redundancia el éxito o el fracaso va a pasar por ellos ellos los dirigentes de las instituciones del fútbol que trabajan todas las semanas y también los fines de semana con más razón porque es cuando se realizan los eventos cómo lo cómo lo van a aplicar no solamente señor presidente profundizar en lo penal como mayormente esta ley diríamos así que lo más fuerte es la penalización hay que profundizar en la educativa en la educación siempre hablando del fútbol de los deportes en general porque no solamente el fútbol eso es lo que le está faltando educación educativo y cultural educativo y cultural esto lo quería decir señor presidente muchas gracias muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Jorge Daniel Franco vamos diputado muchas gracias presidente en principio en nombre del bloque de los diputados misioneros que integramos el bloque argentina federal es decir que vamos a acompañar esta ley en general a sabiendas de que bueno se trata de un proyecto que tiene que ver mucho con lo que los del interior vivimos presidente que es el centralismo esto tal vez no hubiese tomado tanto estado público sino hubiese sido los acontecimientos que vimos en esa final que no se pudo jugar acá y se tuvo que jugar en otro lugar fuera del país y que nos dolió a todos los argentinos tal vez por eso que dice García Márquez ¿no? el pudor de las propias miserias pero bueno nos sirvió para que discutamos sirvió para que empecemos a poner blanco sobre negro sobre un tema que a todos nos preocupa y que tiene que ver con la seguridad en los espectáculos deportivos pero yo no sería leal presidente si no dijera lo que sentimos mucho los que no vivimos en este país central los que vivimos en el país periférico en la Argentina profunda en la Argentina de adentro no es lo mismo la realidad de los clubes del interior que la realidad de algunos clubes de Buenos Aires o de Capital muchas veces los clubes del interior son justamente el lugar donde se congregan las personas para pasar un momento de esparcimiento y muchas veces hacen milagros o estiran como chicle el presupuesto para poder llegar a fin de mes para mantener los servicios o para mantener las necesidades básicas no es lo mismo presidente un dirigente de un club del interior en lo que administra no en la calidad humana no soy yo quien puede hablar de eso en lo que le toca administrar como dirigente de un club que el dirigente del club de Capital por ejemplo muchas veces eso hasta es una carga pública presidente a veces no hay quien quiera participar y quienes participan son diría héroes anónimos civiles que están en un lugar donde pueden hacer que un chico vaya a practicar un deporte o que una familia pase un domingo también a ellos hay que tenerlos en cuenta cuando discutimos porque pareciera ser de que todos son delincuentes que todos son malos no digo ni que sean malos unos ni buenos los otros lo que sí quiero decir es que no hay que poner a todos en el mismo en el mismo corral porque a lo mejor nos equivocamos y ponemos injustamente calificativos en personas que no se merecen no es lo mismo lo que se conoce como trapito no sé no me gusta mucho ese nombre son personas algunos que dan servicio no sé cómo es acá por lo que escuché y por lo que me han contado pareciera ser que acá tiene otros ribetes con características más bien comerciales y en algunos casos cuasi delictivas ahora un trapito en mi pueblo en la ciudad de mi provincia es una persona o un chico o un joven o un viejo un adulto un hombre o una mujer que trata de llevar un manguito más a su casa pero bueno también quiero que se sea claro en eso porque pareciera ser que ahora lo vamos a todos a poner en el mismo lugar en tela de juicio en el momento que pueda haber un problema por eso celebro que se haya en algún lugar se haya tenido en cuenta esto y que se permita una flexibilidad para estas personas así que creo que quería salvar esto porque yo quiero rendir homenaje a los clubes del interior por supuesto que la ley es general y es para todos y nosotros tenemos la obligación de legislar para todos sin excepciones si no, no sería ley por eso hay cosas que nos gustan y que queremos remarcar como el registro para quienes cometen algún tipo de delito y que quede claro en lo que tiene que ver con la probation también nos parece bien porque las penas tienen que ser firmes para quien comete algún tipo de acción negativa en un espectáculo deportivo manejar el derecho a admisión la responsabilidad de los integrantes de las comisiones directivas en relación y los clubes en relación al derecho a admisión la concurrencia administrativa en general presidente quiero decir que vamos a estar a favor de esta ley queda pendiente me parece me preguntaba el otro día por qué solo para fútbol me parece que tendríamos que también pensar en una ley que trate la violencia en otros espectáculos deportivos pero bueno presidente este es un principio un principio que a lo mejor podrá ser mejor peor a uno le gustará más a otro menos lo que sí creo que hay un amplio consenso en este recinto en este tema que hay una gran voluntad de salir adelante y hay lo que me parece extraordinario en esta ley hay voluntad política de empezar a tratar este problema es un principio principio al fin así que presidente vamos a acompañar ojalá se siga discutiendo y mejorando con el tiempo y ojalá que esto sea bueno para los tiempos del deporte argentino muchas gracias presidente muchas gracias señor diputado tiene la palabra el señor diputado Julio Enrique Saad muchas gracias señor presidente hoy no solo estamos tratando una ley para la prevención y sanción de delitos en espectáculos futbolísticos hoy estamos dando un paso fundamental desde esta cámara para recuperar el deporte de las manos de los violentos y de los mafiosos señor presidente he practicado deporte toda mi vida he tenido el orgullo de representar a mi provincia y a mi país en distintas competencias nacionales e internacionales y puedo asegurarle que el deporte no son los barrabrabas no son los violentos y no son los mafiosos ellos no los representan y no nos representan en lo absoluto el deporte es otra cosa señor presidente el deporte es sinónimo de educación y de integración social el deporte es una herramienta fundamental para la transformación de nuestra sociedad a través de la defensa de los valores más nobles a los que podemos aspirar como personas tales como la igualdad la solidaridad el esfuerzo la constancia el trabajo en equipo y muchos otros más que son asimilados a partir del estudio y la práctica de cualquier disciplina deportiva señor presidente soy dirigente de un club y conozco muy bien la importancia que han tenido y que tienen los mismos para el desarrollo de nuestro pueblo los clubes ya sean de fútbol o de cualquier deporte son una extensión del núcleo familiar un lugar en donde nuestros hijos pueden pasar horas y horas aprendiendo y disfrutando en un espacio sano integrado en su mayoría por personas con vocación de servicio que buscan lo mejor para su futuro pero sabe que señor presidente estamos perdiendo poco a poco nuestros clubes a manos de organizaciones delictivas que se infiltran en los mismos y corrompen y destruyen todo a su paso verdaderas mafias que roban extorsionan y presionan a dirigentes socios y espectadores y que en muchos casos gozan de impunidad al mezclarse y esconderse detrás de las personas que verdaderamente aman el deporte señor presidente no podemos permitir que nuestras familias tengan miedo de llevar a sus hijos a un club o de asistir a un espectáculo deportivo por culpa del accionar de estos delincuentes el estado debe estar presente allí donde más se lo necesita protegiendo y acompañando a quienes no pueden defenderse frente a estos mafiosos señor presidente el asistir a un espectáculo deportivo no debe ser un riesgo debe ser una fiesta una actividad de disfrute y aprendizaje para compartir en familia debe ser un espacio de convivencia social pacífica en donde cada persona se pueda sentir orgullosa de defender los valores y los ideales que cada club representa a través del desarrollo de sus distintas disciplinas por eso como ciudadano como dirigente de un club y como representante del pueblo de La Rioja siento la responsabilidad de proteger a los deportistas a los espectadores a los vecinos y a todos los dirigentes honestos y comprometidos para ello debemos trabajar arduamente para fortalecer su rol social cultural y educativo a través de distintas estrategias y acciones tanto de concientización como de prevención y también castigo a aquellos que cometan delitos de cualquier índole quieren destruir el fútbol y el deporte en general no podemos ser rehenes de estos mafiosos mientras ellos gozan de impunidad y libertad por todo lo expuesto señor presidente considero que la ley que estamos tratando hoy va a dotar de herramientas fundamentales a las fuerzas de seguridad y a la justicia para lidiar con este flagelo que como gobierno queremos eliminar desde esta honorable cámara de diputados de la nación debemos dar respuesta y sancionar esta ley señor presidente el deporte es una escuela de vida y los clubes son las aulas muchas gracias muchas gracias tiene la palabra la señora diputada Marcela Fabiana Paso gracias señor presidente yo quiero celebrar que hoy en este amplio consenso estemos debatiendo este proyecto proyecto que por cierto desde su versión original al que estamos tratando en el día de la fecha debió sufrir muchas modificaciones llegando a tanto al punto en el que hoy también estamos planteando más modificaciones para mejorarlo y eso es porque estamos convencidos de que intentamos lograr la mejor ley posible en el combate de la violencia en el fútbol y en la lucha contra las mafias yo esto lo celebro porque creo que está claro que tenemos que dar una gran señal a la sociedad argentina respecto de aquello que nos reclama y que tiene que ver con este gran flagelo que nos toca sufrir y que se trata de la violencia violencia que es un mal que está inquistado en las entrañas de la sociedad toda desde hace muchísimo tiempo violencia que ha logrado apoderarse de nuestras calles de la propiedad privada de la vida de nuestros conciudadanos y también ha logrado apropiarse de nuestros miedos de nuestros temores y a ello lamentablemente no es ajeno el mundo del fútbol no hay dudas de que en este como en muchos otros temas señor presidente hace falta un cambio cultural profundo en la argentina no hay dudas de que existe un gran clamor social que nos exige a los representantes del pueblo apuntalar y acompañar ese proceso pero tampoco hay dudas de que en este tema se trata de una tarea que no corresponde exclusivamente al poder legislativo no nos engañemos señor presidente ni la mejor ley sancionada en este congreso tiene utilidad si no hay un poder ejecutivo capaz de montar operativos de seguridad serios y eficaces frente a un espectáculo deportivo o frente a cualquier espectáculo de cualquier naturaleza ni la mejor ley tiene sentido si no tenemos tampoco un poder judicial que aplique las sanciones de manera oportuna y efectiva para ser más claros si no logramos tener más jueces que impartan justicia los detalles respecto a nuestra postura frente a este proyecto ya lo ha expresado nuestra compañera Carla Pitiotti y las propuestas de modificación que vamos a hacer yo solo quiero destacar que con respecto al incremento de las penas para delitos perpetrados en el ámbito del fútbol creo que estamos dando una señal legal concreta del camino que tenemos que transitar para convertir esta situación de violencia en el fútbol comparto también lo que se ha dicho mucho en este recinto respecto de la situación del interior de la provincia de Buenos Aires y del resto de las provincias comparto que hay que tener una visión de la realidad de todo el país y que no tenemos que equivocarnos en eso considero que es muy importante que no nos equivoquemos en la interpretación de la realidad porque también es cierto señor presidente que ninguna ley tiene sentido si nos creemos una realidad virtual y con respecto a esto cuando lo menciono recuerdo lamentablemente las palabras del presidente Macri en oportunidad de referirse a aquel partido de la final de la Copa Libertadores cuando nos decía que ya habíamos transitado un cambio cultural en la Argentina y que lo íbamos a demostrar en aquel partido redobló la apuesta diciendo también que estábamos incluso preparados para poder tener público visitante en aquel partido y después cuando pasó lo que pasó lo que dijo fue que no lo podía entender y ahí es cuando yo advierto señor presidente que tenemos un gran problema un problema de responsabilidad o cuanto menos un problema de interpretación de la realidad porque cuando uno cree que las cosas van a ser de una o de otra manera sencillamente porque uno las dice cuanto menos uno está equivocado y cuanto más uno es un irresponsable pero esto creo que lamentablemente pasa cuando se intenta hacer creer que el eslogan es más fuerte que la realidad y aquella realidad que vivimos con ese partido todos sabemos que solo nos trajo vergüenza y desilusión así que para finalizar solo decir que creo que solo seremos capaces de torcer este camino sin destino si reconocemos la realidad seriamente si enfrentamos los problemas sin especulaciones si cada cual desde su lugar aporta sus mejores elementos para tratar de construir una Argentina mejor y creo además que el poder legislativo en el día de hoy está dando un gran paso en ese sentido espero que los otros poderes estén también a la altura de las circunstancias para que no nos pase que tengamos que seguir siempre corriendo atrás de las tragedias o de los títulos periodísticos muchas gracias muchas gracias tiene la palabra el señor diputado Jorge Ricardo Enríquez Muchísimas gracias señor presidente creo que estamos considerando hoy un tema muy sensible para la sociedad argentina el fútbol es una parte de nuestra cultura lo que lo hemos practicado los que somos hinchas simpatizantes de un equipo de fútbol así lo vivimos y es tanto este deporte en el que nos hemos destacado que hemos llegado a tener figuras de renombrado a nivel internacional por caso Alfredo de Estefano la Zaita Rubia Diego Maradona Leonel Messi en distintas épocas pero también ha sido una fuente constante de problemas de corrupción y de violencia y en esto es un aspecto central los barra bravas y acá cuando yo hablaba de ser hincho simpatizante de un club de fútbol me diferencia absolutamente de los barras bravas que sin titubeo son organizaciones criminales con ramificaciones en los distintos sectores de la política de la política general de la política gremial y en esto es algo que atraviesa a todos por eso cuando he escuchado a algún diputado que decía que eran mano de obra para determinados sectores políticos yo entiendo que fueron para todos y en muchos casos hubo excepciones y por supuesto que hay muchas algunos fueron hasta amenazados hoy lo escuchaba a un diputado que fue presidente o directivo del club alvarado de Mar del Plata decir que había sido amenazado a muerte en la comisión directiva de River en la comisión directiva de Boca puedo decir el secretario de Hacienda argentino Junior se tenía que cuidar de a dónde o cuándo salía con sus hijos porque los tenían marcados a los chicos que iban al colegio y estaba permanentemente amenazado y acá aparece la connivencia con otros sectores no vamos a resolver hoy el problema de una ley con la exclusiva sanción de una ley penal porque las causas son mucho más profundas en el año 85 se sancionó una ley por imperio por iniciativa del entonces senador Fernando de la Rúa la ley 23.184 me culpa a mí aplicarla en la ciudad de Buenos Aires años después y era una ley realmente perfecta que establecía las figuras contravencionales distinguiéndola de las figuras delictuales sin embargo no alcanzó porque este tema merece ser enfocado desde un punto de vista multidisciplinario por eso la riqueza de esta ley que bueno sea decirlo es una ley que impulsó el poder ejecutivo pero en base a esto que hemos inaugurado en diciembre del 2015 que es el arte del acuerdo esa ley se vio enriquecida con los aportes de distintas vertientes políticas de distintos bloques partidarios y en esto hay que rescatar el enorme el gigantesco trabajo que hizo la diputada nacional Gabriela Burgos de haber podido amalgamar que es muy difícil y sin como decía ella haber generado un Frankenstein buscar un esquema de trabajo equilibrado que se compadezca con la arquitectura de todo el código penal y con la visión de que no se contraponga también con las penas y figuras que va a traer el nuevo código penal que si Dios quiere vamos a sancionar el año que viene no niego que el análisis es mucho más amplio que una norma a lo mejor es insuficiente con la modificación de la ley penal a lo mejor no damos la solución definitiva pero damos un paso estamos señalando algo que es un reclamo popular no acepto cuando me dicen que lo estamos haciendo para la tribuna no acepto cuando me dicen que lo estamos haciendo para la etapa de los diarios porque si esto hubiera sido así ya lo hubiéramos sancionado en las últimas sesiones sin un consenso sólido que va a legitimar que le va a dar potencia a esta norma y acá tengo que decir lo que los abogados llamamos el estripitu fori ¿qué es eso? el estripitu fori pensá que estudié latín seis años estripitu fori es el clamor del foro el clamor del pueblo que se da en el ámbito judicial contra sentencias contradictorias o cuando una norma es realmente una norma jurídica de alcance individual como es una sentencia es provoca cierta conmoción general pero también en el ámbito legislativo y cómo no vamos a brindar un caos adecuado nosotros al estripitu fori si nos tiene que importar la reacción de la sociedad de la cual somos representantes es como si en el derecho común en el derecho civil siendo los mandatarios no nos importara o pudiéramos prescindir de los designios o de la voluntad del mandante pero además de oportuna y absolutamente conveniente es la respuesta democrática un escándalo que generó el famoso partido maladado partido de River y Boca en estos casos ni siquiera cuando hablamos de estripitu fori estamos legislando nosotros no somos más que vehículos de lo que Juan Jacobo Rousseau llamó la voluntad general y acá quiero detenerme también y disculpe que a lo mejor me extienda en algo que me parece sustancial hace ya en los albores de la democracia un gran filósofo argentino Carlos Nino escribió un libro que siempre lo recomiendo Un país al margen de la ley donde señalaba hablaba de la anomia que es la anomia la anomia no es sancionar leyes permanentemente sino generar que esas leyes puedan ser una respuesta generar el cumplimiento de la norma nosotros sabemos que la norma por más que le impongamos sanciones si no cambiamos las conductas vamos a estar en la misma situación pero la norma tiene un efecto docente un efecto pedagógico un efecto que realmente tiene que cumplir el eliminar con estas conductas solo que Juan José Cebrelli en un libro relacionado con el fútbol decía que un rasgo típicamente argentino es el acostumbramiento a la ilegalidad quiero simplemente terminar diciendo que esta norma es a mi juicio extremadamente importante quiero decir también que esto debe ser acompañado de que los jueces la apliquen con la máxima severidad esto lo ha dicho el señor presidente de la república cuando dice ahora con esta ley van a ser condenados aquellos que colaboren con las barras de alguna manera y para los que hablaban recién dice de alguna manera sean de la política o de la política deportiva ya no deja resquicios para que los jueces interpreten el que las hace la debe pagar y hace muy pocos días nuestro jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta señalaba cómo puede ser que después de los incidentes en River 23 barra bravas de las pedradas hayan sido detenidos y inmediatamente dejados en libertad la famosa puerta giratoria en la que tanto hablamos sin embargo ante un hecho semejante señalaba Rodríguez Larreta ocurrido en Alemania en un partido de la Bundesliga quien tiró una pedrada se comió perdón fue penado con 14 años de prisión y para terminar simplemente no estamos sancionando a los que realizan la actividad de trapitos estamos sancionando a aquellos que están formando parte de organizaciones criminales porque queremos atacar en el fondo de la cuestión en el caracú del tema y ese caracú del tema es justamente el financiamiento de las barras bravas que se nutren a través de los trapitos que se nutren a través de la venta de entradas o la reventa o venta de entradas falsas adulteradas y que se nutren también de otras cuestiones vinculadas con el narcotráfico acá no nos podemos hacer los distraídos que está un tema vinculado esencialmente con el financiamiento de las barras bravas y en cuanto a los que dicen que a lo mejor en los pueblos del interior y entiendo porque conozco bastante el interior de mi patria dicen que a lo mejor existen trapitos que no van a poder trabajar les digo que el código penal que si bien es legislación de fondo y se aplica en todo el estado federal habla de los trapitos sin autorización en aquellas jurisdicciones los trapitos que tengan autorización obviamente van a poder trabajar y no se les va a hacer cenar esa posibilidad en definitiva lo que nosotros buscamos con esta ley es no darle la espalda al pueblo lo que nosotros buscamos con esta ley es realmente actuar como nos pide el pueblo que hoy actuemos que hoy trabajemos sin demoras sancionando una norma para que pueda terminar con este flagelo del fútbol y para que todos podamos vivir una fiesta como cuando yo era chico usted seguramente también señor presidente era una fiesta en paz con la familia en tranquilidad que había cosas del folclore pero que el folclore terminaba con las banderas o con los cánticos en las hinchadas muchísimas gracias muchas gracias tiene la palabra el señor diputado Pablo Leonardo Casineiro no se encuentra tiene la palabra el señor diputado Lucas Iriaco Incico muchas gracias señor presidente la verdad que yo celebro que estemos tratando aún en extraordinarias este régimen procesal y penal para la prevención y sanción de delitos en espectáculos futbolísticos esto viene a confirmar la decisión clara y la voluntad política concreta de nuestro gobierno del ejecutivo nacional de avanzar en la lucha contra la violencia que ha destruido un espectáculo público que es muy caro al sentimiento de todos los argentinos como es el fútbol y tenemos en claro entonces la decisión de luchar contra los hechos violentos e ilícitos en todas sus formas pero haciendo un especial hincapié en aquellos hechos que son cometidos por grupos que constituyen verdaderas asociaciones delictivas y sobre todo atacando también su financiamiento yo creo que se confunden o intentan confundir los que sostienen como se ha dicho acá en varias oportunidades que se trata de una reacción espasmódica causada por el frustrado último partido entre Boca y River hago un paréntesis presidente porque se han cargado mucho las tintas sobre el fallido operativo de seguridad no digo que no se haya criticado con justa causa pero quiero recordar también que en el pasado mes de noviembre se ha jugado el clásico de mi ciudad uno de los clásicos más antiguos y más importantes del fútbol argentino mi ciudad Rosario el partido central y Newells por instancias definitorias de la copa argentina y tuvo que jugarse en Sarandí en cancha de arsenal un día de semana a la tarde a puertas cerradas y sin público es grave el problema y no se se conscribe solamente a las fuerzas de seguridad de la capital federal o de orden nacional pero insisto yo creo que confunden o intentan confundirnos los que sostienen que se trata de una reacción espasmódica no es así hay una voluntad política muy clara que quedó demostrada en agosto del 2016 cuando un proyecto de estas mismas características se envió al Senado y quedó allí trabado no porque no haya habido voluntad política de avanzar en este sentido como dijo un diputado preopinante sino por una elemental razón aritmética presidente no tenemos los números como para avanzar y esa voluntad también ha quedado de manifiesto cuando se ve cómo se ha trabajado intensamente con los clubes en lo que tiene que ver con el derecho de admisión y sobre todo cuando se ve cómo se ha desarrollado y implementado el programa tribunas seguras este programa desde la fecha de su implementación ha controlado 7 millones y medio de personas que asistieron a espectáculos futbolísticos ha realizado 1.003 operativos durante los cuales se restringió el ingreso a los estadios a 1.777 sujetos violentos y se capturaron 519 prófugos que fueron puestos de inmediato a disposición de la justicia creo señor presidente que algo ha cambiado en la gestión pública cuando uno ve estas cifras y las compara por ejemplo con políticas que apuntaban a la creación y el financiamiento de hinchadas unidas argentinas sabemos presidente que este proyecto que estamos tratando seguramente no sea la solución total de la violencia y el delito en el fútbol pero es la respuesta que desde el Estado debemos empezar a dar creo que está muy bien aumentar las penas de ciertos delitos que ya existen y están tipificados en el código penal pero que requieren que se agraven cuando son perpetradas en el marco de un espectáculo futbolístico está muy bien también tener normas de prevención está muy bien combatir la violencia y el financiamiento de las barras está muy bien y es muy positivo crear nuevos tipos penales que repriman conductas vinculadas con la violencia y el financiamiento de los violentos como por ejemplo el tema de los cuidacoches o la falsificación o reventa de entradas que acá estamos tipificando es muy positivo también poder debatir y establecer la figura del enriquecimiento ilícito de los dirigentes de fútbol me parece un buen debate espero que podamos avanzar con eso y está también muy bien debatir y ver cómo regulamos las incompatibilidades o conflictos de intereses que puedan darse eventualmente entre los dirigentes del fútbol y quienes eventualmente digo ejerzan alguna función o cargo público respecto de esto presidente me permito hacer algunas observaciones en primer lugar creo que tenemos que ser muy cuidadosos respecto del derecho constitucional para el ejercicio de cualquier actividad lícita y obviamente de la garantía de la igualdad cuando hablamos de incompatibilidades o de conflictos de intereses también entiendo que esto debiera restringirse a los funcionarios que tengan injerencia en el control de la seguridad de los espectáculos futbolísticos y concretamente la implementación de la presente ley y una tercera observación que también me parece del caso es que quizás estas incompatibilidades se entiendan fácilmente en los grandes clubes de primera división pero en las pequeñas localidades del interior del país las personas con vocación por la cosa pública que tienen ese interés esa vocación de servicio son quienes suelen participar en las cooperativas en las organizaciones vecinales en las mutuales y también en los clubes y muchas veces también acceden a cargos políticos en las intendencias o las comunas me parece que también tenemos que ser muy cautelosos si vamos a regular esto creo presidente que que corresponde avanzar y transformar este proyecto de ley que es necesario hacerlo pero también sabiendo que aunque sea necesario no es suficiente porque hay una cuestión de fondo que es mucho más profunda que es social que es cultural que es educativa y que va a llevar mucho tiempo cambiarla y recomponerla para que el fútbol pueda volver a ser un espectáculo que como se dijo pueda ser gozado en plenitud y por toda la familia pero estamos en el buen sendero presidente creo que es la firme decisión de nuestro gobierno nacional y afortunadamente creo que está acompañada por la amplia mayoría de este cuerpo muchas gracias presidente muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Andrés Alberto Bayoni gracias presidente mire presidente si usted me pregunta si esta ley penal que sanciona los delitos en el fútbol va a resolver los problemas de fondo que vive el fútbol argentino y la sociedad argentina le digo que difícilmente si me pregunta si necesitamos una ley le respondo que sí que sin ningún lugar a dudas estamos necesitando una ley quizás esta no es la ley perfecta que necesita la Argentina para este momento pero es un primer paso y por eso la vamos a acompañar quizás el oportunismo político de la ley es lo que me hace ruido porque para avanzar sobre una ley tan compleja y un tema social tan complejo tenemos que contemplar también la problemática social presidente tenemos que ver quiénes son los actores responsables de la violencia que se vive en el fútbol hoy a través de esta accionar de las barras bravas tenemos que ver qué pasa con los clubes y cuál es su responsabilidad por qué todavía no sabemos de dónde salieron las entradas que se le encontró a la barra de River tras los allanamientos qué piensa y qué responsabilidad tiene la AFA que se ha mantenido en silencio durante todo este tiempo cuáles son las responsabilidades que tienen las fuerzas de seguridad la justicia que autoriza a los barras bravas a viajar al exterior para poder ver los partidos y también presidente cuál es la responsabilidad que tiene la política en toda esta situación tan compleja mire yo he estado viendo unas estadísticas de la ONG salvemos al fútbol que indican que de las dos primeras muertes que están en los registros históricos del fútbol datan de 1922 hasta hoy el fútbol ha sufrido 323 víctimas fatales un número que se despegó fuertemente en la década del 90 y que se profundizó en los últimos años con una nueva modalidad de violencia que es la pelea intrabarras que tiene como objetivo el negocio interno y me parece que aquí está el fondo de la cuestión las barras bravas todos sabemos son organizaciones delictivas presidente cuasi mafiosas que solo pueden financiarse con la complicidad de los sectores que tienen las responsabilidades y que antes he enumerado creo que hay que lograr presidente resolver el tema de fondo nosotros presentamos como una alternativa a la diputada Burgos y que ha hecho referencia a esto una ley de identificación de espectáculos deportivos que va más allá del fútbol habla de todos los espectáculos deportivos y que termina con dos cuestiones que creemos que son claves uno es el gran negocio de las reventas que este es el gran negocio de las barras bravas y otro con el acceso a los estadios de fútbol de las personas que tengan antecedentes hemos solicitado la incorporación no sólo del artículo 33 que dispone la creación de la base unificada de datos y antecedentes relativos a espectáculos futbolísticos sino también la creación de un documento de acceso a espectáculos deportivos que hemos denominado AED para garantizar la protección del ciudadano común o el hincha y sobre todo la transparencia en el ingreso a los estadios de fútbol a tales efectos también solicitamos que sea tenido en cuenta el proyecto número 7555 de este año del 2008 que hemos presentado el cual establece las condiciones requisitos y funciones del documento del AED mire para explicarlo en simples palabras este es un proyecto muy similar al FAN-ID que todos vimos como se utilizó y se probó eficientemente en el pasado mundial de Rusia presidente estamos convencidos que la problemática estará resuelta no con una ley que seguramente va a ser un primer paso y que nos va a ayudar a abrir la discusión del tema la problemática vamos a estar seguros que está resuelta cuando el visitante vuelva a los estadios de fútbol que como bien dijeron varios diputados esta problemática hoy se ve en Buenos Aires pero no en el interior donde si juegan con hinchada visitante pero sobre todo el problema va a estar resuelto cuando regresen a los estadios las familias gracias presidente muchas gracias tiene la palabra la señora diputada Paula Mariana Oliveto gracias señor presidente en los últimos días incluso hoy he escuchado a varios diputados en momentos donde el poder ejecutivo remitió este proyecto hablar de oportunismo como si esa palabra de alguna manera nos quitara la responsabilidad histórica de no haber hecho nada durante todos estos años la verdad que antes de hablar de oportunismo y mirando en positivo quiero hablar de oportunidad parece ser que un hecho deportivo internacional que nos expuso a los ojos del mundo nos dio la oportunidad a los dirigentes políticos para que usáramos este parlamento y empezáramos a legislar sobre algo que la sociedad nos reclama porque si hay algo en que tenemos todos consenso es que la Argentina quiere vivir en paz y sin violencia y para hacer honor a ese pedido que está en los corazones de los argentinos la verdad es que quiero hablar desde el deber ser desde poder llegar a consensos evitando caer en chicanas innecesarias o poder recordarle a algunos que fue de su historia en los últimos años señor presidente al oportunismo se le antepone la coherencia y yo quiero esta tarde hablar de la coherencia de la coalición cívica que más allá de ser oficialismo u oposición siempre ha denunciado como la connivencia de la política la justicia los intereses económicos con los clubes y las barras de fútbol terminan haciéndole mal a todos y a cada uno de los argentinos por eso desde ese lugar de coherencia quiero decirle que si bien entendemos que este proyecto es un avance el proyecto tuvo que ser modificado en muchos aspectos porque tenía inconsistencias lagunas y contradicciones que hizo que muchos diputados oficialistas y de la oposición tuviéramos que trabajar muchas horas para poder dar al texto la posibilidad de que pueda ser aplicado y en eso quiero reconocer a la presidenta de la comisión la diputada Gabriela Burgos lo mismo en lo que tiene que ver con las escalas de la pena el código penal tiene que tener una coherencia y esta ley no puede quitar la coherencia que viene teniendo el código y el proyecto de código penal que está trabajando el doctor Mariano Borisky y su equipo que la verdad esperamos pronto trabajarlo en este congreso y no es que los diputados acá estamos bajando penas sino que estamos haciendo que esta ley sea armónica con lo que es nuestra legislación penal argentina por lo tanto vamos a proponer que sea incompatible con el ejercicio de la función pública en el sector público nacional ser parte de cualquiera de los órganos de los clubes de fútbol en cualquier instancia así lo mismo en relación a la CONMEBOL perdón a la AFA la CONMEBOL después será miembro en cuanto a que integra la AFA y esto es a partir de una modificación de la ley de ética pública una vez un diputado opositor presidente de la bancada opositora dijo que estaba muy orgulloso de su historia muy orgulloso de lo que fue y muy orgulloso de lo que es y la verdad que más allá de que no compartimos mucho me pareció que era una buena síntesis estar orgulloso en este recinto de lo que somos cada uno de nosotros por eso y usando esas últimas palabras le quiero decir que estoy orgullosa de lo que fuimos y seguimos siendo un grupo de hombres y mujeres que hemos denunciado la corrupción estructural en la Argentina la corrupción política la corrupción judicial la corrupción económica y saben que también estamos profundamente orgullosos de lo que somos que desde una banca oficialista podemos plantear disidencias que no somos parte de una escribanía que podemos acordar con el que piensa distinto que podemos darle a nuestro gobierno las herramientas para combatir este flagelo y que estamos legislando para la sociedad y para que esta pueda vivir en paz muchas gracias muchas gracias tiene la palabra el señor diputado Ezequiel Fernández gracias presidente desde que asumió el presidente Macri este gobierno ha mostrado un fuerte compromiso de lucha contra todas las mafias y en el caso de las barras bravas no es la excepción no es distinta señor presidente sabemos que existe una relación oscura entre el crimen organizado y el fútbol que solamente puede ser resuelto desde la seguridad el orden y el efectivo cumplimiento de las normas penales es por eso que en agosto de 2016 el poder ejecutivo nacional envió a esta cámara el mismo proyecto que hoy estamos discutiendo el tristísimo episodio que vivimos el mes pasado durante la final de la copa libertadores entre river y boca convirtió este tema en una innegable prioridad para esta cámara lamentablemente fue este episodio el que permitió que todos los bloques de esta cámara nos pusiéramos de acuerdo para tratar de eliminar la violencia que hace que los argentinos no podamos disfrutar del fútbol señor presidente este proyecto tiene como principal eje desarticular a las organizaciones mafiosas para que dejen de hacer negocio dentro del fútbol y podamos recuperar un espacio público que perdimos hace mucho tiempo el objetivo es devolverle a las familias la posibilidad de volver a disfrutar de nuestro fútbol pusimos el foco en todas las conductas en las que intervienen las barras desde el cuidado de los autos la facilitación de ingresos la falsificación de entradas y los disturbios que se desarrollan en el interior e inmediaciones de los estadios de fútbol tiene que quedar claro que la problemática de las barras bravas en la Argentina difiere de la de otros países no se trata en nuestro país solamente de una cuestión de violencia entrinchadas en nuestro país las barras son organizaciones criminales guiadas por un fin que es netamente económico y donde se ha detectado que en algunas ocasiones puede haber connivencia con la dirigencia del fútbol o con la dirigencia política pero otras veces esa misma dirigencia es la que es víctima de estas situaciones los barras bravas son grupos que se dedican a hacer negocios con el fútbol por eso cuando planteamos una lucha desde lo legal contra esos grupos hay que atacar entre otras cosas su financiamiento algunas de las conductas que en otros ámbitos podrían parecer menos acá no lo son ya que son el sustento de esa financiación de esos grupos y organizaciones delictivas está claro señor presidente que una persona que forma parte de una organización delictiva que planifica los delitos que estamos considerando en este proyecto tiene la mayor responsabilidad en estos casos esos son los verdaderos responsables de las situaciones criminales que hoy nos convocan tenemos que trabajar para que estas personas no tengan más impunidad en la Argentina ahora bien señor presidente no es lo único que buscamos este día con la sanción de este proyecto también estamos proponiendo que quienes entran armas de fuego al estadio no puedan evitar la cárcel si son considerados culpables como legisladores es fundamental que establezcamos penas que desalienten estas conductas por eso creo que debe existir una coherencia en el cuantum de las penas que aplicamos y el mínimo de esta pena debería ser de 4 años señor presidente porque no hay razón para que una persona que decidió con intención y claramente ingresar a un estadio de fútbol armado aunque no haya utilizado el arma quede libre también queremos desalentar el ingreso de piedras objetos cortantes a la cancha buscamos que el que vende entradas falsas o sin autorización tenga una consecuencia que el que facilite el ingreso a la cancha de los barras no quede impune el objetivo es desalentar estas conductas para terminar con un sistema de organizaciones criminales que se beneficia de la ausencia de penas acordes y de cumplimiento efectivo señor presidente además creo que es necesario que dotemos al ministerio de seguridad de un sistema de fan ID similar al que se utilizó en el mundial de fútbol en Rusia donde cada ticket contaba con los datos intransferibles de todos los espectadores que se encontraban en el estadio esta medida busca que tanto los simpatizantes dirigentes periodistas y todo el personal que pudiera estar prestando un servicio en el estadio estén registrados es por eso que cuando se discuta la articulada en particular quiero proponer que se haga una incorporación en ese sentido va en línea con los pedidos que han hecho el diputado Bayone y el diputado Cossiner creo que la persecución creo que la persecución de estos delitos junto a la implementación de un sistema similar de fan ID y las herramientas de juicio abreviado la figura del arrepentido y la eliminación de la suspensión del juicio a prueba con esto vamos a poder dar una respuesta a esta problemática de la que todos somos testigos estas instituciones nos permitirán agilizar los procesos dar una respuesta acorde a la magnitud de los hechos y recabar información que sea relevante para llegar a quienes manejan estas organizaciones delictivas señor presidente es fundamental que cada uno de nosotros los legisladores la justicia las fuerzas de seguridad los clubes desde el rol que nos toca nos pongamos al frente para encontrar una solución posible hay que dejar de mirar al costado y legislar estableciendo penas que permitan erradicar la violencia que se ejercen desde las mafias sabemos que son solo unos pocos los que en nombre de muchos hacen fracasar el fútbol argentino por eso señor presidente tenemos la oportunidad esta tarde entre todos juntos habiendo arribado a los consensos y acá destacar el trabajo y la labor de la presidenta de la comisión de legislación penal y del presidente de la comisión de deporte tenemos que combatir la violencia para que nuestros hijos puedan volver a las canchas para que las generaciones que vienen y para que el fútbol argentino nos vuelva a llenar todo el bucho muchísimas gracias muchas gracias tiene la palabra el señor diputado Pedro Javier Preto muchas gracias señor presidente la verdad que celebro la oportunidad que se ha dado este congreso mejor dicho a instancia del poder ejecutivo ya que ha incorporado a las extraordinarias la enorme oportunidad de poder debatir este proyecto tan importante para todas las familias argentinas y especialmente los amantes del deporte quiero agradecer especialmente la tarea de la presidenta de la comisión de la doctora Gabriela Burgos así como también los aportes que realizaron distintos diputados de la oposición como el diputado Castañeto el diputado Grana la diputada Pitiot el diputado de Iglesias que en comisión empezaron a trabajar procurando una mejor redacción procurando una mejor definición de los tipos delictivos que establece o que establecía el proyecto originario se ha escuchado hablar acá de oportunismo y creo compartir con el diputado Libeto que muy lejos de considerar un oportunismo esta iniciativa estamos hablando de la oportunidad y yo diría que es el principio que tiene la administración de definir el criterio de oportunidad y conveniencia en cada acto administrativo vaya si hay aquí un criterio de oportunidad en la iniciativa del presidente Macri junto a su ministra Patricia Bullrich la ministra de seguridad en que esta es la oportunidad de tratar este proyecto porque más vergüenza de la que pasamos en oportunidad de la frustrada final de la copa libertadores en Buenos Aires no podemos pasar los argentinos por lo tanto creo que no solo es oportuno sino además es conveniente que con el aporte de los diputados de la oposición como fue este trabajo celebro también la iniciativa o la invitación que nos hiciera el presidente de la Cámara de Diputados el diputado Monzó en que era necesario acordar un texto que satisfaga todos los bloques políticos y que de alguna manera estemos dando una respuesta seria acorde a la necesidad del tiempo he escuchado también a muchos diputados hablar o cargar las tintas sobre la fuerza policial de la ciudad de Buenos Aires que se había procedido bien si no había respetado el protocolo etcétera a mí me parecía lo dije en la comisión señor presidente que no era la oportunidad de cargar las tintas sobre una fuerza de seguridad determinada en esta oportunidad le tocó una malograda función a la fuerza de seguridad de la ciudad de Buenos Aires pero el fútbol como deporte nacional y federal que es se desarrolla en todas las provincias y entonces con el mismo criterio tendríamos que estar cargando las tintas o criticando el desempeño de las fuerzas políticas provinciales en cada lugar donde se desarrolla un espectáculo deportivo por eso es que yo los instaba en aquel momento a dejar de lado tratar de de indilgar responsabilidad o cargar tintas y sobre todo poner máximo empeño la mayor energía en tratar de tener una ley que si no es la ley ideal que si no es la ley perfecta sea señor presidente una ley posible y así también yo les manifestaba en la comisión que prefiero tener una ley imperfecta una ley que no sea ideal a no tener ley que permita poner fin a la violencia cualquiera sea pero especialmente en la del fútbol en la de las barras bravas entonces creo que señor presidente que es importante que tengamos en cuenta que es mejor tener una ley que pueda ser corregida a no tenerla porque de alguna manera tenemos que poner el límite un límite definitivo a los vínculos que existen entre las dirigentes políticos gremiales o de cualquier índole que procuren utilizar barras bravas como herramientas para enriquecerse o cometer delitos y entre todos tratar de alentar la recuperación del deporte más importante o más popular de la Argentina para sacarlo de la mano de los violentos y las barras bravas y ponerlo en las manos de la familia y de los amantes del deporte y del fútbol que es nuestro deporte nacional por eso señor presidente celebro que se haya podido enriquecer este proyecto con el aporte de la oposición y que hoy estemos dando en extraordinarias una ley que será perfectible pero que es un buen comienzo para decirle nunca más a la violencia especialmente en el fútbol y para erradicar las barras bravas de la Argentina muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Vanessa Mazzetani gracias señor presidente bueno hoy estamos aquí luego de dos semanas de grandes esfuerzos para que hoy este proyecto obtenga media sanción porque queremos dar un mensaje claro y enfrentar con suma responsabilidad y eficacia al delito a los violentos y a los dirigentes corruptos del fútbol argentino la violencia en el fútbol es una deuda vieja que tiene este congreso y lo único que se ha logrado con la omisión de este congreso es que las familias se hayan alejado de los espectáculos futbolísticos y de la participación en los clubes el fútbol argentino es parte de nuestra idiosincrasia un lugar donde debe primar el esparcimiento el disfrute la participación de la comunidad la familia pero en Argentina la cantidad de muertos relacionados con los espectáculos futbolísticos es la mayor a nivel mundial y esto no es casualidad en Argentina en los cargos más altos dirigenciales se fomenta la violencia dentro del fútbol argentino somos conscientes que este proyecto es solo una herramienta y de hecho será perfectible por la propia dinámica delictual pero creemos que hoy se está dando un gran paso para intentar resolver este problema que en verdad es muy complejo sin poder asegurar de antemano que este sea un paso suficiente eficaz y definitivo para erradicar los conflictos estructurales que tiene el fútbol argentino pero también creemos que este congreso no puede quedarse de brazos cruzados es por ello que hemos planteado numerosos cambios al proyecto original que con muy buena voluntad la presidenta de la comisión de legislación penal los han aceptado como el accionar de grupo y el portador de armas que consideramos que deben tener prisión efectiva agregar una figura especial de enriquecimiento ilícito entre otros y otros tantos que vamos a incorporar en la discusión en particular señor presidente venimos de largas décadas de complicidades en donde se promueve la violencia la corrupción sobre los valores que deben primar en esta sociedad y en los hinchas y en el deporte en general desde el frente renovador vamos a acompañar el proyecto porque en definitiva creemos que ganar un partido o una competencia nunca puede ser más importante que el respeto al hincha el compañerismo la solidaridad pero sobre todo debemos dar el ejemplo con los jóvenes y niños que nos están mirando seamos capaces de evitar que unos pocos ganen en esta lucha muchas gracias señor presidente gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Gabriel Frisa gracias señor presidente en primer lugar quiero reivindicar el momento para tratar esta ley la violencia en el fútbol llegó a límites intolerables y se ha generalizado incluso por fuera de lo que se denomina comúnmente Vaya Bravas quiero dar algunos ejemplos de mi provincia la provincia de Córdoba ocurrido este año donde pueblitos muy chicos como La Paquita ahí en el departamento San Justo o en Alma Fuerte hechos de violencia que involucran a las familias en contra de árbitros o en contra de los mismos jugadores han estado ocurriendo o también mencionar el gran escándalo en un partido de la liga cordobesa de fútbol pero de fútbol femenino en donde una guerra campal entre las jugadoras y el público terminó con muchos heridos se ha naturalizado y han hecho propios los ciudadanos común esto del aguante mal entendido esto de maltratar al que está al frente solo por tener un color de camiseta distinto al mío ni hablar del hecho lamentable que todavía nos duele de Manuel Balbo fallecido en un taller en Belgrano también en la provincia de Córdoba por supuesto que tomó otra dimensión después del bochorno de River y Boca pero yo diciendo con muchos diputados que creen que esta es una ley solo para la capital la violencia está extendida a lo ancho y a lo largo de nuestro territorio nacional por eso me parece que no podemos esperar más que es el momento de decirle basta a los violentos se disfracen de lo que se disfracen y ante esta violencia hay que dar respuestas y señales inmediatas de repudio y de acciones directas para tratar de revertir este estado de situación actual no podemos permitir que los violentos nos sigan robando la pasión más genuina y extendida que tenemos los argentinos y mucho menos que la cultura de la violencia sin límite se exponga como modelo impune sin ningún tipo de sanción ni consecuencias hacia el resto de la sociedad puedo coincidir con muchos diputados que hacían referencia que no era suficiente esta ley tal vez haya que trabajar mucho más en ajustar los mecanismos de organización de control en el accionar judicial y también en una prevención mucho más activa por supuesto también con nuestra fuerza de seguridad que han estado involucradas y denunciadas en muchos de estos hechos pero el aumento de las penas es una señal fuerte no nos da a todo lo mismo y queremos convivir no queremos convivir con más violencia en ninguna de las expresiones no podemos permitir que la violencia que está activa y vigente en todos los espectáculos deportivos no sigan ganando y que el hecho de concurrir a un estadio de fútbol sea casi tomado como un gueto para algunos violentos también esta ley tiene otra faceta no solamente la de accionar contra los violentos en general sino que me parece importante porque ataca también al negocio que conlleva a muchas vallas y acá sí lo identifico con la valla brava muchos negocios que están involucrados en eso por eso escuchaba algunos diputados hablar de castigar a los más débiles y yo quiero reivindicar el trabajo de muchos trapitos que se ganan la vida cobrando estacionamiento en un evento deportivo no solamente del fútbol pero no se está apuntando a ello sino a romper el financiamiento que las vallas tienen y a poder controlar con una autorización el accionar de estos muchos ciudadanos que en el interior del cual yo provengo insisto se ganan la vida de esta manera también podemos agregar la protección legal de los testigos que es sumamente importante en esta sanción pero quiero también aparte de coincidir en casi todo con la ley hacer referencia a la cuestión federal me parece que si los gobiernos provinciales no se adhieren a esta ley y en esto tenemos que trabajar y comprometernos los diputados que representamos a cada una de las provincias esta ley no va a tener el alcance que todos queremos no hay federalismo si las provincias no están involucradas en resolver este flagelo y no es propiedad solamente de la capital o de la provincia de Buenos Aires esto se extiende como dije antes a lo largo y a lo ancho del país por eso el artículo 39 que si bien entiendo de lo legal me parece que hay que trabajar fuertemente para que las provincias incorporen también esta normativa creo señor presidente que tocamos fondo y es imperioso empezar a recuperar terreno con firmeza y la ley en la mano hay que destellar a los violentos y sus cómplices de todas las canchas estoy convencido de que esta ley que envía el poder ejecutivo es un primer y gran paso en ese sentido y por eso adelanto mi voto afirmativo muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Hugo Marcucci gracias presidente es muy importante lo que hoy estamos debatiendo y creo que lo estamos debatiendo en un tiempo necesario más allá de la disponibilidad de los proyectos desde el 2016 2017 2018 en el que estamos debatiendo siempre ha sido un tema en el cual el congreso tiene que prestarle permanentemente atención seguimiento más allá de las leyes que en su momento ha aprobado por lo cual la madurez está en el debate en los argumentos y sobre todo en la búsqueda de los consensos Chris Walley un referente de la seguridad británico que nos visitó varias veces y varias veces se le preguntaba cuál fue su receta mágica o su receta en definitiva para terminar con la violencia de los hooligans que había tocado su límite mayor en aquella avalancha que mata en el orden de las 90 personas en un partido entre el Nottingham y el Liverpool decía tres cosas básicamente leyes con más fuerza cámaras y circuitos interiores para reconocer y saber cada uno qué actitud tenía en la cancha y además el otro dato central que tenía que ver más con la infraestructura de los estadios todos sentados pero me tocó en alguna oportunidad dialogar con él y cuando le preguntábamos qué característica tenían los hooligans nos decía simplemente son violentos que su única finalidad dentro y fuera del estadio es ejercer su violencia física contra adversarios o contra otras personas y cuando le preguntábamos qué relación hay con los dirigentes de clubes con algunos dirigentes políticos no entendía la pregunta se lo tuve que realizar varias veces y esa es la característica que tenemos hoy en la Argentina por lo cual no estamos hablando de una ley anti barras bravas tenemos que titularlo claramente estamos hablando de una ley en contra de las mafias en el fútbol y acá en esta sesión se dijo de cuál es esa mafia esas asociaciones ilícitas en las cuales hay dirigentes políticos hay dirigentes futbolísticos y por supuesto también están estos violentos no sé si son muchos o son pocos si lo que está claro y no lo quiero relativizar que estas mafias se enquistan que estas mafias tienen múltiples ramificaciones y tienen mucho poder no soy de los que quieren minimizar que las barras bravas son unos pocos violentos eso es lo que lo dicen están me parece ocultando parte del problema porque son la mano de obra para ganar después elecciones en los clubes son los que conviven con los dirigentes con algunos por miedos con otros porque les son funcionales son los que después encontramos en algunos consejos deliberantes o en algunas provincias como funcionarios públicos con contratos o están nombrados en los propios clubes tenemos que sacar la máscara de lo que realmente es y hablar por su nombre y por supuesto son esas mismas barras bravas las que se utilizan para fuerzas de choque en muchos de los aspectos de la vida política y social argentina entonces ese es el primer punto y por eso esta ley lo voy a decir rápidamente tiene esta visión de hablar de asociaciones ilícitas de hablar de enriquecimiento ilícito y comparto este planteo de la incompatibilidad que en todo caso habrá que agregar algún artículo para que en lo competente las provincias puedan adherir y la necesidad de que las entradas y el financiamiento más estacionamientos se rompa este financiamiento que tiene otras fuentes por supuesto el narcotráfico el apriete pero es parte de romper ese circuito porque no estamos solamente enfrentando violentos si no estamos enfrentando a mafias que tienen poder que tienen negocios y que tienen dinero y ese es el aspecto central y el compromiso que tenemos que tener muchos años le llevó a algunos valientes y quiero traer a colación a Mónica Nisardo ella fue la primera y una mujer una vez más valiente que hizo la primera denuncia contra los barras bravas por supuesto no tuvo mucha suerte pero organizó salvemos al fútbol que es una organización también que hay que reivindicar porque fue una organización que puso mucho de su lucha y acá también se habló de Cantero lamentablemente Mónica más Cantero no fueron apoyados por el Estado el Estado en su momento y en ese mismo momento organizaba alegremente hinchadas unidades argentinas y Mayo y Bebote Álvarez además hay que decirlo con todas las letras una diputada se refería tenían un jefe el jefe se llamaba Rudy Ullegar y es ahí donde también se muestra este vínculo y estas relaciones que pueden abarcar a todos los partidos políticos pero creo que estamos en una situación donde se plantea desde el Ministerio de Seguridad desde Patricia Bullrich una convicción de pelear y de luchar por las mafias en contra de ellas y que esa lucha y esa pelea nos lleve a salvar el fútbol a salvar el fútbol para que vuelvan las familias para que todos podamos y podamos disfrutar de ese espectáculo contra las mafias por la derrota de las mafias y el imperio del Estado de Derecho salvemos al fútbol gracias señor diputado tiene la palabra el diputado José Luis Martiarena gracias señor presidente el deporte debe ser una escuela de vida para la formación no solamente física sino también moral y el deporte es la antítesis de la violencia quiero traer esta tarde recordar aquella sesión histórica en el Senado de la Nación en 1985 donde se sancionó la ley 23.184 de prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos una ley muy buena señor presidente pero muy poco aplicada pero quiero traer acá las expresiones de dos senadores nacionales uno el senador Fernando de la Rúa autor de un proyecto de ley que dijo la ley y la autoridad deben prevalecer sobre la violencia y el senador José Humberto Martiarena quien afirmó que hay un quiebre del sentido solidario de la vida hay una irrespetuosidad hacia el prójimo en donde las motivaciones económicas se ponen de manifiesto en las conductas individuales y sectoriales han pasado ya señor presidente 33 años de aquella ley y el problema de la violencia del fútbol argentino sigue sin resolverse este año murieron cuatro personas y en los últimos 20 años 137 más en el mensaje que remite este congreso el poder ejecutivo nacional reconoció que la violencia generada en espectáculos futbolísticos se ha incrementado en el transcurso del tiempo en síntesis ha reconocido el fracaso en la política de seguridad en este tema hasta ahora señor presidente no hay responsables y no hay una clara y convincente explicación sobre qué es lo que pasó en aquel hecho vergonzoso del fallido partido de fútbol final entre River y Boca Juniors por la Copa Libertadores yo tenía la expectativa que el poder ejecutivo nacional remita un proyecto mucho más amplio que se prevea ciertas situaciones que esta ley no lo va a prever y me refiero a que solamente esta ley circuncribe el problema a espectáculos futbolísticos es una regresión señor presidente a lo que establece la ley del año 85 creo que debemos prever otras situaciones que no están contempladas hubiese sido muy bueno que este proyecto sea abarcativo a espectáculos deportivos y si queremos avanzar más a espectáculos públicos mire señor presidente acá hay que hablar claro para erradicar la violencia hace falta voluntad política de todos y compromiso de todos tenía la expectativa también de que podamos escuchar a los responsables a los organizadores a los organizadores de los torneos a las autoridades de la AFA de la Superliga pero lamentablemente no sé si no han sido convocados o no vinieron pero hubiese sido muy bueno que preguntarles muchas cosas y también que asuman el compromiso que les toca frente a este tema señor presidente yo vengo esta tarde a hacer propuestas porque me he tocado me he tomado el tiempo de analizar y ver la legislación comparada de otros países en prevención de violencia de espectáculos futbolísticos la de Uruguay la de Chile la de Brasil la de misma Bolivia y también Inglaterra y España vengo a proponer señor presidente que para erradicar este problema en serio hace falta una política deportiva nacional que no la hay no encontré señor presidente en la plataforma electoral de Cambiemos una sola línea vinculada a la promoción del deporte no hay una sola línea no se ha cumplido con la ley del deporte que es una verdadera política deportiva donde le transfiere al Estado la responsabilidad de fiscalizar y controlar el deporte cosa que no se hace en muchos clubes se ha desvirtuado la función social que deben cumplir es más importante el fútbol profesional y sus negocios que el clube que la niñez que la juventud que la familia se prioriza el fútbol el negocio el fútbol el deporte y el fútbol de contención social pero acá señor presidente está la ausencia del Estado de este Estado liberal que deja pasar que deja ser que no controla ni fiscaliza ni hace cumplir las leyes ni cumple las leyes hoy estamos actualizando esta legislación y estoy totalmente de acuerdo anticipo mi voto favorable en general en este proyecto pero creo también señor presidente que hace falta con audacia y con decisión y con coraje desde el Estado mejorar la organización del fútbol el fútbol argentino ha tocado fondo y se debe hacer desde el Estado promover una profunda reestructuración del fútbol argentino y una necesaria regionalización y federalización del mismo mire señor presidente los dirigentes del interior están cansándose están agotados porque es poner esfuerzo tiempo plata y nunca hay un reconocimiento hacia ese trabajo ese esfuerzo ya está muriendo el fútbol del interior porque no hay políticas es necesario señor presidente adecuar y mejorar la infraestructura deportiva y aplicar la tecnología más moderna diputado podemos ir cerrando sí señor ya termino propongo la ejecución de un plan de mejoramiento de la infraestructura deportiva de todo el país con un sentido federal pero propongo también que el consejo federal defina un protocolo que establezca con claridad los requisitos y exigencias técnicas que deben reunir los estadios para su habilitación propongo programas de educación que lamentablemente han sido eliminados y programas de difusión que han sido eliminados en el dictamen de comisión es necesario que el consejo federal de seguridad debe ser un organismo jerarquizado y el comité ejecutivo debe ser operativo lamento que en la conformación de este comité ejecutivo estén ausentes las provincias acá estamos haciendo una ley para la capital federal los medios de comunicación señor presidente deben evitar crear climas de fuerte rivalidad y colaborar en los programas de difusión porque son empresas y el negocio es el fútbol señor presidente en síntesis si queremos erradicar la violencia del fútbol hay que planificar coordinar ejecutar acciones conjuntas los operativos de seguridad con los clubes las fuerzas de seguridad del estado ya sea nacional provincial y municipal hay que hacer mire yo he sido presidente de la liga jujeña de fútbol ocho años sabe que hacíamos nosotros ya termino le pido 30 segundos por favor estoy haciendo dos propuestas importantes sabe que hacíamos en la liga jujeña una de las más antiguas del país muy humilde el lunes se reunió el consejo directivo el martes era obligatorio que los clubes se reunieran con la policía y se designaba el operativo y nos fue muy bien señor presidente ojalá que se pueda hacer así desde el orden nacional pero también señor presidente veamos lo que ha pasado en el mundo lo que pasó con la ola de violencia en Europa cómo se solucionó el problema de la violencia de la unión europea con la celebración del convenio 120 de Estrasburgo en 1985 vengo a proponer esta tarde señores legisladores señor presidente de que promovamos desde este parlamento argentino que se celebre un convenio internacional de Sudamérica donde los distintos países unifiquen la legislación y se dicten medidas comunes tendientes a erradicar la violencia del fútbol de toda América del Sur finalmente señor presidente pido que por presidencia esta propuesta se la haga llegar a la AFA y a la Conmebol y finalmente pido que esta versión tanquegráfica perdón que la versión tanquegráfica esté inserta mis propuestas que han sido hechas llegar a través del bloque justicialista a las comisiones legislativas dictaminantes de este proyecto de ley con una serie de propuestas que cuando tratemos en particular las voy a precisar muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Sebastián Bragañolo gracias señor presidente la verdad que festejo que estemos tratando esta ley el día de hoy pretendo que sea un punto de inflexión en la historia de la Argentina donde por fin la política se decidió atacar un problema o el problema de tanto daño le hace al deporte más querido por todos los argentinos estamos en un país donde el fútbol es de la violencia y de los barra bravas y no es del hincha ni de la familia y es eso creo lo que tenemos que revertir por eso quiero valorar el trabajo que ha hecho todas las dos o tres comisiones que han trabajado en cabeza de la doctora Gabriela Burgos porque creo que esta ley viene a romper de lleno con este mecanismo que venimos viendo los argentinos porque no solamente persigue al autor material que es el violento o el barra brava sino que hurga un poco más y ve que hay detrás y si detrás de eso hay un dirigente deportivo o alguien de la actividad política bueno también tiene que ser penado amplía los mínimos y máximos de la pena para mostrarle a la ciudadanía que la postura del estado es clara en este tema para marcar un punto de inflexión trata el famoso tema de la reventa que ocurre todos los días y ocurría a la luz y a los ojos de todos y tanto daño le ha hecho al fútbol toca el tema de la extorsión cuando uno va a estacionar un vehículo que no es gente necesitada justamente la que está al lado del estadio sino que es parte de la mafia organizada de recaudación de cada partido no quiero entrar en más detalle de la ley simplemente creo y vuelvo a poner en valor que era necesario que todos nos pusiéramos de acuerdo más allá de que este proyecto fue a iniciativa del ejecutivo por lo que han aportado todos y cada uno de los bloques se ha podido enriquecer y sin dudas el despacho de consenso es mucho más abarcativo que el original pero quiero aprovechar estos minutos para entrar en el tema de fondo que creo que viene de acá y no es el fútbol el fútbol es sólo un reflejo de la sociedad que tenemos pensémoslo porque es así en la Argentina mi derecho empieza y termina donde y cuando el otro quiere o lo que he dicho de otra manera el otro hace con mis derechos lo que quiere eso es lo que sucede en nuestro país todos los días en los detalles en el día a día si no pensemos la vida de un argentino que se levanta a primera hora de la mañana a trabajar y cuando vuelve a última hora de la noche le han violado diez derechos o uno en forma reiterada por poner un número el derecho a circular libremente el derecho a elegir el derecho a la protección del Estado el derecho lamentablemente muchas veces a la propia vida eso es lo que está ocurriendo en nuestro país repasemos el día a día de cada uno de nosotros o de nuestros vecinos lamentablemente hay quienes ven estas conductas como conductas razonables que es razonable tirar una piedra a un grupo de gente que es razonable agredir coaccionar violentar la verdad es que eso no es aceptable ni justificable de ningún modo quien está en la calle con una capucha porque algo quiere esconder quien tira una piedra contra un grupo de gente porque alguien le quiere hacer daño y no le importa el daño físico que le vaya a hacer quien lleva palos o arma es porque está dispuesto a usarla contra el que sea eso no lo podemos justificar en la Argentina desde hace años los límites de lo correcto y lo incorrecto se han ido corriendo y lo que antes nos parecía una locura hoy pasa a ser normal y lo vemos todos los días en la calle entonces insisto lo que sucede adentro de un estadio deportivo de fútbol no es nada más que el reflejo de lo que como sociedad estamos permitiendo todos los días y es donde creo que tenemos que trabajar que es en el fondo del tema quien comete un delito quien comete un delito tiene que ser penado con todo el peso de la ley con un estado firme porque saben que de lo contrario la violencia y la delincuencia se amparan en un estado débil para terminar escondidos y mezclados en el resto de la sociedad y ahí es cuando terminamos pagando justos por pecadores ese es el fondo que yo llamo a discutir independientemente de que claramente esta ley insisto no es la solución pero es un avance claro y concreto y no hay mejor ejemplo para esto de que pagan justos por pecadores que el partido de Boca y de River donde entremezclados entre toda la sociedad parte de estas mafias terminan decidiendo cuándo se juega un partido y cuándo no ahora bien quiero dejar algo bien en claro cuando yo hablo de que pretende un estado firme que persigue que sanciona a quien comete un delito no estoy hablando ni justificando que se vieron los derechos y las garantías de nadie y lo quiero dejar bien en claro a esto porque por ahí cuando algunos somos vehementes en esta postura se nos pone en un extremo del que yo claramente no participo por el contrario soy un férreo defensor de los derechos y garantías de todos los argentinos de todos y cada uno pero empecemos por el ciudadano de a pie que sale a la mañana a trabajar y tiene que volver tranquilo a su casa y no como sucede hoy empecemos por el ciudadano de a pie que una vez cada tanto quiere llevar a sus hijos a un espectáculo deportivo y no quedar preso de la violencia y de las mafias empecemos a respetar por ahí esos derechos yo quiero un estado de derecho para todos un estado de derecho que no sea una letra fría ni muerta del marco normativo y que pase a ser una realidad palpable viva y concreta que todos y cada uno de los argentinos vive en su día a día la verdad es que no pido una justicia dura la justicia no es ni dura ni blanda la justicia tiene que ser justa quiero que el estado insisto de derecho sea una realidad palpable y concreta para todos y cada uno de los argentinos a la violencia y al delito se los combate sin titubear firme por eso avalo y acompaño el gran esfuerzo que viene haciendo nuestro presidente junto a la ministra de seguridad primero cuando se pararon frente al narcotráfico sin titubear como nunca antes hizo en este país después cuando incluso miraron hacia adentro del estado y de la fuerza de seguridad para también empezar a discriminar y a los policías buenos a la fuerza de seguridad que realmente nos quieren defender dotarlos de las herramientas necesarias para que así sea estoy convencido que si trabajamos juntos todos independientemente de las fuerzas y de los gobiernos en este sentido para empezar a discriminar lo que corresponde de lo que no corresponde lo que está bien y lo que está mal donde están los límites sin dudas vamos a construir juntos un país mejor separemos al hincha del barra violento separemos al ciudadano común del delincuente separemos al vecino que trabaja del que vende droga en el barrio separemos al dirigente honesto del que no lo es separemos al que es un político cómplice del que no lo es separemos quien verdaderamente necesita una ayuda del estado y de quien se aprovecha del estado gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Iglesias gracias señor presidente el fútbol era casi un mandato familiar en la década del 60 Avellaneda toda la familia hincha de independiente y todo un ritual por el que muchos de nosotros pasamos desde la camiseta de Savoy era la primera que me trajeron los reyes después mi viejo se dio cuenta que era medio patadura y me mandaron al arco como a Zebrelli y me regalaron camiseta de arquero guantes llegué a jugar en las inferiores de RAS en un tiempo después de G pero me dediqué al deporte 20 años de mi vida soy orgullosamente profesor de educación física entrenador internacional de bóligo licenciado en altos rendimientos deportivos di clase en las tres y me reorgullece mucho di clase en las tres institutos de deporte y educación física más importantes del país el Romero Brés el Instituto Nacional de Deporte la licenciatura de altos rendimientos de la Secretaría de Deportes y el Comité Olímpico y es un pasado lejano de mi vida pero del que estoy muy orgulloso y me cuesta como tal como persona del deporte que me considero todavía me cuesta entender las críticas y muchas de las oposiciones que se hacen esta ley yo estoy muy contento de estar hoy acá discutiendo esta ley y sancionando como espero que se sancione por lo menos con media sanción esta ley se nos dice que es insuficiente que es una ley insuficiente pero todas las leyes son insuficientes ninguna ley arregla las cosas mágicamente de un día para otro se nos acusa de oportunismo y es una acusación rara es una acusación rara porque el Poder Ejecutivo envió un proyecto similar a este hace más de dos años al Senado habría que ver señor presidente qué fuerza política tiene mayoría en el Senado y por qué ese proyecto fue cajoneado durante dos años por quienes ahora nos dicen que hay oportunismo no hay oportunismo hay uso de la oportunidad porque efectivamente lo que pasó con River Boca puso sobre la mesa un problema y hay una especie de clamor popular para que esta ley salga que obliga a quienes la cajonearon los anteriores proyectos a votarla eso no es oportunismo eso es oportunidad política y estamos muy contentos de utilizarla nos dicen que no tiene prevención tiene un montón de elementos de prevención así se llama la ley y también está en su articulado nos dicen que no se soluciona nada porque el delito el delincuente no mira el agravamiento de penas pero si miramos bien el agravamiento de penas lo que nos interesa y lo que está reflejado en la ley es el agravamiento de la pena mínima que la hace no excarcelable y que intenta acabar con la puerta giratoria en la que durante demasiado tiempo se transformó la justicia argentina gracias a la doctrina safaroniana y acabar con las excarcelaciones fáciles es entrar en el terreno del cumplimiento efectivo de las penas y eso sí disminuye el delito lo que disminuye el delito es la certeza por parte de los delincuentes de que si cometen un delito van a ir presos y que no van a salir inmediatamente por la otra puerta de la que entraron y nos habla mucho del tema de boca arriba sí es cierto ahí está un claro error del operativo de seguridad el gobierno lo admitió el responsable el funcionario responsable lo admitió y renunció una práctica que por décadas no vimos en nuestro país lo que rechazamos es este truco permanente de cierta parte de la oposición de poner siempre el foco en un en un acontecimiento y extenderlo al resto de la sociedad decía hablaba un diputado recién de las estadísticas de salvemos al fútbol efectivamente desde 1922 tenemos muertos en el fútbol en este país yo tengo 328 muertos 328 323 muertos de los cuales 97 es decir un tercio prácticamente fallecieron en los 12 años que todos sabemos un tercio un tercio estadística de salvemos al fútbol institución ONG mencionada por un diputado preopinante del bloque del frente para la victoria dice así como dice que es de 1922 el comienzo del problema y son 323 los muertos también dice que 97 un tercio ocurrieron en solamente 12 años así que insisto me parece que este tono de lamentación de bueno vamos a acompañar esta ley pero 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 demuestra la falta de voluntad política y nos acusan de tener una falta de una política deportiva nacional y de gobierno neoliberal y de Estado ausente la verdad es que yo lo que percibo es un cambio enorme en la no solo en la presidencia y ausencia del Estado porque peor que un Estado ausente que no existe ahora pero si lo hubiera es un Estado presente del lado de los barras y acá hemos pasado de discursos muy emotivos de la ex presidenta de la nación a favor de la barra brava y del financiamiento de hinchadas unidas argentinas yo no entiendo nada pero me explican y veo que hay cada bombeada que no se puede creer palabras de una presidenta de la nación la verdad que cuando hay bombeada la gente se indigna y hasta el más pintado y el más educado se manda un macanón si eso no es justificación de la violencia quiero hacer justicia con miles y miles de gente que tienen una pasión que los ha convertido en un verdadero ícono de la Argentina íconos de la Argentina ustedes saben que hay tours turísticos repito tours turísticos que van específicamente a las canchas y bueno entran con los trapos y es toda una mística llevar los trapos defenderlos donde los guardan y demás estoy informada al respecto y la verdad que siento mucho afecto y mucho cariño porque en realidad desde muy chica etcétera etcétera lo que más me maravillaba eran las tribunas esos tipos parados en los para avalanchas con las banderas que los cruzan así arengando son una maravilla son palabras textuales de una presidenta de la nación que dedicó una parte del presupuesto nacional a financiar a un grupo de mafiosos como el de Hinchadas Unidas cuyo dirigente principal hoy está felizmente preso y nos dicen esto de la falta de una política muchachos yo no quiero encarnizarme pero yo me crié me considero porteño nací en la capital pero me crié hasta los 30 en Avellaneda muchachos me arruinaron la provincia me arruinaron el país me arruinaron el fútbol y ahora me arruinan el club ahora soy hincha de un club que tiene denuncias de casos de pedofilia organizada y de explotación comercial de la pedofilia que esperamos que no sean cajoneadas porque es un tema del que se habla muy poco y que merece que la justicia vaya hasta sus últimas consecuencias así como en el caso de lavado de dinero en el club del que soy hincha y del que siempre me sentí identificado así que repito cierro señor presidente estoy fuera de tiempo yo estoy muy contento muy orgulloso de estar acá y de poner esta primera piedra este primer paso importante que muestra una sensibilidad distinta de la clase política y me alegro del apoyo que muchos sectores de la oposición van a hacer esta ley en un tema tan delicado que concentra muchísimos de los nudos peores de un país que durante demasiado tiempo vivió sometido por las mafias y que quiere salir de eso gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Brizuela del Moral gracias señor presidente el fútbol para el argentino promedio no es solo un juego no es solo un deporte pasión de multitudes así se lo define esta pasión se ha habido se ha visto corrompida se ha degenerado derivando el negocio sin poder con la violencia como método o modus operandi la irracionalidad de la pasión ha sido aprovechada por unos pocos para hacer un gran negocio negocio espurio y con las prácticas propias de la mafia la voluntad y el discernimiento del hincha común es atrapada y arrastrada por los mafiosos que manejan esas masas para su provecho generando negocios de toda índole esos negocios no solo tienen que ver con lo que pasa en el estadio sino que también generan cuantiosas regalías en las inmediaciones de los estadios con la venta de comida ambulante la actividad de los llamados trapistas la venta de merchandise en general se divide en los territorios se combate a los ajenos que se instalan sin autorización de las barras nada ajeno a lo que comúnmente demuestran las mafias en su estado puro ahí quienes creemos que la ley penal y sobre todo su endurecimiento per se no va a venir a solucionar problemas que son mucho más profundos y están arraigados en el seno de la sociedad por múltiples motivos así considero que es el caso de los mal llamados barras bravas pues no son barras ni son bravas son delincuentes que la mayoría de las veces operan cobardes y salvajemente esta problemática debe ser encarada de una óptica multidisciplinaria se debe buscar una herramienta integral para combatir una problemática social muy compleja hace algún tiempo Chris Wallen ya lo comentaron hace un momento esto es quien presionó la palabra Esparto Inglés que terminó con los hóligas dijo que era imposible en Argentina justificó esta opinión diciendo que si el Estado no está decidido a hacerlo no tenemos ninguna oportunidad se ha dicho y se va a seguir diciendo que las barras son apañadas por el sector político por la dirigencia del fútbol que hace negocios millonarios este proyecto de ley ayuda y es una punta de lanza fundamental pero no es por sí una solución al problema ¿cómo se combate la mafia? atacándola desde muchos ángulos y protegiendo a quienes tienen que jugar un rol importante ¿cómo pedirle a un dirigente de fútbol jueces y fiscales que expongan su vida la de su familia y su patrimonio si la ley y el Estado no lo amparan? ¿hasta dónde es conveniente y hasta dónde he estado de necesidad ante el temor que infunden estos grupos de electivos verdaderos asociaciones ilícitas cuyo principal activo es la violencia ¿cómo desarticular el poder económico y social que estos tienen? entiendo que este proyecto ayuda y mucho por eso mi voto positivo pero no puede quedar todo el peso de la acción estatal sobre una ley también también he leído en medio de prensa que desde la Secretaría de Seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires avanzan en la idea de identificar a los que tienen antecedentes como ya se hizo en el último mundial de fútbol en Rusia y que considero que va a ser un gran aporte hay que apelar lo máximo posible a las cualidades preventivas de este proyecto y de cualquier otra idea que apunte a prevenir el deterioro de los espectáculos deportivos se debe articular políticas activas desde todos los poderes del Estado tanto nacional como provincial y municipal para acompañar en un proceso armónico coordinado destinado al fin último que no es otro que acabar con un delito organizado y terriblemente nocivo por la sociedad me ha llegado un texto de Hernán Casiari que se llama Teníamos un juguete en donde relata la evolución del fútbol en la Argentina en ese texto el autor destaca cómo se formaron las hinchadas y cómo esa supuesta pasión de los hinchas se convirtió en accesorio del juego para luego convertirse en algo más importante que el juego mismo el hincha en algún momento pasó a ser más importante que los participantes del juego los jugadores ya no había que ganar los partidos sino el duelo de hinchadas y esto según el autor llevó a que las empresas exerven mediante la publicidad esta deformación de la cultura del fútbol fueron patrocinados o destinatarios del mensaje publicitario el hincha cobra una entidad autónoma del fútbol en sí mismo y en algún momento indeterminado se transforma en independiente del juego del que nace hasta convertirse en Barra Brava dice Casiari nadie recuerda cuando murió el primero de los nuestros ni a manos de quien nadie sabe como algunos se hicieron dueños del juguete pero un día las tribunas se convirtieron en campos de batalla y la prensa no hablaba de la muerte de seres humanos sino la muerte de hinchas de para alimentar la pasión los jugadores que triunfaban en el extranjero ya no quisieron volver y los dueños del juguete se llenaron los bolsillos sin mejorar el mecanismo hoy cuando vamos a ver jugar a los nuestros ya no hay sombrero ni rabona ni paredes y pusieron la manga de plástico para que los jugadores puedan entrar a la cancha sin morir señor presidente apoyo a la iniciativa pero debo instar a las autoridades competentes y a este congreso de la nación para que este nuevo mensaje directo a la sociedad sea acompañado también por los jueces quienes deben entender que es el poder político que nace del congreso y del ejecutivo el legitimado para fijar las políticas públicas si los jueces y fiscales no acompañan como siento que no han sido acompañadas las leyes preexistentes solo será este proyecto una nueva frustrada expresión de deseo tiene que cesar las intervenciones dogmáticas basada en criterios políticos de los jueces para escuchar el mensaje de la sociedad en su conjunto este congreso de la nación representa esa voluntad popular nosotros somos quienes la constitución nos ha indilgado la responsabilidad de representar no se pide mano dura a los jueces solo se pide que se aplique la ley que este congreso sanciona y con el espíritu que son sancionadas y no con la libre interpretación señor presidente como ya dije voy a apoyar el proyecto pero instando a que no quede una sola medida efectiva sino pidiendo un compromiso de los tres poderes del Estado y también de la ciudadanía toda porque es una problemática muy compleja que nos afecta a todos directa o indirectamente muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Dalío Martínez gracias señor presidente principio adelantar el voto positivo a una a un proyecto de ley que a mí no me pone contento señor presidente de la manera que se dio y se discutió la verdad que es obvio que si no cortamos el negocio del cual son parte y socios las barras no vamos a resolver el problema de las barras y en esto otra vez suyo señor presidente le hago un desafío a los 257 diputados que hay acá a ver cuál me asegura que con esta ley vamos a resolver el problema de las barras ponga la fecha que quieran poner el pueblo esperaba mucho más de la discusión de esta ley el pueblo espera mucho más de este congreso porque entiende que con las leyes va a resolver los problemas pero nosotros nos dejamos prestar a un show nosotros estamos hoy aquí sentados señor presidente porque la ministra Bullrich cancherió y dijo que si organizamos un G20 que no vamos a poder organizar un superclásico y no pueden organizar un superclásico no pudieron organizar un superclásico entonces había que salir corriendo a tapar la macana y para eso tratamos un proyecto de ley con una sola reunión de comisión señor presidente un proyecto de ley que ingresó y en 20 días tenía que tener media sanción y sin embargo por ejemplo tenemos la ley de alquileres que ingresó en el 2016 con dictamen el 16 de octubre del 2018 y no la estamos discutiendo pero para esto había que prestarse a este tratamiento express de una ley donde hay muchos interrogantes no hubo invitados en la comisión no sabemos que piensan los clubes no sabemos que piensan que piensa la AFA no sabemos que piensan los fiscales que investigan a los barras no sabemos que piensan los periodistas especializados en la investigación que investigan esto no sabemos que piensan las asociaciones no sabemos que piensan las vecinales de los barrios donde hay estadios no sabemos que piensan los familiares de Martín González 20 años muerto a piedrazos no sabemos que piensan los familiares de Manuel Valvo 22 años lo tiraron de una tribuna no tenemos idea que piensa la familia de Sergio Rodríguez 19 años que lo mataron de un tiro y usando los números que hablaban recién no sabemos que piensa ningún familiar de las 300 y pico víctimas porque había que sacar esto para tapar la cancheriada de la ministra Bullrich no le preguntamos al expresidente de Boca Mauricio Macri que cuando era presidente transfería jugadores en una cuenta abierta en Panamá y financiaba barras tampoco le preguntamos no le preguntamos a nadie había que sacar la media sanción entonces yo no estoy conforme con esto el pueblo el pueblo y la sociedad esperaba una mejor ley esperaba mucho más de este tema como sigue esperando de un congreso que tiene que tratar rápido y mal como hicimos con los fondos buitres había que pagarle rápido y caro y hoy hacemos lo mismo hay que discutir esto para tapar la canchería de la ministra Bullrich y sin embargo tenemos muchísimos interrogantes creo sin lugar a equivocarme y le vuelvo a decir cuál de los 257 diputados me puede asegurar en qué fecha va a estar resuelto el problema de los barras con esta ley ninguno ninguno me puede decir eso entonces para terminar señor presidente espero que el congreso discuta estos temas con mucha más seriedad y no es que no han tenido seriedad a lo que los discutieron los del oficialismo los apretaban y los apuraban para que salga esto y los de la oposición se sentaban nos sentábamos a discutir con la celeridad para cubrirle la espalda a la ministra que el presidente necesitaba para terminar solo quiero decirle esto no es una ley para el interior del país no sé si es una ley para la capital lo que estoy seguro que es una ley para el show mediático y que siga pasando nada gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Ocaña gracias señor presidente la verdad es que evidentemente hace mucho que la violencia en el fútbol se ha instalado las cifras que han dado varios de los diputados preopinantes lo muestran ahora también es cierto que lamentablemente las respuestas desde las políticas de Estado desde la propia AFA para luchar contra esta violencia ha sido yo creo que claramente ineficaz por favor diputadas un poquito de silencio si la escuchamos a diputado Ocaña gracias presidente así que yo creo que la verdad que acá las políticas fragmentadas que se han utilizado hay que recordar que la AFA trató de implementar el AFA Plus que nos costó a todos los argentinos miles de millones de pesos que se entregaron a la AFA a través del programa Fútbol para Todos o por ejemplo la otra solución que se encontró a partir del 2013 que fue prohibir a los visitantes en los estadios de fútbol nada de todo eso ha dado solución el gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad ha implementado el programa Tribuna Segura que creo que ha sido un avance muy importante en la lucha contra la violencia del fútbol para tratar de que estos violentos no ingresen a los estadios y la verdad que todos sabemos que alrededor de la barra de los barras gira no solamente la identificación y la pasión del fútbol hacia una bandera o hacia un club también se constituye un poder económico y simbólico que es alimentado por una serie de negocios que muchas veces es propiciado por los propios dirigentes deportivos los dirigentes sindicales y los dirigentes políticos porque como aquí se dijo muchos de esos barras bravas terminan siendo la mano de obra para todos ellos y creo que esta ley lo que busca claramente es sacar muchos de los delitos que históricamente han ayudado a financiar estas barras bravas para mí delincuentes comunes tengo que decirlo y pasarlo de una mera contravención a delitos penales y creo que en ese sentido esta ley es muy auspiciosa sin duda porque como aquí otros también diputados preopinantes han hablado de las distintas modificaciones el agravamiento de penas el claro establecimiento de un rol y de facultades para el Ministerio de Seguridad eso es importante así también como el establecimiento de un registro donde puedan estar todos aquellos que tengan antecedentes de violencia deportiva el enriquecimiento de los dirigentes porque estamos cansados de ver clubes pobres quebrados y de dirigentes ricos o que se han enriquecido a partir de esos propios clubes basta recordar fútbol para todos y la cantidad de dirigentes deportivos hoy procesados justamente porque el dinero que el Estado Nacional determinó para generar un apoyo al deporte terminó en manos de estos dirigentes y de cuevas financieras la verdad es que creo que también esta ley nos hace perder una oportunidad quizás de discutir cuestiones más de fondo como la corrupción en el deporte y espero podamos discutir estos aspectos referidos al tráfico de influencia en la modificación del código penal pero ya estoy terminando mi tiempo voy a pedir insertar pero me parece que es importante señalar algo presidente yo creo que las leyes por sí solas no van a cambiar la violencia en el deporte en el fútbol particularmente si no terminamos y no tenemos la decisión política de dar una lucha contra la connivencia histórica que se ha mantenido entre la dirigencia política sindical y deportiva que ha permitido que estas asociaciones ilícitas crezcan al calor de los negocios de los clubes por eso yo voy a proponer un artículo cuando estemos entre tratamiento en particular que hable sobre las incompatibilidades para que todo aquel que sea funcionario público o maneje recursos públicos ya sea por ejemplo los de las obras sociales no puedan integrar comisiones directivas de los clubes ni tampoco puedan integrar las comisiones directivas de la AFA me parece que todo esto va a ayudar a dar esa pelea frontal que todos necesitamos dar que es recuperar el fútbol para las familias como históricamente lo fue el fútbol para la gente y también darle respuesta a muchas de las familias que aún hoy buscan justicia esa justicia que se le ha negado a partir de las leyes existentes y que quieren esa justicia para sus familiares que han sido víctimas de todos estos violentos por último presidente quisiera decir que voy a votar esta ley con la convicción de que va a ayudar a que estas personas se encuentren justicia y por otro lado creo que hay que trabajar en otros aspectos aquí el diputado Filmus habló sobre distintas consideraciones hoy la mayor parte de los estadios de la Argentina tienen autorizaciones precarias para funcionar no cumple con la normativa de la FIFA por ejemplo y creo que esas cuestiones hay que trabajarlas de fondo y que eso va a ayudar también a erradicar la violencia y a volver a recuperar el fútbol como espectáculo gracias señor presidente gracias señora diputada tiene la palabra la diputada María Carolina Moisés buenas tardes señor presidente yo quiero hablar de fútbol acá se ha generalizado y durante toda la tarde durante todo el debate de esta ley se habló de una serie de delitos de enriquecimiento ilícito de mafias enquistadas en los clubes de la violencia dentro de las propias instituciones deportivas y voy a reiterar lo que dije en la única reunión de comisión que se hizo para tratar este tema y es que esta ley está diseñada desde la capital federal para los grandes clubes y están tirando una bomba atómica que nos va a afectar a todos los clubes del interior señor presidente la categoría de AFA las categorías de AFA son muchas el federal B tiene 160 equipos participando de todo el país en torneos regionales con un enorme esfuerzo de esas dirigencias deportivas de esos clubes del interior de esos clubes que en las provincias son los que atienden y los que contienen socialmente y los que verdaderamente constituyen el fútbol argentino el fútbol argentino no se limita a Boca River San Lorenzo y a los 25 26 equipos que participan en la primera el fútbol argentino es un orgullo para todos nosotros ¿por qué? porque mire hablan de enriquecimiento ilícito yo hasta hace dos meses he sido presidenta de un club de la provincia de Jujuy que juega en el federal B y les voy a contar que ese caso es igual muy similar al de los 160 equipos que hacemos un esfuerzo enorme para contener deportistas para mantener nuestras inferiores para constituir equipos de primera para poder pagar un director técnico para poder mantener las disciplinas deportivas y no constituirnos únicamente en estas supuestas mafias en las que quieren constituir a los clubes de fútbol no se puede relacionar directamente la política con la mafia porque eso es lo que están haciendo porque no somos mafiosos y los que tenemos compromiso social que con mucho honor lo digo que somos dirigentes políticos en nuestras provincias en nuestras localidades y en nuestras comunidades somos los que nos involucramos con nuestras instituciones deportivas instituciones deportivas que si no tuvieran la asistencia del intendente para poder pagar los profesores no podrían tener disciplinas deportivas que si no hacemos el esfuerzo los dirigentes no para sacar plata de los clubes sino para poner plata en los clubes para poder invertir para que no corten la luz para poder invertir y buscar sponsor donde buscamos que un concejal nos mantenga un director técnico ¿saben quiénes son los directores técnicos de esos 160 clubes que forman parte de la AFA y que acá se quiere penalizar y que pretenden incompatibilizar la función pública con ser dirigente deportivo? ¿saben quiénes son los directores técnicos los profesores de educación física de las escuelas? ¿saben quiénes son los futbolistas que quieren llegar a jugar en esos equipos de primera? son personas que trabajan y a contraturno van a los entrenamientos ¿saben quiénes son los dirigentes que forman parte de esas comisiones directivas? pues de una comisión directiva de 18 escasamente 4 o 5 van a trabajar por el club ¿saben por qué? porque no se pagan sueldo en los clubes ¿por qué? porque hay que invertir tiempo hay que invertir esfuerzo sí, hay que invertir influencias ¿para qué? para mantenerlos abiertos en este club del que les hablo hay 1500 chicos jóvenes y niños trabajando en 11 disciplinas deportivas hay 3 categorías inferiores totalmente gratuitas para que los chicos vayan entrenando como profesionales hay 2 categorías de primera una de ellas jugando en el Federal B ¿saben cuánto cuesta abrir una cancha para jugar al Federal B? esa cancha que la señora Caña dice que no está asegurada bueno, para abrir la puerta de la cancha para jugar al partido cuesta 60 mil pesos ¿saben cuánto fue la mayor recaudación de ese club el año pasado? 40 mil pesos y se jugaron más de 20 partidos entonces ¿de qué estamos hablando? ay, salvemos al fútbol sí señores salvemos al fútbol y el fútbol no es Boca River ni las mafias de los barra bravas que tienen acá en Capital Federal y en los grandes clubes el fútbol son esos chicos que van con sus papás a la cancha acá hablan de que la familia salió de las canchas es mentira en mi club en Jujuy en Entre Ríos en Formosa y en Chaco las familias enteras van a la cancha ¿por qué? porque juega el hijo porque juega el nieto porque juega el hijado y son las familias las que ponen plata para que esos chicos puedan ser profesionales alguna vez y porque es importante que nosotros como dirigentes inviertamos en esos clubes dirigentes políticos o dirigentes deportivos que para mí es lo mismo porque cuando uno es dirigente es dirigente en todos los ámbitos y trata de hacer el bien en todos los ámbitos ¿y saben por qué nos involucramos? porque somos políticos porque estamos comprometidos con la problemática porque no queremos a nuestros chicos en la droga entonces lo metemos en el club porque financiamos el boxeo porque a través del boxeo canaliza la violencia de esas generaciones adolescentes que no saben qué hacer con esa violencia que tienen contenida en la casa en la familia y en el barrio entonces ¿de qué estamos hablando? esos son los clubes que hoy se quieren penalizar ¿por qué? porque hay un político a cargo pues hay políticos buenos y hay políticos malos y hay dirigentes sindicales buenos y dirigentes sindicales malos entonces ¿qué es esa historia de modificar la ley de ética pública y que no podemos ser ambas cosas a la vez? pues los clubes del interior no se mantendrían si no fuera por el compromiso de políticos que están pensando en qué hacer no digo que son todos en Jujuy los cuatro clubes más importantes de la provincia y los cuatro participan en el Federal B pues los cuatro están presididos por militantes por dirigentes políticos dos diputados provinciales hay uno que es intendente de nuestra ciudad y es de Cambiemos y saben qué es de mi ciudad y yo soy del otro club y he sido presidenta de ese otro club hasta hace dos meses ese intendente trabaja por su club preferentemente sí y bienvenido sea ¿por qué? porque tiene cada vez más disciplinas y más chicos ahí porque ese club está cada vez mejor porque la cancha está atendida y saben qué hacemos con nuestras hinchadas que no son barra brava saben qué hacemos si lo hacemos bien y si tenemos visión y si tenemos poder para hacerlo los hacemos trabajar en el club y orgullosamente digo que mi hinchada terminó pintando la tribuna y arreglándome la cancha y arreglándome los baños porque mi hinchada está conformada por albañiles electricistas por laburantes de este país que tienen a sus hijos jugando ahí nadie saca un peso de esos clubes nadie saca un peso de esos clubes ¿por qué? porque no hay plata en esos clubes porque tenemos que buscarla para mantener esos jugadores para mantener esos chicos practicando deporte la tenemos que buscar y una diputada acá que no debe haber pisado en un con club me viene a decir que es tráfico de influencias ¿saben qué? sí influencia positiva ¿por qué? porque hay que hablar con el intendente para que ponga plata hay que hablar con el empresario para que ponga plata hay que hablar con el que haya que hablar para que financie a nuestros clubes esos clubes que hace tres años pagábamos ocho mil pesos de luz y hoy pagamos cuarenta mil pesos de luz y cuando llega el corte hay que buscar plata de donde sea para que no se corte la luz en el club esa es la verdad del fútbol argentino entonces no nos lleven a un Boca River salvemos el fútbol argentino pero no vengan acá con historias y circos políticos para tapar el fracaso que han tenido con un Boca River que ha sido una vergüenza nacional gracias tiene la palabra el diputado Solanas gracias presidente la verdad que con la finalización de la participación de la participación de la diputada perdón diputado una interrupción quedan solamente dos oradores para que vayamos avisando a los diferentes diputados que vengan al recinto gracias señor diputado gracias presidente hay que contextualizar lo que ella manifestaba esto nace del fracaso de la seguridad afuera del estadio de River hace dos meses ahí no estaba vallado el lugar que siempre estaba vallado según lo que visualizamos de la televisión en otros pueblos y se produce este hecho vandálico de todo punto reprobable de todo punto reprobable y ahí nace el escándalo de Boca River que lo escandalizan muchas veces los propios dirigentes algunos dijeron era para el infarto no para el infarto otros decían que no podían dormir por días la verdad que se exagera absolutamente en la dirigencia estos hechos deportivos notablemente mire la violencia se quiere naturalizar en el deporte en realidad hay que sacar absolutamente lo que es el deporte en todo el deporte no solamente en el fútbol y esta ley tiene una mirada sesgada presidente es por Boca y River es por lo que pasan los problemas alrededor digamos de la mafia de la profesionalidad de los llamados barra brava son profesionales los mismos dirigentes han estimulado que sean profesionales no todos pero en la capital federal es muy notorio yo me pregunto ¿quién les dio a esos barras que estaban a una cuadra y media vendiendo revendiendo boletos de entrada de Boca y River? ¿quién se lo dio? ¿quién se lo proveyó? la verdad que el gobierno no investigó no se sabe nosotros quisiéramos saber el pueblo quisiera saber porque en realidad esos 7 millones que encuentran no sé con cuántas entradas alguien las proveyó no vino por sí solas allí en ese marco la mirada de los clubes del interior presidente aquí se dijo mire yo reivindico la ley 27.202 del 2015 octubre que tiene que ver con la posibilidad de la ley de clubes de barrio ¿sabe qué? no se está ejecutando alguien habló recién aquí del estado presente mire esta ley podía el estado estar presente y no está a lo largo y lo ancho de la República Argentina menos mi provincia de Entre Ríos también se hace mucha crítica de la posibilidad que parece que esto naciera de cualquier lugar mire tengo algunos datos me gustaría que se investigue quién es el interventor del INTI hoy creo que se llama un tal Javier Ibáñez que fue tomado a cintazos en el 2012 barra brava de Atlanta entonces háganse cargo de algunas cuestiones esto está en la foto del Dero Calín de ese tiempo presidente entonces este gobierno tiene doble moral por un lado dice una cosa y por otro lado estimula y sostiene las barras también presidente tenemos que desalentar esto que todos los hinchas del deporte o del fútbol o distintas disciplinas deportivas son barra brava no es así la minoría es barra brava estimulada muchas veces por el poder político para sostener muchas veces la posibilidad dominante o algunas candidaturas miren le va a doler lo que voy a decir pero yo creo que la posibilidad de ser popular del presidente que con todo respeto lo digo fue incluir ser presidente de Boca Juniors no hay duda y esto provocó decididamente en él sostener una enormidad de barras se acuerda que bajaban el apellido de él bueno ¿sabe cuánto sale eso? los barras que estimulan eso los dirigentes sale por bajada un precio un precio por bajada y eso se estimuló se estimuló y estimulan muchos dirigentes pero voy a hablar también de otros dirigentes por ejemplo el club al cual vestí la casaca y que es patronato hubo un acontecimiento lo juzgaron a los barras algunos están presos y otros no pueden entrar más a la cancha y fue rápido expeditivo la justicia interriana bienvenido que así sea no se necesitó una ley para expulsar a los barras o condenarlos eso es muy bueno también quiero preguntar ¿cuántas entradas de protocolo le dan a los clubes y reparten los presidentes y dirigentes de los distintos clubes? digo yo propongo que sean nominadas nombre y apellido Juan González le entregan esas entradas de protocolo son miles de entradas de protocolo presidente y no están nominadas a diestra y siniestra se entregan muchos de ellos a los familiares amigos para quedar bien seguramente en esta cámara alguna vez recibió algún diputado que lo llama le dice ya tenés la entrada de protocolo en el caso mío no he tenido nunca pero eso existe y en el protocolo está muchas veces la venta ilegal de las entradas ¿quién se hace cargo de eso? absolutamente nadie no quiero extenderme presentamos un proyecto obviamente yo me sumo a los compañeros preopinantes de Miloque al cual suscribo nosotros vamos a votar decididamente a favor para que no haya barras bravas en la República Argentina pero esto no alcanza presidente quiero aportar debe ser una administración de justicia especializada por eso decimos de la posibilidad de crear una fiscalía concretamente ante delitos posibles delitos deportivos nueva forma de resolución de conflictos tendría que estar en esta ley obviamente con todos los actores forma de financiamiento del deporte más transparente en verdad no sabemos cómo se subvencionan los deportes en la República Argentina sabemos que entran ingresan recursos pero no sabemos cómo se gastan cómo se disponen no está el Estado ahí controlando y tendría que estar acciones que garanticen más oportunidades para nuestras niñas y niños y adolescentes a través del deporte me parece que este es el camino que dijo la diputada preopinante a cual suscribo absolutamente tenemos que promover los clubes de barrio es una cuestión absolutamente cultural debemos decididamente desalentar las sociedades anónimas los clubes son de los socios y de ahí decididamente estarán las posibilidades de resguardo fundamentalmente para eliminar las barras bravas pero para terminar presidente hubiera querido este 18 de diciembre hablar de los despidos enormes que hay en mi provincia más de 2.000 en estos dos meses o tres meses que el 9% hoy subió la desocupación en la República Argentina el 9% casi a dos dígitos que en los últimos tres meses lo que implica el PBI bajó 3,5% sigue el tarifazo sigue la inflación desenfrenada que corró decididamente los salidos en la República Argentina tal vez también además de esta ley que le han dado la importancia que tiene a la cual nosotros nos desdeñamos también presidente abogo para que este Congreso trate estos temas vitales para el pueblo argentino no me resigno a que hoy se diga que abrieron 900 comedores comunitarios y escolares van a abrir durante el verano es triste presidente esos gurises que en su familia tal vez tendrían que estar tomando vacaciones la posibilidad de comer en su casa de tener su fruta sus alimentos no tenemos que reaccionarnos a eso presidente por eso esta es una ley que tiene sus bemoles no soluciona el fondo de la cuestión pero fundamentalmente digo abogamos por los clubes de barrio abogamos decididamente por desalentar absolutamente las barras de la República Argentina y en eso reivindico que todos los dirigentes y todos los hinchas no son barras la mayoría son hombres de bien que construyen los clubes todos los días muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Elisa Carrió el presidente estaba asesorando sobre cremas al bloque masculino bueno yo quería aclarar una cosa con respecto a este tema que ya no es gracioso porque nosotros propusimos incorporar que ninguna de las autoridades de los clubes y yo digo que soy de Atlas saben que era salió último en todos los partidos había una serie maravillosa como se llamaba el director técnico era Retamar que tenía una pizzería en algún lugar donde vive el ex gobernador como se llama Solás pero no debe ser de ese equipo así que yo no tengo un problema con los equipos ni con los partidos yo tengo un problema y la verdad que no entiendo el fútbol la pelotita que va que viene yo la verdad que nunca me encargué de las pelotitas estoy fuera de todo eso ahora me encanta que a la gente que entretenga a los hombres porque no tienen otra cosa entonces a mí me parece bárbaro el problema es el siguiente y las mujeres también el problema es el siguiente que cuando empezamos a estudiar todos los expedientes de narcotráfico que hay en la provincia de Buenos Aires y las conexiones con las distintas villas y narcos siempre aparece un barra brava un barra brava o dos o tres de la barra brava de Boca de la brava de River no saben lo que es Neuls o Rosario Central no sé cómo se llama a ver siempre están en delitos mayores se han convertido en sicarios y yo no quiero tocar los clubes chicos y menos lo voy a tocar a la hija de Moisés que era mi amigo cómo anda Moisés ya vive todavía mandarle salud a tu padre pero era galán lo que quiero decir es esto la cuestión tiene tanta gravedad que no estamos hablando de barras bravas que impiden el fútbol estamos hablando de los sicarios de la Argentina para los delitos entonces si alguien quiere matar contrata un sicario y saben lo que pasa el sicario tiene impunidad porque el fiscal es socio del club porque es tesorero porque el otro es presidente y yo formo parte de Cambiemos ¿está claro? y Mauricio Macri fue presidente de Boca y yo tengo mi disputa con Angelici que es presidente de Boca y quiero operar para el gobierno nacional y la voy a tener con cualquier operador que quiera mezclar políticas fútbol y sicarios y depósitos y contenedores entonces dividamos los clubes más chicos que no todos son santos yo conozco a Sarmiento y a Forever y también sé tengo años el único bueno era Torres Sagasti que era peronista pero que ponía todos los miembros del equipo en el gobierno no era decente ahora todo Puerto Tirol era todo secretario del vice gobernador esto no puede ser entonces separar la política del fútbol ya no es separar la entidad deportiva que dice ella ni los miles de chicos ni la ayuda ni los subsidios es separar la política del delito grave del narcotráfico y de la impunidad si yo tengo un juez un fiscal un presidente un ministro que los tres forman parte de un mismo equipo yo voy a tener la impunidad se llame Diceo o se llame como se llame y para eso no estamos los argentinos no quiere esto el presidente Macri la coalición cívica propuso que sean los equipos profesionales y eso los va a ayudar a todos creo que nos va a ayudar enormemente a la política saber que ya alguno por más que sea un hincha del club no va a estar complicado con un sicario del narcotráfico colombiano argentino de donde sea yo les mostraría las causas nosotros tenemos más de 100 y no saben lo que es la provincia de Buenos Aires me la entregaron los jueces me la entregaron las jueces no están por narco pero están en villas que tienen narco y son parte de esas barras bravas así que yo creo que en la medida comparto que la pena al barra brava mientras siga este sistema de impunidad no tiene sentido ahora lo que sí tiene sentido es empezar a separar la política del fútbol porque es empezar a separar el fútbol del delito y la política del delito nada más señor presidente gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Luis Petri último orador gracias gracias señor presidente la verdad es que este no es un tema nuevo en el congreso de la nación no es una problemática que recién llegue a este cuerpo en 1985 este congreso se abocó a la sanción de una ley que era la ley 23 184 que era un régimen penal y contravencional para la prevención y la represión de la violencia en los espectáculos deportivos y estaba claramente direccionado al fútbol argentino fundamentalmente a los equipos de primera que ya se constataba la presencia de barra bravas u organizaciones criminales que operaban y se trataban de apropiar de los clubes en el año 2008 hubo una sanción y una modificación en esa ley porque estaba claro que pese a los esfuerzos y pese al marco normativo no alcanzaba y así fue como se modificó esta ley y tampoco se logró combatir y erradicar la violencia en el fútbol argentino allá por el año 2016 nosotros llegábamos al poder en la Argentina y presentábamos un proyecto en el Senado de la Nación lo presentaba a la Ministra de Seguridad y no lograba tratamiento y aquí se ha dicho que esta ley no alcanza por sí sola a resolver los problemas claro está que no alcanza pero esta ley es el instrumento que le tenemos que dar a jueces y a fiscales para que sancionen y castiguen a los violentos en la República Argentina y al Poder Ejecutivo para que realice las políticas de prevención de la violencia y el delito en nuestras canchas y en nuestros clubes y fíjese si en definitiva no se logran avances con esta ley primero agravando las penas de los principales delitos que ocurren en espectáculos futbolísticos por la peligrosidad que allí encierran pensemos que van cientos de miles de espectadores y se cometen delitos contra la vida delitos contra la propiedad delitos contra la libertad y en estos casos se establece penas que lo elevan en un tercio las máximas y las mínimas se crean nuevas figuras delictuales porque queremos terminar con las cajas en donde se terminan financiando los barrabrabas en la República Argentina cuando hablamos de la venta de la reventa de la falsificación de aquellos que con coacción o amenazas terminan prestando servicios de vigilancia de vehículos y que terminan reportando a la caja de la organización criminal que son las mafias necesariamente tenemos que establecer sanciones para cortar el circuito del dinero que las termina nutriendo pero no acaba allí esta ley señor presidente brevemente cuando nosotros establecemos procedimientos abreviados para el juzgamiento porque no queremos que las causas prescriban ni que terminen en la impunidad cuando evitamos que los barrabrabas puedan someterse a la suspensión del juicio a prueba cuando establecemos un régimen de protección a testigos y arrepentidos porque consideramos que si los dirigentes y los miembros de las organizaciones tienen voluntad de arrepentirse puedan hacerlo y a partir de allí avanzar sobre los organizadores sobre los que lucran sobre los que financian sobre los que organizan a estas organizaciones criminales también nos parece trascendental y también se establece por ejemplo un consejo federal para la prevención de espectáculos deportivos y de la violencia y esto es clave porque es el organismo encargado de diseñar las políticas públicas para la erradicación de la violencia en el fútbol argentino son innumerables yo no me voy a detener en esto porque tengo poco tiempo señor presidente pero son innumerables las medidas que se han tomado y que no solamente abarcan a los barrabrabas abarcan a los dirigentes de los clubes abarcan a los funcionarios políticos abarcan a los organizadores abarcan a los empresarios que lucran con el negocio digo me parece que es una buena señal que estamos dando desde el Congreso de la Nación cuando estamos agravando las penas a los funcionarios a los dirigentes de los clubes a los dirigentes y a los empresarios que lucran con el negocio del fútbol pero que encubren que protegen o eventualmente que promocionan a los barrabrabas en la República Argentina los barrabrabas señor presidente han tomado de rehenes a los clubes de fútbol en la República Argentina y terminan pactando con la dirigencia de los clubes pactan una paz negociada en donde le garantizan que no va a haber problemas al dirigente del club a cambio de que el dirigente le entregue negocios de ese club esto es es una violencia medida controlada por las barrabrabas son un verdadero cáncer señor presidente para el fútbol argentino no es como se ha dicho por allí que los barrabrabas son hinchas fanatizados y fervorosos de un club de fútbol simpatizantes apasionados son mafias enquistadas en el fútbol donde generan pingües y millonarios negocios señor presidente son verdaderas asociaciones ilícitas pero no cualquier asociación ilícita señor presidente no es la asociación ilícita del 2.10 cuando uno ve el artículo 2.10 bis que establece en la República Argentina las asociaciones ilícitas agravadas ve que muchos de los ingredientes que califican una asociación ilícita como agravada están dentro de las barrabrabas en la República Argentina tienen una estructura vertical y celular disponen de armas de fuego tienen conexiones con otras bandas y reciben apoyos de funcionarios públicos fíjese si no están presentes los requisitos de las asociaciones ilícitas agravadas pero esta estructura mafiosa señor presidente para poder funcionar esta estructura de las barras requiere necesariamente de la colaboración y del encubrimiento de los dirigentes de los clubes y también de la colaboración y del encubrimiento de parte de la dirigencia política sindical empresaria y de la justicia en la República Argentina de lo contrario señor presidente no podrían funcionar con el nivel de impunidad que actualmente operan y por eso algo que es trascendente es que para aquellos que protejan y para aquellos que encubran se establecen fuertes agravantes no comparto señor presidente y voy concluyendo con esto no comparto señor presidente la tesis que sostiene que los dirigentes de los clubes son víctimas de las barras gravas y sabe por qué no la comparto esa tesis señor presidente porque sostener eso es como sostener que los funcionarios públicos son víctimas y rehenes en los casos de corrupción de inescrupulosos empresarios los dirigentes del fútbol argentino o cortan los vínculos que tienen con las barras bravas los vínculos promiscuos o deben dar un paso al costado señor presidente y este es un mensaje que la dirigencia política necesariamente tiene que dar y para ello para cortar con esos vínculos esta ley establece una fuerte apoyatura a partir de por ejemplo la figura del arrepentido por ejemplo la protección de testigos no son víctimas señor presidente son encubridores y son colaboradores y por último señor presidente se dice que esta es una ley parcial porque es punitivista y yo comparto que la violencia necesariamente tenga que ser combatida desde la prevención social y en donde las políticas sociales y las políticas educativas tienen un rol clave ahora si de lo que se trata es de combatir a las mafias si de lo que se trata es de combatir a las organizaciones criminales que operan dentro del fútbol argentino no hay otro remedio en el mundo señor presidente que no sea a través de la persecución penal y de la sanción en donde la sanción la estamos estableciendo esta noche aquí en esta ley y la persecución penal va a quedar en manos de la justicia ahora los que opinan que a las mafias no se los combate de la punición yo les pregunto cómo piensan combatir a las mafias en el fútbol argentino cómo vamos a hacer les vamos a organizar una ONG como hicimos con hinchadas unidas argentinas esa es la forma que vamos a tener de combatir a estas mafias a estas verdaderas asociaciones ilícitas o por el contrario o quizás las vamos a reivindicar como hacía Cristina Fernández de Kirchner en esta nota donde decía que defendía a las barrabrabas en una nota del diario Infobae señor presidente diputado yo creo que estamos en tiempo cumplido está bien señor presidente creo que son con políticas de prevención pero también con fuertes sanciones que se combate a las barrabrabas en la República Argentina la pelota a las barrabrabas no solamente la han manchado señor presidente sino que la han pinchado y se la han robado gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Rossi mire presidente la verdad que no pensaba hacer uso de la palabra porque vinimos a esta sesión con la como han dicho nuestros compañeros diputados con la voluntad de de votar en términos generales a favor independientemente de que la ley nos gusta poco nos deja sabor a poco he escuchado algunas reflexiones que me me parecía me parecieron que había que escucharlas o que había que tenerlas en cuenta como tratar de decir bueno esta no es una ley oportunista es una ley que hace uso de la oportunidad pero también he escuchado otros que se suben al par avalancha hablando de barra brava parece se suben al par avalancha y empiezan a tirar yo quiero decir que si ese es el escenario del debate alrededor de esta ley y dirigido solamente a esos diputados que se subieron al par avalancha quiero decirlo con claridad el presidente de la nación fue durante 12 años presidente del club Boca Junior no conoció a los barra brava nunca tuvo relación con los barra brava de Boca Junior no sabe quiénes son los barra brava de Boca Junior el presidente de la nación el señor fiscal Stornelli que tanto goza cada vez que pide la prisión preventiva para algún exfuncionario para algún empresario fue durante cuatro años secretario de seguridad del club Boca Junior nunca vio un delito de los barra brava nunca vio absolutamente nada que pasaba con los barra brava nunca se le ocurrió nunca le pasó de que había algo que no estaba funcionando dentro del club que él era secretario secretario de seguridad el señor Bursaco actual viceministro de la ministra que envía este proyecto y que le impuso carácter más punitivo que tenía el proyecto original fue secretario de seguridad del club River Play nunca vio qué pasaba con los barra nunca hizo nada cuando fue secretario de seguridad con los barras del club River Play entonces la verdad señor presidente me enoja a mí mismo coincidir en algún aspecto con la diputada Carrió pero Angelici el señor al cual la diputada Carrió dice que maneja parte de la justicia en la Argentina es el presidente del club Boca Junior alguno lo habló habló de el Messi de los dirigentes del fútbol argentino no conoce la barra brava cuando despidieron a Boca antes de ir a Madrid organizó la seguridad Diceo el fiscal Stornelli cuando era secretario de seguridad de Boca fue al casamiento de Diceo entonces vienen a hablar de hinchadas unidas de alguna expresión que tuvo alguna vez la expresidenta de la nación la verdad que hay que tener cara viejo llegaron al gobierno porque tuvieron un presidente que convivió durante 12 años con los barras vamos a poner en claro señor presidente el problema del fútbol el problema del fútbol no son solamente los barra brava es mucho más complejo porque si hay algún lugar donde circula plata en negro es en el fútbol si hay algún lugar en donde hay una cantidad de cosas que no saben cómo son cómo pasan y demás es en el fútbol en términos no solamente el fútbol argentino entonces ¿quién se compró el diario de capital? ¿quién? el presidente de Ñuldis dice que se compró el diario de capital arriba pero si no era de Vila está fundido Lilita no tiene nada pero bueno de todas maneras señor presidente el problema es muchísimo más complejo que el problema de las barras este es el problema que nosotros tenemos que tener a desentranear yo entiendo lo charlaba recién con usted la problemática de los clubes del interior y es cierto que un presidente de un club del interior es a su vez a veces concejal diputado y es presidente de los bomberos participa pasa absolutamente así y hay que buscar alguna alguna limitación a esto o alguna exclusión a esto que se está proponiendo pero lo cierto es que es una vergüenza que haya un fiscal o un juez que sea parte de la comisión directiva de un club porque ese tipo tiene relación con los barras mire el problema de los barras es el problema de la seguridad en la Argentina muchas veces en la política argentina se resolvió el problema de la seguridad estoy hablando hace 30 40 años atrás porque se sostenía la idea del doble pacto la política pactaba con la policía y la policía pactaba con el delito el problema que el que hacía el delito era el gordo quinelero del barrio entonces el señor que levantaba quinela clandestina era el mayor problema que tenía el pueblo entonces en mi pueblo en Vera cada vez que venía un comisario el señor iba el quinelero del barrio iba y pasaba 6 horas preso después se iba y seguía levantando el problema es que hoy es imposible sostener una estructura de esa característica ¿por qué? porque no pacta con el quinelero del barrio tiene que pactar con el narco entonces la política no puede pactar con la policía la política tiene que mandar a la policía y la policía tiene que combatir el delito porque no puede tener pacto con el delito porque el delito es el narco bueno con las barras pasa lo mismo ya no es el hincha de fútbol el que más dedicado está que más tiempo le dedica son organizaciones hay que diferenciar el barro es una organización delictiva hay que diferenciarlo del hincha del hincha pasional del hincha que se enoja del hincha que defiende en cualquier circunstancia entonces si no se tiene un acuerdo si no participa de este acuerdo la dirigencia del fútbol argentino si la dirigencia del fútbol argentino no se compromete a terminar con los negocios de los barras va a ser muy difícil salir adelante lo que yo creo es que la dirigencia del fútbol argentino ha por omisión ha admitido que no lo pueden resolver solo entonces hay que tratar de ver cómo lo resolvemos desde el Estado ahora yo creo que desde el Estado no lo vamos a resolver con más punitivismo estoy convencido que no es así creo que del Estado se tiene que resolver buscando otra manera nosotros hemos planteado en el debate en comisión que nos parecía que era un tratamiento exprés vamos a decirlo con claridad a esta altura este tratamiento exprés no tiene ningún tipo de sentido porque nos enteramos que recién el Senado mañana no va a tratar este tema entonces la verdad es que podríamos parar la pelota reflexionar hablando de todo un poco y hacer una ley en serio no digo que esta no sea en serio hacer una ley mejor e involucrar a la mayor cantidad de actores hicimos una hicimos una no hicimos ninguna reunión en donde involucramos a las autoridades del fútbol argentino nuestro bloque convocó vinieron algunos presidentes de los clubes no de los más importantes pero la realidad es que nosotros no estamos apurando haciendo una ley con esfuerzo enorme de todos los diputados que buscaron consensuar y una cantidad de cuestiones y mañana el Senado dijo nosotros mañana no lo vamos a tratar o sea que no va a haber ley este año no va a haber ley este año entonces yo me pregunto para qué aceleramos tanto nosotros cuando en realidad si el Senado no va a tener ley podemos tener tiempo para sacar una ley más perfectible yo tengo señor presidente la íntima convicción que el fútbol argentino resuelve el problema de las barras o las barras se van a llevar puesta al fútbol estoy convencido de esto las barras no son los hinchas las barras son organizaciones delictivas que muchas de ellas tienen vinculación con los narcos es así eso es así y hay que tratar de ver cómo se lo resuelve y esta idea que nosotros pusimos en nuestro dictamen de limitar la presencia de funcionarios públicos funcionarios del poder ejecutivo del poder judicial del poder legislativo tenía que ver con esto aparece la reflexión esta que hizo la diputada Moisés y otras diputadas sobre los clubes del interior me parece absolutamente atendible y entendible que hay que tenerla hay que tenerla en cuenta pero la realidad es que no se puede sostener comisiones directivas que tengan un involucramiento directo con el poder político y con el poder judicial por sobre todas las cosas esto es lo que yo creo que nosotros tenemos que tratar de aportar para llevar adelante la situación y las chicanas si quieren si están la verdad que no estoy para para dar ningún consejo ni mucho menos digamos pero si vas sos oficialista y estás a punto de sacar una ley por casi unanimidad guardate la chicana para otra sesión hermano muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Mario Negri sí señor presidente honorable cámara y bueno y bueno diputado y bueno la mano de Petri me habilitó el bar vamos voy a hablar de pocos minutos presidente y sin ánimo ni de ni de hacer ni de hacer chicana y ni nada que se parezca quiero agradecer obviamente a los diputados de los distintos bloques porque nosotros al igual que en el senado somos minoría es decir que hubo predisposición de otras fuerzas políticas para tratar hoy este tema frente a la demanda que existía si no no habría ley hoy por supuesto coincido con el diputado preopinante y me quedé preocupado que el senado haya decidido no tratarlo mañana al igual que acá nosotros allá también somos minoría la diferencia es que los que son mayoría no tienen la predisposición como los que acá de la oposición la han tenido frente a la gravedad del tema lamento mucho que así sea porque a lo mejor hubiésemos cerrado un año no con todas las perfecciones pero dando una respuesta a un problema recurrente antiguo viejo tampoco yo quiero hacer chicanas cuando uno relata algunos hechos en forma autocrítica que han retroalimentado un problema de esta característica donde la muerte pasó a ser algo más que una cifra vinculada al deporte no tiene el propósito ni de culpar ni por una palabra ni nada sino porque es parte de un proceso que se ha ido retroalimentando y del cual obviamente la política de distintos colores no está ajeno a esto ni los dirigentes gremiales ni dirigentes de otra naturaleza vinculado a la problemática del fútbol la diferencia esencial entre el Barra como bien se ha dicho acá o que puedo coincidir y el hincha allá empezó en Inglaterra con los hooligans recuerden ustedes parecía inimaginable dominaba las ciudades en Colombia fue fundamentalmente en Latinoamérica donde el concepto de hincha fue transitando hacia el camino del delito y en la Argentina en los 80 empezó a confundirse el concepto de hincha con el de Barra el de Barra 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 Brava es un concepto muy latinoamericano no es un concepto en el fútbol universal nos identifica mucho en los 80 el hincha que se incorporó al carácter de Barra es porque se incorporó al delito empezó a convivir con él empezó a coexistir no iba al circo romano a ver un partido de fútbol y a presionar para que su equipo gane o devuelva las pasiones concluía el partido de fútbol como antes de comenzar en una suerte de asociación que se iba cerrando alrededor de la idea del fútbol pero no lo sostenía el domingo que los esperaba lo sostenía el delito del cual se iban consustanciando y se iban ampliando la sociedad por eso muchas veces aún con leyes menores con actuaciones judiciales deteniéndolos algunos no se paraba el problema porque el carácter de Barra Brava se retroalimenta no por el temor solo a la sanción en la cancha se retroalimenta porque el delito y el negocio afuera es el que lo mantiene el que lo entusiasma y el que cimenta esto mire presidente más allá de quienes son más o menos responsables nosotros llevamos una década sin visitantes en la Argentina en el fútbol una década y no hemos podido superarla la Argentina es el país con mayor cantidad de muertes en el fútbol y nos debería preocupar muchos de los más de 300 muertos casi el 70% ocurrieron desde el 83 cuando el Barra Brava comenzó a transitar el camino del delito el ascenso quedó sin público visitante en el 2007 trae el asesinato de Daniel Cejas el hincha de Tigre en el 2011 se cambiaron las reglas con el descenso de Ríos de Ríos los clubes veían una oportunidad económica la oportunidad de disputar partidos como visitante y apareció la figura de los hincha neutrales o sea los disfrazados sin camiseta por la calle y mordiéndose la lengua para que no los descubran en la cancha iban como neutrales pero lograban ingresar a la misma era una estrategia legal para escapar a la prohibición la norma no les impedía la sorteaban había inteligencia por supuesto que los dirigentes del fútbol en muchos casos y la propia asociación del fútbol miraba para un costado y pasó a ser más complejo y es cierto que los dirigentes del fútbol que deberían ser los naturales en resolver este problema no lo hicieron no quisieron o no pudieron en algunos casos pero también es cierto que la incorporación del delito del narcotráfico como bien se dijo acá de la asociación ilícita de la muerte sin peligro de viajar por el mundo con impunidad ha obligado a que el Estado tenga que intervenir como ocurrió también en los países de Europa como ocurrió en España también como ocurrió en Inglaterra y eso no debería preocuparnos al contrario debería ocuparnos en el 2013 llegamos a la gran prohibición para el ascenso y la primera división luego de que de otra muerte la de Javier Jerez hincha de Lanús en el Estadio Único de La Plata tras un escopetazo de la policía bonaerense se recrudeció la guerra entre las barras desde el 2013 se intentaron un montón de medidas y no se pudo lograr ningún objetivo al día de hoy seguimos sin visitantes y solo en algunos partidos de la mayor categoría torneos nacionales o internacionales se permiten el ingreso de hincha de ambas parcialidades es más hemos sido parte a veces del papelón cruzando el río o yendo a otro país con el esfuerzo de barras bravas sin ningún esfuerzo económico nada más que el del ahorro de dos pesos para llegar a Europa o quedarse 20 días viendo una final de la Copa de América mire otra vez Argentina fue el mayor país con cantidad de violento expulsado de un mundial es decir que no solo acá sino que cuando vamos repetimos la cultura con la cual se sobrevive en el carácter de barra baba como cultura la Argentina en el 2006 en Alemania viajaron 116 barras la organización expulsó 47 en Sudáfrica en el 2010 viajaron 210 barras la organización expulsó 54 en Brasil expulsó 53 y en Rusia recordamos todo 49 barras por conducta violenta como cordobés recuerdo lo que sucedió con aquel hincha de Belgrano en el 2017 que conmovió al país murió Emanuel Balbo un joven de 22 años hincha de Belgrano y eso sí fue la imagen del desprecio en un espacio deportivo porque no fue que ni siquiera lo mataron en la calle lo levantaron lo empujaron y lo tiraron de la tribuna así como peor que en el circo romano lo arrojaron encima de los que estaban abajo y ahí terminó muriendo según la ONG salvemos el fútbol son 328 los muertos por violencia en Argentina desde el 92 y el último muerto fue ahora el 4 de noviembre del 2018 el 70% de estos muertos es desde el 83 cuando el hincha pasó a ser barra brava y transitó el camino del delito bueno ni hablar de la segunda final de la copa libertadores no me entretengo tapamos de páginas y fuimos casi la observación del temor para visitar la Argentina señor presidente no venimos como dije ni a ser chicanas sino ocuparnos y si no somos capaces nosotros de resolver una deuda no con el fútbol no con el deporte que nos trae pasión puede haber otros también pero este es el de mayor penetración social a donde se genera una cultura alrededor de él a donde además hay una educación y a donde además el clima es propicio porque es inconmensurable el mercado alrededor de la violencia del narcotráfico de la droga y de los negocios que se incorporan y se imponen en negro alrededor lo vimos en ese último partido allanaban una casa 7 millones como si nada del bolsillo 300 entradas alguien las duplica entonces si hay que ver una relación de penas con el delito gradual a ser homogéneo pero lo que tiene que haber es una voluntad política porque si los dirigentes del fútbol no se han animado a asumirla no han podido resolverla por complicidad o por omisión o por no tener capacidad para conducir o solamente querer figurar o hacer un negocio para eso debe estar la política y el estado porque lo que hay que proteger es la vida de un ciudadano y no de una barra que va a vivir de la vida del otro que puede morir y que fue a ver sanamente un espectáculo de eso se trata por eso estamos hoy acá no para ver si uno es más o menos que el otro cuánto se hizo aplaudir cuánto llevaron a un acto o ustedes creen que se alimentan porque sí o ustedes creen que la ideología de la política en una campaña llega a los barra brava porque fueron militantes cultores de una ideología son militantes cultores de la guita y fundamentalmente del delito en muchos de los casos y la política también se ha servido de ellos es así presidente y quiero terminar diciendo esto comparto con el diputado queigla la cultura barra brava es una forma de hacer política de alguna manera anida la sociedad traslada casi el barra brava después no va al fútbol convive la sociedad en el insulto en la violencia que se da entre la gente tiene la complicidad muchas veces y seguro de los clubes y de algún sector de la política o de otro sector a esto estamos apuntando con esta ley probablemente se van a seguir reciclando van a encontrar la manera de escaparle porque el negocio es superior pero tenemos que seguir acorralándolo cambiar la cultura educar y no alimentar el concepto de barra brava en el clima social de una argentina donde se cree que solamente existen en el fútbol el barra brava como concepto social está recorriendo las calles del país y algunos se divierten con ello nada más presidente gracias señor diputado se va a votar en general el texto consensuado recaído en el proyecto de ley por el que se establece un régimen penal y procesar para la prevención y represión de delitos en espectáculos futbolísticos sírvanse de identificarse diputada Donda esa belleza que tiene ahí la puede sentar en la falda o en otro lugar ahora sí gracias diputada Carrió se puede identificar sí, sí pero necesito identificarse en el tablero ahora sí tiempo pero absolutist a ti Gracias. Correa, del Caño del Plata, cerramos. 199 votos fueron afirmativos, uno negativo y hubo tres abstenciones. Diputada Carrió, voto afirmativo. No lo escucho. Afirmativo, bien. Resulta afirmativo. Tratamiento en particular, artículo primero. Tiene la palabra el diputado Castañeto. Gracias, presidente. Digo, antes de... Diputados, le ruego silencio porque tenemos muchos aportes en el tratamiento particular, así escuchamos bien a quien esté en el uso de la palabra. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Voy a hablar del artículo 1, pero nosotros queremos incorporar, ya que se habló tanto de las muertes y del tema punitivo de esta ley, queremos incorporar los capítulos 2, 3 y 5 para empezar a discutir artículo por artículo. Entonces se modificarían todos los artículos porque es toda la parte preventiva que es muy importante en todo evento deportivo y especialmente en el fútbol. Si no tomamos prevención, lo único que vamos a hacer es, como escuché recién al diputado preopinante, que matan a un hincha por la espalda. Entonces lo que queremos es que se pueda considerar, ya que no pudimos tener algunas reuniones la semana pasada, como lo dijo el presidente del bloque nuestro, Agustín Rossi, que se incorpore el capítulo 2, que son medidas técnicas de seguridad. El capítulo 3, el responsable de seguridad, que es muy importante también, porque si no, cuando se hace un espectáculo, ya que hablamos tanto de los dirigentes y todo, no sabemos quién es el responsable, siempre cae en cabeza de los presidentes, pero la mayoría de las comisiones directivas son tan compuestas por 36 autoridades. Y a lo mejor un vocal suplente o un revisor de cuenta de un club es el responsable que haya hecho entrar un barra o a una persona no autorizada. Y el capítulo 5 es clausura y multa para las instituciones. Por eso antes de empezar con el artículo 1, queríamos proponer que se incorporen esos tres capítulos para renumerar y empezar a tratar artículo por artículo, presidente, en el dictamen de minoría que nosotros presentamos. Sí, la votación va a ser nominal. Bien. Diputada Burgos. No se aceptan las modificaciones. Bien. Se va a votar el artículo primero. No, diputado Marti Arena. Gracias, señor presidente. Presidente, para proponer este texto, que diga así, objeto, la presente ley tiene como objeto la prevención de hechos violentos y la sanción de delitos cometidos antes, durante o después de la realización de competencias y espectáculos futbolísticos en todas las divisiones en todo el territorio nacional. Gracias, señor diputado. Diputada Burgos. No se acepta. Bien. Se va a votar el artículo primero sin modificaciones. Sírvanse a identificarse. Sí. 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 No se aceptó la incorporación del artículo primero, teniendo en cuenta que no se aceptó la incorporación de los capítulos que acaba de proponer. Diputado Castañeto, tiene la palabra. Muy bien. Ya que no nos aceptaron las modificaciones, creemos en el objeto del artículo primero, que la presente ley tiene como objeto resguardar la seguridad e integridad física y patrimonial de las personas, establecer medidas de seguridad de carácter preventivo y la sanción de delitos cometidos con motivo o en ocasión de la realización de espectáculos futbolísticos en todo el territorio nacional. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Burgos. No, no se aceptan, porque muchas de las posturas que tienen como objeto están como finalidad y que van a ser solicitadas o las modificaciones en la redacción del artículo 2. Bien. Entonces vamos a votar el artículo primero sin modificaciones. Sírvanse a identificarse. Cerrar el tiempo. Nominal, ¿le parece? ¿Nominal? No, 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 nominal. Vamos, votamos el artículo primero sin modificaciones. Resulta afirmativo. Artículo segundo. Tiene la palabra el diputado Castañeda. Y en el mismo sentido, presidente, nosotros queremos en la finalidad... Falta toda la parte preventiva, diputada Burgos, que habíamos consensuado en poderlo poner, ya que no acepta ningún cambio en los capítulos, por lo menos hacerlo más preventivo. Si no, volvemos a la misma historia de lo punitivo. Saquemos todo lo preventivo y dejen el proyecto de ley como lo tenían al principio y listo. Porque es una mentira en definitiva. Porque estamos poniendo lo preventivo y queremos hacerlo amplio y no nos aceptan ninguna modificación. Entonces, ¿para qué estamos debatiendo el tema? Si no vamos a debatir nada de lo preventivo, pongamos las penas que ustedes quieren, como lo mandó el Ejecutivo y listo. Porque al final consensuamos. O pudimos conversar medianamente durante 15 días y no nos aceptan ninguna modificación. En consecuencia, hable usted de los artículos que quiera, de lo punitivo, ponga lo que quiera y listo. Porque la verdad, no tiene sentido que estemos hablando de lo bueno, de la bonanza, qué lindo, cómo laburamos juntos todos y queremos ampliar lo preventivo. Y no nos acepta una modificación. Una modificación. Entonces, ¿para qué estamos hablando? Diga directamente que no va a aceptar ninguno de los cambios, votamos todos y nos vamos. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Burgos. Diputado Castañeto, me sorprende. Porque todas las medidas de prevención han sido incorporadas con las sugerencias del bloque del Frente para la Victoria. Entonces, primero no faltemos a la verdad, porque todas las medidas preventivas han sido incorporadas en base a lo que hemos hablado. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver lo que ustedes me están diciendo. Yo he incorporado, si nos ponemos a ver, el proyecto original tenía 29 artículos. Este proyecto tiene 44 artículos. Todos los demás han sido medidas de prevención. Así que revisemos un poquito lo que estamos votando. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Sola. Gracias, señor presidente. Sobre el artículo 2, una cuestión que me parece de forma, pero que hace a que es una ley. Los puntos A y C, resguardar la seguridad, integridad física o determinar las responsabilidades penales y o administrativas, etcétera, son objetivos de una ley. El punto B es un objetivo del Poder Ejecutivo, promover políticas, acciones, medidas de seguridad y carácter preventivo que permitan conjurar el accionar directivo. Eso es actuar después de la ley. No es un objetivo de la ley. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Burgos. Con la propuesta que va a formular el diputado Cossiner, cierra justamente este artículo. Gracias, señora diputada. Diputado Cossiner. Le voy a dar la palabra acá también. Le voy a dar. Haciendo alusión a su reivindicación a la rosca, señor presidente. Hemos logrado ponernos de acuerdo. La moción es, en el artículo 2, unificar el inciso A y el inciso B con el siguiente texto. Promover políticas, acciones y medidas de seguridad de carácter preventivo que permitan evitar, se reemplaza el término conjurar, el accionar delictivo y o violento en el marco de la realización de espectáculos futbolísticos a fin de resguardar la seguridad, integridad física y patrimonial de las personas que a ellos asistan. Entonces, unificamos los dos incisos, tanto el A como el B. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Burgos. Sí, le aceptamos la modificación. Bien. Diputado Castañeto. La verdad... No, no. Tuviste fantástico, la verdad. Por eso, por eso, por eso, permítame, presidente, que me pueda dirigir a la diputada, pero... Vio, diputada, que no mentí, que lo que yo le estaba diciendo de incorporar, es lo que digo el diputado y usted lo está aceptando. Entonces, la mentira tiene patitas muy cortitas. Acepto lo que dijo el diputado Cosi, dice lo nuestro. Es nuestro dictamen. Así que, bien, Burgos. Bien. Se va a votar el artículo segundo con las modificaciones aceptadas por la miembro informante. Resulta afirmativo. Artículo tercero. Tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias. Sí, señor presidente. Yo creo que... Voy a hacer un par de sugerencias muy... Diputados. Se paren que viene la seña y nos ponen amonestaciones. Sí. Entonces, yo creo que es muy importante en la situación judicial que atravesamos y con algunos jueces que tenemos que siempre buscan alguna forma de exonerar de responsabilidad del delincuente, marcar bien la cancha y ser lo más precisos posible, aún a costo de ser un poco reiterativos. A mí me parece que el tercer artículo, cuando dice, vinculados a la realización de un espectáculo futbolístico, sus prácticas, entrenamientos, o traslados, deja fuera algunas circunstancias. Por ejemplo, la barra brava va a apretar al presidente del club para sacarle plata, a un jugador. Bueno, ¿es esto en ocasión de un espectáculo futbolístico, sus prácticas, entrenamientos, o traslados? Me queda por lo menos un margen de duda. Por lo tanto, propongo que el artículo quede como está y que diga, o vinculados a la realización de un espectáculo futbolístico, sus prácticas, entrenamientos, y traslados, o cualquier otra actividad vinculada. Me parece que marca un poco más la cancha y agranda el espacio en el cual las actividades de una barra brava deben ser castigadas, como por ejemplo, como dije antes, en el apriete en una situación domiciliaria de algún directivo o jugador. Gracias, señor diputado. Diputada Burgos. No, me parece que está perfectamente identificado así. Sí, aparte, lo que propone el diputado ya es extorsión, o sea que está establecido dentro del Código Penal. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Martí Arena. Gracias, señor presidente. Esta nueva redacción en el artículo tercero, y le pido que me entienda la señora presidenta de la legislación penal por la experiencia que tengo. Se han dado situaciones en partidos de fútbol de divisiones inferiores, donde se han generado hechos de violencia que no han sido protagonizados por barras bravas, sino por familiares, aunque ustedes no lo crean, personas. Y por eso es que considero necesario que esté prevista esta situación. El artículo que propongo es así, alcance de la ley. La presente ley se aplicará a los hechos aquí previstos cuando se cometan con motivo, en ocasión, o vinculados a la realización de competencias y espectáculos futbolísticos en todas las divisiones, en prácticas o entrenamientos. Gracias, señor diputado. Diputada Burgos. No, no se acepta. Se va a votar el artículo tercero sin modificaciones. Resulta afirmativo. Artículo cuarto. Tiene la palabra el diputado Castañeto. Sí, presidente. Más allá de las incorporaciones que se aceptaron, queremos... Nuestra propuesta es incorporar predio, como todo ámbito en que se lleve a cabo o esté programado un evento futbolístico o actividades vinculadas a él y sus adyacencias, comprende el perímetro de seguridad y los estadios. Definición de estadio, todo recinto de acceso público cerrado o cubierto o no, que incluye terreno de juego y graderías para concurrentes, en el que se lleve a cabo o esté programado un espectáculo futbolístico. También incorporar el perímetro de seguridad, es el área alrededor de los estadios, que es delimitada por la autoridad de aplicación para cada evento futbolístico. Y hasta una distancia máxima de mil metros medidos en línea recta, desde el perímetro exterior del estadio, donde por razones de seguridad rigen normas especiales de circulación y permanencia de personas y cosas. Boleto de entrada. Es el contrato nominativo e intransferible, emitido por la institución organizadora del espectáculo futbolístico, por el cual se permite el ingreso al estadio y la permanencia durante el espectáculo. El boleto de entrada será de protocolo cuando sea entregado en forma gratuita, atendiendo especiales circunstancias que así lo ameriten. Unidad de multa. Es la unidad patrón utilizada para la cuantificación de las multas. Y equivale al valor de un boleto de entrada general para torneos de la Asociación del Fútbol Argentino de Primera División. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Burgos. Las definiciones que están incorporadas en el artículo son las necesarias justamente para la lectura y la identificación del proyecto que estamos aprobando. Así que no se acepta. Bien. Diputado Fernando Iglesias. Sí, presidente. Me parece que en la enumeración de las categorías del artículo 4, protagonista, organizador, concurrente, faltan los profesionales. Un periodista, uno que atiende una panchería. Son trabajadores y profesionales que no son ni protagonistas, ni organizadores, ni concurrentes. Por eso propongo agregar un punto D que diga profesional, comprende a todo tipo de trabajador o profesional que desempeñe sus tareas en el ámbito definido por el artículo 3º de la presente ley. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado. Diputada Burgos. Con el mismo fundamento, rechazo. Bien. Diputado Felipe Sola. Gracias, señor presidente. Creo que no tiene demasiado sentido que entre los organizadores del espectáculo figure el personal policial y de la fuerza de seguridad. Porque los organizadores del espectáculo tienen responsabilidades distintas que el personal de seguridad, de la fuerza de seguridad y la policía. Por ejemplo, en muchos casos, ante consignas racistas, el club, el organizador del espectáculo es sancionado. Ahora, acá sería sancionada también la policía que es organizadora del espectáculo. La policía no organiza el espectáculo, lo custodia. Gracias, señor diputado. Diputada Burgos. No, no se acepta. Bien, se va a votar el artículo 4º sin modificaciones. Resulta afirmativo. Artículo 5º se va a votar. Perdón, no, diputada Carrizio. Y Brugge, no están anotados, diputados. ¿El artículo 5? Sí, no estaban anotados. Pero bueno, no importa. Pero entonces, denme la palabra para decirle, porque el Bloco de Evolución nos vamos a obtener en varios artículos. Se lo digo ahora y listo, ahí queda registrado. No, no, está bien, está bien. Yo le voy a dar la palabra. Artículo 5º. Ah, bueno, porque es artículo por artículo. Perfecto. Sí. Se va a obtener. No la escucho. Se los pasamos, como usted decide, presidente. Le doy la lista de los que vamos a obtenernos. ¿Se los leo? Sí. Bueno, nos vamos a tener en el 6, en el 9. En el 10, en el 11, en el 12, en el 17, en el artículo 20, 21 y 22. Vamos a votar en contra el 14. Gracias, señora diputada. Diputado Brugge. ¿Está en tratamiento el 5? Sí. Bien. Es para hacer una propuesta que espero contar con el aval del diputado Cossiner, así tengo suerte en la propuesta. Mi propuesta del artículo 5 es agregar como delito que no está previsto el artículo 292, que es aquel que establece lo que es hacer un documento falso y que está reprimido con prisión de 6 meses a 2 años si se trata de un instrumento privado. Me estoy refiriendo cuando estamos hablando de las entradas truchas. Acá se está sancionando la tenencia y la venta, pero no se ha previsto aquel que fabrica las entradas truchas. De hecho, hemos tenido un episodio en donde se ha encontrado la maquinita de hacer las entradas truchas. Entonces, esa figura tendría que estar agravada y por lo tanto lo que propongo es incorporar dentro del listado de los delitos que están previstos en el artículo 5, el artículo 292 del Código Penal. Gracias. Gracias, señor diputado. Diputada Burgos. No, no la aceptamos porque hay un artículo específico que habla justamente sobre las entradas falsas o adulteradas. Gracias, señora diputada. Se va a votar el artículo 5to. Perdón, perdón. ¿Quién va a hablar? Gracias, diputado. Gracias, diputado. Bien, sirvanse a identificarse. A ver, diputado. Deputado del Caño. Diputado. Grande. Grande. Bien. Diputado Moisés, por ahí. Un poquito más acá. Orellana. Orellana. Bien. Ahora tres de acá. ¿Quiénes son? Monaldi. Bien. Tiempo. Bien. 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 Gracias. Diputado Solá se abstiene. Diputado David, ¿se abstiene o va a votar? Ahora sí. Cerramos. 141 votos fueron afirmativos, 49 negativos y hubo 6 abstenciones. Resulta afirmativo, artículo 6, tiene la palabra el diputado Marti Arena. No, bien, perfecto. Sírvanse a identificarse, se va a votar. Tiempo. Y me pidió el diputado Gránez, 6. Gracias. 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 Presidente, simplemente es un error de tipeo en la redacción en el párrafo 3º donde dice el mínimo y el máximo de la pena se incrementa en un tercio. y en el párrafo siguiente lo mismo el mínimo y el máximo de la pena se incrementa en dos tercios y en la palabra el diputado Adrián Grana gracias quizás me corrija la diputada Burgos nosotros veíamos que primero que entendemos que esta figura ya se encuentra contemplada en el código penal entendemos que es redundante volver a ponerla y en el caso no entendí bien la propuesta pero en el caso del agravante digamos acá se genera una situación más dura todavía de lo que era el proyecto original ingresado y nos estaría dando que si tres personas le tiran una botella a un jugador de fútbol podría tener una pena de hasta ocho años que es lo mismo que por un asesinato por eso decimos que primero entonces que hiciéramos incorporar una modificación un nuevo artículo una nueva redacción para el artículo si artículo 7 se incorpora a prisión de un mes a tres años al que impidiera mediante actos materiales aunque sea momentáneamente la realización de un espectáculo deportivo en un estadio de concurrencia pública punto gracias diputado tiene la palabra diputada burcos la botella no la poníamos como armas tampoco dentro de las armas hacemos la definición y la especificación de cuáles son los agravantes que ponemos y que ahí están especificados dicen perfectamente a cuáles nos referimos y el agravante máximo está cuando se emplea justamente armas de fuego o artefactos explosivos gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Felipe Sola gracias señor presidente me parece que uno de los problemas que presenta el artículo 7 es que es muy liviana la idea de alterar el normal desarrollo si los 22 jugadores se agarran a trompadas alteran el normal desarrollo del espectáculo hay muchas formas que se puede alterar el normal desarrollo ahí hay una debilidad habría que poner algo un poco más rotundo gracias señor diputado diputado Graña sí para aclarar a la diputada Burgos después de las definiciones que dice se lleva llevar a cabo en la redacción original se lleva a cabo con la utilización de armas blancas objetos cortantes o punzantes instrumentos contundentes artefactos químicos de pirotecnia bengalas inflamables asfixiantes o tóxicos o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar ejercer violencia lesionar dañar o agredir en ese marco si eres el concurso de más de 3 personas se va el agravante donde la pena se iría a 8 años y obviamente me refiero cuando digo botella dice es un elemento contundente o podría estar contemplado dentro de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para y sigue la redacción por eso proponemos esto que entendemos insisto no solamente la cuestión formal de lo que dice este articulado sino que ya es una cosa existente en el código penal y que entendemos que es redundante si se quisiera tener alguna redacción para el caso concreto por eso proponíamos esta redacción que leí en la intervención anterior gracias señor diputado diputada burgos respecto a la agresión en grupo si quisimos tipificarla de esa manera y enunciarla de esa forma porque no es lo mismo la agresión o la intimidación de una persona que la agresión o la intimidación de dos o más personas entonces obviamente que está el agravante y respecto a la utilización de los elementos de las armas mantenemos la misma redacción que habíamos establecido para la tipificación de las armas así que no mantenemos esa redacción bien se va a votar el artículo séptimo solamente para adelante si diputado grana solamente para adelantar el voto negativo no se le aceptaba las modificaciones perfecto vamos a votar el artículo séptimo con las modificaciones propuestas por la miembra informante resulta afirmativo si diputado el cerro perdón me parece que el criterio de que puede llegar hasta ocho años es posible que un botellazo termine en un asesinato de manera tal de que no me parece que sea redundante y que esto quedaría abierta a la posibilidad de que fuera un asesinato de manera tal de que tirar botellas no pase como ser o tirar piedras que pase como un accidente común o que solamente tenga que ser otro tipo de armas eso quería hacer el comentario porque me parece que no destacar de que puede ser muerto por una por un botellazo sería una inconsecuencia también que estaríamos votando gracias diputado artículo octavo se va a votar lo votamos ya diputado tenemos mucho para trabajar hoy bueno pero cortito cortito pero cortito pero ya lo votamos a ver que si se termina convirtiendo en asesinato está tipificado en el código penal por lo tanto no hace falta ponerlo y digo esto es el problema que genera el tipo de tratamiento que le dimos hay muchísimas incongruencias que van a generar que no podamos acompañar gracias señor diputado artículo octavo diputada moisés presidente yo propongo la eliminación del artículo porque no puedo encontrar la forma en que organizadores y proveedores y protagonistas perdón provean entradas de espectáculos futbolísticos a personas contempladas en la base unificada de datos no encuentro la manera en que esto sea posible dado que la venta de entradas tanto en los clubes como virtuales como por internet o etcétera no se pide el documento ni sabemos ni se sabe digamos quién es el que está comprando la entrada o sea cuando van al club a comprar la entrada no le pedimos DNI para saber si está o no en esa base de datos y en el caso de los grandes clubes lo hacen por internet o sea supongo que tampoco se pedirán algunos datos de tarjeta de crédito por ejemplo o a veces hay convenios que tienen los clubes con algunos sindicatos y demás que se le entregan las entradas pero no podemos saber a quién hay que penalizar el ingreso a la institución o el ingreso al estadio pero cómo cómo hacemos cómo hacemos para saber porque el texto dice claramente se impondrá prisión de uno a tres años a los responsables de la emisión o distribución que es la venta de entradas organizadores o protagonistas que provean entradas a espectáculos futbolísticos a personas contempladas en la base de datos unificada si ponemos este artículo hay que establecer la metodología de que se presenten los DNI para saber y tener en la venta la posibilidad de saber a quién le estamos vendiendo la entrada pero si no establecemos la lista por eso propongo la eliminación del artículo porque no me parece gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Burgos no se acepta la eliminación del artículo y además ya lo anticipó el diputado Langa va a ser un pedido de incorporación en donde el ministerio de seguridad ya ha firmado un convenio en donde va a establecer los máximos controles de seguridad y estándares de acceso a espectáculos deportivos o sea que ahí sí van a tener que hacer ese control así que no no se acepta gracias señora diputada diputado Pablo Cossiner gracias señor presidente si es así que se va a hacer una incorporación habría que agregar en el artículo alguna mención que sea que para el supuesto de ser implementado algún sistema de identificación de identidad al momento de emitir la entrada o sea porque el 99% de clubes al momento de vender la entrada lo hace en boletería o por internet sin saber definitivamente si esa persona está o no incorporada a un listado de seguridad que no lo tienen la totalidad de los clubes entonces si hacemos una incorporación de un agregado diga para el caso en que sea instrumentado sistema de identidad a donde los clubes tengan acceso o algo parecido podrá ser si no va a haber que eliminarlo porque le estamos generando una carga de imposible cumplimiento a los clubes o sea hoy los clubes no tienen cómo saber si a una persona que le venden una entrada está incorporada en el listado que no pueden acceder gracias señor diputado tiene la palabra diputada Burgos parecería que acá no estamos estamos incluyendo a cualquier persona y acá estamos atacando o estamos fortaleciendo la idea de las organizaciones cuando esas organizaciones toman estas acciones como privilegio y financiación no estamos hablando de cualquier persona porque justamente esta tarea o estas acciones son las que financian a estas organizaciones delictivas entonces el artículo está correctamente establecido así que no no vamos a aceptar la eliminación del artículo diputado Martínez gracias señor presidente yo en este artículo estamos en artículo 8 ¿no es cierto? sí leyendo la redacción logro entender que si le cobran el precio correspondiente le pueden vender a esas personas tranquilamente aunque después sea una asociación ilícita para hacer lo que quieran esto es lo que dice el artículo literalmente por eso me gustaría la explicación de los autores gracias señor diputado diputado Brugge a ver si podemos zanjar la situación señor presidente primero sí la realidad informa de que no se le pide identificación cuando se adquieren las entradas o sea que ese es un hecho de la realidad que no podemos obviar y que va a llevar o que sea un delito de imposible identificación y determinación o se convierta en una verdadera injusticia por eso siguiendo la línea de pensamiento del diputado Cossine lo que yo propondía al final del artículo 8 que el mismo será aplicable una vez implementado el sistema de identificación del comprador si no podemos identificar el comprador es imposible establecer la posibilidad de esta penalización gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Burgos la redacción que 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 habló el diputado el diputado Martín si no es la la última redacción no hablamos de precio correspondiente puedo leerlo estamos votando un proyecto justamente habíamos hecho la aclaración al principio de que habíamos hecho la aclaración al principio del que estaba circulando el que circuló pero pero puedo si diputada continúe al principio al iniciar el tratamiento se había hecho la aclaración de que estábamos trabajando sobre la última redacción que fue circulada en el día de ayer entonces esa aclaración se hizo por lo tanto la redacción que contempla o que dispone o establece que leyó el diputado Martínez no es con el que estamos trabajando si quieren la leo si diputado la propuesta del diputado Brugues me interesa si la acepta o no no, no la aceptamos se va a votar por más voluntad que tengamos de hacer esto y la tenemos y lo estamos demostrando no entiendo la obsesión por aprobar un artículo que es taxativamente inaplicable porque no tenemos un sistema de determinación de personas ¿por qué vamos a establecer un delito que puede llegar a correr efectivamente a partir de la sanción de esta ley cuando no están dadas las herramientas para determinar cuáles son las personas ni de qué forma la identificamos o sea dígame la diputada Burgos señor presidente le pregunto ¿cómo haría la diputada Burgos para que quien vende las entradas en la Pampa en Jujuy en la Plata para el que la vende a la entrada pueda identificar a quien se la está vendiendo que me responde esa pregunta y yo le voto el artículo pero si no realmente estamos aprobando algo que es inaplicable bajo cualquier punto de vista diputada Burgos no estamos hablando en este artículo de venta de entradas estamos hablando de privilegios y financiación no estamos hablando de no no es la emisión no estamos hablando de venta de entradas me parece que se está equivocando la diputada tiene la palabra el diputado Grana ahora sí presidente no para pedir la votación nominal sobre este sobre este artículo entendemos que hay se está hablando de la venta de entradas si no puntualmente de la reventa en la calle sino de la parte anterior de lo que podría ser un ejercicio mafioso que es la organización de la reventa de esa reventa trucha por eso entendemos que coincidimos con los diputados propinantes que marcaron y hago moción de que se vote nominalmente se hará de esa manera diputada Pitiot gracias presidente nosotros vamos a acompañar la propuesta del diputado Cociner y por eso si se vota como está lo vamos a votar en contra porque entendemos que es aclaratorio es superador y si no es de cumplimiento imposible la de Brugge bueno uy se ofendió el orgullo gracias diputada tiene la palabra el diputado Chargiola ahora nosotros de no aceptar la modificación vamos a votar en negativo este artículo y después queremos votar la propuesta si técnicamente es correcta la propuesta del diputado Brugge para que quede pero si acepta la modificación porque la verdad es de sentido común lo que estamos planteando estamos planteando que los clubes que tienen ganas de cumplir con el objetivo de la ley necesitan naturalmente tener el sistema para poder determinar quién está o no inhabilitado para la compra de la entrada es casi de sentido común o sea que si aceptara la modificación como la plantea el legislador Brugge no habría ningún tipo de problema gracias señor diputado diputado Montenegro ya le doy diputado diputado Brugge le podría pedir si la puede hablar tal cual no me queda todavía claro el tema de cómo está incluido en financiación entonces me interesaría poder escuchar detenidamente la propuesta suya por favor el artículo octavo queda todo como está y se agrega un renglón más diputado Brugge bien mire señor presidente leyendo atentamente el 8 y el 9 los dos adolecen del mismo problema el 9 especialmente en la segunda parte cuando se habla efectivamente de la venta de estas entradas el 8 que estamos tratando que le ponen este título de privilegio y financiación es el hecho de la entrega efectiva de ya la entrada que obviamente no diferencia ahí si esa entrada se entrega a título gratuito a título oneroso si es por favor si es por privilegio por lo tanto para evitar cualquier tipo de suplicacia y en esto el diputado Montenegro me va a entender yo diría hacer estos dos agregados en los dos artículos el artículo 8 y el artículo 9 ¿en qué consiste el agregado? se lo leo que estos dos artículos en definitiva se van a digamos aplicar una vez implementado el sistema de identidad del comprador por parte del Estado Nacional ya que dicen que el Estado Nacional está trabajando en un sistema como este se hacen estos dos agregados y con eso queda resuelta la problemática que se plantea gracias presidente diputada Burgos me parece que seguimos confundiendo las acciones primero no es venta sino que es distribución que es la distribución la financiación que se hace dentro de esta acción no estamos hablando ni de venta ni de adquisición estamos diputado Allende me parece presidente que aquí se pone en evidencia la mirada que tenemos con respecto a algunas instituciones de Capital Federal Provincia de Buenos Aires y no tenemos en cuenta de muchas instituciones del interior de la Argentina estamos hablando de campeonatos de AFA tenemos clubes en el interior que ni siquiera tienen internet entonces acá le estamos imponiendo sanciones por eso yo justamente lo que pedía el diputado Montenegro le iba a pedir al diputado Brühl que fuera que pusiera de nuevo la sugerencia me parece me parece que tenemos que tener cuidado con esto yo creo que se tiene que aplicar una vez que los clubes cuenten con la información suficiente y que puedan tener los elementos necesarios para recibirla ¿no? Sí diputada Burgos vamos a perder bueno acá estamos hablando de quién provee las entradas a estas organizaciones para que se financien no estamos y no me interesa el precio si hay un precio real o no real y cómo la entregan obviamente que hay siempre un precio como contraprestación por eso estamos hablando justamente de los que se financian con la emisión o la distribución de esas entradas no tiene absolutamente nada que ver la venta Diputada Moró Presidente evidentemente tenemos interpretaciones distintas sobre lo que es emisión y distribución y vamos a estar discutiendo toda la noche así que le voy a pedir que votemos este artículo bien se va a votar Coziner nominalmente si mientras tanto identifíquese señor Diputado termina Coziner y la votamos le habilitan el micrófono al Diputado Coziner yo por qué quiero insistir por lo menos la última insistencia no quiero espero que quede que un voto negativo de estos artículos implica no querer condenar a aquellos que entregan sea gratuitamente o sea como venta a determinadas organizaciones delictivas entradas lo que tenemos que darle la posibilidad a los clubes de tener la base de información de aquellas personas que están condenadas o que están bajo determinadas normas sea de prohibición de ingreso a los espectáculos deportivos porque como dijo el Diputado Allende el sistema de fútbol argentino es muy complejo a lo largo y ancho de la Argentina entonces me parece bien que un club que tenga acceso a una base de datos y sepa que a esa persona no le tiene que entregar una entrada o no le tiene que vender si lo hace tenga una pena ahora si no tiene como conocer es muy difícil entonces me parece plantear que se reconsidere este tema porque vamos a inutilizar dos artículos que pueden llegar a ser muy importantes bien aplicados entiendo diputado Campos Marbran dos segunditos yo creo que está muy claro el problema y hay un problema me parece que una solución sería acá hay una acá están hablando de las entradas que se dan de favor hay un dirigente de fútbol que da una entrada de favor como no ese dirigente y tienen razón los que opinaron antes puede no saber que a quien le está dando la entrada forma parte de una base de datos de lectiva yo lo que me parece que lo que sería superador sería poner que se penará a quien a sabiendas entregue o sea que él sabe que se lo está entregando porque no si hay una base de datos que él puede saber si lo hace si lo hace de buena fe no si es a quien a sabiendas se entregue no no te escucho bueno pero si él lo sabe bien si Borsani y después Graña Presidente es para solicitar un cuarto intermedio de dos minutos en las bancas me parece que lo más lógico a ver si nos ponemos de acuerdo si no vamos a estar debatiendo todo el tiempo bueno ahí 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 Luis vamos a estar Gracias. 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 Por favor, le britan el micrófono a la diputada Burgos. Ahora sí. Me parece que no vamos a llegar a un entendimiento, por lo tanto, estamos hablando de dos cosas diferentes. Por lo tanto, voy a solicitar al diputado Brugger que vuelva a leer la cláusula transitoria que pretende incorporar en el artículo 8, puesto que en el artículo 9 no es aplicable dicha cláusula, pero sí en el artículo 8. Le pido que lo lea. Gracias, diputado. Quedaría así el texto como viene del artículo 8, con un agregado. El presente artículo será de aplicación una vez implementado el sistema de identidad del comprador por parte del Estado Nacional. Gracias, señor diputado. Diputado Burgos. Sí, la acepto. Bien. Con las modificaciones aceptadas por el miembro informante, que se va a votar el artículo 8. Artículo 9. Diputado Grana. Gracias, presidente. Primero, para avisarle que en el artículo 8 votamos en contra. Y en principio acá para plantear una modificación, que el artículo quede de esta manera. Incorpórase como artículo 9 a la ley número 23.184 el siguiente. Artículo 9 bis. Será reprimido con prisión de uno a tres años, y multa de dos a diez veces el monto de la operación, el que sin autorización y con fines de lucro vendiere o revendiere entradas para un espectáculo deportivo. Si las entradas fueran falsas, el mínimo y el máximo de la pena se incrementarán en dos tercios. Gracias. Bien. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Gabriela Burgos. El artículo, así como está redactado, hace la discriminación de la venta o distribución no autorizadas de entradas. En la primera parte le ponemos una pena de uno a tres años, al que sin autorización y con fines de lucro vendiera o distribuyera entradas para los espectáculos futbolísticos. Y en el párrafo siguiente, hacemos mención de la venta o distribución, si en la venta o distribución participan un organizador, protagonista o personas contempladas en la base de datos unificadas y antecedentes relativos a espectáculos futbolísticos, dispuestos en el artículo 33 de la presente ley, la pena se incrementa de tres a cinco años. O sea, acá hacemos la discriminación en el primer párrafo de quien vende o distribuye entradas no autorizadas. Y eso, esa acción se agrava cuando quien realiza esa acción está dentro de la base unificada de datos antecedentes relativos al artículo 33. Y por eso es el agravante. Ya estamos hablando de un agravamiento de penas. No hace falta establecer una multa. Gracias. Diputado Felipe Sola. Presidente, gracias. Lo que se está penando de uno a tres años está claro, entonces es la reventa. La reventa de cualquiera. Cualquier reventa que se haga, siempre hay en la reventa una especulación económica, pero cualquier reventa que se haga es lo que se está penando de uno a tres años. Esa es la idea. Gracias. Gracias. Diputado. Diputado Burgos. Sí. Gracias. Se va a votar el artículo noveno sin modificación. Resulta afirmativo. Artículo décimo. Tiene la palabra el diputado Grana. Sí. Disculpe que votó rápido, pero en el artículo 9 planteamos, votamos negativo. En el artículo 10, insistimos en la misma línea que recién planteaba de alguna manera también el diputado Solá, entendemos que es excesiva la pena que se está planteando en este artículo como en el anterior, por eso hablábamos también de multa porque los agravantes, si estaba como en el caso anterior, si se está dentro del registro del registro, sería una reincidencia a la violación de esta ley, por lo tanto los agravantes podrían estar sin que se diga de esa manera y si se pone la multa para esto. Pero en este caso vemos también lo mismo e incorporamos, nos parece que es excesivamente alta y le decía, porque también en este caso el agravante lleva al mínimo un homicidio por la reventa de entradas. Entonces proponemos una redacción que dice así, incorpórese como artículo 9 bis de la ley 23.184, artículo 9 bis, será reprimido con prisión de uno a tres años y multa de dos a diez veces el monto de la operación aquel que sin autorización y con fin de lucro vendiera o revendiera entradas para un espectáculo deportivo. Si las entradas fueran falsas, el mínimo y el máximo de la pena de prisión se incrementaría en dos tercios. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Burgos. Gracias, presidente. Aquí estamos hablando de la venta, tenencia, venta y distribución de entradas falsas o adulteradas. O sea, estamos hablando justamente de esa acción de falsificar intencionalmente las entradas. Entonces, por eso el agravante y por eso la pena que le ponemos, justamente para romper el negocio de la falsificación y de la adulteración de entradas y la distribución de entradas falsas, que lamentablemente forma parte de las organizaciones mafiosas y delictivas. O sea que tenemos toda la intención de atacar justamente a los que adulteran y falsifican las entradas. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Facundo Moyán. Eh, Brugge, perdón, primero. Juan Brugge. Gracias, presidente. Mi propuesta concreta en el artículo 10, atento que no se hizo, digamos, caso a la incorporación del artículo como agravante del 292 del Código Penal, que era el que hiciera el documento privado falso, es agregar la acción de la impresión, o sea, el que imprima, o sea, que se penalice la impresión, la tenencia, la venta y la distribución. Y por ahí me podrán decir que si uno lo encuentra con la tenencia estaría susumido. No, no, pero pueden encontrar en la máquina y no los elementos. Yo creo que hay que incorporar también eso. Y esa es la propuesta que hacemos. Diputado Grana. Sí, presidente, no. Yo entiendo lo que dice la diputada Burgos. Lo que digo que en ese agravamiento de pena, la reventa de entrada tiene la misma pena que el homicidio. Por lo tanto, nosotros no vamos a acompañar si no se modifica, porque es una barbaridad. Y en ese marco, pedimos la votación nominal, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Facundo Moyano. Gracias, señor presidente. Respecto al artículo 10, que refiere a la tenencia, venta y distribución de entradas, y la imposición de la pena, yo querría saber cuántas entradas, porque estamos hablando de tenencia, al que le pueden haber vendido, ¿cuántas? Una, dos, tres, diez, cien. Me parece que este artículo, como muchos otros que estamos discutiendo uno a uno, son productos de la improvisación. Porque encima, varios diputados hicieron referencia al fútbol del interior, al fútbol del argentino A, B, C, en mi caso fui presidente, pasa. O sea, las entradas adulteradas, pasan y las recibe gente que quiere ir al espectáculo y las compra como si fueran entradas reales. Entonces, digo, las tiene dos, tres, diez, y no hay ningún delito en el que las compra, o una. Entonces, digo, me parece que esto tendría que por lo menos aclararse en el segundo párrafo, más allá de que se puede estar o no de acuerdo con la pena, por lo menos es más específico respecto al que organiza. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Grandinetti. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, creo que nos falta discriminar entre el interior el poderío de la Superliga y de lo que son los clubes del interior de la Argentina. Por ejemplo, recién, no iba a opinar, pero de todas maneras me parece que es pertinente, estaban hablando de dos kilómetros del estadio donde se organiza el partido de fútbol que está grabado. Hay pueblos que los dos kilómetros para un lado, para el otro, se terminó el pueblo, o sea, todo el pueblo. O sea, que está grabado desde el comienzo, no hay un solo estadio. Hay que tener, digo, y aquí con respecto al tema de las entradas, y siguiendo con la línea del diputado Moyano, la reventa de una entrada es igual a la reventa de entradas falsas de 100.000 o lo que fuere, y el sustento económico de una organización. La verdad es bastante confuso, ¿no? Yo, en realidad, sin comprometer a los que han trabajado en todo esto, me parece poco claro como para acompañarlo, señor presidente. Creo que tenemos que ser un poco más claros. Gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Burgos. Sí, vamos a aceptar la propuesta del diputado Brugge. Bien. Se va a votar de manera nominal. La diputada Brugge, ¿quieren saber? No, es solamente agregar impresión. En el título, tenencia, venta y distribución, impresión. Perdón, diputado Brugge. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, en el artículo 10, incorporar la acción punitiva como la impresión de las entradas falsas o adulteradas. También hay que repetir la palabra impresión en el párrafo último, cuando se habla del incrementar la mitad de un mínimo y un tercio en su máximo, si la impresión, tenencia, venta y distribución de entradas falsas fue realizada por organizador. Diputada Pistió, ¿me pide la palabra? Sí. Presidente, presidenta, la verdad que se nos generó dudas respecto de tenencia, en el sentido de la simple tenencia puede prestarse a algunas cuestiones, que esto no estaba incorporado en el primer proyecto y es del último borrador. No sabemos el porqué de la incorporación y si nos puede explicar y detallar, a ver un poco más esto, porque nosotros tenencia no lo vamos a acompañar. Gracias, señora diputada. Diputado Montenegro. A ver, me parece que acá hay un elemento muy claro para tener en cuenta que tiene que ver con el dolo, o sea, la tenencia de este tipo de cuestiones, cuando uno sabe que la entrada es falsa, no el hecho de tener entradas falsas. Y cuando estamos hablando de entradas, lo que se está planteando el juez cuando va a interpretar esto, tiene que ver que está dentro de una cantidad de entradas, no una persona que va a un padre con un hijo con dos entradas. Y además tiene que tener a sabiendas que lo son, que es el elemento subjetivo que necesita cualquier tipo penal. Pero me parece que en esto tenemos que tenerlo más o menos claro, lo que estamos planteando nosotros es que la persona que tiene la entrada falsa sepa que es falsa, si no, no va a ser delito. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Grana, ahora va usted sola. Marcela. La verdad, presidente, digo, no queremos entrar a adjetivar porque se han hecho esfuerzos muy grandes y no es un problema individual de la presidenta de la comisión, de los distintos presidentes de las comisiones. Lo que se evidencia acá es que esto es un tema muy complejo para tratarlo de la manera que lo hemos tratado porque se empieza, a manosear las penas, pasan estas cosas. Yo, discúlpeme por su intermedio, le digo al diputado Montenegro, cuando uno compra una entrada falsa y todo el mundo que ha ido a un espectáculo de cualquier tipo que le ha tocado alguna vez por alguna cuestión hasta de apuro, de tratar de hacerle una bauchada a uno que dice, mirá, me llamaron por teléfono, me tengo que ir, la estoy vendiendo en la puerta del espectáculo. No tiene idea de si es o no falsa la entrada. Y el juez no tiene manera de discernir entre la subjetividad de la persona entre saber si sabía o no sabía. Solamente diciendo que uno no sabía que era trucha, entonces el juez tiene que abanar y decir, ah, pobre hombre. Y capaz que no era así. Me parece que el nivel de amplitud que tienen estas cosas amerita que lo discutamos de una manera distinta. Por eso yo había hecho un planteo de un artículo distinto que no habla de tenencia, que habla de penalidades para cuando se revende o se vende entradas apócrifas y que tenga las penalidades que tiene que tener en términos económicos. Pero como cuesta mucho discutir una ley artículo por artículo, como lo estamos discutiendo en este momento con el nivel de imprecisiones, la verdad que lo más serio es no seguir con el tratamiento, porque vamos a hacer un mamarracho legislativo, presidente. Va a ser un mamarracho. Gracias. Tiene la palabra el diputado Petri. Dos cosas, señor presidente, respecto a este artículo. La primera es que estos artículos no admiten tipos culposos y esto es necesario decirlo. Esto es, no alcanza la imprudencia, la negligencia o estar desprevenido. Digo, se necesita un dolo que claramente se tiene que probar. Un dolo de distribuir, de vender o de tener entradas adulteradas. La segunda cuestión, para aquellos que sostienen y reclaman una explicación del porqué de la incorporación de la tenencia, es porque de lo contrario, de no incorporar la tenencia, para que el tipo penal sea aplicable, es necesario llegar al momento de la venta. Esto es, si una persona, por ejemplo, tiene 300 entradas y las está vendiendo, pero en el momento de la aprehensión, en el momento del descubrimiento del delito, no está ejerciendo un acto de venta, no está realizando una transacción, la figura sería típica. ¿Por qué sería típica? Porque diría, yo tengo las entradas, pero no las estoy comercializando. No, pruébeme la venta o pruébeme la distribución. Por eso se incorpora el delito de tenencia, para que justamente no sea necesario probar la venta y la distribución, sino con la simple acopia y tenencia ya sea punible. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Pitiot, me había pedido hoy. ¿No? Bueno, el diputado Lavagna. No, no, una simple pregunta siguiendo la línea. El problema es cuando uno tiene 300 entradas, es más lógico. Cuando tengo una entrada que me dio un amigo, ahí es donde surgen las dudas, de ahí viene la discusión. Ahí no habría dolo, diputado, ahí no habría dolo. Simplemente usted, a ver, fue burlado en su buena fe, pero no caería en curso en la figura. Sí, me está pidiendo la palabra, diputado Grano. Sí, yo le agradezco al diputado Petri su lección de interpretación normativa. Pero la verdad es que nosotros acá estamos, lo que estamos votando no es lo que dice el señor. No estamos votando eso. Entonces digo, seamos responsables, yo agradezco, yo no soy abogado. Ahora, de lo que dice este artículo, no surge eso. Surge que si una persona tiene una entrada apócrifa, va de uno a tres años presa. Si tiene una entrada, porque habla de tenencia, de venta y de distribución, pero habla de tenencia. Es decir, yo tengo una entrada apócrifa y voy preso. Esto es lo que surge de acá. Entonces digo, este es el resultado de las apuradas de la confección de esta ley para, como decía mi compañero Martínez, para tratar de ver si se arreglaba el mamarracho que hicieron hace 20 días en esa final que no se pudo jugar en la cancha de River. La verdad que esto debe pasar a la comisión nuevamente, presidente. A ver, un momento. Diputada Marcela Paso tiene la palabra. Gracias, presidente. Para dejar en claro el cuestionamiento que estamos haciendo con respecto al artículo 10, yo creo interpretar a la perfección la interpretación que se está haciendo y la creo buena voluntad que tiene el artículo 10 con respecto a tratar de sancionar todas aquellas organizaciones mafiosas que venden o distribuyen entradas truchas. El problema que tenemos acá tiene que ver con la redacción. Toda vez que ponemos tenencia así, livianamente, podemos dar lugar a la interpretación de que una persona que compró una entrada trucha de buena fe y que fue engañada pueda ser sancionada injustamente y no por la voluntad que tuvimos los legisladores a la hora de sancionar este artículo. Y quiero aclarar también que para que un juez, que es quien debe impartir justicia, pueda interpretar bien las normas que aquí sancionamos, las normas tienen que estar bien escritas porque podemos estar tratando, pudiendo hacer cometer errores a quienes tienen que impartir justicia. Entonces, en nombre de nuestro bloque, aclarar que así como está escrito el artículo no lo vamos a votar. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Lustó. ¿Qué tal, presidente? No he hablado hoy, he escuchado un montón. Hemos estado debatiendo acerca de una peligrosa enfermedad que se ha inquistado en la Argentina y todas las relaciones que tiene los barras bravas. Y la verdad que si los barras bravas están mirando televisión hasta ahora, deben saber que no vamos a poder resolver nada esta noche. Entonces, creo que lo mejor que podríamos hacer es que el tema vuelva a comisión. ¿Es una moción, diputado? Bien, hay que votarla. Se va a votar nominal, bien. Tenés razón. La vuelta a comisión se va a votar. Sí, diputado López. Presidente, le pido si podemos tener un cuarto intermedio de 10 minutos de nuestras bancas. Bien, primero tengo que votar la moción que propuso el diputado Lustó y después la suya. Identifíquense, señores diputados, porque voy a llevar para votar. Sí, sí, sí. Pidieron una moción, la tengo que votar. Se puede volver a comisión. Se puede volver, sí. Bueno, tengo acá quien sabe si es reglamentario. Me dice que sí. Sí. Sí, se puede volver a comisión. Ahí no discutamos. Bien, faltan 10 diputados. No, no, se vuelve a comisión. Perdón. Sí. 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 Bien, faltan 7 diputados identificarse. A ver, voy a llevar un poco cuarto acá. Me parece que Cristina Álvarez Rodríguez, la diputada Castro, identifíquese. Y a ver, Cristina, más arriba. Bueno, tiempo. Falta, no, falta... Vamos, por favor, diputados. Quiero que se identifiquen todos porque... Diputado, la espina, por favor. Por favor. La espina, por favor. Wolf. Sí. Diputado, se levantan, se sientan. Diputado, por favor, tomen asiento. Ahora yo lo identifico. Se va a votar la propuesta de vuelta a comisión que propuso el diputado Lustó. Me faltan 3 personas identificarse. No, no voy a dar la palabra. No voy a dar la palabra. Se va a votar. Y tragala. Y tragala, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que se levanta? ¿Qué pasa? Diputada Pietragala. Diputado, no sé qué le pasa. Siéntese por ahí atrás. Diputada Moró, silencio. Vamos a votar. Diputada Moró, silencio. Diputada Moró. ¿Qué pasa acá? Diputada Moró. Disputado, voten, va. Vamos, identifíquense los diputados que acaban de ingresar. De Pedro, Larroque, y me falta alguien más ahí. Mayra Mendoza, y acá la diputada que se me acaba de... No, Alonso, siéntese bien, firme, porque no identifique. Bien, tiempo. Diputada Mendoza, ya sé lo que va a votar, positivo. Así que voy a dejar constancia. Hay un voto más de positivo que la diputada Laura Alonso. Perdón, perdón, diputada Alonso. Mendoza, ya sé. Ahora sí puede votar. A ver, vamos con Tijiani. Moro, 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 Nani, Mazot, Lavagna, Marco. ¿Se obtiene? Bien. ¿Se obtiene Mazot? Bien. Ya, Ramos. 115 votos fueron afirmativos, 84 negativos y hubo dos abstenciones. La votación ha sido votada afirmativa, se vuelve a comisión. La de Micaela. ¿La de Micaela? Sí. Sí. Señores, vamos a alterar el orden de tratamiento. Sí. Diputado Solana, sí. Un minuto. Gracias, presidente. Quiero hacer una moción, presidente, para que se trate ahora la ley de Micaela. Eso estaba por proponer. Están de la una y media, allí, y vieron el bochorno nuestro discutiendo y después de nada. Así que la premura del caso, presidente. Y pedir disculpas a los papás de Micaela por este hecho, digamos, de solo esperar tanto tiempo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bien. Sí, diputada. Quedó pendiente mi solicitud de apartamiento de reglamento. Había dicho que al terminar el tratamiento de la ley me lo iban a permitir, señor presidente. Bien. No, no, no. Tengo primero la moción de apartamiento de reglamento de la diputada Tundis. Gracias, señor presidente. Como bien dije, estoy pidiendo el apartamiento del reglamento, teniendo en cuenta el fallo hoy de la Corte, por un proyecto de resolución presentado en el día de hoy, teniendo en cuenta que los jubilados no pueden esperar mucho tiempo. La Corte estableció que realmente este Congreso, este Poder Legislativo, instruya y dicte las normas para establecer cuál es el índice que se debe aplicar para el haber inicial. Por eso es que estoy pidiendo y teniendo en cuenta que la Corte reconoció legalmente que en el fallo el IF debe aplicarse el ISBIC y que para determinar el haber inicial se debe establecer la norma a través de este Congreso. Y teniendo en cuenta que son personas mayores que necesitan una rápida resolución de este recinto. No podemos esperar hasta el año próximo para este tratamiento. Por eso es que pido un apartamiento del reglamento para tratar el proyecto de resolución 76-37 del 2008. Para lo cual pido, señor Presidente, que la votación de este apartamiento sea nominal e insisto, para saber quiénes estamos dispuestos a reconocer el derecho que en el día de hoy... Diputada, quiero aclarar algo. Sí, señor Presidente. Estamos en extraordinaria. Y esto, no hay apartamiento de reglamento, no hay posibilidad de tratarlo, sino está dentro de lo solicitado por el Poder Ejecutivo. Así que yo le solicito esto. Pero hay una resolución, Presidente. Es una resolución, no es un proyecto de ley. Es una resolución, no es un proyecto de ley. Perdón, tiene razón, diputada, no es un proyecto de ley. Usted pide que se vote un proyecto de resolución de la Cámara. Resolución. De resolución de la Cámara, sí. Solamente estoy pidiendo un apartamiento del reglamento para que se incorpore en el temario. No estoy pidiendo otra cosa, señor Presidente. Y pido votación nominal. Bueno. Bien. Se va a votar entonces, de manera nominal, el proyecto de resolución. Y lo voy a leer. Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la ampliación del temario de sesiones extraordinarias del periodo 136 a fin de poder dar urgente tratamiento a los proyectos sobre el indicador para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial de las jubilaciones conforme lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en su fallo blanco. Lúcio Orlando, ANSES, reajustes varios. Se va a votar. Sírvase a identificarse. Pidió a la diputada que sea nominal. Pidió a la diputada que sea nominal. Tiempo. Tiempo. Son tres cuartos de los miembros presentes. 119 votos fueron afirmativos. 72 negativos y no hubo abstenciones. Resulta negativos. En tratamiento. Justamente le iba a poner en tratamiento, pero sí, solicítelo. Que lo voy a poner en tratamiento. Gracias, Presidente. Hemos consensuado una propuesta de resolución referida a los dichos del embajador argentino ante el Reino Unido. Es simplemente ponerlo a votación, Presidente. Pediría solamente que por Secretaría se verifique el artículo, que se haya corregido el artículo de la Constitución. Tiene que decir artículo 75, inciso 15. Inicialmente se había puesto la vieja versión de la Constitución. Es en el penúltimo párrafo, Presidente. Pido votación nominal, Presidente. Está corregido, vamos por parte, Diputado. Primero vamos a votar el apartamiento de reglamento, que yo creo que va a haber consenso y no es necesaria una votación nominal. Por el apartamiento de reglamento afirmativo. Se va a votar el tratamiento sobre tablas, dos tercios. Y ahora sí vamos a votar el proyecto de resolución, me parece que no hace falta nominal, resulta afirmativo. Bien, vamos terminando con los temas. Bien, ahora la otra moción de orden para terminar y ordenar es la del Diputado Solanas, que solicita que tratemos en este momento la ley de Micaela, teniendo en cuenta que están los familiares esperando este tratamiento hace varios minutos. Resulta afirmativo. No, 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 alteración del orden. Tratar ahora a Micaela, no es tres cuartos. Pregunte con el micrófono, Diputada, pídame la palabra. La verdad es que quisiera preguntar, esto es tres cuartos apartamiento, o sea que no es así que salió afirmativo, porque nosotros no votamos todavía, Presidente. La pregunta... No, no, perdón, Diputada, yo puse a votación y hasta ese pasillo vi a todos votar. Pero tres cuartos, nosotros somos 72, recién acabamos de demostrar que tres cuartos, nosotros tenemos más de un cuarto. Pero está cambiando, para cambiar el orden del tratamiento. Pero permítame, Presidente, que estoy consultando, porque como esto no lo hicimos como en otras oportunidades que nos consultamos antes, si hay una intención, porque la verdad es que el tratado con Chile se iba a votar sin oradores. Entonces, si hay una intención de adelantar para dejar sin cuorum la sesión, nosotros no queremos adelantar. Ahora, si hay un compromiso de votar y después quedarse a votar la otra ley, con cuorum no tenemos inconveniente. Bien. Diputado Cossiner. En el caso de nuestro bloque, asumimos el compromiso de quedarnos a debatir el Tratado de Chile. Gracias, señor Diputado. Diputado Solana. Presidente, que no es esa aseveración, es insentido, es sentido común. Los padres de Micaela, los padres de Lucía Pérez, están esperando hace 9 horas por el tratamiento, nada más que eso, Presidente. Bien. Bien. Diputado Randinetti. Creo que es atendible lo que decía y no es como nos comprometemos también nosotros, si quiere el tema del compromiso. Hoy estuvimos discutiendo en la Comisión de Relaciones Internacionales, de hecho estuvimos todos y estaba el consenso así. Después de que cada uno quiera levantarse o no, es una resolución, pero está claro que... Creo que quedó claro, es atendible en las dos posiciones, pero vamos a votar, o creo que ya se votó, así que vamos a alterar el orden y vamos a tratar Micaela en este momento. En consideración, en general, el dictamen de las comisiones de familia, mujer, niñez y adolescencia, y otro recaído en el proyecto de ley por el que se establece la ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Orden del día 811, tiene la palabra la diputada Silvia Alejandra Martínez. Muchas gracias, Presidente. En primer lugar, creo que es muy importante destacar la presencia de la mamá y del hermano de Lucía Pérez, de los papás, de Micaela, decirles que nosotros, nosotras, estamos para expresar nuestro pesar y nuestra sororidad ante el dolor de tantas niñas y de tantas mujeres que han sentido humillación por el acoso, el abuso sexual, económico, de poder y la violencia de género en todas sus expresiones. Lo hacemos en nuestra condición de diputadas y de diputados de la Nación a través de propuestas que queremos y que creemos que pueden ser un paso para terminar con los sometimientos y los hegemonismos. Queremos un país de iguales en el marco del respeto por la diversidad. Queremos una vida más digna, con derechos y con más oportunidades. Queremos que nuestras niñas y nuestros niños dejen de pensar que puede ocurrir, como pasa hoy, que sean el 20% de aquellos que tienen posibilidades de sufrir acoso sexual antes de los 12 años de edad. Queremos, como lo ha demostrado un estudio, que los 9 años no sea la edad fatídica en la que una niña debe dejar su infancia en la casa para enfrentarse a un mundo hostil, a un medio que oprime y que encasilla. Queremos que la vida privada de niños, niñas, adolescentes, mujeres, sea segura, sea protegida, cuidada y que las relaciones personales estén alejadas de los mandatos patriarcales y de las culturas que naturalizan el sexismo y la violación. Queremos y necesitamos reglas claras para que en el ámbito público se pueda llevar una vida sin el fantasma del abuso y la violencia sexual. No queremos tener que llorar dos veces a Micaela García, a Lucía Pérez, a Paulina Levos y esto lo decimos porque las lloramos cuando las mataron y las volvemos a llorar cuando se deja en libertad a sus asesinos, cuando se acallan sus muertes. Una mujer es asesinada en Argentina cada 32 horas. De un informe del Ministerio Público Fiscal que analizó las 50 primeras sentencias de femicidios en Argentina hay un dato terrible, ese dato es que 18 casos de esos 50 tenían denuncias previas, eso quiere decir que hubo 18 mujeres que pidieron auxilio al Estado y fracasamos, no les respondimos y ya no están. Esto indica que hubo fallas, que hay falencias, tanto en los organismos administrativos como en los organismos judiciales. Prevenir es la única manera de erradicar este flagelo, por eso este proyecto lleva el nombre de Micaela García, una joven brutalmente asesinada, una luchadora de los derechos de los derechos de las mujeres, siento que este es un homenaje a su persona, a su lucha y que este es un compromiso con ella y con tantas otras mujeres que perdieron la vida de la misma forma, diciéndoles que vamos a continuar como lo hicieron, que sus vidas y sus luchas tuvieron sentido. Este proyecto pretende que haya una actuación en los tres poderes del Estado, que haya capacitación, que haya formación, que tiene que ser en materia de derechos humanos y en materia de violencia de género en todo el país, que debe incluirse la perspectiva de género sin temores, sin demonizar, la perspectiva de género no va a traer jamás una consecuencia de asimetría, jamás va a sumar a una injusticia, nunca puede haber esto con la perspectiva de género incluida en cada uno de los poderes, no le teman, lo que va a lograr es la igualdad, eso es lo que pretendemos. Quiero comentar que hubo dos expedientes en tratamiento, uno corresponde a la diputada Rache Quiroga y el otro a la diputada Araceli Ferreira. Han sido analizados en la comisión con mucho compromiso, con mucha dedicación, hubo aportes de todas las personas que componen la comisión de familia, mujer, niñez y adolescencia. Y que por otro lado, esta norma se sitúa en el marco de los compromisos adquiridos por nuestro país en la firma con la Convención Interamericana para la Prevención, la Sanción y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que en su artículo octavo establece con toda claridad que deben promover los Estados partes la educación y la capacitación, pero que también tiene que ver con otra norma, que es una recomendación de, en este caso, no solamente la de Belén do Pará, sino también la recomendación general número 19 del Comité para la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación contra las Mujeres. Este proyecto que estamos abordando hoy tiene dos dimensiones. Una dimensión que es operativa, que tiene que ver con la eficacia de la norma para poder incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos del Estado del Estado Nacional, pero también adelantando una propuesta que habrá para que sea de aplicación, por ello la invitación a las provincias y a los municipios también. Esta norma lo que establece es que cada organismo pueda capacitar a su personal, personal, que pueda hacerlo en el marco de los programas creados a tal fin y que pueda también crear, si es así lo que desea formular sus propios programas. Por supuesto, siempre en el marco de las disposiciones teóricas, normativas de los organismos internacionales en la materia. Otro aspecto clave de esta norma es la vocación de transparencia que tiene. Por ese motivo es que dispone que el Instituto Nacional de las Mujeres certifique la calidad de los programas, que por otra parte lo que tenga que hacer es elaborar un informe final que demuestre que hay un seguimiento, que hay monitoreo y que puede haber evaluación y que también se conozca a cada una de las personas responsables de cada organismo. Estamos situando estas capacitaciones dentro del marco del plan de lucha contra la violencia de género y lo estamos haciendo en este plan que fue creado en el año 2009, que se puso en vigencia recién en el año 2016 y que hemos sido las diputadas y diputados de esta Cámara custodias y custodios para que no solamente estuviera la creación del plan, sino para que siempre contara con el presupuesto adecuado, con el presupuesto suficiente. La capacitación entonces va a ser sistemática, va a ser obligatoria, no va a depender de la voluntad de las partes. Necesitamos darle fuerza a esta norma y para ello se han establecido sanciones para que no haya ningún funcionario que se niegue y para que si se da esa situación inmediatamente se tomen las medidas que corresponden. Esto se vincula con la importancia de erradicar la violencia institucional que se produce cuando una mujer debe enfrentar laberintos procesales, cuando tiene que enfrentar obstáculos burocráticos, cuando tiene que soportar que no crean en su palabra, cuando en lugar de protegerla se pongan a analizar la situación desde concepciones machistas y retrógradas. Basta recordar la sentencia vergonzosa, plagada de estereotipos acerca de la sexualidad de las mujeres que tuvo a Lucía Pérez como una revíctima por la justicia. Estos factores se manifiestan en forma brutal en nuestro sistema judicial. Y en el caso de Micaela, la actuación del juez Rossi, increíble, inaceptable, decidió adelantar la pena que debía cumplir Wagner, el asesino de Micaela. A pesar de que los informes decían que no debía hacerlo, a pesar de que el gabinete interdisciplinario no recomendaba que lo hicieran, lo hizo igual y Micaela ya no está. No podemos soportar más impunidad. Cuando vemos lo que pasó con el jury de enjuiciamiento de Rossi, que quien debía en los alegatos fijar posición, acusar, quien intervenía no lo hizo. Y esta persona, Rossi, está nuevamente en sus funciones. De esto estamos hablando. Quiero contarles que creo que lo de máxima para el Poder Judicial es lo que tenemos en la provincia de Jujuy, juzgados especializados en materia de violencia de género, juzgados multifuero, con juezas que han sido elegidas luego de un concurso y que han tenido todos, todos los cuidados, esos concursos para que la gente que llegara fuera especialista en la materia. Y esto me lleva a una segunda dimensión. Que es la política, que es la social, que va más allá de lo estrictamente técnico. Estamos atravesando una verdadera revolución cultural en Argentina, que está impulsada por mujeres de todos los ámbitos, que hemos decidido no callarnos más, que sabemos que tenemos que luchar contra un sistema, un sistema de valores, un sistema de distribución de poder, un sistema de distribución en el mercado laboral. Venimos siendo desde tiempos inmemoriales, secundarias, pasivas. Eso es el patriarcado, ni más ni menos. Por eso las mujeres de todos los partidos no hemos hecho diferencias. Hemos decidido trabajar en forma transversal, sin egoísmos, sin cuestiones sectoriales, comprendiendo de que estamos viviendo una bisagra histórica que nos interpela y nos exige tener esta conducta. En estos días hemos escuchado testimonios de miles de mujeres que se han atrevido a contar los abusos de los que fueron víctimas. Toda la conversación pública está focalizada en esto que nos pasa, en este horror, en esto que pasaba y que se trataba en forma tangencial, lo que directamente era silenciado. Las legisladoras y los legisladores tenemos que estar a la altura de la circunstancia. Este momento histórico que vivimos lo hace necesario. Necesitamos dar una respuesta institucional. Creo que la ley Micaela no agota en absoluto la lucha, pero es una parte muy importante. En tu memoria, Micaela, en tu memoria, Lucía, en tu memoria, Paulina y en la memoria de tantas mujeres, hoy vamos a aprobar esta norma. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Claudia Najul. Gracias, señora Presidenta. Estamos en un momento histórico bisagra, sin dudas. Los patrones de funcionamiento machista crujen en todas las instituciones y ámbitos donde nos desenvolvemos como sociedad. Las más jóvenes, los movimientos y organizaciones de mujeres, los familiares de Micaela, de Lucía, son la fuerza instituyente que da cuenta de este proceso. El ni una menos, dio paso al ya no nos callamos más, al mirar cómo nos ponemos, al yo te creo. Crujen partidos políticos, señora Presidenta. Crujen sindicatos, universidades, familias. Cada mujer en su subjetividad. Somos legisladoras y legisladores que debemos construir canales, canales institucionales y legales para generar las condiciones de las nuevas reglas que reemplazarán a ese machismo que atraviesa todas las estructuras. La ley Micaela es dar el debate como sociedad, es darle al poder al Estado cómo nos vamos a plantar frente a este momento bisagra. Debemos ser puente, señora Presidenta, ser puente para las fuerzas instituyentes, para decirles a cada mujer, niña, familia, que padecen violencia de género que no están solas, que acá estamos haciéndonos cargos de este debate. La ley Micaela invita a la formación, a la deconstrucción, junto a otras prácticas sociales desiguales e injustas. Y esto es imprescindible, señora Presidenta. Es imprescindible porque si bien contamos con legislación tanto nacional como internacional de protección integral a las mujeres, todos los días nos encontramos con mujeres que encuentran las puertas cerradas cuando se dirigen a una comisaría para hacer una denuncia, cuando piden ayuda a un hospital. Lo mismo ocurre con nuestras niñas y adolescentes en los colegios, en los clubes. Ni hablar del actuar de algunos miembros del Poder Judicial en cuanto a las problemáticas cuando son judicializadas. Señora Presidenta, vivimos hace 35 años en democracia y bajo un Estado de Derecho. Sin embargo, este espíritu de transparencia, de rendición de cuentas, no ha llegado a todas las esferas del Estado. No podemos tolerar conductas de jueces que por meras frases dogmáticas y desde sus escritorios deciden el destino de nuestras vidas. Celebro cómo estamos enfocando la problemática y el proceso judicial, priorizando los derechos de las víctimas. Hoy un juez que tiene que decidir sobre una situación de libertad de un imputado debe escuchar a la víctima antes de cada decisión que implique la extinción o la suspensión de su pena. Señora Presidenta, de nada sirve que día a día busquemos mejorar las instituciones o la protección legal de los derechos de las mujeres. Si quienes tienen que aplicarlas o quienes tienen que interpretarlas a estas leyes no lo hacen con visión de género, con miras y en especial en defensa de los derechos humanos de las mujeres. La violencia contra las mujeres transversal está en todos los ámbitos de nuestras relaciones interpersonales, es una cuestión estructural, afecta a toda la sociedad y por eso seguramente la base para cambiar esto de todas las políticas para erradicar y prevenir la violencia es la educación. Por eso acompañé el dictamen de mayoría de la modificación de la ley de educación sexual integral en los colegios para que llegue a todas las escuelas y por eso también adelanto mi voto positivo en la ley, en esta ley Micaela, esta ley que busca revertir, deconstruir los más intrínsecos parámetros de nuestra cultura patriarcal. La inclusión de la ley Micaela en el temario de sesiones extraordinarias es precisamente eso, es un gobierno que advierte la problemática social que estamos atravesando y ratifica su compromiso con la igualdad de género. Más allá de eso, la capacitación del personal de los tres poderes en temas de género que es lo que propone esta ley refleja que para nosotros este tema trasciende personas, trasciende gestiones y partidos. Esta es una oportunidad única e inmejorable para avanzar en esa Argentina más justa, más inclusiva y más equitativa que todos buscamos. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Diputada. Y ahora tiene la palabra la Diputada Analia Rach Quiroga. Gracias, Presidenta. Me parece importante comenzar diciendo que este proyecto de ley, si bien es el resultado de un trabajo colectivo y conjunto que llevamos adelante con las distintas diputadas que integran la Comisión de Familia, con compañeras de mi bloque, con diputadas colegas de otros bloques, con el trabajo y la labor coordinada por la Presidenta de la Comisión, la Diputada Propinante Alejandra Martínez. Lo cierto es que la inclusión en el temario de este tema y su tratamiento hoy acá se lo debemos al colectivo de mujeres. Se lo debemos al Ni Una Menos. Se lo debemos a Telma y a todas las Telmas que desde la semana pasada dejaron de lado ese de esto no se habla y dijeron con mucha fuerza no nos callamos más. ¿Y por qué digo esto, Presidenta? Porque es muy notoria la tardanza que existe en el tratamiento en esta Cámara, lamentablemente, con los distintos proyectos que tienen que ver con la agenda de mujeres. Por nombrar alguno de ellos, régimen de licencia, por ejemplo, la incorporación de la violencia política como una modalidad de violencia contra las mujeres y solamente por decir algunos de los proyectos que están esperando años por ser tratados en esta Cámara. Y repito, insisto, si no era por el movimiento de mujeres, este proyecto perdía Estado Parlamentario. Este proyecto se caía y teníamos que volver a presentarlo el año que viene, en el 2019. Por eso acá, desde nuestras bancas, todo nuestro profundo reconocimiento, agradecimiento y un fuerte aplauso para el colectivo de mujeres, para todas las mujeres. Porque sin esta hermandad, sin esta sororidad, esto no hubiera sido posible. Como dijo Eleonor Faur, y voy a citar textual esta frase, no se trata de dijiste o no dijiste, no se trata de te creo o no te creo, se trata de tomar en serio las profundas raíces de las múltiples violencias que permanecían invisibles. Ya no alcanza, señora Presidenta, con manifestar en palabras el compromiso de luchar por erradicar la violencia contra las mujeres. Ya no alcanza con anunciar con bombos y platillos un plan, cuando mientras tanto se ajusta y se recorta el presupuesto. Seguramente que si tuviéramos un Poder Ejecutivo Nacional con capacitación, con la mirada obligada en perspectiva de género, seguramente no hubiese mandado un proyecto de presupuesto con tan profundo ajuste al Instituto Nacional de las Mujeres. Por otro lado, también me parece importante hablar de los números, que es la realidad que nos interpela, que nos debe interpelar en nuestro rol de legisladores y de legisladoras. Basta con ver los números que arroja el registro del INDEC y dice que son 86.700 casos de violencia en el año 2017, casos de violencia contra mujeres de 14 años y más. O sea que a eso falta todavía sumarle los casos de violencia de niñas. También el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación tira un dato muy alarmante, 139 femicidios registrados solamente en el primer semestre del año 2018. Quiero decir acá en este recinto que el Estado es responsable de cada uno de los femicidios, por no prevenirlos, por llegar tarde, por hacer oídos sordos a las denuncias, por desacreditar a las víctimas. En este contexto de recrudecimiento de la violencia contra las mujeres, resulta imperioso contar con funcionarios y funcionarias capacitadas en materia de género. También es importante decir y dejar muy en claro que con esta ley el Estado argentino está cumpliendo con una obligación, con un compromiso que asumió al ratificar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de Belém do Pará. En su artículo 8 lo establece claramente. También, como lo mencionaba ya la diputada preopinante, en las recomendaciones que hizo el Comité de Seguimiento de la CEDAW a la Argentina en noviembre del 2017, dijo claramente dos cosas. Asignar partida presupuestaria adecuada y además mejorar la prevención de los femicidios. Ninguna de estas recomendaciones lamentablemente ha cumplido nuestro país. Estamos a diciembre del 2018 y la tasa de femicidios sigue en alza, siguen muchísimos de los femicidas sin condena y como dije anteriormente, el Instituto Nacional de la Mujer con poco presupuesto. Sabemos que este proyecto de ley, que esta ley no viene a resolver todos los problemas, pero también sabemos que es un paso fundamental para comenzar a terminar con estas prácticas patriarcales. ¿Y por qué decimos, por ejemplo, que es imperioso y urgente la capacitación en materia de género en el Poder Judicial? Por ejemplo, porque no queremos, señora Presidenta, más jueces que en vez de investigar al acusado se pregunten, ¿era Lucía una adolescente que podía ser fácilmente sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento? O bien, que afirmen, Lucía no se mostraba como una chica de su edad y además había sabido mantener relaciones con hombres de hasta 29 años. Señora Presidente, que quede claro, sentenciar sin perspectiva de género no está bien, está mal, está muy mal. Veamos también que no es el único problema en el Poder Judicial, analicemos un poco lo que sucede aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, también la dinámica de trabajo que llevamos adelante en esta honorable Cámara debe ser necesariamente revisada y basta con hacernos una simple pregunta, ¿cuántas mujeres ocuparon aquí ese lugar de la presidencia en la historia de la Cámara de Diputados? La respuesta es cero, ninguna mujer ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados en la historia. Veamos también cuál es el rol que nos asignan aquí dentro de esta Cámara y basta con tomar como ejemplo el funcionamiento de alguna de las comisiones, tomamos cuatro. Comisión de Finanzas, la composición. Mujeres, 10%, hombres, 90%. Comisión de Presupuestos y Hacienda, mujeres, 20%, hombres, 80%. Y como contrapartida de esto, vemos que la comisión de familia, mujeres, 81%, hombres, 19%. Comisión de Discapacidad, mujeres, 71%, hombres, 29%. O sea, las cifras son muy claras, muy contundentes. A las mujeres nos asignan, tanto dentro como fuera de la Cámara de Diputados, el mismo rol que tiene que ver exclusivamente con las tareas de cuidado. Esto es el sistema patriarcal. Tenemos que abrir cabezas, tenemos que desterrar mitos, tenemos que acabar con los estereotipos de género. Por último, quiero resaltar dos aspectos que me parecen fundamentales de este proyecto de ley, que es por un lado la obligatoriedad y la necesidad de asegurar el cumplimiento, que no sea una ley que quede con un título y que después duerma en algún escritorio, o peor, que quede archivada sin efecto en la práctica. Tenemos que garantizar la eficacia cuando hablamos de políticas públicas en serio. Por eso establecemos un mecanismo de sanciones, cuando el incumplimiento injustificado, esto va a dar lugar a una falta grave, a la sanción correspondiente, y con la posibilidad también de que el nombre se haga público a través de la página web del Instituto Nacional de la Mujer. Y de este modo lo vinculamos con el necesario control ciudadano que tiene que haber respecto del cumplimiento de las leyes. Además, también el INAM va a tener que hacer un seguimiento y una evaluación del impacto que tengan estas capacitaciones en los tres poderes del Estado y publicarlo al resultado en su informe anual. Para ir cerrando, y agradezco que me den el tiempo en el que me excedí, quiero manifestar un profundo agradecimiento a los padres de Micaela, a su papá y a su mamá que están hoy acompañándonos acá hace muchísimas horas. Este es un sentido homenaje a Micaela. Reconocemos su militancia, su compromiso y su trayectoria. Agradecer a la mamá de Lucía y a su hermano que también están acá. Esta ley es por Micaela, por Lucía y por todas las Micaelas y por todas las Lucías que lamentablemente hay en nuestro país. Agradecer profundamente a Marisa Herrera y a Flora Axel Rath que nos está acompañando acá y nos acompañó también en una jornada aquí en la Cámara. Y a través de ella abrazo a todo el equipo y al cuerpo de asesores, de investigadores, de investigadoras, equipo académico, docentes, funcionarios comprometidos con la temática de género que trabajaron muchísimo y comprometidamente en este proyecto. Agradezco de nuevo al colectivo de mujeres. Agradezco profundamente a mis compañeras. Y quiero cerrar con unas palabras de Rita Segato en la nota que le hiciera Mariana Carvajal el último domingo. Mujer salva mujer y muestra al mundo lo que tiene que cambiar. No hay un príncipe valiente, hay política que es más lindo, más heroico y más verdadero. La mano salvadora viene de nuestra amistad y alianza. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Roxana Nair Reyes. Gracias, señor presidente. La capacitación obligatoria en perspectiva de género representa un avance, no solamente en la lucha contra la violencia hacia la mujer, sino que representa un avance como sociedad. Avanzamos como sociedad en la medida que nuestros funcionarios, los funcionarios de los tres poderes del Estado, están capacitados para afrontar, para asistir, para castigar, en su caso, la violencia de género y la violencia hacia la mujer. Quienes en algún momento hemos asistido y hemos defendido a mujeres que han sido víctimas de violencia de género, sabemos que se desarrolla un periplo donde en principio a veces ha sido difícil conseguir que se reciba siquiera la denuncia. En muchos casos se recibe solamente bajo la forma de una exposición policial y muchas veces son horas en la comisaría, muchas horas sufriendo la revictimización, muchas horas a veces estando incluso junto a sus hijos mientras hacen la denuncia y donde se le pide pruebas acabadas y concluyentes para tomarles la denuncia y para realmente hacer lugar a lo que tendría que haber sido la asistencia de parte del sistema del Estado y de los funcionarios públicos. Pero también sabemos que si las víctimas de violencia sufren la violencia de género, también sufren fuertemente la violencia institucional. Y la violencia institucional no se da solamente cuando se les toma la denuncia, cuando se las recibe en primera instancia, sino también a través de la falta de capacitación de los juzgados de familia y de los juzgados que tienen que recibir las denuncias de violencia. Y esto lo digo porque nuestros juzgados muchas veces no están preparados para todos los tipos de violencia y para entender que no solamente un moretón, no solamente un golpe, indica que hay violencia. Hay violencia física, hay violencia emocional, hay violencia moral, hay violencia económica, hay violencia sexual, hay violencia psicológica. Y nuestros juzgados no están preparados para aceptar y recibir estas circunstancias sin exigir pruebas acabadas de ello y de alguna forma no solamente asesorar, sino contener y además juzgar este tipo de violencias. Mi provincia no es ajena a esta situación y así como hoy estamos hablando del caso Micaela y estamos hablando de Micaela que fue víctima y que no fue sobreviviente de esta falta de capacitación de los funcionarios en materia de género, en mi provincia también existen víctimas sobrevivientes de esta falta de capacitación de los funcionarios, tanto policiales como judiciales, como de las oficinas de violencia de género. Y cuando veo este proyecto me acuerdo de Talita, que podría bien ser el nombre que representara esta ley en mi provincia. Talita es una joven que inició una relación a los 18 años y fue víctima de todo tipo de violencia de género, fue secuestrada, fue amenazada con arma blanca, fue violada, fue vejada de las peores formas y no recibió el asesoramiento, no recibió la contención, no recibió siquiera que los médicos la asistieran en el momento en que pudo huir del calvario que significó estar privada de libertad durante varias horas víctima de quien era su pareja y su victimario en ese momento. Entonces después de que sufrió esta situación de violencia, el segundo victimario fue el Estado y fue el Estado en la provincia de Santa Cruz a través de todos sus estamentos, no solamente a través de quienes recibieron la denuncia y le hicieron un pequeño examen a la luz de un teléfono celular, sino que además después la justicia lo caratuló como lesiones leves y hurtó porque le había sacado el celular. Estos son casos emblemáticos, son casos que nos mueven y nos conmueven y que nos obligan a tomar medidas y a tomar políticas de Estado. Mi provincia está gobernada por una mujer y la mayoría del gabinete está integrado por mujeres y en Santa Cruz no hay políticas de género. A tal punto no hay políticas de género que quien maltrató, golpeó a una mujer jubilada y a su abogada fue premiado por la gobernadora de Santa Cruz y tiene un puesto alto en el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Esta persona que golpeó y que maltrató a una mujer jubilada en Santa Cruz, la verdad que me gustaría verlo haciendo la capacitación obligatoria, así que la verdad que espero que la provincia de Santa Cruz adhiera a esta ley tan necesaria para nuestras mujeres, para que no haya más Micaelas, para que no haya más Talitas y para que no haya más tantas mujeres que han sufrido la falta de preparación que tiene el Estado para recibir la situación de violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Juan José Bailo. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Primero, al igual que alguna diputada preopinante, un sentimiento contradictorio porque es una oportunidad, es una obligación, es un deber de nosotros tratar este tema. Lo que lamentamos es que este tema y este proyecto de ley hace ya más de un año que está en comisión y que no fue tratado por este recinto. Lamentablemente, en reconocimiento a Telma y al colectivo de mujeres, debemos admitir, este tema está en agenda. Y esto merece mínimamente una autocrítica y una reflexión de esta Cámara. No puede ser que la agenda pública, que la agenda mediática, nos instale estos temas que deben ser centrales y prioritarios y estratégicos para el trabajo y para el desarrollo de esta Cámara. Señora Presidenta, si nos ponemos a analizar las instituciones del orden social, político y jurídico existente, notamos con facilidad que históricamente y en todos los ámbitos se ha tendido a subordinar a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Cuando atendemos la declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la misma define a la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra las mujeres vulnera sus derechos, sus derechos humanos y por esa razón es necesaria una respuesta única e integral que atienda a los efectos y las consecuencias que genera de manera directa en las mujeres víctimas e indirectamente en sus niños, niñas y adolescentes. La complejidad de esta problemática, diversa y muy difícil, entendemos nosotros debe ser resuelta de manera o trabajada de manera interdisciplinaria. La problemática de la violencia de género, solo abordándola de manera interdisciplinaria, nos posibilitará una mirada que integre todos los aspectos que la atraviesan, tanto lo cultural, lo social, lo político y lo subjetivo. La erradicación de la violencia de género es uno de los deberes del Estado y los distintos organismos de los distintos poderes del Estado tienen la obligación de dar respuesta a esta problemática de género, pero no cualquier respuesta, señora Presidenta. Para que la acción del Estado frente a estas situaciones de violencia de género sea eficiente, es necesario llevar a cabo una capacitación adecuada y responsable. Esta capacitación debe constituir una instancia educativa de los funcionarios públicos y funcionarias para reconocer reconocer las situaciones de violencia para prevenirlas, para acompañar y para tratar de reparar el daño infligido a las mujeres víctimas de la violencia de género. El objetivo de la acción del Estado debe ser lograr la reinserción de las mujeres víctimas de violencia de género a la sociedad y la erradicación total de estas situaciones de violencia. Los funcionarios y funcionarias estatales deben velar por asegurar una vida digna y segura a todas las mujeres. Desde las distintas instituciones del Estado y también desde la sociedad civil debemos exigir el cumplimiento efectivo de toda la legislación existente en esta materia. El problema de la violencia contra las mujeres necesita una respuesta política, es el Estado quien debe dar esa respuesta a través de la capacitación de sus funcionarios y funcionarias dotados de la formación adecuada para reparar y prevenir en el objetivo de erradicar esta violencia. E indudablemente esta capacitación y esta formación debe ser con un fuerte contenido en perspectiva de género y en esto como Estado debemos ser inflexibles. El Estado lamentablemente en muchas situaciones de nuestra sociedad, desafortunadas, desagradables y crueles como esta, llega tarde y llega mal. En esta problemática el Estado se tiene que tratar de poner adelante, no podemos seguir llegando tarde y seguir llegando mal, porque la consecuencia de llegar tarde y llegar mal es lamentar la muerte, el asesinato o el maltrato o las experiencias crueles por las cuales han pasado la familia de Lucila y de Micaela. Por último, ya como para ir cerrando, tenemos menos tiempo de lo que esperábamos. Como varón, como padre y en el ejercicio de la responsabilidad que tengo como legislador, la responsabilidad que me cabe, me comprometo a educarme, capacitarme y trabajar para desarmar un orden social que históricamente y en todos los ámbitos ha postergado a las mujeres solo por el hecho de ser mujer. Debemos capacitarnos para reconocer, para acompañar, para reparar esta discriminación. Debemos capacitarnos para erradicar toda forma de violencia de género de nuestra sociedad. Y por último, brevemente, un breve reconocimiento, señora Presidenta, a los papás de Micaela, que están acá presentes y que han pasado por la experiencia más traumática y cruel que puede pasar a un ser humano, que es la pérdida de un hijo y también para la mamá de Lucila. Y perder un hijo de la manera espantosa y cruel que lo perdieron ellos. Hoy hablaba con el Intendente de Concesión del Uruguay, localidad de cual son los papás de Micaela, y él me contaba, y yo creo que eso merece destacarse en este recinto, que ellos han tenido la grandeza y la valentía de transformar esta espantosa experiencia y este inconmensurable dolor en un compromiso social. Y abordar esta problemática y trabajar sobre la sociedad de su ciudad para capacitar y para concientizar sobre violencia de género. Han tenido esta grandeza de transformar esta experiencia en un servicio a la comunidad para hacer una sociedad mejor. Por eso, ellos merecen nuestro más y mejor reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Maida Crespo. ¿Lo apagaste? Sí, buenas noches, señora Presidenta. Buenas noches. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, teniendo en cuenta la hora. Como decía recién la diputada Martínez, no es una novedad que en Argentina mueren una mujer cada 30 horas, producto de un femicidio, y miles son víctimas de la violencia de género en todas sus variantes, física, psicológica, laboral, mediática, obstétrica. Nuestro país es en la región un avanzado en poseer una de las leyes más completas sobre la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollen sus relaciones interpersonales. La ley 26.485 es de avanzada, pero todavía queda mucho por implementar y ejecutar en la práctica. Las fuerzas de seguridad y el poder judicial actúan muchas veces descoordinadamente, y el Estado tanto nacional como provincial y municipal no la considera un tema de agenda pública prioritaria. Así, los esfuerzos son esporádicos, muchas veces dirigidos a apagar incendios mediáticos, causados por uno u otro hecho que alcanzan los títulos de los medios. Ya ha pasado en Argentina la etapa de la visibilización de la problemática. Hemos sido pioneros en el mundo con las marchas de Ni Una Menos a partir del año 2015. Pero eso no basta, no basta con marchar o gritar o con campañas publicitarias de alto impacto. Llegó la hora de trabajar entre todos para lograr un verdadero cambio cultural que empieza por el mismo Estado, por sus funcionarios, por los agentes públicos. Esta ley que hoy tratamos debería haber sido tratada mucho tiempo antes. Fue presentada en abril del 2017 y desde ese instante ha estado esperando su tratamiento. Todos sabemos que se trata de un proyecto surgido luego del crimen de Micaela García, de 21 años, ocurrido en una localidad de mi provincia, en Gualeguay, en el año 2017. Y hoy estamos aquí debatiéndolo porque han sucedido hechos que han apurado su aprobación para no estar en contra de lo que hoy siente la sociedad argentina, que no es algo novedoso, existe desde hace mucho tiempo. Permítanme solicitar un agregado a este proyecto que obliga a capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Porque no es solamente el funcionario o el empleado público el que debe capacitarse, sino también aquellos estudiantes universitarios que deben aprender a manejarse en su vida profesional con respecto hacia los derechos de las mujeres y a conocer la temática. Todas las carreras universitarias del país deberían contar con un módulo de educación en temática de género. Y aquellas, como la de derecho, que deben acompañar a las víctimas, guiarlas y aconsejarlas en todo el duro proceso que se abre antes, durante y después de una denuncia, deberían considerarla como una materia incluida en la currícula y no como un posgrado o especialización o simplemente un centro de investigación. Es por eso, señora Presidente, que adelanto mi voto positivo en este proyecto y mociono, en nombre del bloque que integro, que se agregue al proyecto que estamos tratando un artículo que establezca la obligatoriedad de enseñanza en las universidades públicas de materias con perspectiva de género. Que al igual que lo establece el proyecto que tratamos, sea monitoreada por el Consejo Nacional de las Mujeres como autoridad de aplicación. Mire, para terminar, yo tuve la posibilidad de conocer a Micaela un año antes de su muerte. Yo era directora de un organismo becario en mi provincia, que es único en el país, el Instituto Autárquico Becario Provincial. Estaba en la ciudad de Concepción del Uruguay entregando becas a los estudiantes universitarios y ella estaba simplemente acompañando a una compañera que iba a recibir su beca con mucho orgullo. Ella se acercó, acompañó a su compañera, me saludó y me pidió una foto. La verdad que yo me siento orgullosa porque, fíjense, Micaela estaba en ese momento acompañando desinteresadamente a otra estudiante que había hecho un esfuerzo muy importante para renovar su beca. Entonces, creo yo que nosotros tenemos el compromiso, como legisladores, de generar conciencia en el sector universitario a tantos otros jóvenes como Micaela. Necesitamos más jóvenes comprometidos, no solamente, que me parece bárbaro, que en los tres poderes se impartan capacitaciones en esta temática. Me parece que debiera ser desde la universidad. Y si estamos tratando este proyecto, me parece que estaría muy bueno que se agregara un artículo y se lo ampliara al sector universitario, como lo planteo en este momento. Así que le pido a mis pares que me acompañen en esta moción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidenta. La verdad es que no puedo decir que me pone contenta que estemos tratando esta ley, porque en realidad estamos tratando esta ley porque hay muchas de nosotras que ya no están y es tarde. Y creo además que estamos tratando esta ley por la enorme repercusión, adhesión e influencia que tuvo este año el colectivo de mujeres de ni una menos marcando la agenda política. Enorme problema tenemos, Presidenta, si no comprendemos que los temas que realmente le importan a la gente, lamentablemente, no son los que hoy se discuten adentro de la Casa de Gobierno y sus alfombras rojas. La realidad económica, social, nos lo demuestra todos los días. Hemos tenido casos de femicidios donde hubo 17 denuncias previas de violencia de género. 17 denuncias previas que no fueron tomadas en cuenta. Pero bueno, tal vez hoy demos un pequeñísimo paso hacia un cambio más real sobre el abordaje de esta problemática de género y los cambios que la sociedad nos está imponiendo. Porque si de algo estamos seguras es que no volvemos para atrás, Presidenta. A las mujeres no nos gusta que en cualquier lugar y en cualquier momento nos digan qué lindo culo tenés. Es mentira. Más de uno debería preguntarle a sus hijas si no se sienten violentadas cuando eso les pasa. Imagínense la sensación de una chica de 13, 14 años que cuando va caminando en invierno a la mañana y todavía no es de día para tomarse el colectivo o para llegar a su escuela, un hombre le dice eso en la calle. Pero bueno, como dice el Presidente, cada vez que quiere explicar algo, pasaron cosas. Y espero que con esto, y me permito darle el beneficio de la duda, haya entendido que a miles de ciudadanos, y a él también, le cayó la ficha sobre la finalización de conductas y visiones machistas. Es muy negativo, Presidenta, haber empezado este año legislativo con grandes anuncios en pos de una mayor igualdad de género, y terminarlo con un presupuesto para el Instituto Nacional de la Mujer que asigna tan solo 11 pesos por mujer. Hasta acá las acciones no se condicen con los dichos, son títulos. Y eso tiene un nombre, Presidenta, hipocresía. Porque las primeras denuncias de violencia de género sobre uno de los protagonistas de un spot publicitario que protagonizan un amigo personal del Presidente y uno de los denunciados, datan de más de un año. Hubo 3 denuncias y no importó. ¿Y saben por qué no bajaron ese spot publicitario cuando ya había 3 denuncias? Porque no nos creyeron, porque no se estigmatizan. Y eso está mal, está muy mal, Presidenta. Sin dudas, con esta ley estamos haciendo algo necesario. Capacitamos con perspectiva de género a funcionarios públicos de los 3 poderes. Y felicito la incorporación propuesta por la diputada Piteot, por la diputada Silei, de que los sindicatos también tengan la obligación de capacitarse. Porque en los sindicatos no hay mujeres. Y en esos sindicatos están representadas la mayoría del pueblo trabajador de los sectores más vulnerables. Imagínense los desamparadas que están. Miren, uno de los ejemplos más claros de lo que estamos viviendo fue la sentencia violenta, misógena, asquerosa, sobre lo que pasó con Lucía. Una justicia que nos dice que si un hombre lleva facturas y síndor para tomar con una chica, es muy raro que sea un femicida de un violador. Lo opone igual a los jueces que al femicida y al violador, o a los femicidas y los violadores, en los mismos valores morales. Acordémonos también que el asesino de Micaela estaba libre teniendo una condena de violación. Y no es que los jueces no conocen los índices de reincidencia de este tipo de delitos, es que la justicia también tiene una mirada patriarcal y nefasta que vamos a desterrar. No para imponer una mirada matriarcal, porque esa no es la discusión, sino porque estamos buscando en definitiva igualdad. Tenemos que generar como mínimo los ámbitos propicios para la contención de las víctimas. Una mujer hoy que quiere hacer una denuncia no tiene dónde ir. No tiene cómo hacerla, no tienen un abogado, no tienen qué hacer con sus hijos. Y llegan a la comisaría y las vuelven a juzgar, las vuelven a humillar. En definitiva, Presidenta, esta Cámara hoy debe decirle yo te creo, porque estamos asistiendo sin dudas a un cambio de paradigma, a una nueva época. Nosotras estamos aprendiendo y sacándonos los estereotipos con los que nos criaron nuestras madres y nuestras abuelas. Y podemos decir con orgullo que nuestras hijas son mucho mejores que nosotras. Mire, yo recuerdo casos, el de Alicia Muñiz, que pasaron en mi infancia, y que hoy miro con otros ojos, y supongo y quiero creer que a todos nos pasa lo mismo. Víctimas con las cuales no hubo piedad. Y no por la maldad de las redes sociales, porque en ese momento no había redes sociales, sino porque tampoco había esta conciencia colectiva que hoy tenemos, que subimos conseguir, y que debemos seguir fortaleciendo. Debemos terminar con conductas que son desalentadoras en la búsqueda de justicia cuando hablamos de violencia y de abuso. La implementación de políticas integrales en materia de violencia de género a tres años y medio de la primera marcha del Ni Una Menos todavía es una deuda pendiente y hagámonos cargo. Otra vez la historia nos convoca a los que tenemos responsabilidades políticas, o estamos a la altura de las circunstancias, o habremos perdido una oportunidad más para reivindicar la política desde el Congreso. Y en esto quiero hacer mención a la responsabilidad que tenemos los actores políticos y los partidos políticos, y sobre todo los militantes, en no defender ni encubrir abusadores. Someter al silencio estos hechos desde la política no solo sería hipócrita, injusto para las víctimas e insano para la sociedad, sino que también nos haría cómplices. Y al menos en lo que a mí respecta, no estoy dispuesta a tolerar ni a consentir semejante aberración. Rita Segato también dice, no quiero solamente consolar a una víctima que llora, el punto es como educamos a la sociedad para entender el problema de la violencia sexual, como un problema político y no moral. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Y lo vamos a transitar caminando juntos, acompañándonos, porque nos encontramos, porque nos tenemos, porque no nos callamos más, porque todos ven cómo nos ponemos, porque vivas nos queremos y porque volvemos a decir ni una menos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora Diputada. Tiene la palabra la Diputada Lucila María de Ponte. Gracias, Presidenta. Bueno, por empezar, me quiero sumar a las palabras de la Diputada Rach Quiroga, una de las autoras de uno de los proyectos que se unifican en esta ley que vamos a votar, junto con el de Araceli Ferreira. De agradecerle a todas las mujeres que participaron en la elaboración de esta propuesta. Agradecerle muy especialmente a Andrea y a Yuyo García, que hoy nos están acompañando y que fueron motores fundamentales para que esta ley llegue a ser discutida hoy en el recinto. Pero fundamentalmente para que podamos comprometernos en construir políticas que nos lleven a revertir la grave situación de violencia de género que vivimos en nuestro país. Y agradecer también a todas las mujeres, las asesoras, las compañeras de la justicia, de la UFEM, de la Secretaría de la Corte Suprema, que trajeron propuestas, que trabajaron y que construyeron este trabajo colectivo, que hoy va a tener un primer paso en este recinto. Un primer paso porque esta ley, la ley Micaela García, que la presentamos el año pasado, después del femicidio de Micaela, esta ley forma parte de un paquete de leyes que todas juntas tienen la intención de promover políticas de prevención y erradicación de la violencia machista. Y digo esto porque es fundamental, importantísimo, que así como hoy vamos a darle media sanción a esta ley, trabajemos para que el resto de los proyectos lleguen también al recinto y se conviertan en políticas públicas, porque son igual de necesarios, igual de fundamentales para que podamos realmente incidir y revertir esta grave situación. Estas leyes son herramientas, son herramientas para profundizar algo que este tiempo nos está pidiendo, un camino para transformar y construir una sociedad nueva, una sociedad mejor, más igualitaria, con más respeto y donde creemos que el Estado tiene que estar al frente de esas transformaciones. No llegar siempre tarde, no tener solo la mirada punitivista y llegar cuando el crimen y el delito ya fue cometido, sino trabajar desde la educación, la prevención y la capacitación para poder construir otro tiempo. Herramientas para construir otro tiempo, ¿por qué? Porque tenemos que alcanzar una sociedad en la cual, por ejemplo, ningún presidente pueda decir que a las mujeres nos gusta que nos digan piropos aunque estos piropos sean agresivos. Donde no haya jueces, como los del caso Lucía, que se sientan habilitados a decir en un fallo que una violación fue consentida y querida. Donde no tenga que haber ni una piba que se vuelve a su casa de una comisaría donde no le tomaron la denuncia. Donde no haya ni una mujer que tenga que contar con lujo de detalles cómo la violaron para que se le crea. Donde ningún diputado ni ningún senador sienta que puedan pararse en su poder para abusar de una de nosotras. Ese es el tiempo que queremos construir. Un tiempo donde ningún varón pueda sentirse dueño de nuestras vidas y de nuestros cuerpos. Estamos en eso, estamos intentando construir esa sociedad con propuestas como esta. Cada una desde nuestro lugar, desde nuestras casas, desde las calles, desde nuestros trabajos, desde este Congreso también. Porque estamos convencidas de algo, como dijeron mis compañeras diputadas. Llegó la hora, llegó nuestra hora de decir cómo es ese mundo que queremos construir. Ese mundo en el cual queremos vivir. Que sea diferente, que sea mejor, más igualitario, más digno. Se la debemos a todas estas pibas de las que hoy trajimos sus fotos para graficar el compromiso que tenemos con cada una de las víctimas de femicidio de seguir trabajando para revertir esta situación. Se lo debemos a cada una de las pibas que hoy salen a la calle, se organizan y participan desde las organizaciones, desde los partidos, con sus amigas, en las calles, en donde sea, para construir un mundo distinto. Porque eso es lo que queremos. Micaela era mi compañera. Micaela era mi compañera del movimiento Evita. Micaela era mi compañera y como cada una de mis compañeras soñamos con construir un mundo mejor. Ese es nuestro orgullo, es nuestro compromiso y es el sentido de nuestras vidas. Y yo estoy segura y cada una de nosotras estamos seguras y por eso trabajamos que vamos a construir ese mundo, que vamos a construir el mundo que Micaela soñó, se lo prometemos a Yuyo, se lo prometemos a Andrea, a Mica, a la mamá de Lucía y a todos los que sufrieron por culpa de la violencia que nos ataca. Se lo prometemos a Micaela, vamos a construir el mundo que vos soñaste. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Gracias, señora Presidenta. Recién decía Lucía, hablaba de la militancia de Micaela y es cierto, era militante de la JP Evita, era peronista, era feminista. Me acuerdo cuando la buscábamos, cuando Yuyo nos contaba, el papá de Micaela, rector de la UTN, nos contaba que cuando la iba a visitar a Micaela le hacía lavar los platos y limpiar los pisos porque militaba la igualdad, incluso las tareas domésticas desde sus 19 años. Qué mal que tienen que estar las cosas para que en lugar de que Micaela esté con su familia o esté acá celebrando la sanción de una nueva ley parida por el feminismo, decimos que en homenaje a ella le ponemos a esta ley su nombre. Están muy mal las cosas. Están muy mal las cosas cuando este expediente se desempolva y sale del cajón de una comisión porque hubo otra víctima que tuvo que salir a gritar su verdad y exponerse a nuevas agresiones porque estamos tratándolo de Micaela, porque nos indignó el fallo patriarcal en el caso de Lucía y porque el testimonio valiente de Telma puso luz sobre el tema de las violaciones. Entonces, en algún momento tenemos que dejar de ir atrás de los acontecimientos. Y esta ley que volvemos a venir a pedir al Congreso y a las autoridades democráticas medidas que enfrenten este flagelo de violencia, no comulgamos como en el punitivismo, no queremos ni que a D'Artes ni a Wagner se los castre, se los cuelgue en una plaza pública, no queremos que digan, ahí va un violador o un femicida y se les dé un tiro por la espalda, no compartimos la justicia por la mano propia ni los linchamientos. Creemos, sí, en recurrir a las institucionalidades democráticas. Me acuerdo en el momento que la encontrábamos a Micaela, ese llamado en el medio del dolor de padres y de la familia de Micaela no renunciar a la institucionalidad democrática. Pero esto tiene que ser un pacto fundante porque seguimos presentando leyes, seguimos viniendo marcha tras marcha y la violencia no decae. Decía que no comulgamos con el punitivismo porque es estéril y no aceptamos que en nuestros nombres se hagan ese tipo de leyes. Pedimos, como siempre, prevención porque cuando ya estamos frente al hecho penal es porque ya estamos asesinadas, hemos sido violadas o violentadas. Además de que la justicia patriarcal de este país, como bien denunciaban acá, libera a nuestros violadores como a Wagner con cualquier excusa. No hay letra en ninguna ley que los autorice a hacer esas eximisiones. No hay letra en ninguna ley que permita que liberen a los femicidas de Lucía. Esa justicia patriarcal también, por otro lado, nos quiere disciplinar porque nos abre puertas y nos transforma a nosotras, nos coloca en las hogueras de los procesos y se nos pide que seamos más o menos que la madre Teresa, no podemos tener vida sexual, no podemos salir, no podemos tomarnos una cerveza. Todo es objeto de una inquisición, de nuevas inquisiciones. A pesar de eso, no renunciamos al pedido de justicia. Seguimos exigiendo que hayan fallos, que se capacite la justicia, que haya tribunales mixtos. Basta de tribunales de hombres juzgándonos a las mujeres. Hago mío el pedido, antes de que se me olvide, de que así como no tuvimos con Micaela el jury de enjuiciamiento que destituya a ese juez patriarcal que es Rossi, que esta vez los juicios políticos que se presentaron contra el Tribunal Oral Criminal Número 1 de Mar del Plata, procedan, se los destituya a esos jueces y con la mayor premura. Acá se han boleteado a jueces por sacar fallos contra el tarifazo. Por eso, exigimos que a la mayor brevedad se los esté separando de su cargo. Pero vuelvo a decir, seguimos apostando nosotros a la capacitación y a la educación como formas de derrotar estas masculinidades violentas que se cobran las vidas y nuestras seguridades, porque ninguna mujer está segura ni fuera de la casa ni dentro de la casa. Estábamos en un grupo de 5 mujeres contando después de toda esta conmoción desatada por lo de Lucía, lo de Telma, y resulta que de 5, 4 habíamos sido abusadas y no estamos hablando de un beso robado, sino que estamos hablando de dedos, lenguas, penes metidos en nuestros cuerpos y nuestros consentimientos. A eso decimos basta. La capacitación de los tres poderes del Estado es una necesidad imperiosa. Está la ley 26.435, que en su artículo 9, ya desde el 2009, manda las capacitaciones. Y hoy tenemos que venir a sacar una ley que refuerce eso porque no se cumple. Y una ley que establezca que el que se niegue a hacer la capacitación va a ser considerado una falta grave. No puede ser que sigamos con estas moras. Es tiempo de cuidar a nuestras mujeres y a nuestras pibas. En Corrientes, las pibas de mi provincia están dando una batalla terrible contra el patriarcado porque allá tampoco hay justicia. Cuando no hay justicia, nosotros tenemos que acudir a gritar en las calles, en las paredes. Una de las últimas cosas que hizo la negra Micaela antes de ser asesinada fue pintar una pared que decía las paredes se vuelven a pintar, las pibas no vuelven. Es porque se habían llevado presas a unas pibas que estaban convocando a la marcha del 8 de marzo del 2016 y habían tenido la osadía de pintar una iglesia y el Banco Nación terminaron presas por eso. Gritamos como podemos. Si no nos escucha la justicia, gritamos todas juntas, gritamos las redes, gritamos las paredes y también gritamos en este recinto porque mientras la valentía de esas pibas nos marcan el camino, tenemos que decir que acá dentro de nuestro cuerpo hay diputados acusados por delitos de abuso sexual. Fui a consultar qué pasó con la denuncia que hizo la diputada Troiano contra el diputado Orellano. No pasó nada, no pasó nada, no hubo ninguna actuación y hoy nos enteramos mientras estamos dando esta discusión que se reabrió el proceso penal por abuso sexual sobre personal de esta Cámara. Algo tenemos que hacer, sancionar esta ley hoy y mañana en senadores que durante todo el verano se trabaje para generar los contenidos y los marcos necesarios porque en el verano a nosotras nos siguen violando, nos siguen asesinando, que no se tomen vacaciones los funcionarios para poner en marcha esta ley si no queremos tener que seguir discutiendo caso a caso. Cuando se trata, el tema también en el día de hoy al senador Marino Merino le reabren el proceso por la denuncia de una empleada de este cuerpo que fue transferida al Senado luego de sufrir violencia sexual en esta misma casa. Voy a consultar, hay un empleado de esta casa que está involucrado, que fue cambiado de función, sacado de la Comisión de Juicio Político y mandado al despacho del diputado Olmedo. Voy a mirar qué pasó con ese sumario administrativo, no hay antecedentes, nadie te informa nada, preguntás en un área, preguntás en otro, nadie sabe qué pasó, si hubo sumario, si quién actuó, fecha de inicio, no hay nada, hay un secretismo absoluto. Lo único que me pude enterar es que en el legajo de ese agente denunciado no obra ninguna sanción. No podemos nosotros como Poder de la Democracia sancionar esta ley, reivindicar a Micaela, reivindicar a Lucía y callarnos estas cosas. Terminamos esta ley y tenemos que tomar medidas. No sólo exigimos la representación igualitaria, sino también un trato igualitario. Bueno, termino diciendo que se han roto todos los mecanismos de tabú, hay una generación, la de nuestras hijas, la de nuestras nietas, esta revolución de la marea verde que vino a cambiar la historia, que se osó a resolver que no van a esperar un futuro, sino que están escribiendo el presente en clave feminista. Así que esta ley que tiene que ser sancionada, junto igual que la educación sexual integral, porque la prevención que pedimos es capacitación y educación. Basta de que estos sectores fundamentalistas vengan con el cuento de la ideología de género cuando lo único que estamos pidiendo es el mandato ético de que cada mujer es igual a cada hombre. Solamente así vamos a hacer realidad los sueños de Micaela, de Lucía y honrar al ni una menos. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputada Ferreira. Tiene la palabra la diputada Ana Carla Carrizo. Sí, gracias, señora Presidenta. Para informar que obviamente desde el Bloque Evolución vamos a acompañar esta ley, esta ley llamada Micaela, no es algo para celebrar, como se ha hecho acá. En general, cuando nosotros acá votamos leyes con nombres propios, votamos un poco y ponemos invisibilidad de la sociedad. El fracaso, la lentitud con que la política llega para entender los fenómenos que se producen en la Argentina. Obviamente que Micaela nombra los nombres de las víctimas, pero es obvio que la política llega atrás y que todo el proceso y el protagonismo del movimiento de las mujeres vino desde la sociedad. La sociedad marcó la agenda, la política llegó tarde. Acompaña, como hoy. Es un acto de responsabilidad pública, más que un logro colectivo del Congreso. Pero yo quisiera, y nosotros vamos a hacer tres propuestas de reformas en esta ley, porque ya que llegamos tarde, la idea es que si lo hacemos, lo hagamos bien, no es de cualquier manera. No es como si avanzáramos para estar en el mismo lugar. Entonces, la primera modificación concretamente tiene que ver con el artículo 5, para agregar un párrafo. Acá hay experiencias sobre programas de capacitación en formación de perspectiva de género y de no violencia hacia la mujer. Y quiero mencionar el caso de la Universidad de Buenos Aires, que hace un año lo desarrolla en 28 unidades académicas. Necesitamos algunos parámetros comunes para poder evaluar. Se le pide a la NINAP que en los artículos 7 y 8 que controle, que evalúe, pero la fragmentación de la Administración Pública conspira contra la eficacia de un buen control en la implementación. Así que vamos a proponer cuatro parámetros, que haya parámetros comunes para poder monitorear la implementación de esta ley en la Administración Pública. La segunda reforma que no aceptaron, pero sí creo que es una reflexión que nos tenemos que preguntar, es que la autoridad de aplicación de esta ley es el Instituto Nacional de Mujeres. Ese instituto se transformó el año pasado por un decreto de necesidad y urgencia y transformó el viejo Consejo Nacional de la Mujer, que se creó en los 90, a un instituto para darle mayor fortaleza institucional. Lo cierto es que el Congreso todavía no ratificó, no legalizó ese decreto de necesidad y urgencia y en parte es porque los entes descentralizados de la Administración Pública no se crean por decreto, se crean por ley. Nosotros habíamos propuesto que ese decreto, los artículos de ese decreto formaran parte de tres artículos de esta ley, no se dio en esta oportunidad, pero no es algo que podamos dejar pasar. Le estamos dando la responsabilidad de la capacitación de la Administración Pública, y todavía es un instituto sin legalidad. Ahí también llegamos tarde y no puede ser casualidad. Finalmente, la tercera propuesta que hacemos es modificar, ampliar brevemente el artículo 10 e incluir también los tres poderes públicos de los tres niveles de gobierno en la Argentina. Si bien se contempla la Nación, esto es para la Nación y se contempla en la provincia, siempre nos olvidamos del artículo 123 de los municipios. Miren, tenemos que terminar con la opacidad de que se cree que el federalismo da derecho a tener ciudadanías distintas según se vive en un municipio que tienen autonomía para implementar políticas en una provincia o en la Nación. Necesitamos decir que esto va a ser una ley nacional en los tres niveles de Argentina, porque la violencia, como se dijo aquí, no es solamente el máximo nivel de agresión física, no es solamente abuso, acoso, violación y muerte. La violencia tiene varios rostros y uno de los rostros que tiene la violencia es la naturalización de que somos iguales cuando somos desiguales y la segregación, la discriminación, sobre todo, quiero mencionar y quiero mencionar este punto político porque yo soy radical, Micaela era peronista, pero hubiésemos coincidido. Yo, la verdad, estoy muy asombrada porque muchas de las mujeres que estamos representando políticas, cuando llega la hora de defender la no discriminación de cualquier tipo a las mujeres y a los colectivos de las mujeres argentinas que no están en políticas, hacemos como que no representamos lo mismo y que la equidad, la no discriminación queda fuera de las legislaturas provinciales o el Congreso Nacional. En la ciudad de Buenos Aires, el primero de noviembre, se ha votado una ley, 6.035, que excluye a 9.000 enfermeras o más de 9.000 enfermeras de la carrera profesional de la salud. Está mal. Lo votaron legisladoras en contra de mujeres argentinas. Está mal. Y esto lo digo porque creo que Micaela era política y el mejor homenaje es hablar de política. No está bien. Hay 6 provincias que han avanzado en otra dirección. Tener perspectiva de género es usar una banca para defender que no hay retroceso, no es hacer como que. Vamos a defender la no discriminación, la equidad salarial, las formas de violencia estructural que hay en la Argentina y las vamos a defender de las bancas de todas las provincias argentinas. Ese es el desafío. Miren, nosotros mañana convocamos a una conferencia de prensa y el eslogan es ahora nosotros las cuidamos a ellas. Estoy segura que si Micaela estuviera aquí mañana nos acompañaría. Miren, tenemos que decir ni un paso atrás en ninguna provincia, en ningún municipio y no solamente con la máxima violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Natalia Inés González Celigra. Gracias, señora presidenta. Mire, presidenta, estos días los medios masivos de comunicación presentaban la noticia que esta ley iba a ser tratada porque el gobierno estaba preocupado por la violencia de género. Una nueva mentira de los medios de comunicación. Como ya se dijo acá, si estamos debatiendo esta ley es por la persistencia de su familia, por la persistencia de algunos diputados peleándolos en las comisiones, pero sobre todo por ese movimiento de cientos de miles de mujeres que ha ganado las calles hace años en Argentina y que impone sus demandas en la agenda pública. A pesar de este congreso, fue así con la educación sexual, una demanda de millones que ahí está, cajoneada con dictamen de comisión. Fue así con la ley de aborto que tuvo media sanción y después fue vetada en el congreso a pesar de una movilización de millones en las calles. Entonces, tratar esta ley recordaba cuando venía para acá hoy aquel 8 de abril del año pasado donde se conoció ese terrible desenlace de encontrar, de hallar el cuerpo sin vida de Micaela. Ese desenlace que tememos cada vez que una piba desaparece y ese desenlace despertó el odio de millones que mostraron que en Argentina ese movimiento que se había levantado al grito de ni una menos en 2015 seguía vivo. Lamentablemente porque cada 30 horas como se dijo acá muere una mujer a causa de la violencia machista. Y ese movimiento salió a reclamar justicia por Micaela y a los pocos meses salió de nuevo a reclamar justicia por Lucía y el gobierno en su momento hizo declaraciones demagógicas y estos días otra vez nos conmovimos ante la brutal denuncia de Telma acusando de violación a Juan D'Artés y que hizo el gobierno otra vez con la demagogia. Tuvo que salir corriendo a bajar ese video que había hecho con el Instituto de la Mujer donde el propio Juan D'Artés que ya contaba con denuncias era protagonista. El mismo gobierno que hace poco acá arrodillado ante el FMI votó recortar el presupuesto para los programas de prevención y erradicación de la violencia de género. El mismo gobierno que prometió construir 36 refugios tan solo 36 refugios para víctimas de violencia y solo concluyó desde que asumió 10 que ya venían en construcción. lo mismo que hace la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires. Estos días hizo un tweet conmocionada ante la denuncia de Telma. La misma gobernadora que desmanteló la línea 137 de denuncias de violencia de género. La misma gobernadora que recortó el presupuesto provincial destinado para los programas de violencia de género. La misma gobernadora que no se conmueve ante esas trabajadoras de la fábrica Siam que han sido reprimidas brutalmente bajo sus órdenes y que tampoco hace cumplir la ley que ordena que las reincorporen inmediatamente. La misma gobernadora que nos quiere poner una mordaza a los docentes impedirnos hablar de educación sexual en la provincia de Buenos Aires siendo que nuestros alumnos son parte de esos 70% que el propio gobierno reconoce de víctimas de violencia sexual que son niños y niñas entre 9 y 12 años y como ya se sabe la mayoría de esos niños son abusados y violentados en el ámbito del hogar pero en las escuelas no se puede hablar de educación sexual. Tampoco la vi conmocionada la gobernadora cuando explotó la escuela en Moreno y perdimos a Sandra y Rubén o ante las trabajadoras del Nordelta que denunciaban que no las dejaban viajar en los transportes las trabajadoras domésticas porque olían mal y hablaban mucho ni siquiera se conmueve tampoco por esas trabajadoras desocupadas que el propio gobierno les promete asistencia y después les niega las asignaciones ¿acaso eso no es violencia? ¿no son esas mujeres trabajadoras pobres las que más padecen en el flagelo de la violencia de género? y en el país hay 13 millones de pobres ¿y sabe qué señora Presidenta? la mitad son mujeres y la tasa de desocupación en el país asciende al 25% en las mujeres menores de 29 años esas mujeres se enfrentan con la violenta realidad de no tener que darle de comer a sus hijos entonces después el gobierno nos habla de que avanzó en combatir la violencia de género construyendo 10 refugios pura hipocresía pero también quiero decir que la demagogia no es exclusiva del gobierno hemos visto estos días también un acto de gran hipocresía donde los senadores de la oposición esos mismos dinosaurios que negaron el derecho a la vida a las mujeres que quieren interrumpir un embarazo en Argentina vetando el derecho al aborto ellos mismos se pusieron el cartelito mira como nos ponemos y por qué no se ponen así con la iglesia con la jerarquía de la iglesia con el Vaticano esas instituciones que para garantizar la opresión y el orden social nos exponen a las mujeres a no poder decidir sobre nuestros cuerpos a no poder disfrutar plenamente de nuestra sexualidad entre por supuesto una larga lista de mandatos y prohibiciones como ya también decía la diputada propinante por supuesto que a los que ni siquiera ni siquiera se les escapa la demagogia es a las cúpulas sindicales que están atornilladas en sus sillones y le han dado una tregua in eternum al gobierno frente a los despidos a la precarización laboral donde las mayores perjudicadas somos las mujeres entonces señora presidenta hoy por supuesto que desde el frente de izquierda acompañamos esta ley que lleva el nombre de Micaela porque es en reclamo de justicia para ella y para todas las pibas pero lo hacemos reafirmando nuestro compromiso y nuestra lucha para acabar con la opresión a las mujeres y con la explotación a las mayorías trabajadoras hombres y mujeres en las que se basa este régimen social lo hacemos porque peleamos para dejar de ser mujeres resistiendo los embates del machismo de la explotación y estar acompañando permanentemente a las familias de las víctimas en búsqueda de justicia queremos acabar con eso queremos acabar con este sistema que solo depara miseria para las grandes mayorías peleamos por una sociedad donde seamos socialmente iguales humanamente diferentes y totalmente libres gracias presidenta muy bien muchas gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Romina del Pla y les pido que se ajusten a los minutos en especial también por la presencia de los padres que están acá gracias señora presidenta bueno como ya se ha dicho acá esta cámara y este congreso está tratando muy tardíamente esta ley que lleva el nombre de Micaela tardíamente por el horario tardíamente porque si no fuera como acá ya se dijo por este enorme movimiento de mujeres que desde el ni una menos hasta ahora no para de crecer y que en la última semana ha producido un nuevo cimbronazo con la denuncia de Telma Fardín que se sumó al cimbronazo que ya había producido el fallo absolutorio a los asesinos y femicidas de Lucía no estaríamos tratando esta ley como no se trató la modificación de la ley de educación sexual integral para que sea obligatoria para que sea laica para que sea científica como no se trató tampoco el cupo laboral trans que es otra ley que forma parte de esta agenda que tenemos que abordar y que ha tratado el aborto legal seguro y gratuito con media sanción en esta cámara pero luego bochado en la cámara de senadores por los acuerdos de los bloques políticos patronales con las iglesias el Vaticano pero también las iglesias evangélicas con las que han acordado todos estos compromisos de contención social y entonces acá tenemos un problema muy serio porque este es el mismo congreso que votó un presupuesto que le da 11 pesos por mujer a los programas para la erradicación de la violencia hacia la mujer pero mientras tanto cada 30 horas una mujer es asesinada en un femicidio entonces hay una enorme contradicción entre donde se ponen los recursos entre el destino de la riqueza del país y las necesidades sociales esta contradicción es la que nos coloca acá con índices escalofriantes la UNICEF acaba de decir que en Argentina cada 3 horas repito cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años se convierte en madre eso es violencia hacia la mujer porque ninguna niña de entre 10 y 14 años se embaraza por decisión propia entre los 10 y los 14 años y resulta que para tratar esta ley que es una ley modesta en un sentido porque es una capacitación obligatoria no viene a resolver el conjunto de los problemas sin embargo tuvo que acontecer un cimbronazo que está poniendo de cabeza el país imagínense si estuviéramos tratando una ley profunda una verdadera reorganización social económica política que es lo único que va a resolver de verdad el régimen social político y económico que oprime a las mujeres como parte de la opresión más general de las y los trabajadores y por eso pueden ocurrir cosas como estas toda nuestra solidaridad con Agustina Poch y con Claudia Gebel trabajadoras de este congreso que han denunciado ser víctimas de acoso sexual por legisladores y se sigue mirando para otro lado que queda para las trabajadoras precarizadas para una trabajadora doméstica para una trabajadora de Siam como mencionó la diputada González que queda para todas y cada una de las despedidas de las mujeres en los barrios que necesitan poder resolver la situación de llevar el sustento a su familia ¿cómo hacemos para romper ese proceso de sometimiento? Imagínense la señal que está dando este congreso quiere decir que claramente hay un problema de clase las trabajadoras se tienen que bancar se tienen que bancar la opresión la discriminación y la violencia porque no se las va a proteger y claro el régimen y sus instituciones no las van a proteger por eso debemos reforzar el proceso de movilización por eso cada uno de estos casos ha dado lugar a un nuevo nivel en materia de organización y de movilización el femicidio de Lucía a los paros de mujeres el asesinato de Micaela a este repulso general y debemos seguir y por eso la verdadera salida para las mujeres para los varones que queremos terminar con este régimen de opresión a la mujer es seguir organizándonos y creo que esa es la gran consigna que se ha puesto esta semana no solo que miren cómo nos ponemos sino que miren cómo nos organizamos y que empiecen a temblar porque no vamos a parar hasta dar vuelta a esta situación muchas gracias muchas gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Mirta Tundis gracias señora presidenta para mí es un tema muy delicado el tratar el tema de la violencia de género son muchas las mujeres que lamentablemente son violentadas y así como el caso de Micaela tenemos muchísimas más Melina Romero de 17 años Charapáes de 14 años Lola Chomalés de 15 en Uruguay Paola Costa de 36 Nicole César Ego Borgués de 21 Marisol Ollanarte de 38 Areceli Ramos de 19 Ángeles Rawson de 16 años Carla Figueroa de 18 años el cuádruple este crimen en la plata de estas cuatro mujeres que lamentablemente perdieron su vida de una forma terrible Micaela Bárbara Susana y Marisol no nos podemos olvidar mucho menos de Candela la niña que obviamente fue asesinada brutalmente Fátima Catán Wanda Tadei de 29 años Soledad Bargaña de 19 y Roxana Gallardo de 29 ¿por qué digo las edades? porque eso demuestra el accionar de los hombres que maltratan llevando a la muerte a niñas jóvenes adolescentes mujeres y es lamentable que tengamos que tratar en este recinto un proyecto para que se cumpla con la ley porque ya tenemos una ley de violencia de género como bien dijeron en este recinto que exige la capacitación hoy tenemos que presentar este proyecto no soy parte de la comisión de familia niñez adolescencia lamentablemente pero acompaño a todos los diputados que han presentado proyectos para que se cumpla con una ley que se hace caso omiso y mucho más cuando se pide la implementación de esta capacitación en los tres poderes porque la verdad que es cierto lo que se dicen las mujeres somos maltratadas las mujeres somos ignoradas las mujeres nos quieren acallar las mujeres por temor a perder el trabajo no decimos nada de las cosas que nos suceden las mujeres no decimos nada cuando somos golpeadas cuando prácticamente nos quieren quitar la vida yo lo dije hace tres años atrás soy sobreviviente de ni una menos por eso para mí es muy doloroso hablar de este tema y sé lo que pueden sentir cada una de las mujeres que pasan por situaciones como las que pasamos muchísimas porque seguramente en esta cámara hay otras mujeres hay otras diputadas que quizás todavía no se animaron a hablar yo quizás me saqué una mochila como dijo Telma como dijeron Calu Rivero como dicen tantas mujeres hay otras que no la pudieron sacar como en el caso de Micaela o el caso de Lucía porque terminaron muertas lamentablemente tampoco tenemos estadística de violencia de género quizás lo que sería bueno en cada organismo público poder incorporar un departamento de la mujer y también incorporar dentro de las licencias médicas no licencia por enfermedad sino licencia por violencia de género porque sería la manera de tener estadísticas claras de cuántas mujeres sufrimos violencia de género la verdad que insisto para mí es muy doloroso tratar este tema pero siento y celebro que podamos seguir adelante porque quiero que los hombres entiendan que las mujeres no tenemos más una mordaza que nos van a hacer callar a partir de Telma también tenemos otro paradigma las mujeres las mujeres no nos van a silenciar las mujeres no nos vamos a arrodillar las mujeres vamos a estar de pie y decirles al hombre que estamos para que nos traten de igual a igual para que nos den las mismas oportunidades para que no nos amedrenten diciendo que no servimos que no podemos diferenciarnos de ellos porque ellos tienen el poder las mujeres somos capaces de dar vida por eso que las mujeres somos igual que los hombres y queremos que nos traten de la misma manera siempre digo que nos diferenciamos precisamente los hombres porque podemos dar vida y ellos que no se olviden que nacen de una mujer por eso deben respetarnos por eso las manos las tienen que utilizar para trabajar no para pegarnos las armas que tienen que utilizar es la palabra no los golpes y no queremos ni una menos Micaela ni una menos Lucía ni una menos Candela ni una menos Wanda ni una menos Ángeles ni muchísimas mujeres que perdieron su vida en el camino yo agradezco haber podido hablar agradezco a las diputadas que han llevado adelante este proyecto y celebro que en los tres organismos puedan tener centros de capacitación para que los hombres y los funcionarios sepan cómo tratar cuando una mujer va a denunciar pero también insisto desearía que en todos los organismos públicos existe un departamento de la mujer y también deseo que se pueda incorporar en algún momento dentro de las licencias por enfermedad la licencia de violencia de género porque esto no es una enfermedad de un dolor de garganta esta es la enfermedad del dolor del alma del dolor del cuerpo y que tenemos que llevar estadísticas para que sepan que las mujeres somos importantes dentro de esta vida y que insisto lo que dije al principio vamos a estar de pie y nunca más nos van a hacer arrodillar muchísimas gracias muchas gracias señora diputada le pido a mis colegas que por favor sean respetuosos cuando hablan en especial las mujeres sobre este tema muchas gracias tiene la palabra la diputada Mónica Macha gracias señora presidenta bueno en principio me parece que estamos a punto de votar de lograr la media sanción de una ley muy necesaria una ley que implica la capacitación esa formación continua en todos los espacios del estado como una instancia transformadora como una instancia que nos permite pensar en que podamos transformar las instituciones en sus prácticas a veces acá votamos leyes y después vemos que claramente con eso no alcanza porque lo que necesitamos transformar son las prácticas bueno esta ley yo creo que si bien como se dijo en algún momento es una ley concreta sencilla es una ley que si se implementa puede realmente lograr las transformaciones en las instituciones en las prácticas de las personas que llevan adelante las acciones cotidianas en las políticas públicas es una gran contradicción en este contexto también porque justo en el momento en esta etapa política donde el estado se va retirando por decisiones políticas del ejecutivo se va retirando de la garantía de derechos es difícil pensar que a partir de entonces se pueda llevarse adelante esa capacitación cuando todos los derechos se van recortando y se van cercenando y entonces en ese contexto es más complejo pienso en Joana Ramallo por ejemplo una piba de La Plata que hace más de un año está desaparecida y que todo indica que fue secuestrada por una red de tratas y que en definitiva lo que vuelve a llevar a llevar a Joana a una situación de prostitución y que después termina en esta red de tratas es justamente la caída del programa Ellas Hacen mientras estaba el Ellas Hacen Joana estaba trabajando y estaba llevando adelante un proyecto de vida diferente entonces digo la traigo como un ejemplo porque en definitiva creo que grafica una situación social que puede ser pensado para muchas otras mujeres de nuestro país y en este punto veo esta contradicción pero digo no obstante es necesario poder avanzar con esta ley para exigir luego entonces las condiciones que necesitamos para que las mujeres lesbianas, trans, trans puedan tener otros proyectos de vida puedan tener un horizonte a la hora de pensar sus vidas y el tránsito y el trayecto de esas distintas vidas hay un punto fundamental también que tiene que ver con las organizaciones las organizaciones en estos tiempos y las organizaciones feministas vienen dando pasos increíbles de articulación de fortalecimiento de poder plantear una agenda una agenda feminista una agenda que tiene que ver con derechos que han sido vulnerados históricamente y esto tiene que ver con el patriarcado tiene que ver con una concepción del poder del ejercicio del poder con una idea de dominación sobre nuestros cuerpos podemos pensarlo también en términos de cosificación donde el femicidio es la instancia irreparable y la más brutal pero hay un montón de otras instancias que tienen que ver con esta cosificación y dominación sobre el cuerpo de las mujeres los abusos las violaciones son parte de ese intento de dominio del cuerpo de las mujeres y donde esos varones son los hijos sanos del patriarcado son los sanos y los hijos más obedientes del patriarcado por eso creo que esta posibilidad de las organizaciones de llevar adelante distintas transformaciones tiene también una pregunta y un intento de transformar a esos varones que fueron criados en determinada cultura patriarcal no eso no los exime de las responsabilidades singulares porque en definitiva si no estaríamos hablando de evidencia de vida y no ese es el punto en definitiva somos parte y vivimos en un contexto cultural social político que tiene la articulación del patriarcado del neoliberalismo y del neocolonialismo como nos tiene acostumbrados este gobierno de Macri pero también ahí se dan las situaciones singulares y las responsabilidades singulares de lo que cada uno y cada una define llevar adelante en su vida entonces me preocupa que en este contexto donde el Estado se corre donde el gobierno va corriendo la garantía de esas distintas políticas públicas que generan protección prevención y posibilidades para las mujeres las organizaciones se fortalecen pero quedan las organizaciones muy solas nosotros sabemos que cuando trabajamos los temas vinculados a la violencia de género no alcanza solamente con el Estado el Estado necesitamos que esté presente pero también necesitamos las organizaciones ahora cuando el Estado no está y solamente está en las organizaciones y cuesta tanto porque digo como decían las compañeras esta ley se está tratando a partir de un contexto social de una demanda social que logra salvar este proyecto de ley y que no pierda el Estado parlamentario ahora si esa manifestación si esa situación social no se hubiese generado no estaríamos discutiendo este proyecto de ley y entonces en este punto digo cuántas instancias van desprotegiendo aún más a las mujeres hoy tenemos muchas compañeras y compañeres que van haciendo denuncias que van planteando situaciones que le suceden en la vida cotidiana y a veces me parece que están muy solas que están muy solas porque esa no garantía por parte del Estado las está poniendo en una situación de riesgo también y me parece que esto es un punto que tenemos que poder ubicar que poder situar porque realmente tiene una gravedad o sea dónde van estas mujeres a plantear las distintas instancias los distintos reclamos dónde van a encontrar un espacio sanitario un espacio educativo un espacio judicial que las aloje si lo que vemos todo el tiempo es expulsión tras expulsión tal vez el poder judicial en ese punto es de los más característicos porque es tan patriarcal tan conservador tan elitista y lo vemos en sus fallos vemos los efectos de un poder judicial patriarcal constantemente que nos lleva a ver cuán injusto es lejos de producir justicia lo que produce permanentemente es injusticia y ese es como un ejemplo como un ejemplo tal vez el más claro y el más potente pero que lo podemos ubicar en las distintas organizaciones del Estado por eso creo que en definitiva lo que tenemos por delante no es poco es realmente muy complejo es esta transformación que necesitamos que en ese intento de transformación también tenemos que permitirnos transformarnos nosotras y nosotres porque es parte de esa necesidad y esta instancia social que estamos viviendo en estos momentos y otra cuestión que me parece importante también destacar es que este proyecto de ley se articula perfectamente con la ley de educación sexual integral una ley que no estamos tratando en el recinto cuando ya tiene dictamen del plenario de comisiones y es tan importante porque en definitiva lo que nosotros estamos buscando con esta ley es la formación y la capacitación continua de quienes trabajan en cualquiera de los poderes del Estado y con la ley de educación sexual integral estamos aportando y apostando a que las nuevas generaciones desde su inicio en la educación estatal y privada o sea su inicio en la educación puedan contar con esta formación que en definitiva apunta a construir mejores sujetos para este país para esta región que implica poder dar cuenta de los cuidados del propio cuerpo poder saber cuando se está frente a un abuso que implica también ser respetuoso y poder comprender las distintas identidades de género en definitiva estamos tratando con todo este paquete de leyes aún con las dificultades que tenemos para llegar al recinto estamos tratando de generar esa otra sociedad que pueda basarse más en el amparo y en la inclusión y cada vez menos en la exclusión y en la discriminación nada más muchas gracias muchas gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Daniel Fernando Arroyo gracias señora presidenta voy a ser verdaderamente breve está claro espero que la sociedad ha avanzado más que el estado y más que la política vamos a votar hoy una buena ley vamos a votar un programa de capacitación para cuestiones asociadas a la violencia de género es un avance evidente hay un avance de la sociedad ni una menos denuncias de abusos de violación de violencia en todos los planos las mujeres nos han enseñado cómo tenemos que mirar cómo tenemos que entender la realidad del siglo XXI ahora creo de verdad que así como ha avanzado la sociedad y han avanzado y se han empoderado las mujeres no ha sucedido lo mismo con el estado el instituto nacional de las mujeres para el año próximo tiene un presupuesto aprobado de 234 millones de pesos para el año que viene hay un presupuesto aprobado para remodelar la casa rosada y la residencia de olivos por 262 millones de pesos se va a gastar más el próximo año en remodelar la casa rosada y la residencia de olivos que en encarar políticas de atención de violencia de género de empoderamiento acompañamiento y capacitación de las mujeres he aprendido ya hace mucho tiempo que la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto uno puede decir cualquier cosa puede hablar muy bien puede dar buenos títulos y puede poner cara de muy preocupado pero sólo va a haber política pública si hay presupuesto si es de verdad que estamos generando recursos para el instituto nacional de las mujeres simplemente quiero decir acompañando a los padres de Micaela acompañando a mucho de lo que ya se ha dicho en el recinto que para hacer de esto una ley completa para que esto sea de verdad para que no sea sólo la idea de que es bueno capacitar a funcionarios de los tres poderes del estado para que suceda para que haya menos Micaelas hace falta más recursos y espero y trato de que el estado y el gobierno tome en serio el tema del presupuesto de verdad si se gasta más en remodelar la casa rosada y la residencia de Olivos que en el instituto nacional de las mujeres es evidente que las prioridades están en otro lado simplemente quiero saludar a los padres de Micaela acompañar a todos quienes ya han presentado la situación de las mujeres en Argentina y pedir que el gobierno abra los ojos que le ponga presupuesto de verdad al instituto y que haga esto una política pública de verdad y no solamente un articulado interesante bueno pero que no va a suceder si no hay recursos muchas gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada María Cristina Álvarez Rodríguez gracias señor presidente la verdad que no queremos más víctimas pero no en esta Cámara de Diputados y en este recinto sino en la sociedad argentina no queremos más víctimas y digo esto porque las mujeres y las leyes para las mujeres que llegan a este recinto tienen el nombre y son en honor a víctimas y la verdad que las mujeres queremos llegar antes a este recinto queremos llegar por más derechos queremos discutir la igualdad salarial en el trabajo queremos discutir mejores jubilaciones queremos discutir el reconocimiento de las tareas no remuneradas queremos discutir una campaña permanente de prevención de violencia de género en la Argentina visible queremos discutir la emergencia nacional en violencia de género queremos discutir ampliación de derechos educativos para nuestras niñas más derechos para nuestras jubiladas que ya hoy la corte falló con un buen antecedente pero hoy estamos llegando nuevamente por víctimas las mujeres en esta Argentina y en este recinto llegamos como víctimas el presidente Macri ya lo dijeron mis compañeras y compañeros acá amplió extraordinarias por Telma Telma que denunció que a los 16 fue violada por un hombre de 45 gracias a Telma hoy traemos a Micaela hace un año y medio que Micaela espera estar acá y la traemos por Telma y por la colectiva de mujeres de actrices y por el movimiento de mujeres que lucha y por sus padres los padres de Micaela que dieron un ejemplo que no pidieron más reformas al código penal para ver hasta dónde llegaban las penas si es hasta el techo de este recinto si no pidieron que nos educáramos todos como sociedad en algo tan sencillo como la prevención y la formación en género sencillo si pensamos una sociedad con igualdad no la que estamos atravesando porque no hay feminismo posible si no hay justicia social en una patria y yo quiero decirles que estos padres cuando vinieron acá hace más de un año dieron un ejemplo hicieron un magisterio a pesar de su dolor no llamaron a la justicia por mano propia nos pidieron a nosotros los representantes del pueblo argentino que diéramos una respuesta y un ejemplo desde el Estado y ahí no más antes de Telma nos enteramos del fallo de Lucía quizás si hubiera empezado la formación antes no hubiéramos tenido el fallo que volvió a violentar a Lucía porque están los tres poderes del Estado para formarse en esto y la verdad Lucía como Micaela hoy no están aquí presentes hace unos meses tratamos la ley Brisa la ley de una niña que con sus hermanos perdió a su mamá en su casa asesinada por el ex esposo y saben que aún esos tres hermanos no cobran la pensión que aquí aprobamos mientras algunos se ríen ahí en el borde yo quiero pedir señor presidente que si no les interesa el tema hablen afuera por favor porque la verdad que es increíble que nos rasguemos las vestiduras llorando las víctimas pero que no nos podamos ni escuchar dentro de este recinto sus hijos aún no cobran la pensión y la verdad que Dayana Barrio Nuevo que es otra víctima de femicidio todavía espera esa justicia justicia que intentamos reparar acá pero que no alcanza no llega como tantas otras justicias que en este país no llegan pero ellas no son las únicas que no están hasta noviembre del 2015 dicen que hay un femicidio cada 32 horas y ahora un femicidio cada 29 cada 30 horas y el Estado tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que le compete porque el pueblo argentino los eligió para hacerse cargo no para comentar no para poner en extraordinarias un tema por oportunismo político pero que nosotros igualmente celebramos la verdad es que no queremos más víctimas y hoy decimos que lo personal es político y decimos también que el problema de la violencia sexual es político y como dice Rita Segato nuestros enemigos no son los varones como dijo mi compañera Ana Raj Quiroga no son los varones es el sistema patriarcal nosotros queremos que nuestros compañeros modifiquen sus masculinidades y queremos todas y todos ser parte de una nueva sociedad no es mujeres contra varones no es boca river no hacemos leyes por un partido ni por una emergencia hacemos las leyes porque el problema está está presente y o nos ocupamos de los problemas de la calle o siempre estamos mirando para otro lado la agenda de extraordinarias no representa los problemas de la calle gracias a Telma hoy estamos acá me siento muy orgullosa y agradecida a esa chica que con su coraje y con su ejemplo nos permitió que todas las que peleamos para estar que todas las que no queremos ser siempre las mismas las que nos vemos las caras hablando de los mismos temas porque queremos ser más quiere que le diga de cada bloque quien habla de esto todo el año porque me alcanza los dedos de la mano para saber quienes estamos hermanadas en una lucha que no es una lucha de mujeres es una lucha de todos juntos pero sin embargo solemos cantar solas en las marchas se va a caer se va a caer el patriarcado se va a caer y se va a caer porque lo vamos a derribar todas juntas nosotras pero porque también ustedes van a empujar para que se caiga dentro de sí mismos y dentro de todas las que nosotras tengamos algo de esa cultura patriarcal que todavía no logramos sacar de adentro de adentro nuestro finalmente por Micaela por Lucía por Dayana y agradecidas a Telma por su enseñanza no nos callamos más muchísimas gracias 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 señora diputada tiene la palabra la diputada Silvia Lospenato presidente es difícil agregar y aportar algo a esta hora sobre todo lo que ya se ha dicho pero por eso quería invertir unos pocos minutos porque le voy a pedir luego autorización para insertar más profundamente sobre el tratamiento de esta ley y el debate que estamos dando pero me parecía que valía la pena invertir unos pocos minutos en reafirmar algo que es por qué tenemos que legislar por la equidad de género y sabe por qué lo hago presidente porque lamentablemente en las últimas horas hemos visto y hemos recibido algunos legisladores mensajes en contra de la sanción de una ley como esta y me parece que hay una enorme confusión que es bueno que nosotros lo aclaremos nosotros tenemos que legislar para la equidad de género en primer lugar porque es un mandato constitucional y es un mandato constitucional indubitable todos nosotros tenemos a la constitución nacional como nuestro norte guía nada de lo que hacemos y proponemos en este recinto debería contradecirlo y en tema de perspectiva de género de la obligación de este congreso de legislar con perspectiva de género está explícitamente señalado en nuestra constitución nacional no en uno sino en varios artículos pero como todavía esto se sigue cuestionando permítame presidente hacer un poco de docencia y recordarnos a todos porque es nuestra obligación legislar estos temas es nuestra obligación porque está incluida en el artículo 75 inciso 23 entre las atribuciones del congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta constitución y los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos en particular dice nuestra constitución respecto de los niños las mujeres los ancianos y las personas con discapacidad también lo dice nuestra constitución en el artículo 37 que en su segundo párrafo versa la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos selectivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y al régimen electoral y finalmente lo dice en un montón de partes de nuestro bloque de constitucionalidad incluido en el artículo 75 inciso 22 pero de todo ese bloque de constitucionalidad en ningún lugar está tan claro como en la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer el artículo 5 de la CEDAW que dice dice los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para a modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier índole que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres es nuestro mandato constitucional indubitable capacitar a los agentes públicos de los tres poderes del estado y de los tres niveles de gobierno para eliminar los estereotipos de género capacitar con perspectiva de género no es un capricho de las últimas horas es un mandato que por lo menos tenemos en nuestra constitución desde el año 1994 y para eso es la ley Micaela para modificar esos patrones socioculturales para eliminar esos estereotipos para desnaturalizar la asimetría de poder entre varones y mujeres en el ámbito doméstico en el ámbito público en el ámbito laboral y un enorme etcétera en segundo lugar porque claramente tenemos una responsabilidad histórica cada ley que sancionamos en este congreso va inscribiendo va haciendo un camino para transformar ese anhelo constitucional en una realidad práctica para todos los ciudadanos y cuál es ese anhelo constitucional que está incluido también en nuestro bloque de constitucionalidad que acaba de cumplir 70 años el artículo primero de la declaración universal de los derechos humanos que como un mantra deberíamos repetirnos a nosotros mismos todos los días todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos de eso es de lo que queremos capacitar a los agentes públicos aquí no hay nada oculto no hay nada raro vamos a dar capacitaciones para cumplir con nuestra manda constitucional y en tercer lugar por supuesto como se ha dicho toda esta noche porque tenemos un compromiso moral con una sociedad que está atravesando un profundo proceso de aprendizaje y creemos que esta ley es una respuesta institucional que va a acompañar este camino que estamos transitando sabemos que erradicar la violencia de género requiere muchísimo más que leyes requiere de políticas activas para prevenir la violencia necesita de un sistema judicial que investigue que juzgue que condene con perspectiva de género que entienda la simetría real de poder que existe entre víctima y victimario y elimine todos los estereotipos de sus sentencias no queremos más sentencias como la de Lucía y como las que se repiten lamentablemente todos los días cargadas de estereotipos de género pero sobre todo esta sociedad necesita un cambio cultural profundo que comienza por escucharnos por escuchar a las víctimas por acompañarlas por transitar el camino del silencio a la denuncia y de la denuncia a la búsqueda de justicia para todo eso es que queremos la ley Micaela para todo eso queremos capacitar a los funcionarios queremos capacitarnos como funcionarios públicos y queremos capacitar al resto del Estado por eso celebro que estemos en este recinto nuevamente votando una ley que ha tenido el acuerdo de todos los bloques políticos que como decía la diputada Cristina Álvarez Rodríguez hemos trabajado mucho en la comisión de mujer familia niñez y adolescencia que lo hemos trabajado con un grupo de mujeres y de varones también que no va a abandonar esta lucha porque sabemos que esto se hace paso a paso día a día pero siempre un paso adelante nunca retrocediendo y este es simplemente un paso más en ese camino muchas gracias 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 señora diputada tiene la palabra el diputado Julio Solanas gracias presidente perdón diputado nuevamente lo tengo que interrumpir a usted para avisar a los presidentes de los bloques que estamos a un orador de comenzar a votar esta ley gracias continúe con la palabra diputado gracias presidente hoy es un día muy particular en este congreso estamos a punto de dar media sanción a una ley muy importante y quiero hablar como varón esta noche hemos aprendido presidente hemos aprendido de nuestras compañeras de bancadas de distintas bancadas una elección enorme de construcción de libertad de compromiso de divisibilidad soy padre de cuatro hijas y hoy hemos aprendido presidente nos han manifestado muy claramente que tenemos que procurar un cambio cultural en una sociedad machista cuando escuchaba a las mismas me acordaba de mi madre que alguna vez le dijo a mi primera novia no seas como yo si bien yo amo a mis hijos y tengo a mi esposo que amo pero cedí concedí todo y falleció a los 46 años me acordaba me recordé a Mechita le estaba diciendo a mi novia de ese momento muy jovencito yo que no fuera como ella si bien se sentía orgullosa por sus hijos y su esposo pero había conseguido todo era un grito de rebeldía de mi madre en modo tal presidente que hoy hemos aprendido mis palabras de acompañamiento apoyar esta iniciativa es apoyar la vida me duele que hubo un presupuesto el 2019 que redujo notablemente el presupuesto para el abordaje y prevención de las víctimas de violencia no fue justo presidente hubiéramos tenido que levantar la voz mucho más se dijo aquí 11 pesos por mujer tiene para el abordaje y la prevención de la víctima de violencia también quiero contribuir a no ser un 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 legislador o he sido ejecutivo también donde el estado o los espacios públicos llegan muy tarde en las políticas como reflexión este esta ley me hubiera gustado que hubiera tenido un monto en el presupuesto el artículo 9 no dice absolutamente nada dice queda supeditado dice los gastos que demanda el presente ley se tomarán de los créditos que correspondan a las partidas presupuestarias de los organismos públicos de que se trate tendría que ser mucho más precisa para poner un número real concreto de presupuesto para abordar esta ley no quiero extenderme porque la verdad que es una lección que nos han dado nuestras compañeras de distintas bancadas quiero también rendir un homenaje a una anterriana Micaela hija de yo García y Andrea he leído sobre ella era hacía gimnasia artística como una de mis hijas llegó a competir en Alemania fue su campeona una campeona del deporte pero fundamentalmente de la vida soñaba con ser profesora de educación física y a la vez militaba políticamente porque tenía un gran sentido de la solidaridad que es parte que seguramente lo que han construido sus papás su familia y un día le troncharon la vida un día no querido un día terrible trágico demencial de un depravado uno siente mucha angustia pensando en ese momento lo saludé a Yuyo recién y a Andrea y lo vi a Yuyo cuando hablaban las compañeras de bancada emocionarse como papá a Andrea también como mamá también me han contado que iba a Villa Mandarina un barrio muy humilde con el centro de Uruguay que lleva todavía su nombre porque el espacio todavía está iba después de la semana que estudiaba en Gualeguay ahí sábado y domingo mi homenaje enorme a esta enterriana enorme enterriana de 21 años con un gran corazón una gran patriota una gran mujer joven que enseñó un camino a cientos y cientos de gurises en el centro de Uruguay y en la provincia de Entre Ríos por eso hoy aprendimos presidente los varones aprendimos recibimos lecciones de nuestras compañeras cada una de las que habló y en esa lección una reflexión de los varones hay que cambiar el paradigma en la cuestión cultural heredada sistemáticamente al cual debemos revelarnos y fundamentalmente tener claro en la igualdad de derechos absolutos absolutos por eso enfáticamente deseo que los varones reflexionemos sobre la lección que hoy escuchamos de nuestras compañeras aquí en este recinto muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Victoria Donda Pérez muchas gracias señor presidente voy a tratar de no reiterar muchas de las cosas que se dijeron esta noche porque creo que estamos de acuerdo no voy a hablar de oportunismo político voy a hablar de oportunidad de la política porque realmente creo que es una oportunidad de la política de saldar una deuda y que aunque sean extraordinarias en buena hora nos pusimos de acuerdo para estar acá sentados sancionando una ley que además fue pedida por André Guido en el momento más doloroso de la vida de una persona yo la verdad no me puedo poner en el lugar de ellos gracias por estar acá no me voy a olvidar la vez que los conocí en Pasos Perdidos cuando presentamos las leyes Micaela y hacía muy poquito que se la habían arrebatado y ustedes nos mostraron que del dolor la única forma de salir no es con venganza sino con justicia del dolor una forma de salir es construyendo y Guido se paró en la puerta de la casa o en su pueblo en algún lugar de Entre Ríos y le dijo a los periodistas yo no pido mano dura pido justicia yo no pido mano dura pido políticas hace poco la vida me dio la oportunidad de conocer a una mujer y a su hijo que están ahí sentados también a Marta a Mati a Guillermo no lo conocí al marido de Marta porque está en Mar del Plata laburando para poder pagarle al abogado porque no tienen para pagarle al abogado pero que también plantean lo mismo piden justicia le piden justicia y salen ahora porque tres señores que son parte del poder judicial digo señores para ser políticamente correcta escribieron una sentencia realmente que quedará en los anales de la historia como algo de lo más desagradable que puede suscribir al poder judicial en estos tiempos hablo de oportunidad política porque es la oportunidad de discutir qué tipo de estado necesitamos necesitamos un estado que a las mujeres nos dé igualdad de oportunidades y para eso necesitamos un estado que construya institucionalmente los mecanismos para hacer las denuncias no sólo para hacer las denuncias hay dos formas de prevenir las políticas de prevención de formación a los agentes del estado y la ley de educación sexual integral que este año quedó sin sacar de esta cámara necesitamos políticas de prevención sí y también necesitamos mecanismos para que esas políticas de prevención después tengan resultado porque quiero decir una cosa que es muy riesgosa si nosotros no tenemos los mecanismos para que las mujeres podamos denunciar cuando nuestros derechos son avasallados la única forma de hacer las denuncias son las redes sociales y los espacios públicos y de eso a ser una sociedad inquisidora hay muy poquito necesitamos necesitamos una ley vamos a presentar un proyecto en una semana para tener un protocolo que sea obligatorio en el estado en los organismos centralizados y descentralizados tener protocolos de actuación ante casos de violencia de género si las mujeres no tenemos quien nos escuche y si esos protocolos no se aplican la única forma es hacer escraches públicos y los escraches nacieron con la agrupación hijos cuando la justicia democrática nos había denegado la posibilidad de proveer justicia nosotros no vamos a abandonar la lucha de tener justicia cuando hay abayazamiento a las libertades de las mujeres porque no queremos escraches queremos justicia y no queremos escraches porque es injusto porque es injusto que las mujeres nos tengamos que conformar con denuncias en Twitter es cierto que hoy hay muchos hombres con miedo pero yo no quiero una sociedad feminista para que los hombres tengan miedo yo quiero una sociedad feminista para que todos podamos vivir con los mismos derechos para eso es el feminismo el feminismo no es la contracara del machismo y nosotras no nos podemos convertir en aquello que no queremos por eso si en este país la justicia funcionara bien y no sería una justicia patriarcal como la que tenemos Matías y Marta no estarían ahí sentados estarían pudiendo hacer el duelo en sus casas abrazado a Guillermo como tendrían que estar por eso si la justicia pudiera avanzar no estaríamos sentados acá con el diputado Orellana sospechado de tener una denuncia por abuso a una asesora de esta cámara por eso por eso por eso las mujeres hoy están haciendo denuncias públicas porque no hay espacios en la justicia para hacer denuncias no tenemos los mecanismos necesarios en las instituciones para hacer las denuncias queremos protocolos no queremos convertir esta sociedad en la inquisición eso es lo que hay que rechazar el feminismo no es el enemigo de los hombres la sociedad la tenemos que construir entre todos y no tenemos que dejar estos espacios para que además de dañar las conquistas que estamos logrando desde el feminismo se lastime la democracia y se quiera manchar la democracia porque además esto se aprovecha para que aquellas que luchamos por una sociedad feminista se nos acuse de lo contrario y se nos quiera manchar éticamente yo tengo los valores bien puestos y la verdad es que si conmigo no pudo y con nosotros no pudo el grupo de tareas de la ESMA tampoco van a poder un grupo de troles diciéndome que defiendo violadores para violadores prisión efectiva pero que la justicia avance y que el Estado haga lo que tenga que hacer que le dé a las mujeres las posibilidades de denunciar que le preste atención y que esas denuncias se lleven adelante hasta las últimas consecuencias gracias gracias señora diputada se va a votar en general el dictamen de las comisiones de familia mujer niñez y adolescencia y otra recaído en el proyecto de ley por el que se establece la ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado orden del día 811 sírvanse identificarse diputada frana muy brevemente señor presidente porque adhiero a todas las palabras de quienes tuvieron esta iniciativa solo pedir autorización para insertar un escrito a la versión taquigráfica bien así se hará diputada Ocaña presidente para pedirle autorización para insertar mi discurso gracias bien gracias diputada diputada Banfi Banfi sonido para la diputada Banfi pido autorización también para insertar señor presidente bien Cornelia Smith en el mismo sentido pedir autorización para insertar Astrid Hudmel bueno al final nosotros autorizamos siempre todas las inserciones y no vamos a estar pidiendo uno a uno van a estar todas seguramente autorizadas diputada Martínez presidente de acuerdo el consenso al que arribamos todos los bloques y de continuar de la misma forma lo que querríamos es una votación si es posible en general y en particular de la ley perfecto diputado Iglesias sí presidente con todo respeto me parece que no va a haber objeciones pero a mí me gustaría proponer el agrado de un artículo así que pediría que me permitieran de alguna manera con el mecanismo que le parezca más adecuado a la miembro informante poder hacer la propuesta bien diputado lo expresa ahora seguramente no se van a aceptar modificaciones pero si usted lo quiere hacer qué pesimista que estaba presidente yo creo que desde luego expreso mi acuerdo con la ley y voy a votar a favor me parece que hay un punto más que podría incluirse si no se incluye hoy lo presentaré como proyecto personal pero me parece que está es bastante sencillo y me parece que la distancia tenemos situaciones no solamente de necesidad de capacitación a nivel del Estado sino también de evitar el acoso y el abuso dentro de los organismos del Estado y me parece que cuando se producen la persona que los sufre está muy lejos del Poder Judicial de poner la denuncia del Instituto entonces me parece que sería razonable que las mismas autoridades que se ocupan de la capacitación en cada una de estas dependencias designen a una persona en acuerdo con los trabajadores y con los empleados designen a una persona como encargada de recibir en total confidencialidad este tipo de denuncias acompañarlas en un primer momento y asesorarlas para que puedan hacer esta denuncia si quieren hacerlo así llegar al Poder Judicial o a los demás poderes del Estado en concreto lo que propongo es que se agregue un artículo que diga la máxima autoridad de cada dependencia de los tres poderes y organismos descentralizados del Estado Nacional en consulta con sus trabajadores y empleados deberá designar a uno de ellos como encargado de recibir denuncias y testimonios sobre casos de acoso y abuso en el ámbito de dicha dependencia tal designación deberá ser comunicada fehacientemente y por escrito a todos los trabajadores y empleados de cada una de ellas sin desmedro del cumplimiento de sus obligaciones habituales el designado deberá recibir toda denuncia de situaciones de acoso y abuso en el ámbito laboral iniciar un expediente confidencial sobre la misma brindar contención al denunciante y asistirlo si así lo solicitara en la elevación de su denuncia al poder judicial y si correspondiere a las instituciones oficiales vinculadas como el Instituto Nacional de la Mujer y el INADI la autoridad máxima de cada dependencia deberá arbitrar los medios para asignar al desempeño de esas funciones al miembro de su personal que juzgue mejor capacitado en la materia quien deberá garantizar la confidencialidad de las manifestaciones que recibiera en especial en lo que respecta a la identidad del acusado me parece que eso establecería un mecanismo sin costos sin designaciones muy sencillo que va a facilitar la comunicación además entre las autoridades y los empleados y trabajadores y que va a acercar la posibilidad de que quien sufra algún tipo de acoso pueda encontrarse acompañado en el proceso de denunciar gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Moro presidente sí yo me parece bien la idea del diputado de Iglesias en la comisión lo analizamos muchas dependencias ya tienen oficina de género por eso se habló del protocolo estaría bueno que nos escuchen cuando hablamos también la diputada donde lo planteó pero además quiero decir que nuestra idea es que el ejemplo lo den ustedes los diputados que han tenido muchas veces expresiones machistas hacia las mujeres en los medios de comunicación no es solo para los empleados empecemos por los diputados gracias presidente gracias señora diputada diputada Aracere no 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 sí diputada sí sí señor presidente bueno teniendo en cuenta lo que manifestó la diputada Martínez de que el objetivo de este proyecto es prevenir y bueno remitiéndome a los fundamentos ya esgrimidos al momento de tomar la palabra quiero proponer un corrimiento de los dos últimos artículos y que se agregue un artículo 10 que diga lo siguiente las universidades dependientes del ministerio de educación cultura ciencia y tecnología de la nación deberán adaptar su currícula para la implementación de programas destinados a cumplimentar con las capacitaciones pertinentes dictando la reglamentación necesaria para paulatinamente incorporarlas como cátedras independientes en perspectiva y violencia de género gracias 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 señora diputada diputada martínez presidente en primer lugar creo que las propuestas que se hacen son interesantes la primera de ellas en realidad creo que tiene que ver fundamentalmente con un carácter operativo esto tiene que ver con la capacitación estrictamente y por otro lado este queremos que que puede ser presentado en una nueva propuesta con respecto al tema de la universidad esto está dirigido a los tres poderes del estado y queremos ser respetuosos de la autonomía de las universidades con lo cual como mínimo debería haber una consulta de manera tal que preferimos mantener como dijimos una votación en general y en particular como está gracias señora diputada se va a votar en general y en particular tiempo 176 171 votos fueron afirmativos, uno negativo y no hubo abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará el Honorable Senado. En consideración en general del dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y otra recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se aprueba el acuerdo de complementación económica 35 celebrado entre los estados parte del Mercosur y la República de Chile suscripto en la ciudad de Montevideo, República Oriental de Uruguay el 4 de enero del 2018, expediente 93S18. Tiene la palabra la diputada Smith. Diputada Smith y diputado Carmona, ¿podemos restringir un poco el tiempo de 10 a 5 minutos los dos? Bien, diputada Smith, 5 minutos. Muchísimas gracias, señor Presidente. Primero agradecer también hoy la reunión que tuvimos en la Comisión de Relaciones Exteriores. La presencia de funcionarios y en especial también las intervenciones de la oposición. Yo limitarme a decir que este convenio es complementario al acuerdo que ya hay de complementación económica 35 entre Chile y Mercosur. Y lo que viene a hacer es ampliar y profundizar los instrumentos jurídicos que actualmente nos rigen en materia comercial. Sin lugar a dudas, esto nos va a permitir tener mayor fraternidad y como región sudamericana, demostrarle al mundo que no solamente tenemos riqueza, que podemos producir riqueza, sino que también compartimos valores, que es algo que este mundo necesita más que nunca. Quisiera también tener en cuenta que para la reglamentación, hoy el representante de CAME hizo una sugerencia muy interesante, que es que ellos también tengan la posibilidad, junto con otras organizaciones, de monitorear el funcionamiento de este acuerdo, en especial por el impacto que esto puede tener para las pymes, que nosotros lo vemos más que positivo, abriéndose muchas posibilidades de trabajo y de crecimiento para la pequeña y la mediana empresa. Y nos parece bien que se pueda monitorear y que se pueda hacer el seguimiento. Y teniendo en cuenta que necesitamos entender estos convenios con una sabiduría y sensatez para saber que las reglas de juego que estamos poniendo no es para jugar al truco, no es para ver quién gana y quién se perjudica, sino lo ideal es que ambos países puedan complementarse y crecer. Finalmente, para no sacarle más tiempo, porque además hoy es el cumpleaños de mi hija, así que aprovecho y le mando un gran saludo para aquí, es decir que... Gracias. Recordar la carta de Sarmiento a Bartolomé Mitre, en ocasión de la finalización de su mandato como presidente, le dio un consejo que es el siguiente. Recuerda que conozco muy bien el pensar y sentir de los hermanos chilenos. Si resultas elegido presidente de la República, tendrás que soslayar muchos problemas interiores. Cada vez que se te presenten esos problemas, yo te aconsejo que sacudas el alma del pueblo argentino y lo hagas mirar hacia Chile, en especial hacia su extremo sur. Allí exactamente está la llave maestra que nos abrirá las puertas para presentarnos ante el concierto internacional como una nación destinada a regir y no a ser regida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Guillermo Carmona. Gracias, presidente. Presidente, hace dos semanas hicimos una moción que fue acompañada por una mayoría categórica de la Cámara de Diputados de que este proyecto volviera a comisión. Diputado Rossi. Yo creo que es importante que visualicemos si el objeto de la vuelta a comisión se ha cumplido, total o parcialmente, me parece que es importante hacer esta evaluación. El día jueves nos enteramos que en esta sesión se iba a incorporar el tema. El día viernes se comunicó conmigo la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, a quien le agradezco, ofreciéndome el contacto con funcionarios del Poder Ejecutivo. Yo le pedí en esa oportunidad algo que vengo reiterando desde el momento en que este tema fue rápidamente tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores. Les pedíamos dos cosas básicamente, el estudio de impacto económico y el contacto, la participación de las organizaciones empresariales y de trabajadores que tuvieran que ver con la temática económica, con las temáticas que son abordadas por este tratado con la República Hermana de Chile. La verdad, Presidente, es que más allá de la buena predisposición de la Presidenta, me dio a entender que no existía el estudio de impacto. Esta mañana lo ratificamos, Presidente, en la Comisión de Relaciones Exteriores, en la reunión conjunta que tuvimos con la Comisión de Mercosur. No hay estudio de impacto económico respecto de este tratado. Se ha dicho, se nos intentó explicar desde la Cancillería que no hacía falta porque este acuerdo no modifica los criterios arancelarios, ya rige el arancel cero, una situación de libre comercio con Chile. El problema, Presidente, problema central, centralísimo, es que este acuerdo no es un acuerdo de comercio, Presidente. Ya lo hemos señalado anteriormente, no quiero redundar en este tema. Nosotros estamos advirtiendo, Presidente, que sí existen impactos económicos, aun cuando no hay modificaciones de criterios arancelarios. Lo hemos señalado en forma especial, específica, en relación con la cuestión de las compras públicas. Las empresas chilenas van a poder participar en procesos de compra pública en la República Argentina y viceversa. Y el problema, Presidente, no es un problema que tenga que ver con chilenos versus argentinos o argentinos versus chilenos. Estamos aquí, Presidente, ante el problema de corporaciones frente a pequeñas y medianas empresas. Estamos ante el problema de empresas nacionales respecto de las grandes transnacionales. Esto es lo que estamos cuestionando fundamentalmente. No hay estudio de impacto económico, Presidente. No sabemos los impactos que va a tener el hecho de que las compras del Estado Nacional, e incluso la posibilidad de que se sumen provincias y municipios a este criterio, afecten la posibilidad de nuestras pequeñas, medianas y también grandes empresas en la provisión de bienes y servicios al Estado. Este es un tema central, Presidente. Estamos ante una medida, por lo tanto, en este campo y en otros campos, de naturaleza desregulatoria. De naturaleza desregulatoria, Presidente. Nos parece que ha habido una liviandad absoluta en el tratamiento. Hubiéramos esperado que se realizara ese estudio de impacto y se nos brindaran los elementos. Le digo con sinceridad, Presidente, si los elementos hubieran sido satisfactorios, hubiéramos tenido la posibilidad de revisar nuestra posición negativa que ya fue expresada en la Cámara de Senadores por nuestro bloque con similares argumentos. Pero además nos encontramos, Presidente, ante una situación de convocatoria sesgada a las organizaciones empresariales a las que se ha invitado a exponer, tuvimos en el día de hoy la presencia de un representante de CAME que ni siquiera representa lo que a mí me dicen los representantes integrantes de CAME en mi provincia. Yo quiero mencionarle a los que se quedaron afuera, Presidente. Se quedó afuera la CEJERA, la Confederación General Empresaria de la República Argentina, ENAC, Asociación de Empresarios Nacionales, APIME, reconocida entidad gremial empresaria representativa del sector PIME, la Central de Entidades Empresarias Nacionales, CEM, Riel, la Agrupación Gelbar que también había estado acá. Todas estas organizaciones, Presidente, estuvieron hace 12 días aquí en el Congreso de la Nación reunidos con representantes de distintos bloques, planteando que las PIMES no dan para más. El querido embajador José Octavio Bordón, alguien a quien aprecio personalmente, ha dicho que las empresas argentinas, las PIMES argentinas están en condiciones de competitividad. No es cierto, Presidente. Las condiciones macroeconómicas que presenta hoy la República Argentina y la República de Chile no permiten hacer ese tipo de aseveraciones. Estamos viviendo una profundísima crisis, no tenemos la posibilidad de equivocarnos con esto. Pero además, Presidente, voy a tratar de sintetizar en este esfuerzo que usted me pidió, pero hay un par de cosas que no puedo dejar de decir. Presidente, hemos hecho un análisis comparativo de los temas, capítulos que aborda este acuerdo y los temas y capítulos que abordan otros tratados de libre comercio, a los que evidentemente nos quieren llevar. Especialmente me voy a referir al TPP, el Tratado del Transpacífico. Fíjese cuáles son los temas del TTP. Acceso a los mercados, aquí se habla de facilitación de mercado, es el mismo contenido. Obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, competencia, compras públicas, servicios, inversiones, comercio electrónico, telecomunicaciones, propiedad intelectual, medio ambiente, aspectos laborales y de cooperación, y coherencia regulatoria, y se agregan como nuevos temas, pequeñas y medianas empresas y la cuestión de género involucrada en este acuerdo. Cáscaras vacías, Presidente, que no establecen ningún tipo de protección, ni para las mujeres, ni para las pequeñas y medianas empresas. Estamos ante una cáscara vacía que lo que hace es intentar generar una sensación de preocupación por el tema sin mecanismos específicos viables. Presidente, yo voy a terminar con una reflexión que me parece que tiene... La quiero dirigir a mis compañeros peronistas. Yo sé que algunos están con una posición de acompañamiento de esto. Mire, Presidente, nosotros venimos viendo que el mundo presenta un nivel de desigualdades profundísimos. Oxfam recientemente ha publicado que 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. En 2016 decían que 1 de cada 10 personas en el mundo sobrevive con menos de 10 dólares por día. También han afirmado que el 1% más rico de la población mundial acaparó el 82% de la riqueza generada en el año anterior, se refiere al año 2017, es un informe de enero del 2018. Y también informan que desde el 2010 la riqueza de las élites económicas ha crecido en un promedio del 13%, mientras el salario solamente el 2%. Presidente, este panorama de desigualdad creciente que vemos en el mundo y que lamentablemente se refleja en la Argentina, especialmente en el tiempo que estamos viviendo, es un panorama que es generado a través de mecanismos muy concretos. Hay un mecanismo que tiene que ver con la existencia de paraísos fiscales. Muchos de estos ricos del mundo evitan el pago de impuestos. Otro de los mecanismos, Presidente, es la generación de condiciones tributarias absolutamente privilegiadas para las grandes corporaciones y los grandes grupos económicos. Y el tercer mecanismo, Presidente, que está impactando gravísimamente en la concentración de la riqueza, es justamente la firma de tratados de libre comercio que establecen condiciones de privilegios para las empresas transnacionales asentadas en los distintos países, con una desregulación que les permite quedarse con los servicios públicos, quedarse con la provisión de los bienes del Estado, quedarse con la posibilidad de ocupar gran parte del mercado nacional de los países que firman estos acuerdos. Pero además, con el enorme privilegio que no tiene el Estado, que es concurrir a ámbitos de arbitraje como el CIADI, que terminan fallando sistemáticamente en contra de los Estados y en favor de estos grupos económicos, cuando el Estado lo que hace valer es la soberanía nacional en favor del bienestar general. Hay muchas disposiciones aquí, Presidente, que se refieren a esto. Yo les pido a nuestros compañeros peronistas de los distintos bloques, ustedes, frenemos esta iniciativa que nada va a aportar a más y mejor comercio con Chile, nos lo han dicho hoy los miembros de la Cancillería, se quedaron calladitos los miembros del Ministerio de la Secretaría de Producción, Presidente, esta mañana cuando hicimos el planteo. Les pedimos que este voto negativo no sea un voto negativo a la integración, no sea un voto negativo contra las pymes o los trabajadores chilenos, o las pymes y los trabajadores argentinos, que sea un voto que nos abra la posibilidad de un nuevo acuerdo. Fíjese, Presidente, este acuerdo obvia mencionar el principal instrumento de integración que tiene la Argentina, el Tratado de Maipú del año 2009. ¿Qué tipo de integración podemos tener si estamos obviando los principios rectores que nos da el principal instrumento de articulación con la República Hermana de Chile? Creo, Presidente, que sobre todo por el hito que marca este acuerdo, el rechazo es el camino de la responsabilidad en función de un acuerdo comercial más ventajoso, en beneficio mutuo de Argentina y de Chile, y sobre todo de los que trabajan y producen en Argentina y en Chile. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Presidente, tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Presidente, voy a agregar unos pocos elementos a los que acaba de mencionar mi compañero Carmona. Yo creo que este gobierno, desde que arribó, viene hablando de la integración inteligente al mundo. Sinceramente, lo que hemos observado hasta ahora es una desesperación bastante inconducente que ha llevado a grandes papelones, pero que no se trata de una cuestión de inserción inteligente, se trata precisamente de lo contrario, de una idea boba, fuera de tiempo, que es firmar a tontas y a locas tratado de libre comercio. Es una cuestión dogmática, es una cuestión que, digo, hay escuelas económicas que piensan que el libre comercio es la panacea, lo que va a salvar a un país, lo que lo va a desarrollar. Pero son escuelas económicas que residen, se desarrollan y tienen incidencia en los países centrales del mundo. O por lo menos eso era históricamente. Usted sabe, señor Presidente, que el desarrollo de las naciones ha sido bastante desigual, por motivos que, no hace falta aclarar, son públicos. Hay países avanzados, atrasados, centrales, periféricos, desarrollados, subdesarrollados, avanzados, emergentes, como quiera llamarlo. Si algo no le conviene a un país en vía de desarrollo, a un país emergente, es abrir completamente sus fronteras al ingreso de mercadería, mercancía, bienes y servicios producidos en el exterior, con mayor tecnología, con mayor grado de avance. Eso es tonto. Pero uno puede decir, bueno, está bien, pero esa posición es la que tiene la Argentina, el gobierno anterior, gente anacrónica. No, es la posición que tienen todos los países del mundo. Hoy incluso los avanzados. ¿Cómo puede ser que el Presidente de Estados Unidos, la principal potencia mundial, diga, primero, América, queriendo decir que quiere desarrollar su industria, dar empleo, cuidar sus capitales. Y aquí lo que hacemos es observar con bastante perplejidad y a veces un poco de vergüenza, a un Presidente que no ha parado de tratar de firmar acuerdos de apertura indiscriminada de las importaciones y que ha recibido un no por la fase en la que se encuentra el comercio mundial, el estado financiero del planeta, ha recibido un no por parte de las grandes potencias. Fíjese, ha tratado de firmar el tratado de este traspacífico, fue corriendo Macri, ni bien asumió, nos hizo observadores de la Alianza del Pacífico, poco tiempo después Trump dice eso no existe más, no le conviene a Estados Unidos. Mirá si le va a convenir a Argentina, si no le conviene ni a Estados Unidos, la Unión Europea lo hemos visto fracasar 100 veces con el intento de tratado de libre comercio con la Unión Europea, ¿por qué? Porque la Unión Europea quiere proteger su empleo, quiere proteger su salario, quiere cuidar a los suyos, Macri no. Y ahora nos encontramos con este nuevo intento, probablemente desesperado, probablemente de nuevo inconducente, probablemente con pocos efectos, pero como decía bien, el diputado Carmona, lo más triste de todo esto es que hoy van a votar un acuerdo de libre comercio con un país sin conocer un solo dato de cómo va a afectar a la industria argentina, cómo va a afectar al trabajo de la Argentina. Lo van a votar porque lo dice Macri, porque necesitará decir algunos firmé, fracasé en todo, pero firmé este con Chile. La verdad, señor Presidente, que creo que este Parlamento se merece y la sociedad se merece una discusión un poquito más seria. Nadie está diciendo si esto nos va a dar más trabajo, más riqueza. Es como una confianza ciega, es como rezarle al altar del libre comercio cuando ese altar en este momento se encuentra deteriorado, roto, cuestionado por las grandes potencias mundiales que están mucho más avanzadas que la Argentina. ¿Sabe por qué Estados Unidos le pone un arancel del 35 a China? ¿O quiere ponerle Trump? Porque si no, sus industrias no pueden competir. Cosa que es clara. ¿Por qué trae de los pelos a las industrias que se quieren ir a radicar afuera? Porque dice, el Estado tiene que defender, antes que nada, la situación nacional. Y esto no es en desmedro de otros países. Es para evitar estrategias predatorias de otros países, que no es el caso de Chile. Fíjense lo más triste de todo esto. Nosotros, Chile es un país asociado al Mercosur bajo la forma del acuerdo de libre comercio. Nosotros tenemos acuerdo de libre comercio con Chile, firmado en el acuerdo de complementación económica en el año, el AC35 del año 2006. Arancel cero. ¿Qué es lo que le agrega a esto? ¿Qué es lo que le agrega económicamente? ¿Qué van a votar? ¿Qué le agrega esto económicamente a la Argentina? ¿Qué le mejora a Chile incluso? ¿Sabe cómo estudia cualquier país, un tratado cualquiera, de libre comercio o de lo que sea? Estudia, explica y fundamenta en el Parlamento que esto va a traer, no sé, un crecimiento de la riqueza, una mejora en tal industria, mejores eslabonamientos productivos. Nada, no hay nada. No sabemos. O sea que estamos votando algo a libro cerrado de consecuencias inciertas. Lo único que estamos pidiendo acá es no ser tan dogmáticos. Tan ideológicos, tan ridículos a esta altura de querer firmar tratado de libre comercio porque estaba de moda en otro momento. Ahora ni está de moda. Y ha confesado la Cancillería Argentina que ni ustedes saben, que ni el Ejecutivo sabe. Si esto va a ser bueno o va a ser malo. Yo anticipo, hay cosas que van a ser malas que no hay que firmar. Ceder soberanía a tribunales de arbitraje internacional. Nadie cree en esos tribunales. El CIADI no es un tribunal creíble. Falló siempre en contra. Los jueces son cuestionables. No lo digo yo. Lo dicen los expertos de nuestra Cancillería. Diputado, podemos ir cerrando. Lo dicen los expertos de nuestra Cancillería. Bueno, no lo quieren escuchar. Correcto. Voten su tratado de libre comercio. Voy a ser breve, señor Presidente. Conclusión. Acá es contradictorio con una ley que ustedes trajeron, la de compre nacional. No fomenta las inversiones. No garantiza los derechos jurídicos de las empresas argentinas. Lo cede a una jurisdicción extranjera o peor, extranacional. Desfavorable en general para nuestro país. En telecomunicaciones nos pone en riesgo la intimidad de las personas. No sirve. Pero lo digo yo y me gustaría poder contar en este Parlamento una vez con un estudio serio. Porque ustedes trajeron estudios de esto. Por ejemplo, cuando los que están ahora tratando de interrumpir, sin suerte, decían que lo que votaron para los jubilados los iba a beneficiar. Lo dijeron como 5 diputados de ahí al Presidente de la Nación. Que eso que votaron iba a beneficiar a los jubilados. Ese nivel de estudio tienen. Vos, la, sean. Este tratado hay que discutirlo después de haberlo estudiado. Así hay que votar en contra. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Martín Charchora. A nosotros nos parece importante, retomando conceptos, que tenemos que tener sí o sí ampliar mercados. Necesitamos sí o sí relacionarnos de una manera inteligente con el mundo y no podemos, por supuesto, hacerlo sin celebrar tratados y sin celebrar convenios, que no son nuevos. Los han hecho muchísimos gobiernos de distintas maneras, eligiendo distintos aliados. Esa inserción tiene que ser inteligente, cuidando naturalmente cada uno sus industrias, como son todos los acuerdos que se realizan en la diplomacia internacional. Lo que a nosotros nos parece importante, en este que por lo menos las consultas que nosotros hemos hecho, las que tuvimos no solo en la comisión de hoy, en la cual hubo la contestación de, por supuesto, de muchas de las preguntas que hicieron los diputados, lo que sí nos parece que este tratado nosotros lo vamos a acompañar, es entender que está claro que el Poder Ejecutivo tiene la potestad para hacer tratados como estos, pero está claro que el Congreso tiene la potestad de avalarlos o no. Y está claro que este es un gobierno de minoría y que tiene, más allá de las potestades que establece la Constitución, tenemos que ir generando un procedimiento distinto. Y en ese procedimiento distinto no puede ser que ingresen, como ingresó en la anterior sesión, un tratado de esta manera, y querer irrumpir en el Congreso e inclusive querer votarlo, es más, se sometió a votación y tuvimos que, entre todos, para hacer las consultas pertinentes, para adentrarnos en cada uno de los temas, volverlo a comisión. Lo cual genera naturalmente en la diplomacia entre los países algunos roces que no tendríamos que tener y es producto del mal manejo de situaciones. La verdad que lo que se hizo con este tratado de idas y vueltas de querer atropellar a todo el Congreso de esta manera, no me parece una buena alternativa, cuidando la diplomacia de los países, cuidando la diplomacia, en este caso del Mercosur, con la relación con nuestros hermanos chilenos o con Chile. A lo cual nosotros, les quiero decir a todos, tenemos superávit comercial. O sea, no es una relación menor. Entonces, ¿qué planteamos? Porque sabemos que hay otros acuerdos, les quiero decir a todos los diputados, que se están trabajando, llevando a cabo con diversos sectores y con otros países también. Bueno, ¿por qué no podemos establecer, en virtud de esta situación que se da con un Ejecutivo que no tiene mayoría en el Congreso, en el Parlamento, de diputados que vayan trabajando con Cancillería en la elaboración de los mismos? Para poder, en estos momentos, que cada una de estas preguntas que se hacen, de buena fe, porque yo creo que todos los diputados acá tienen buena fe y quieren que a la Argentina le vaya bien. Entonces, ¿por qué no poder tener y no vivir situaciones como esta, o como la que sufrimos en la anterior sesión, de tener que volver un acuerdo a comisión? Que cuando ya lo tratemos en el Pleno, más allá de las posiciones ideológicas que cada uno pueda tener, y por supuesto del posicionamiento con la inserción en el mundo que crea que tiene que tener nuestro país, tener determinados temas ya solucionados y acotados. Por eso nosotros lo vamos a acompañar, pero pedimos a la comisión en especial este trabajo en particular, dada la situación que tiene la Argentina, de que tiene un gobierno que tiene minoría en las cámaras. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Alejandro Grandinetti. Gracias, señor presidente. Quisiera hacer algunas consideraciones. Una de carácter metodológica. Primero, considerando y aplaudiendo lo que usted impuso como normativa, señor presidente, que es esto de la diplomacia parlamentaria. Que la verdad que fue un avance, por lo menos desde nuestra humilde opinión, que nos lleva a este Parlamento a tener una visión de política de Estado un poco más consistente. En ese sentido, la primera objeción que planteamos es una objeción metodológica. Si efectivamente nosotros podemos conseguir consensos, si estamos buscando políticas que trasciendan a un gobierno de turno, lo más importante es generar los ámbitos de debate, de discusión, de construcción, en la cual se pueda participar. Está claro que la Constitución manda que la política internacional de la República Argentina corresponde al Poder Ejecutivo y al Legislativo decir sí o no. No podemos modificar el tratado. Lo que sí podemos es contribuir a la construcción de ese acuerdo que se logró con el hermano país de Chile. Y en eso encontramos una debilidad en la construcción, señor presidente. Porque además no solamente no fueron consultados los legisladores en esto que tiene que ser una política de Estado, que uno lo ve a 10, 15, 20 años, obviamente modificándolo, si es que es necesario modificar. Si no, no fueron consultados ni siquiera los actores económicos involucrados en esto. Y seguramente todo se puede enriquecer con miradas divergentes, diferentes. Por eso es una política de Estado. Creo que el aislamiento del Poder Ejecutivo en muchos temas también se refleja en este tratado. A aislamiento que se ve en el apuro del tratamiento que tuvimos hace 15 días atrás. Pero dicho eso, y de nuevo destacando que su presidencia, a partir de los últimos años que me tocó ser diputado, esta diplomacia parlamentaria se intentó en muchos de esos otros temas. Que me parece que es un paso adelante. En el capítulo 3, cuando se habla de emprendedores y pequeñas y medianas empresas, se habla de la creación de un comité de seguimiento. Pero en ese comité de seguimiento solamente van a estar involucrados funcionarios públicos. No hay ninguna entidad. Así que nosotros lo que pedimos, que quede expreso, que ese comité de seguimiento tiene que tener la participación de las pymes, de CAME y de todas las cámaras involucradas, incluso también del mundo del trabajo. Es un lugar y un ámbito de discusión y de seguimiento. El otro tema fundamental que también se planteó aquí es cómo queda la relación de la Argentina de aquí en adelante. Bueno, en el capítulo 20, página 290, se menciona que el tratado puede ser denunciado y dejado sin efecto por Argentina cuando lo desee y también puede ser reformado o enmendado el tratado también cuando lo desee. Con lo cual, digo, está bien, es una discusión, la teníamos que haber llevado adelante, pero también es cierto que no tenemos un paquete cerrado mucho más complicado. La otra cuestión que quería destacar es que el mismo tratado hace mención a las llamadas medidas disconformes. En las medidas disconformes, en el anexo 8.11, se hace un listado para la Argentina, lo mismo hace Chile, de cuáles son los elementos que la Argentina deja por fuera porque lo considera de política de Estado y que no van a entrar en este libre comercio. Entonces, ahí se menciona la transferencia o disposición de participaciones accionarias o activos por parte de empresas estatales o entidades gubernamentales. Asimismo, Argentina se reserva el derecho a adoptar medidas para regular el control accionario por parte de inversionistas extranjeros. Habla de actividades de pesca, acuicultura y actividades conexas, incluyendo el establecimiento de requisitos de domicilio o residencia o nacionalidad. También habla de medidas respecto a la navegación, composición de la tripulación y de las embarcaciones empleadas en la industria pesquera, en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción, energía nuclear, otorgamiento de preferencias a los fabricantes nacionales de vehículos automotores, remolques y semiremolques, otorgamiento de preferencias a los fabricantes nacionales de instrumentos y materiales médicos y odontológicos. En fin, se enumera a aquellos que se consideran sectores estratégicos. Con todo haber respeto, me parece que tendríamos que haber agregado otros temas. La industria satelital, la industria del software, sobre el cual vamos a tener que discutir, un régimen que ha sido muy exitoso, que nos permitió tener una balanza comercial de cerca de mil millones de dólares hacia la Argentina. Y quizás en ese debate de diferentes sectores, ya voy terminando, señor Presidente, podríamos haber encontrado seguramente algunas conclusiones que beneficien a la industria nacional, que eso se trata, o a nuestros empresarios. Por eso, dicho lo anterior de la cuestión metodológica, la mención de cómo se tiene que hacer el seguimiento, si se puede agregar, y la apertura de un debate, porque se puede agregar a partir de ahora, esto no queda cerrado en función de lo ya firmado, de áreas estratégicas, como decía anteriormente, de la industria satelital, la industria del software, podría agregar la industria carrocera, que es una industria muy cara a algunas provincias, y algunas otras que seguramente los representantes de las provincias pueden agregar. También es cierto que con respecto a las provincias no lo involucra. Cierro con esto, señor Presidente. Cuando estamos midiendo el impacto que se pidió aquí, y en eso sí coincido con el diputado Carmona, el impacto económico que tiene este tipo de tratado, tenemos que medir también la simetría de cuando estas empresas chilenas vengan a participar en las licitaciones, en el Compre Nacional, en igualdad de condiciones, tienen algo que no tienen la mayoría de las empresas en la República Argentina. ¿Y sabe qué, señor Presidente? Acceso a un crédito que se pueda devolver. Con tasas del 60%, del 70%, del 80%, lo estamos limitando a nuestros empresarios. Entonces, dichas todas esas objeciones, igual vamos a acompañar y vamos a solicitar que efectivamente sean incorporadas todas esas. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Martín Lustó.